Hola, bienvenidos al canal de Asesoría Académica. En este video resolveremos 100 ejercicios sobre límites básicos, principalmente con indeterminaciones de orden 0 sobre 0. Adicionalmente analizaremos las gráficas para cada ejercicio y de esta manera tener una mayor comprensión del tema. Este video está diseñado para aumentar la dificultad de cada ejercicio paulatinamente y de esta manera aportar positivamente al conocimiento sobre el tema que es la base del cálculo diferencial. En la descripción de este video existe un listado sobre todos los ejercicios que te llevará al ejercicio que necesites. No te olvides de suscribirte gratis al canal, comenta y deja tu me gusta. Sin más, comenzamos. Resolver los siguientes límites. Límite cuando x tiende a ser 5 de 20. En este caso la función es de este 20. Esta función es una función constante. Entonces, para cada uno de estos límites que vamos a trabajar siempre vamos a necesitar reemplazar el valor al que tiende x en la función. En este caso la función es 20. Cuando es una constante no hay donde reemplazar ese valor, por tanto la respuesta es exactamente el mismo valor o la misma constante. Podemos ver que en las propiedades de los límites que tenemos en la parte inferior dice límite cuando x tiende a ser a. En este caso el a sería 5. De k. k es la constante. Entonces en este caso la constante es 20. También es igual a k. Es decir, es igual al mismo valor de 20. Y no importa el ejercicio que sea, mientras tenga una función constante siempre será la misma respuesta esa función constante. Analizando gráficamente tenemos que el límite cuando x tiende a ser 5 de la función que es 20. Lo primero que haríamos es graficar la función. Como es una función constante estaría representada por esta línea de color verde que en todo momento, en todo punto tiene un valor de 20. Es una línea paralela al eje de las x y perpendicular al eje de las y. Entonces como me dice cuando x tiende a ser 5, aquí tendría 5. Yo genero una recta hacia la función. En este caso la función sería 5 en x y 20 en y para este punto. Lo cual implica que el límite cuando x tiende a ser 5 de la función 20 es igual a 20. El siguiente ejercicio dice el límite cuando x tiende a ser 5 de la función. En este caso la función es 2x. Entonces lo que se debe hacer primeramente es como dice el ejercicio que x tiende a ser 5. Este valor de x en el que sería igual al valor de 5 se reemplaza en la función. 2 por 5. Entonces 2 por 5 es 10. Por tanto el límite cuando x tiende a ser 5 de 2x es igual a 10. Desde el punto de vista gráfico la función f de x igual a 2x es esta línea recta inclinada. En este caso como nos dice que x tiende a ser 5, tenemos el punto 5. Mandamos una recta hacia la función y obtenemos el punto al que tiende, en este caso tiende a ser 10. Por ende cuando x tiende a ser 5 la función tiende a ser 10, la cual es la respuesta a este límite. El siguiente ejercicio. Límite cuando x tiende a ser menos 5 de la función que sería x al cuadrado menos 5. Entonces esto representa la función en este caso. Lo primero que se debe hacer es reemplazar el valor que me da. Dice que x tiende a ser menos 5. Entonces en la función donde vea x voy a reemplazar el valor de menos 5. Como dice x al cuadrado sería menos 5 elevado al cuadrado y menos 5. Entonces voy haciendo las operaciones. Un negativo elevado al cuadrado sabemos que se hace positivo. Y 5 al cuadrado es 25. menos 5, 25 menos 5 es igual a 20. Entonces el límite cuando x tiende a ser menos 5 de x al cuadrado menos 5 es igual a 20. Desde el punto de vista gráfico la función que en este caso es x al cuadrado menos 5 f de x es representada por esta línea verde, es decir, esta parábola. Entonces como me dice que x tiende a ser menos 5, yo le buscaría al menos 5 que sería en el eje x este valor de aquí. Y lanzamos una recta hacia la función y vemos a qué valor tiende. En este caso tendería a ser 20. Entonces el límite cuando x tiende a ser menos 5, en este caso así de igual a 20 gráficamente. El siguiente ejercicio dice límite cuando r tiende a ser un tercio de la función. En este caso la función es 5r menos 7. Nótese que aquí me da con la letra, con la variable r, que entonces no necesariamente todos los ejercicios van a tener una x, sino puede ser r, puede ser h, puede ser m, etc, etc de letras. En este caso me dice que r tiende a ser un tercio. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar donde yo vea r en la función, que es esto de aquí. Bueno, en este caso no sería f de x, sino sería f de r, ¿no? Reemplazar donde yo vea r el valor de un tercio. Entonces esto sería igual. Aquí dice 5 por r, entonces sería 5 por r que vale un tercio menos 7. Entonces voy operando. Este 5 se sobreentiende que es sobre 1. Entonces numerador por numerador, denominador por denominador, 5 por 1 es 5, 1 por 3 es 3, menos 7. Saco el mínimo que sería entre 3, y este se sobreentiende que está sobre 1, entre 3 y 1 es 3. 3 para 3 es 1, por 5 es 5, menos 3 para 1 es 3, perdón, 3 para 1 es 3, por 7 es 21. Y entonces restamos. 5 menos 21 es menos 16, dividido entre 3, y por tanto el límite cuando r tiende a ser un tercio de 5r menos 7, ha sido igual a menos 16 tercios. Gráficamente la función, en este caso sería f de r, es 5r menos 7. Esta función es representada por esta recta verde, que es una línea inclinada hacia la derecha. Entonces, en esa función vamos a buscar el r igual a un tercio. En este caso, este punto sería el un tercio. Y enviamos una recta hacia la función y obtenemos esta de acá, que en este caso sería el valor que obtenemos, menos 16 tercios, o también se puede decir que es menos 5,3333. Por tanto, esto es igual a menos 16 tercios, o menos 5.3333, periódico. El siguiente ejercicio dice el límite cuando x tiende a ser menos 2 de la función. Entonces, en este caso tenemos esta función, que es una función cúbica, f de x, y nos dice que x tiende a ser menos 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de menos 2 en la función donde yo vea x. Entonces, esto nos va a dar igual a 3 por x al cubo, sería 3 por menos 2 elevado al cubo, menos 4 por x al cuadrado, menos 4 por x, que es menos 2 al cuadrado, más 2 más 2x, más 2 veces x, que es menos 2, y menos 3. Entonces, al hacer esto, podemos ir haciendo las operaciones. Entonces, tendría, le voy a poner aquí, ¿no? 3 menos 2 elevado al cubo, sería un negativo al cubo, sigue siendo negativo. 2 al cubo es 8, ¿no? 2 por 2 es 4, y por 2 es 8, menos 4, aquí sería un negativo al cuadrado, se hace positivo, y 2 al cuadrado es 4. Aquí ya puedo multiplicar directamente, más por menos, menos, 2 por 2 es 4, y menos 3. Entonces, le voy a seguir acá, sería, multiplico más por menos, menos, 3 por 8, 24. Acá, menos por más, menos, 4 por 4, 16. Acá, menos 4 y menos 3, podríamos ponerle directamente menos 7. Y aquí todos son negativos, entonces, la respuesta nos va a dar negativa. Entonces, sería, 24 menos 16, menos 7. Le podemos ir haciendo por partes, o sumar así, 7 y 6, 13. 13 y 4, 17, voy 1, 2, y 2 son 4, entonces, sería menos 47. Por tanto, el límite cuando x tiende a ser menos 2 de 3x al cubo, menos 4x al cuadrado, más 2x menos 3, ha sido igual a menos 47. Gráficamente, esta función es representada por esta línea verde, una función cúbica, tiene esta forma como de S, ¿no? Entonces, aquí dice que cuando x tiende a ser menos 2, que menos 2 está acá, no, x tiende a ser menos 2. Entonces, aquí lanzaríamos una recta hacia la función, pero la función está por acá abajo. Entonces, la recta va a irse hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, le voy a hacer un acercamiento a esa parte. Menos 2 está aquí, y como bajaría, la parte de abajo sería esta. Entonces, S llega hasta acá, y se obtiene que aquí el valor es menos 47. 47, por tanto, el límite cuando x tiende a ser menos 2 de esta función es igual a menos 47. El siguiente límite dice, límite cuando x tiende a ser menos 1 de la función, me da esta función de aquí. Entonces, lo que tendría que hacer es, como dice, x igual a menos 1, entonces yo reemplazaría en la función. Ahora, yo me puedo dar cuenta desde el inicio, que arriba dice x más 1, y abajo también dice x más 1. Entonces, antes de reemplazar, yo podía simplificar y decir que esto es igual al límite cuando x tiende a ser menos 1 de 1. Porque al simplificar se nos queda 1. Entonces, tendría que reemplazar x igual a menos 1 aquí en esta función. Pero como no hay ninguna x donde reemplazar, la respuesta directamente sería 1, según la propiedad que ya hemos analizado inicialmente en algunos otros ejercicios. Por tanto, el límite cuando x tiende a ser menos 1 de x más 1 sobre x más 1 ha sido igual a 1. Gráficamente, la función original, que es esta de aquí, está representada por esta línea verde, que es la función simplificada. En este caso, como nos dice que x tiende a ser menos 1, entonces aquí tendría menos 1. Al mandar una línea hacia donde está la función, obtenemos que para x igual a menos 1, y tiene que valer un 1. Ahora, nótese que aquí hay un punto abierto, o sea, aquí hay una bombita sin pintar. ¿Qué significa eso? Que en la función original, el denominador no puede ser 0. Entonces, el valor de menos 1 no podría tener esta función, y por eso se debe graficar abierto este punto, sin pintar. El siguiente ejercicio dice, límite cuando x tiende a ser 2 de la función, me da esta función. Entonces, vamos a reemplazar. Como me dice que x tiende a ser 2, donde yo vea x en la función, voy a reemplazar el valor de 2. Aquí me dice x al cuadrado, entonces sería 2 elevado al cuadrado, menos x, entonces sería menos 2 y menos 2. 2 menos 2, todo eso sobre, abajo dice 2, x, 2, menos 2. Entonces, esto nos va a quedar 4 arriba, menos 2 y menos 2, menos 4, dividido para 2 menos 2, abajo 0. 0 arriba, 4 menos 4 es 0, dividido para 0. Esto se conoce con el nombre de indeterminación. La indeterminación de orden 0 sobre 0 se levanta generalmente factorando. En otras ocasiones se utiliza la conjugada. También hay algunas veces que se puede hacer sustitución. En este caso vamos a resolverle factorando, porque la conjugada generalmente se aplica cuando hay raíces. Entonces, tendríamos el límite cuando x tiende a ser 2. En el numerador tengo un trinomio, este se resolvería como trinomio de la forma. x menos, x menos por menos, más, en dos paréntesis. Dos números que multiplicados me den 2 y como estos dos son diferentes, restados me den 1, 2 y 1. Todo esto sobre x menos 2. Entonces, en este punto yo puedo simplificar el x menos 2 de arriba y el x menos 2 de abajo. Entonces, esto nos va a quedar como límite cuando x tiende a ser 2. Y lo único que quedaría es x más 1. Entonces, en este punto vamos a volver a reemplazar. Recuerden que dice que x tiende a ser 2. Por ende, el valor de 2 lo voy a reemplazar donde ve x. Entonces, sería x que es 2 más 1. 2 más 1 es 3. Entonces, el límite cuando x tiende a ser 2 de x al cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 ha sido igual a 3. Gráficamente tenemos la función original y tenemos la función simplificada representada por esta línea inclinada hacia la derecha. Como nos dice que x tiende a ser 2, entonces 2 está aquí. Si vamos con una recta hacia donde está la función, obtenemos que el valor de acá es 3. Por ende, cuando x tiende a ser 2, el valor del límite es 3. Nótese nuevamente que aquí está abierto. ¿Por qué? Porque en el caso de la función original, el denominador no puede ser igual a 0. Y si yo reemplazo aquí 2, 2 menos 2 es 0. Pero como no puede ser, entonces por eso tenemos que abrir este punto y no pintarlo. Y por tanto, el límite en este caso es igual a 3 según nuestro gráfico. El siguiente límite dice límite cuando x tiende a ser 0 de la siguiente función. Entonces, en este caso nos da el límite y nos dice que x tiende a ser 0. Por tanto, este valor de 0 vamos a reemplazar en la función en donde yo vea x. Esto, por tanto, nos quedaría igual. Aquí sería x al cubo, entonces acá debe ser 0 al cubo. Más 3 por x al cuadrado, es decir, por 0 al cuadrado. No se olviden nunca los paréntesis y todo eso. Acá abajo dice x al cubo, entonces sería 0 al cubo. Menos 4 por x, en este caso x vale 0 al cuadrado. Entonces, vamos reemplazando. 0 al cubo es 0, más, aquí sería 0 al cuadrado, 0. Y multiplicado por 3, todo esto nos da 0. Sobre, acá sería 0 al cubo, 0. Menos, lo mismo, esto de aquí, 0 al cuadrado, 0. Por 4, 0. Entonces, 0 más 0, 0. Abajo 0, menos 0, 0. Esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0. Ya hemos mencionado que esta se puede levantar factorando por la conjugada o existen otros métodos adicionales. La conjugada se utiliza cuando hay raíces, aquí no hay. Entonces, vamos a factorar. Entonces, nos quedaría límite cuando x tiende a ser 0. En el numerador puedo sacar factor común, es un binomio, y el factor común sería x al cuadrado, que multiplica a x más 3. Al denominador, por otra parte, también puedo sacarle factor común x al cuadrado, y entonces me quedaría x menos 4. Por tanto, se podría simplificar este x al cuadrado con este x al cuadrado, que es la idea de factorar, que siempre se simplifica al reemplazar ahí un valor, ¿no? Entonces, lo que nos va a quedar es el límite cuando x tiende a ser 0, de x más 3, dividido para x menos 4. Ahora volvemos a reemplazar. Como nos dice, cuando x tiende a ser 0, entonces, donde vea x voy a poner 0. Sería x más 3, 0 más 3. Al denominador, 0 menos 4, 0 menos 4. Por tanto, 0 más 3 es 3, y 0 menos 4 es menos 4. Por ende, el límite cuando x tiende a ser 0, de x al cubo más 3x al cuadrado, sobre x al cubo menos 4x al cuadrado, ha sido igual a menos 3 cuartos. Gráficamente, tenemos la función original, y esta función verde, que es una función homográfica, que es la función simplificada. En este caso, nos dice, cuando x tiende a ser 0, entonces, cuando x tiende a ser 0, sería este punto, ¿no? Aquí, ¿no? Y, ¿cuál sería el valor en la función? Entonces, cuando x tiende a ser 0, el valor sería este de acá. Que, en este caso, sería menos 3 cuartos. Nótese que aquí está el punto abierto, ¿por qué? Porque el denominador no puede ser igual a 0, tiene que ser diferente de 0. Y si reemplazo 0 en la función original, aquí, voy a obtener el valor de 0. Por ende, debe abrirse ese punto, no debe estar pintado. El siguiente ejercicio nos dice, límite cuando x tiende a ser menos 3 de la función. En este caso, me da la función. Como nos dice que x tiende a ser menos 3, lo primero que vamos a hacer es reemplazar donde yo vea x en la función, este valor de menos 3, es decir, aquí sería menos 3, menos 2, dividido para menos 3 más 5. Nótese que cuando reemplazo ya no pongo el término límite, ¿no? Esto sería igual a menos 3 y menos 2 al numerador es menos 5 y al denominador sería menos 3 más 5 igual a 2. Por ende, el límite cuando x tiende a ser menos 3 de x menos 2 sobre x más 5 ha sido igual directamente a menos 5 medios. Gráficamente, la función que tenemos aquí está dada como esta función homográfica, es decir, esta hipérbole, ¿no? Entonces, aquí me dice cuando x tiende a ser menos 3, entonces le buscaría el valor de menos 3, pero aquí está muy pequeño, le voy a ampliar un poco para entender mejor. Ampliando la función vemos que el valor cuando x tiende a ser menos 3, al lanzar una línea hacia la función, tenemos este punto que nos daría menos 2,5 o menos 5 medios, que es exactamente lo mismo. Por tanto, este límite ha sido igual a menos 5 medios. El siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 3 de la función. Entonces, tenemos que, como me dice que x tiende a ser 3, lo que voy a hacer es reemplazar el valor de 3 donde yo vea x de la función. Entonces, esto sería igual a 3 elevado al cuadrado menos x, que sería menos 3, y eso menos 6. Todo esto sobre 3 menos 3. Ahora realizamos las operaciones. 3 al cuadrado es igual a 9, menos 3 y menos 6 también es igual a menos 9, sobre 3 menos 3, que es 0. Entonces, esto nos quedaría 9 menos 9, 0 sobre 0. Entonces, 0 sobre 0 es una indeterminación que se levanta generalmente factorando o por la conjugada o por otros métodos. En este caso, como la conjugada se utiliza con raíces, aquí no hay raíces, no voy a prestarle atención, voy a tratar de resolverlo factorando. Entonces, me quedaría límite cuando x tiende a ser 3. Nótese que cuando reemplacé, ya no puse el término límite, pero como voy a hacer operaciones, sí lo pongo. Entonces, arriba en el numerador tengo un trinomio, que podría ser un trinomio de la forma. Entonces, vamos a factorarle la raíz de x al cuadrado, x aquí, x acá. Aquí va este signo y acá la multiplicación, menos por menos, más. Dos números que multiplicados me den 6 y como estos dos son diferentes, restados me den 1. Serían 3 y 2 sobre el x menos 3 que estaba ahí. Entonces, simplificaría, x menos 3 con x menos 3 se va simplificado y me quedaría límite cuando x tiende a ser 3 de x más 2. Como me dice, límite cuando x tiende a ser 3, ese valor lo reemplazamos y nos quedaría en vez de x 3 más 2 igual a 5. Por tanto, el límite cuando x tiende a ser 3 de x al cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 3 ha sido igual a 5. Gráficamente tenemos la función original y la función simplificada representada por esta línea verde inclinada, en donde nos dice que límite cuando x tiende a ser 3, buscamos el punto 3 que en este caso sería este, al llevar una recta hacia la función obtenemos el valor al que tiende, en este caso sería 5 y nótese que en este punto específico está despintado, está abierto. ¿Por qué? Porque en la función original el denominador no puede ser igual a 0. Si yo reemplazo 3 menos 3 me daría 0, por ende ese punto no debe tomarse en cuenta y debe estar abierto. Límite cuando t tiende a ser menos 6 de la función, en este caso nos da directamente la función, y como nos dice que t tiende a ser menos 6, ese valor de menos 6 voy a reemplazar donde vea t. Entonces esto va a ser igual a menos 6 elevado al cuadrado, porque dice t al cuadrado, más 6, todo esto sobre menos 6 y menos 6. Entonces, menos 6 al cuadrado, un negativo al cuadrado se hace positivo, 36 más 6 dividido para menos 6, menos 6, menos 12. Entonces aquí voy a tener 36 más 6 es 42, dividido para menos 12. Puedo simplificar, en este caso la sexta 2, la sexta 7. Entonces, en este caso me queda límite cuando t tiende a ser menos 6 de t al cuadrado, más 6 sobre t menos 2, igual a menos 7, medio. Gráficamente tenemos la función original y la función simplificada representada por estas líneas verdes en la función. En este caso, como nos dice que t tiende a ser menos 6, le buscaría el valor de menos 6, pero en realidad está muy pequeño aquí, le voy a agrandar un poco más. Observando la función ya más agrandada, dice que cuando tenemos t igual a menos 6, que sería este punto de acá, y si enviamos una recta a t a la función, entonces vamos a tener el valor de menos 3,5 o menos 7 medios al que tiende la función. Entonces esto sería igual a menos 7 medios. El siguiente ejercicio dice, límite cuando x tiende a ser 2 de la función. En este caso dice que x tiende a ser 2, entonces este valor de x, 2, vamos a representar donde, vamos a reemplazar donde yo vea 2 en la función. Entonces este caso sería 2 al cuadrado menos 4, dividido para 2 menos 2. En este caso 2 al cuadrado es 4 menos 4, y en el denominador 2 menos 2 es 0. Entonces me quedaría 0 al numerador, dividido para 0 al denominador, por tanto esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0, el cual se levanta factorando o por la conjugada. Como la conjugada se utiliza principalmente cuando hay raíces, y si en este caso no hay, entonces vamos a tratar de factorar. En este caso, nótese que cuando ya reemplazo los valores, ya no pongo el término límite, pero como voy a hacer operaciones, ahí sí pongo límite. Límite cuando x tiende a ser 2, entonces al numerador tengo x al cuadrado menos 4, que es una diferencia de cuadrados, entonces puedo factorarle, sabemos que la raíz de x al cuadrado es x al 1 y al otro, la raíz cuadrada de 4 es 2, 2, en el 1 puedo poner menos y en el otro más, o viceversa, y al denominador nos queda x menos 2. Entonces aquí hay algo que simplificar, el x menos 2 con el x menos 2, tanto al numerador o al denominador, entonces esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 2 de x más 2. Entonces nuevamente podemos reemplazar, x tiende a ser 2, entonces donde vea x voy a poner el valor de 2, 2 más 2 es igual a 4. Por ende el límite cuando x tiende a ser 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, ha sido igual a 4. Gráficamente tenemos la función original y la recta que representa la función simplificada, en este caso nos dice que x tiende a ser 2, entonces el valor de 2 está aquí, mandando una recta hacia la función obtenemos el valor al que tiende, que en este caso es 4. Entonces esto es igual a 4, y nótese que ahí hay un punto abierto, aquí ¿por qué? Porque este denominador que le he puesto en el cuadrito, no puede ser igual a 0, entonces este punto de 2 le está haciendo 0 al denominador, por ende hay que abrirlo, en este caso va despintado. El siguiente ejercicio dice, límite cuando h tiende a ser 0 de la función, que en este caso es esta de aquí, cuando me dice que h tiende a ser 0, lo que vamos a hacer es reemplazar donde yo ve h en a función, que es esta de aquí, el valor de 0, entonces vamos a tener 0 sobre 0 al cuadrado, menos 7 por 0, menos 7 por 0, más 1, y me va a quedar 0 al numerador, y al denominador, 0 al cuadrado, 0, menos 7 por 0, 0, más 1, entonces nos va a quedar 0, dividido para 0, menos 0, 0, más 1, 1, y entonces nos queda 0, dividido para 1, que es igual a 0, por ende, el límite cuando h tiende a ser 0, de h sobre h al cuadrado, menos 7, h más 1, ha sido igual a 0, gráficamente, esta función, está representada por estas rectas verdes, que vendrían así, acá, y acá, como se puede observar, hay varios ramales para esto, entonces me dice, que cuando h tiende a ser 0, cuando h tiende a ser 0, sería este punto, le voy a agrandar un poco, para que se vea mejor, agrandándole, podemos ver, que cuando h vale 0, es el punto de intersección, y pasa por el 0, 0, entonces cuando h tiende a ser 0, la función también tiende a ser 0, entonces la respuesta, en este caso, es igual a 0, en siguiente ejercicio, dice límite, cuando x tiende a ser 3, de la función, que sería esta de aquí, entonces lo que tenemos que hacer primero, es como me dice, que x tiende a ser 3, vamos a reemplazar, donde veamos x, vamos a reemplazar, por el valor de 3, y me quedaría, al numerador, 3 menos 3, sobre, 3 al cuadrado, menos 9, entonces me quedaría, 3 menos 3, 0, sobre 3 al cuadrado, 9, menos 9, 0, dividido, para 0, entonces esto es una, indeterminación, de orden, 0 sobre 0, la cual, se levanta, factorando, o por la conjugada, la conjugada, se aplica cuando hay raíces, principalmente, en este caso no hay como, y podríamos entonces, factorar, por tanto, vamos a hacer eso, no te sé que cuando ya puse, ya reemplacé, no pongo el término límite, pero ahorita, que voy a hacer operaciones, si voy a seguir poniendo límite, no, eso es importante, entonces, al numerador, no hay nada que hacerle, x menos 3, pero, al denominador, tengo x al cuadrado, menos 9, entonces puedo factorar, porque es una, diferencia de cuadrados, entonces, la raíz de x al cuadrado, es x, va al 1, y va al otro, la raíz de 9 es 3, entonces, va al 1, va al otro, y pongo los signos, uno menos, y otro más, o viceversa, entonces, aquí puedo simplificar, x menos 3, con x menos 3, se va, y me queda el límite, cuando x tiende a ser 3, arriba ya quedaría 1, y al denominador, me quedaría x más 3, por tanto, voy a reemplazar, el valor que me da nuevamente, x tiende a ser 3, y me quedaría 1, sobre 3 más 3, lo cual me da 1 sexto, por tanto, el límite, cuando x tiende a ser 3, es de x menos 3, sobre x al cuadrado, menos 9, ha sido igual a 1 sexto, gráficamente, tenemos la función original, y la función simplificada, representada por la recta verde, que tiene dos ramales, es una función homográfica, aquí nos dice, que x tiende a ser 3, sería por aquí, pero, casi no se ve, le voy a ampliar un poco, para verlo mejor, ampliando la función, se puede observar, que como nos dice, que x tiende a ser 3, sería este punto de acá, enviando una recta, hacia la función, obtenemos aquí, y eso nos va a dar, el punto de acá, que en este caso, es 1 sexto, el punto de acá, como nos menciona, cuando x vale 3, la función, tiene un valor, de 1 sexto, entonces, este límite, es igual a 1 sexto, el siguiente ejercicio, dice, el límite, cuando x tiende a ser 0, de la función, tengo aquí la función, entonces, como nos dice, que x tiende a ser 0, voy a reemplazar, donde yo vea, x, voy a poner el valor de 0, entonces, esto nos va a quedar, x al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 2x, menos 2, por 0, dividido para x, que vale 0, entonces, lo que vamos a hacer ahí, es las operaciones, únicamente, entonces, me va a quedar, 0 al cuadrado, es 0, menos 2 por 0, es 0, 0, 0 menos 0, es 0, sobre 0, lo cual nos da una indeterminación, que se levanta, o bien factorando, o bien por la conjugada, en este caso, la conjugada, no se aplicaría la conjugada, porque no hay raíces, vamos a factorar, entonces, voy a seguir poniendo límite, cuando reemplazo, ya no pongo el término límite, eso es importante, límite, cuando x tiende a ser 0, al numerador, tengo una, un binomio, que puede sacársele factor común, que sería x, entonces, me quedaría x, menos 2, y al denominador, ya no se le haría nada, solo se copiaría igual x, en este caso, se puede simplificar, la x de arriba, con la x de abajo, y obtendría, que el límite, cuando x tiende a ser 0, de x menos 2, es igual a, reemplazo nuevamente, el valor de x igual a 0, y tengo 0, menos 2, y 0, menos 2, es igual a, menos 2, por tanto, el límite, cuando x tiende a ser 0, de x al cuadrado, menos 2x, sobre x, ha sido igual a, menos 2, gráficamente, tenemos la función original, y la función simplificada, representada por esta recta inclinada, entonces, nos dice, como nos dice aquí, x tiende a ser 0, entonces, cuando x tiende a ser 0, sería este punto de acá, en la función sería acá, y nótese que está abierto, ¿por qué? porque el denominador, de la función original, no puede ser igual a 0, tiene que ser diferente de 0, entonces, se abriría, por tanto, cuando x tiende a ser 0, la función tiende a ser, menos 2, y ese sería el valor del, límite, el siguiente ejercicio dice, límite, cuando x tiende a ser 0, de la función, y me da la función, en este caso, lo que vamos a hacer, es como dice, x tiende a ser 0, voy a reemplazar el valor de 0, donde vea, x en la función, o sea, aquí, aquí, y acá, por ende, esto nos va a quedar, x al cuadrado, es 0 al cuadrado, menos 5 por x, que sería, menos 5 por 0, menos 4, todo esto sobre, 0 al cuadrado, sería 0 al cuadrado, más 1, entonces, vamos a ir haciendo las operaciones, 0 al cuadrado, es 0, menos 5 por 0, es 0, menos 4, todo esto dividido, para 0 al cuadrado, es 0, más 1, entonces, 0 menos 0, es 0, menos 4, menos 4, y el denominador, 0 más 1, 1, entonces, menos 4 sobre 1, es igual, a menos 4, por tanto, el límite, cuando x tiende a ser 0, de x al cuadrado, menos 5x, menos 4 sobre x al cuadrado, más 1, más 1, ha sido igual a, menos 4, gráficamente, esta función original, nos quedaría de esta forma, igualmente, tiene estas curvas, bastante pronunciadas, porque es una parábola, sobre otra parábola, en este caso, como nos dice, cuando x tiende a ser 0, tendría este valor, le voy a agrandar un poco, para verlo de mejor manera, entonces, ya agrandado, como dice, cuando x tiende a ser 0, la x tiende a ser 0, sería este punto, en la función, sería acá abajo, dice 0 en x, me da, menos 4, en y, por tanto, todo esta función, este límite, sería igual, a menos 4, como muestra la gráfica, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser 4, de la función, y aquí nos da la función, entonces, como nos dice, que x tiende a ser 4, este valor de x, tiende a ser 4, voy a reemplazarlo, donde yo vea x, voy a poner dicho valor, entonces, esto nos quedaría, como, 4 al cuadrado, menos 9, por 4, más 20, dividido entre, 4 al cuadrado, menos 3, por 4, y menos 4, entonces, voy a hacer las operaciones, 4 al cuadrado, es 16, menos, 9 por 4, es 36, más 20, sobre, 4 al cuadrado, 16, menos 3, por 4, 12, menos 4, entonces, hago las operaciones, 16, más 20, es 36, y menos este, 36, sería 0, al denominador, menos 12, y menos 4, sería, menos 16, más 16, sería 0, por tanto, nos quedaría, 0 sobre 0, que es una indeterminación, la cual se levanta, generalmente, factorando, o por el término, conjugado, en este caso, como no hay raíces, no voy a aplicar la conjugada, voy a hacer, el factoreo, por tanto, cuando ya reemplazo, nótese que ya no pongo límite, pero ahorita que ya voy a hacer operaciones, si pongo, límite, cuando x tiende a ser 4, al numerador, tengo un trinomio, que es un, parece ser un trinomio de la forma, entonces vamos a, proceder a factorarlo, la raíz de x al cuadrado, x, iría acá y acá, en el 1, iría tal cual este signo, menos, y en el otro, la multiplicación, menos por más, menos, dos números que multiplicados, me den 20, y como estos dos números, estos dos signos son iguales, sumados, me den 9, sería 5 y 4, por tanto, hago exactamente lo mismo, al denominador, tengo un trinomio, entonces, trinomio de la forma, saco la raíz de x al cuadrado, que sería x, x, en el 1 va este signo, y en el otro la multiplicación, menos por menos, más, y busco dos números, los que multiplicados, me den 4, y como los signos son diferentes, restados, me den 3, entonces, sería 4 y 1, simplifico, este con este, y obtengo, el límite, cuando x tiende a ser 4, de x menos 5, sobre x más 1, y simplemente vuelvo a reemplazar, aquí nos dice que x tiende a ser 4, por ende, donde sea x, pongo 4, 4 menos 5, sobre 4, más 1, 4 menos 5 es menos 1, 4 más 1 es 5, por tanto, el límite, cuando x tiende a ser 4, de x al cuadrado, menos 9x, más 20, sobre x al cuadrado, menos 3x, menos 4, ha sido igual a menos, un quinto, gráficamente, tenemos la función original, y estas rectas verdes, estas líneas verdes, que serían la función simplificada, en este caso, como nos dice que x tiende a ser 4, le buscaríamos el valor de 4, y veríamos cuánto vale la función, como no se ve muy bien aquí, le voy a agrandar un poco, entonces, en el gráfico se puede observar, ya agrandado, que cuando x vale 4, que sería aquí, llevándole a la función, la función tendría un valor de, un quinto, por tanto, cuando x tiende a ser 4, para esta función, la respuesta ha sido, menos un quinto, el siguiente ejercicio, dice límite, cuando x tiende a ser, menos 3, de la función, y aquí me dan la función, entonces, lo que me dice, que x tiende a ser, menos 3, voy a utilizarlo, diciendo, que donde yo vea, x en la función, voy a reemplazarlo, por el valor de menos 3, por tanto, nos quedaría, menos 3, elevado a la cuarta, menos 81, menos 3, elevado a la cuarta, menos 81, menos 3, al cuadrado, más 8, por menos 3, más 15, entonces, realizo las operaciones, menos, un negativo a la cuarta, se va a hacer positivo, entonces, 3 a la cuarta, es 3, por 3, 9, por 3, 27, y por 3, 81, menos 81, todo eso sobre, un negativo al cuadrado, se hace positivo, 3 al cuadrado, es 9, aquí multiplico, más por menos, menos 8, por 3, 24, más 15, por tanto, al numerador, me va a quedar 0, 81, menos 81, y al denominador, 9, más 15, es 24, y menos 24, también se hace 0, por tanto, 0 sobre 0, es una indeterminación, que suele levantarse, factorando, o por la conjugada, entonces, como no hay raíces, en este caso, no aplico la conjugada, sino voy a tratar de, factorar, nótese que cuando reemplacé, los valores, ya no puse límite, ahorita que voy a operar, si voy a poner límite, pero voy a hacerlo, principalmente, a esta del numerador, lo voy a hacer aparte, dice, x al cuadrado, menos 81, sabemos que esto, es un binomio, una diferencia de cuadrados, entonces, saco la raíz de la 1, sería x al cuadrado, saco la raíz de la otra, que sería 9, entonces, esto nos quedaría, dos paréntesis, que ponemos estas raíces, x al cuadrado, 9, x al cuadrado, 9, una con menos, otra con más, y entonces, eso es la diferencia, de cuadrados, pero resulta ser, que aquí, en este de aquí, precisamente, x al cuadrado, menos 9, me vuelve a quedar, una diferencia de cuadrados, entonces, sacaría la raíz, x, y la raíz 3, para este, me quedaría, dos paréntesis, con estas raíces, x3, x3, una menos, otra más, y, finalmente, vuelvo a copiar esto, no, x al cuadrado, más 9, entonces, este límite, que seguimos poniendo, el término límite, cuando x tiende a ser, menos 3, nos quedaría, al numerador, todo esto, sería, lo equivalente, entonces, me quedaría, x, menos 3, por x, más 3, por x, al cuadrado, más 9, hice esto, aparte, porque hay varios pasos, para no estar, copiando, 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 y se hace muy largo, no, pero si quieren, pueden ir, haciendo cada paso, en cada punto, no, a veces, les enseñan de esa forma, y está bien, ahora vamos a factorar, el denominador, serían, dos paréntesis, saco la raíz, estoy haciéndole, por trinomio, de la forma, no, x, x, en el uno más, en el otro más, por más, más, dos números, que multiplicados, me den 15, y como estos dos signos, son iguales, sumados, me den 8, sería 5 y 3, por tanto, puedo simplificar, este término, con este término, y obtengo, el límite, cuando x, tiende a ser, menos 3, de x, menos 3, por x, al cuadrado, más 9, al numerador, sobre, x, más 5, al denominador, entonces, nos dice, x, tiende a ser, menos 3, vamos a volver, a reemplazar, donde vea x, el valor de, menos 3, entonces, aquí sería, menos 3, menos 3, acá, sería, menos 3, al cuadrado, le voy a poner, en corchete, y así, no, menos 3, al cuadrado, más 9, cero, corchete, sobre, menos 3, más 5, conótese, que ya no pusimos, el término límite, en este caso, nos va a quedar, menos 3, y menos 3, menos 6, acá, un negativo, al cuadrado, se hace positivo, 9, más el 9, que estaba acá, sobre, aquí sería, 5, menos 3, 2, aquí ya podría simplificar, mitad 1, mitad 3, y entonces, esto nos va a quedar, menos 3, este menos, no nos olvidamos, 9, más 9, 18, entonces, 3, por 18, le puedo operar así, directamente, 8, por 3, 24, voy 2, 3, por 1, 3, y 2, 5, no me olvido el signo, menos 54, por tanto, el límite, cuando x tiende a ser, menos 3, de x a la cuarta, menos 81, sobre, x al cuadrado, más 8x, más 15, ha sido igual a, 54, gráficamente, tenemos la función original, y la función simplificada, representada por esta función, como ese, de color verde, en nuestro caso, dice que, x tiende a ser, menos 3, entonces, x tiende a ser, menos 3, sería este punto, y eso iría hacia la función, pero, la función sería, bien abajo, entonces, voy a hacer el acercamiento, y aquí, ya se puede ver, que cuando baja, se obtiene el valor, de menos 54, para el valor de y, nótese que, aquí, este denominador, no puede ser igual a 0, tiene que ser diferente, de 0, como me dice, x tiende a ser, menos 3, y yo reemplazo, menos 3, en este denominador, me va a salir 0, por tanto, se debe abrir, este punto, no se lo debe pintar, y tiene que estar, como en este gráfico, el siguiente ejercicio, dice, límite cuando, x tiende a ser, 4, de la función, en este caso, me da esta función, con raíz cuadrada, entonces, como nos dice, que x tiende a ser, 4, este valor de 4, voy a reemplazar, en la función, y nos quedaría, raíz de 4, al cuadrado, más 4, y más 5, y entonces, voy haciendo, las operaciones, no más, no es cierto, me quedaría, raíz cuadrada, de 4, al cuadrado, 16, aquí ya puedo sumar, 4, más 5, 9, y entonces, nos va a quedar, raíz cuadrada, de 16, más 9, es 25, y entonces, la raíz de 25, es igual a 5, por ende, límite, cuando, x tiende a ser, 4, de la raíz cuadrada, de x al cuadrado, más x, más 5, ha sido igual a 5, gráficamente, esta función, nos queda, como esta especie, de parábola, que tiene, estas asíntotas, bueno, en este caso, nos dice, que x tiende a ser, 4, que sería, este valor de acá, entonces, tendría, llevarle al punto, de la función, le voy a agrandar, un poco, para que se vea mejor, entonces, cuando x tiende a ser, 4, mandando, hacia la recta, de la función, tenemos, este valor de acá, que sería, 5, tenemos, 4, 5, por tanto, este límite, gráficamente, ha sido igual a 5, el siguiente ejercicio, nos dice, límite, cuando y tiende a ser, 5, de la función, y nos da la función, entonces, en este caso, como dice, que y tiende a ser, 15, este valor de 15, lo reemplazo en la función, obteniendo, la raíz de 15, más 3, y por ende, esto es la raíz, de 15, más 3, que es, 18, este 18, le podemos separar, le voy a hacer, 9, por 2, porque 9, por 2, es 18, le separo, de esta forma, para poder, obtener esto, separando, me quedaría, raíz de 9, por, raíz de 2, raíz de 9, es 3, por, raíz de 2, entonces, el límite, cuando y tiende a ser, 15, de la raíz, de y más 3, ha sido, 3, raíz de 2, o raíz de 18, gráficamente, esta función, raíz, quedaría, de esta manera, como la línea verde, en este caso, tenemos el eje y, y le he puesto, eje y prima, son solo nombres, ¿no? Entonces, en este caso, como y tiende a ser 15, sería este punto, y obtenemos el valor, en el otro eje, entonces, en este caso, le voy a agrandar un poquito, para verlo de mejor manera, agrandándole, tenemos que aquí, tenemos el punto 15, enviando la función, tenemos acá, y esta llegará, al punto, en este caso, 4, 24, 26, 41, o como nosotros, lo habíamos puesto, raíz de 18, o 3, raíz de 2, que es equivalente, en este caso, sería igual a 3, raíz de 2, esta función, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser 2, de la función, y me dan aquí, la función, entonces, como me dice, que x tiende a ser 2, voy a reemplazar, donde vea x, el valor de 2, entonces, como ya reemplazo, ya no pongo límite, me quedaría, 3 por x, que en este caso, es 2 al cuadrado, menos x, que vale 2, y menos 10, sobre, acá sería, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, x al cuadrado, más, 5 por x, que sería, 5 por 2, y menos 14, entonces, ahora, hago las operaciones, 2 al cuadrado, le voy a hacer directo, 2 al cuadrado, 4, siempre la potenciación, primero, multiplicado por 3, es 12, menos, acá, menos 2, y menos 10, sería, menos 12, sobre, acá sería, 2 al cuadrado, 4, más 5 por 2, 10, menos 14, entonces, arriba me queda, 0, sobre, 4 más 10, 14, menos 14, es 0, lo cual, nos da, una indeterminación, de orden, 0, sobre 0, la cual, normalmente, se levanta, factorando, o por la conjugada, la conjugada, se aplica, cuando hay raíces, en este caso, no hay raíces, voy a tratar, de factorar, entonces, el numerador, es 3, x al cuadrado, menos, x, menos 10, y vamos a factorar, esto, como un trinomio, de la forma, ax cuadrado, más bx, más c, para lo cual, voy a abrir, dos paréntesis, y voy a poner, una línea de fracción, y pondría, este término, 3, tanto abajo, como en cada paréntesis, ahora, saco la raíz cuadrada, de la x, al cuadrado, que sería, x aquí, x acá, en el un signo, va este de aquí, que es menos, y en el otro, menos por menos, más, multiplico el primero, por el tercero, 3 por 10, es 30, busco dos números, que multiplicados, me den 30, y restados, me den, 1, que serían, 6 y 5, entonces, si me fijo aquí, en el primero, hay como sacar factor común, en el primer paréntesis, 3, que multiplica, x, menos 2, por, 3x, más 5, todo eso, dividido entre 3, y entonces, aquí se simplificaría, este 3, con este 3, la expresión, de numerador, factorada, es, estos dos paréntesis, por tanto, el límite, cuando x, tiende a ser 2, de numerador, ha sido igual, a x, menos 2, por, 3x, más 5, y al denominador, tengo un trinomio, de la forma, x, al cuadrado, más bx, más c, entonces, lo voy a hacer directamente, saco la raíz cuadrada, de la letra, x, en la una, pongo más, en la otra, más por menos, menos, dos números, que multiplicados, me den 14, y como los signos, son diferentes, restados, me den 5, serían, 7, y 2, entonces, simplifico, x, menos 2, con x, menos 2, de arriba y de abajo, y me quedaría, límite, cuando x, tiende a ser 2, de 3x, más 5, sobre, x, más 7, y simplemente, reemplazo, el valor que me daba, que x, tiende a ser 2, en donde vea x, pongo, 2, tendría, 3 por x, que es 2, más 5, dividido, x, que vale 2, más 7, entonces, 3 por 2, es 6, más 5, dividido, para 7, más 2, que es 9, 6, más 5, es 11, dividido, para 9, por tanto, el límite, cuando x, tiende a ser 2, de 3x, al cuadrado, menos x, menos 10, sobre x, al cuadrado, más 5x, menos 14, ha sido igual, a 11, novenos, gráficamente, tenemos la función original, y tenemos, la función simplificada, que está gráficada aquí, representada, por estas curvas, de color verde, como me dice, que x, tiende a ser 2, entonces, 2 estaría por acá, le voy a agrandar un poco, para que se vea, de mejor manera, entonces, x, igual a 2, está aquí, y el valor, en la función, respectivo, es 11, novenos, acá, por tanto, este límite, es igual a 11, novenos, y debemos notar, que, en esta función, en este punto, se abre, ¿por qué? porque el denominador, nunca puede ser igual a 0, si yo reemplazo 2, en este polinomio, entonces, vamos a obtener 0, entonces, esto siempre debe ser, diferente de 0, por tanto, este punto, debe estar abierto, no estar pintado, el siguiente ejercicio, dice, límite cuando x, tiende a ser menos 4, de la función, entonces, vamos a reemplazar, este valor, que dice, que x, tiende a ser menos 4, en toda la función, donde yo vea x, pongo menos 4, entonces, dice, x al cuadrado, sería menos 4 al cuadrado, más 2 por x, sería 2 por menos 4, menos 8, todo esto dividido, para x al cuadrado, sería menos 4 al cuadrado, más 5 por x, que es menos 4, y más 4, entonces, voy haciendo las operaciones, un negativo al cuadrado, se hace positivo, 4 al cuadrado, es 16, más por menos, menos 2 por 4, 8, y menos 8, sobre, aquí, un negativo al cuadrado, se hace positivo, 4 al cuadrado, 16, más por menos, menos 5 por 4, es 20, y más 4, entonces, esto nos va a dar, 16, menos 8, 8, menos 8, 0 al numerador, 16, menos 20, es menos 4, más 4, 0 al denominador, obteniendo una indeterminación, de orden 0, sobre 0, la cual generalmente, se levanta, factorando, o por la conjugada, la conjugada, se aplica principalmente, cuando hay raíces, en este caso, no hay raíces, entonces, me va a quedar, límite, cuando x tiende a ser, menos 4, nótese que estoy poniendo, el término límite, porque voy a hacer operaciones, factor al numerador, en este caso, es un trinomio, de la forma, saco la raíz, y pongo en cada paréntesis, en este va tal cual, más, más por menos, menos, dos números, que multiplicados, me den 8, y como estos signos, son diferentes, restados, me den 2, sería, 4 y 2, al denominador, tendríamos, igual caso de factoreo, saco la raíz x, x, en el 1 iría más, y en el otro, más por más, más, dos números, que multiplicados, me den 4, y sumados, me den 5, sería 4 y 1, entonces, ahora sí, puedo simplificar, este paréntesis, con este paréntesis, obteniendo el límite, cuando x tiende a ser, menos 4, de x, menos 2, sobre x, más 1, entonces, voy a obtener aquí, reemplazando, el valor de x, tiende a ser, menos 4, donde vea x, lo siguiente, menos 4, menos 2, sobre, menos 4, más 1, menos 4, y menos 2, es menos 6, al denominador, es menos 4, más 1, menos 3, menos por menos, más, y me quedaría, 6 dividido para 3, igual a 2, por ende, el límite, cuando x tiende a ser, menos 4, de x al cuadrado, más 2x, menos 8, dividido para x al cuadrado, más 5x, más 4, ha sido igual a, 2, gráficamente, tenemos la función original, y tenemos la función simplificada, representada por las, curvas de color verde, en este caso, tenemos que buscar, cuando x tiende a ser, menos 4, que sería, aquí precisamente, entonces, le mandamos acá, a la función, para ello, voy a agrandarlo un poco, para poder ver, de mejor manera, entonces, como me dice, que x tiende a ser, menos 4, aquí tengo, el valor de x, igual a menos 4, y su respectivo, imagen, en el eje de las y, ha sido, 2, entonces, este límite, ha sido igual a 2, y nótese, que, aquí, este punto, está abierto, ¿por qué? porque este x, igual a menos 4, haría 0, al denominador, y recordamos, que el denominador, nunca puede ser 0, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando h tiende a ser 0, de la función, entonces, como primer paso, como en todos los ejercicios, como nos dice, que h tiende a ser 0, voy a reemplazar, en la función, donde ve a h, el valor de 0, entonces, vamos a tener, 2, más 0, al cuadrado, menos 4, sobre, h, que vale 0, es igual, 2 más 0, es 2, al cuadrado, es 4, entonces, me quedaría, 4, menos 4, sobre 0, entonces, esto nos daría, 0 sobre 0, que sabemos, que es una indeterminación, y bueno, en este caso, se puede factorar, y hay algunos otros métodos, no, la conjugada, es un método, que se utiliza, cuando hay raíz, entonces, no es muy práctico, en este caso, voy a hacer, algunas formas, de resolución, que son prácticas, no, entonces, la primera, simplemente, voy a, desarrollar esto, aquí me dice, que es, más b, al cuadrado, recordamos, que, para esta forma, voy a, desarrollar este, binomio elevado al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble producto, del primero, por el segundo, más el segundo al cuadrado, entonces, tomando esa referencia, vamos a decir, que, el límite, cuando h tiende a ser 0, desarrollo este binomio al cuadrado, según esta forma, entonces, tendría, el primero al cuadrado, que sería el 2, no, el primero al cuadrado, más el doble producto, del primero, por el segundo, sería, 2 por h, más, el segundo al cuadrado, o sea, simplemente, estoy desarrollando, como si este fuese a, y como si este fuese b, esta forma, una vez desarrollada, se le resta el 4, que está aquí, y todo esto, dividido para h, entonces, esto va a ser el límite, cuando h tiende a ser 0, de 4, acá, 2 por 2, 4, h, más 4h, más h al cuadrado, y menos 4, dividido, para h, entonces, aquí, vamos a simplificar, este 4, con este 4, y nos va a quedar, límite, cuando h tiende a ser 0, me queda, 4h, más h al cuadrado, de una vez, voy a sacar factor común, de ese binomio, 4, más h, sobre h, simplifico, h con h, y nos va a quedar, el límite, cuando h tiende a ser 0, de 4, más h, y ahí, si reemplazo, como nos dice, que h tiende a ser 0, en esta h, voy a poner 0, y me va a quedar, igual, a 4, más h, que vale 0, es decir, 4, y esa sería, la primera forma, de resolver, este ejercicio, una segunda forma, de resolver, este ejercicio, sería recordar, que cuando tengo, a al cuadrado, menos b al cuadrado, es una diferencia, de cuadrados, y esto se resuelve, como a menos b, por a más b, es decir, sacarle la raíz cuadrada, al primero, sacarle la raíz cuadrada, al segundo, y poner cada una, de esas raíces, al cuadrado, en este caso, también puedo yo hacerlo, entonces tendría, este como a, y este como b, recuerdo, que este sería, b al cuadrado, 2 al cuadrado, y este es 2, más a, más h al cuadrado, es decir, este es a al cuadrado, y este es b al cuadrado, según esta estructura, entonces yo puedo, hacer lo siguiente, me quedaría el límite, cuando h tiende a ser 0, voy a abrir un corchete, y voy a sacar, la raíz cuadrada, de 2, más h al cuadrado, es, 2 más h, y la raíz cuadrada, de b al cuadrado, que en este caso, sería 4, es 2, en uno, iría con menos, y el otro, sería lo mismo, 2 más h, pero en vez de menos, diría, más 2, y entonces, tendríamos factorado esto, entonces, todo sobre h, y tendría el límite, cuando h tiende a ser 0, aquí voy a destruir los paréntesis, y me va a quedar, 2 más h, menos 2, y acá me va a quedar, 2 más h, más 2, todo eso, dividido para h, entonces, aquí se simplifica, y me va a quedar, límite, cuando h tiende a ser 0, de h, que multiplica, aquí es, 2 más 2, 4, más h, sobre h, se simplifica, aquí y acá, y me va a quedar, límite, cuando h tiende a ser 0, de 4 más h, y como h tiende a ser 0, entonces, reemplazo donde h es 0, y esto me va a quedar, 4 más 0, es decir, 4, y queda resuelto, y nos sale exactamente, la misma respuesta que antes, voy a realizar un método adicional, para resolver este ejercicio, voy a hacer un método de sustitución, que, bueno, en este caso, tenemos varias formas de resolver, pero en otros casos, va a ser muy importante, para poder resolverlo, lo veremos más adelante, en otros videos, en otros ejercicios, entonces, aquí, voy a sustituir, esta, en este caso, esto es lo más complicado, porque está elevado al cuadrado, entonces, ese 2, más h, le vamos a sustituir, por cualquier letra, como aquí tengo h, le podría sustituir por x, le podría sustituir por y, en este caso, le voy a sustituir por z, entonces, ¿cómo me va a quedar esto?, límite, ya no va a ser h, sino ahora va a ser z, pero ya no va a tener, el mismo valor de 0, tendría que encontrar, un nuevo valor, ¿cómo hago eso?, como aquí dice, que h tiende a ser 0, entonces voy a poner aquí 0, si aquí fuese 0, entonces, z sería, 2 más 0, es decir, z tendría el valor de 2, como tiende, en este caso, z va a tender a ser, este valor de 2, que hemos reemplazado, solamente sustituyendo aquí, en vez de h, puse 0, y entonces, z ya nos queda, 2, entonces, ¿qué más vamos a poner?, aquí voy a tener, 2 más h al cuadrado, pero recordamos, que 2 más h es z, entonces, aquí nos quedaría, z al cuadrado, menos 4, dividido para h, pero ya no tengo h, yo solo sé, que 2 más h es igual a z, entonces, para despejar de aquí h, el 2 pasaría a restar, h es igual a z menos 2, y entonces, en vez de esta h de aquí, voy a poner, z menos 2, y ya nos queda un ejercicio, más sencillo, ¿cómo le hago?, límite, cuando z tiende a ser 2, acá arriba, diferencia de cuadrados, factor, z menos 2, por z más 2, todo eso, dividido para z menos 2, entonces, se simplifica, y simplemente, esto nos va a quedar, límite, cuando z tiende a ser 2, de z más 2, y finalmente, solo reemplazo, como dice que z tiende a ser 2, reemplazo el valor de 2, en vez de z, y esto nos va a quedar, 2 más 2, es decir, esto es 4, y podemos concluir, que el límite, cuando h tiende a ser 0, de 2 más h, de 2 más h al cuadrado, menos 4, sobre h, ha sido igual a 4, desde el punto de vista gráfico, tenemos la función original, y tenemos este gráfico, que representa la función simplificada, en este caso, nos dice que h tiende a ser 0, entonces, h tiende a ser 0, sería este punto, en la función, sería este punto de acá, y el valor al que tiende en y, sería 4, entonces, esto es igual a 4, y hay que notar, que este punto, en este caso, en esta función, está abierto, ¿por qué? porque recordamos, que el denominador, tiene que ser diferente de 0, entonces, como yo reemplazando, este h aquí, sería 0, no puede ser, entonces, hay que abrirle, en este caso, no está pintado, está esta bombita despintada, el siguiente ejercicio dice, límite cuando h tiende a ser 0, de la función, en este caso, la función tiene dos letras, tiene la letra x, y tiene la letra h, entonces, hay que tener cuidado con eso, entonces, lo que vamos a hacer, es lo que hacemos siempre, en todos estos ejercicios, donde vea h, ojo, que solo es h, nada tiene que ver la x, donde vea h, reemplazo el valor de 0, entonces, ¿cómo me quedaría? aquí sería, x, no hay que reemplazar nada, más h, que tiene el valor de 0, elevado al cuadrado, menos x, al cuadrado, todo eso, dividido para h, que tiene el valor de 0, entonces, estando ahí, yo ya puedo decir, que, x más 0, es x al cuadrado, entonces, esto va a ser, x al cuadrado, de aquí, menos, x al cuadrado, de acá, dividido entre 0, es decir, x cuadrado, menos x cuadrado, es 0, dividido para 0, lo cual hace, que esto sea, una indeterminación, que podría ser, operando, o factorando, o por la conjugada, la conjugada, se aplica más, cuando hay raíces, en este caso, no las hay, así es que voy a tratar, de operar, entonces, vamos a resolver, este ejercicio, a ver si es que es posible, factorarlo, o operarlo, entonces, voy primero a operar, dice, límite, cuando h tiende a ser 0, aquí me da, x más h al cuadrado, entonces, recordamos, voy a poner aquí, que cuando tengo, a más b al cuadrado, esto se hace como, el primero al cuadrado, más el doble producto, del primero, por el segundo, 2ab, más el segundo al cuadrado, en este caso, esta x sería, como será, y esta h sería, como ser b, entonces, desarrollo de esta forma, el binomio al cuadrado, entonces, quedaría, x al cuadrado, el primero al cuadrado, más, el doble producto, del primero, por el segundo, más, el segundo al cuadrado, que bueno, no voy a poner, entre paréntesis, no es necesario, en este caso, este es el desarrollo, del binomio, elevado al cuadrado, y ahí también hay, una x, menos x al cuadrado, entonces le pongo, y todo eso, dividido para h, una vez que estoy ahí, simplifico, el x cuadrado, menos x cuadrado, y me va a quedar límite, cuando h tiende a ser cero, aquí va a quedar, en el numerador, 2x por h, más h al cuadrado, entonces, de una vez, saco factor común, que sería h, y me va a quedar, 2x, más, h, sobre, un h, entonces, simplifico, h con h, y me va a quedar límite, cuando h tiende a ser cero, de 2x, más h, entonces, reemplazo, x, tiende a ser, y tiende a ser cero, entonces, donde vea, perdón, h tiende a ser cero, entonces, reemplazo, donde vea h, el valor de cero, y entonces, esto nos va a quedar, 2x, más h, que vale cero, es decir, igual a 2x, y esa sería, la respuesta, de este ejercicio, adicionalmente, este ejercicio, se podría resolver, de otra forma, si yo tengo, a al cuadrado, menos b al cuadrado, esto es igual a 2 paréntesis, ab, ab, uno con menos, y otro con más, este es el caso, de factoreo, de la diferencia, de cuadrados, entonces, esto mismo, se podría aplicar, en este ejercicio, diciendo, que esto de aquí, es a al cuadrado, y esto de acá, es b al cuadrado, entonces, aplicaría esto, me quedaría, límite, cuando h tiende a ser cero, entonces, dice, voy a ponerlo entre corchetes, no, a menos b, por a más b, entonces, aquí sería, la raíz cuadrada, de x más h al cuadrado, que sería, x más h, y la raíz cuadrada, de x al cuadrado, sería x, entonces, una con menos, otra con, más, más x, sobre, h, entonces, en este caso, voy a simplificar, lo que pueda, me va a quedar, el límite, cuando h tiende a ser cero, aquí destruyo, los signos de agrupación, y me quedaría, x más h, menos x, acá me quedaría, x más h, más x, todo esto, sobre, h, y simplificaría, aquí tengo, x menos x, se va, y me va a quedar, el límite, cuando h tiende a ser cero, aquí, en este primer paréntesis, sólo queda la h, y acá, quedaría, x cuadrado, x más x, 2x, más una h, y todo eso, dividido, para, h, entonces, simplificaría, esta h, con esta h, y simplemente, nos va a quedar, límite, cuando h tiende a ser cero, de 2x, más h, y reemplazaría, lo que dice aquí, que h tiende a ser cero, es decir, en donde ve h, le pongo, cero, y entonces, tendría 2x, más h, que vale cero, es decir, esto vale, 2, y podemos decir, entonces, que límite, cuando h tiende a ser cero, de x más h al cuadrado, menos x al cuadrado, sobre h, ha sido igual a, 2, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando h tiende a ser cero, de la función, este ejercicio, nuevamente, tiene dos letras, no, entonces, tenemos tanto x, como h, pero, el límite, está en función de h, es decir, el h es el que me va a interesar, el h es el que voy a reemplazar, entonces, dice h tiende a ser cero, lo que hago es, donde vea h, voy a poner, y reemplazar, por el valor de cero, es decir, aquí nos va a quedar, 3, paréntesis, x, no hay que hacerle nada a la x, pero a la h, sí, más h, que vale cero al cuadrado, más 7, por x, más h, pero h vale cero, menos 3, x al cuadrado, menos 7x, todo esto, dividido para h, una vez que estamos ahí, voy a hacerle de esta manera, x menos cero, x, x al cuadrado, y por 3, entonces, nos va a quedar, 3, x al cuadrado, acá, x más cero, x, por 7, 7x, y acá tenemos, menos 3, x al cuadrado, y menos 7, todo esto, dividido para h, pero en este caso, yo ya debía haber reemplazado, en vez de h, ponerle cero, porque estamos reemplazando, acá también me, olvidé de hacer el reemplazo respectivo, entonces ya quedaría cero, entonces, esto a la final, va a ser, 3x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, 7 menos 7x, es aquí, entonces, va a quedar cero sobre cero, y cero sobre cero, es una indeterminación, esa se puede levantar, operando, factorando, bueno, lo que sea más fácil, en este caso, voy a realizar las operaciones dadas, dice, límite, cuando h tiende a ser cero, entonces aquí tengo 3 por, esto es un binomio al cuadrado, entonces le voy a poner aquí, por si no nos acordamos, a más b al cuadrado, es igual, al primero al cuadrado, más el doble producto, del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, entonces aquí me va a quedar, un binomio al cuadrado, como, x, más 2xh, más h al cuadrado, sería, el desarrollo de ese binomio, aquí, esto puedo multiplicar, sería, más por más, más, 7 por x, 7x, más por más, más, 7 por h, 7h, y acá esto solo copio, sería, menos 3x al cuadrado, menos 7x, todo eso dividido para h, entonces aquí voy a multiplicar, de esta manera, y bueno, aquí ya voy a ir simplificando, este 7x con este 7x, se pueden simplificar, entonces esto me va a quedar, límite, cuando h tiende a ser 0, más por más, más, 3x, más por más, más, 3 por 2, 6xh, más por más, más, 3h al cuadrado, aquí me quedaría, más 7h, y menos, 3x al cuadrado, todo eso dividido para h, una vez que estamos ahí, puedo simplificar, y me quedaría, aquí hay un pequeño problemita, aquí no le he puesto el cuadrado, entonces acá debería ser 3x al cuadrado, ¿por qué? porque era el primero al cuadrado, más el doble producto del primero, por el segundo, más el segundo al cuadrado, entonces aquí se simplificaría, este con este, y nos va a quedar, en el numerador, 6xh, más 3h al cuadrado, más 7h, como se pueden dar cuenta, todas tienen h, entonces voy a sacar factor común, me va a quedar límite, cuando h tiende a ser 0, de h como factor común, como le saqué de aquí la h, me queda 6x, más 3h, y más 7, todo eso dividido para h, y aquí podemos simplificar h con h, y entonces nos va a quedar límite, cuando h tiende a ser 0, de 6x, más 3h, más 7, una vez que estamos ahí, otra vez reemplazo, h tiende a ser 0, entonces donde ve h, voy a poner 0, sería 6x, más 3 por h, que vale 0, más 7, me va a quedar, esto se hace 0, 3 por 0, 0, y me va a quedar 6x, más 7, entonces, el límite, cuando h tiende a ser 0, de 3 por x, más h al cuadrado, más 7x, más h, menos 3x, al cuadrado, menos 7x, sobre h, ha sido igual, a 6x, más 7, entonces, en este tipo de ejercicios, donde hay, más de una letra, suele quedar, como respuesta, valores, o polinomios, con esas letras, ¿no? el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser 6, de esta función, en este caso, lo que vamos a hacer, es como primera medida, reemplazar, donde yo vea, x, voy a poner 6, porque aquí dice, x tiende a ser 6, entonces, me va a quedar, raíz, de 6, que es x, menos 2, cierro esto, menos 2, sobre, x, que vale 6, menos 6, entonces, esto es raíz cuadrada, de 6, menos 2, que es 4, menos 2, sobre 0, raíz de 4, es 2, menos 2, sobre 0, es decir, 0, sobre 0, lo cual, es una indeterminación, que normalmente, se levanta, o bien factorando, o bien por la conjugada, aquí hay una raíz, entonces, esta raíz, ahí implicaría, que se puede utilizar, la conjugada, entonces, esa va a ser, la primera forma, que vamos a tratar, de resolver esto, me va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser 6, de la función, o sea, la voy a copiar, tal y cual, como está, ahí, no, no le voy a hacer, ningún cambio, entonces, sobre, x, menos 6, y, ahora sí, voy a aplicar, la conjugada, que es la conjugada, primeramente, tendría que escoger, el elemento, que tenga raíz, que sería, en este caso, este numerador, entonces, este tiene, es un binomio, aquí hay un elemento, y acá hay otro elemento, separados de un menos, entonces, voy a copiar, exactamente, el mismo binomio, exactamente, el mismo binomio, pero, en lugar de poner, el signo que le separa, voy a poner el contrario, como aquí estaba menos, ahora le voy a poner más, y copio, exactamente, lo mismo, que copia arriba, pero abajo, ya tendríamos esto, ahora, recordamos, aquí, que tengo, una forma, a menos b, por a más b, esto es igual, al primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, entonces, esto es una diferencia, de cuadrados, como, como un producto notable, entonces, ese producto notable, yo lo voy a poner, en desarrollo aquí, este es como ser, a menos b, y este es como ser, a más b, entonces, lo único que hago, es hacer la operación, según como está planteado aquí, y lo que vamos a obtener, es que, el límite, cuando x tiende a ser 6, de, aquí hago la operación, y voy a tener, a al cuadrado, sería raíz de x, menos 2, todo esto elevado al cuadrado, menos b al cuadrado, en este caso, b es 2, sería 2 al cuadrado, sobre, aquí, en el denominador, ya había el, x menos 6, le voy a poner entre paréntesis, y también le copio, el otro paréntesis, raíz de x menos 2, todo eso, más 2, y ya tengo, la nueva forma, y entonces, aquí simplifico, raíz con cuadrado, ese es el objetivo, de la conjugada, que se simplifique, esas raíces, que nos estorban, entonces, esto nos va a quedar, límite, cuando x tiende, a ser 6, de, aquí me va a quedar, x menos 2, y aquí es, 2 al cuadrado, menos 4, dividido, para, x menos 6, por, la raíz cuadrada, de, x menos 2, más 2, ya estaríamos ahí, y esto de acá, es, x menos 6, entonces, me va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser 6, de, x menos 6, al numerador, sobre, al denominador, x menos 6, que multiplica, a la raíz cuadrada, de, x menos 2, más 2, y aquí, puedo ver, que se va, a simplificar, este, numerador, con el denominador, entonces, en definitiva, todo esto, nos va a quedar, límite, cuando x, tiende, a ser 6, de, 1, arriba, ya se simplificó, sobre, la raíz, de, x, menos 2, más 2, y ya quedaríamos así, finalmente, reemplazamos, aquí dice, que x, tiende a ser 6, entonces, donde vea x, voy a poner, es 6, 1, sobre, la raíz cuadrada, de 6, menos 2, porque estamos, reemplazando, en lugar de, x6, más 2, entonces, esto sería, igual a 1, sobre, raíz de 6, menos 2, es 4, más 2, es decir, 1, sobre, raíz de 4, es 2, más 2, entonces, esto es igual, a 1, cuarto, queda, resuelto, ahora vamos a plantear, una nueva forma, de resolver este ejercicio, entonces, voy a plantear, el método de sustitución, la parte más complicada, de esta, de este límite, es este, x, menos 2, porque está afectado, de la raíz, entonces, a ese x, menos 2, le voy a poner, otra letra, le voy a poner, y, como esto está con raíz, le voy a poner, y al cuadrado, para que se simplifique, con la raíz, entonces, ya tendría, la primera parte, entonces, esto nos va a quedar, límite, pero ya no queremos, que sea con x, y no queremos, que sea con y, le voy a poner, y tiende, ahora voy a averiguar, a que tiende y, aquí dice, que x, tiende a ser, 6, entonces, voy a reemplazar, aquí, donde dice x, en la sustitución inicial, voy a reemplazar, este 6, me quedaría, 6, menos 2, es igual a y al cuadrado, le voy a poner, 6, menos 2, es igual a 4, es igual a y al cuadrado, saco raíz, a ambos lados, y voy a tener, que y es igual, yo sé que va a quedar, más menos 2, pero solo le vamos a tomar, al 2, entonces, y tiende a ser, 2, de, la raíz cuadrada, de x, menos 2, que es, y al cuadrado, menos 2, sobre, aquí dice x, menos 6, entonces, a qué equivale x, voy a despejar de aquí, x, es igual a y al cuadrado, más 2, eso es x, entonces, voy a reemplazar ese x, aquí, es decir, aquí voy a poner y al cuadrado, más 2, y menos 6, que está ahí, una vez que estamos ahí, ya puedo simplificar este con el cuadrado, y me queda límite, cuando y tiende a ser 2, arriba en el numerador, y menos 2, abajo en el denominador, y al cuadrado, menos 4, y ya me queda algo mucho más sencillo, entonces, lo que vamos a hacer es poner, límite cuando y tiende a ser 2, y en el denominador, hay una diferencia de cuadrados, entonces voy a factorar de una vez, y menos 2, sobre, y menos 2, por y, más 2, entonces, lo que hacemos es simplificar, y menos 2, y y menos 2, al numerador y al denominador, y esto nos va a quedar, límite cuando y tiende a ser 2, de 1, sobre, abajo me va a quedar y más 2, y lo único que debo hacer al final, es reemplazar, donde veo y, voy a poner 2, y me va a quedar, 1, sobre, 2, más 2, es decir, esto va a ser igual, a un, cuarto, por ende, el límite cuando x tiende a ser 6, de la raíz de x, menos 2, menos 2, sobre x, menos 6, ha sido igual, a un cuarto, desde el punto de vista gráfico, tengo la función original, y esta curva de, color verde, que representa, la función simplificada, ahora aquí me dice, que x tiende a ser 6, entonces le busco a x, y al 6, elevo la recta, hacia la función, y observo, que acá me va a dar, un cuarto, por eso x tiende a ser 6, y tiende a ser, un cuarto, entonces la respuesta, de este ejercicio, de este límite, va a ser igual, a un cuarto, hay que tomar en cuenta, que este denominador, si reemplazamos, el x igual a 6, va a ser igual a 0, pero ningún denominador, puede ser igual a 0, debe ser diferente, entonces por eso, este punto está abierto, y está despintado, el siguiente ejercicio, dice, límite cuando x tiende a ser 1, y me da la función, entonces lo único, que debo hacer, es primero, como primera medida, reemplazar, el valor de x igual a 1, donde vea x de la función, es decir, raíz quinta de, 1 elevado al cuadrado, menos 1, cierro la raíz, más, 1 al cuadrado, le voy a poner más bien, un corchete aquí, 1 al cuadrado, más 4, y todo eso elevado al cuadrado, en este caso, me va a quedar, 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0, entonces va a quedar, raíz quinta de 0, más, aquí va a ser, 1 al cuadrado, 1, más 5, más 4, 5, entonces va a quedar, 5 al cuadrado, esto raíz quinta de 0, es 0, y acá, 5 al cuadrado, es 25, entonces, el límite cuando x tiende a ser 1, de la raíz quinta, de x al cuadrado, menos x, más x al cuadrado, más 4 al cuadrado, ha sido igual a 25, el siguiente ejercicio dice, límite cuando x tiende a ser 2, de esta función, entonces lo que vamos a hacer, es reemplazar, como en todos estos ejercicios, cuando x tiende a ser 2, el valor de x, voy a reemplazar, en donde vea x, voy a poner 2, entonces va a ser 7, por x a la quinta, es decir, por 2 a la quinta, menos 10, por x a la cuarta, es decir, 2 a la cuarta, menos 13x, que sería 13, por 2, más 6, todo esto dividido, para 3, por 2 al cuadrado, menos 6, por 2, menos 8, entonces lo que vamos a hacer, es ir haciendo las operaciones, entonces esto va a ser igual, a 7, y 2 elevado a la quinta, es 32, no, 2 por 2, por 2, por 2, por 2, sale, 32, menos 10, menos 10, siempre hacer la potenciación primero, 2 a la cuarta, es 16, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, aquí opero, menos 13 por 2, que es 26, y más de 6, que está aquí, todo esto dividido, para 2 al cuadrado, 4, entonces sería 3, por 4, menos 6, por 2, es 12, y menos 8, una vez estando ahí, vamos a seguir operando, esto es igual, a veces las operaciones, se ponen un poco complejas, entonces hacemos métodos sencillos, 2 por 7, 14, y llevo 1, 7 por 3, 21, y 1 que llevaba, 22, 224, menos, 10 por 16, es el 16, y aumenta un 0, 160, acá, menos 26, más 6, es menos 20, ya estamos por aquí, sobre, 3 por 4, es 12, acá, menos 12, y menos 8, se hace menos 20, entonces, ya tenemos un poco más sencillo, entonces, ahora tendría, 224, y entre estos dos, le puedo poner, menos 180, y acá, 12 menos 20, es, menos 8, entonces, ahora ya solamente, me queda la resta, sería 224, menos 180, es 44, o si no, le ponemos, 4 de 0, 4, 22 de 18, es 4, sobre, menos 8, entonces, aquí simplifico, cuarta 11, cuarta 2, y entonces, el límite, cuando X tiende a ser 2, de 7X a la quinta, menos 10X a la cuarta, menos 13X, más 6, sobre 6X al cuadrado, perdón, 3X al cuadrado, menos 6X, menos 8, ha sido igual, a menos 11, medios, y queda resuelto, desde el punto de vista gráfico, esta función graficada, tiene varias partes, tiene esta bajada, luego sube, tiene estas curvas, y luego vuelve a bajar, en este caso, dice, X tiende a ser 2, entonces, le buscamos al punto 2, que sería este de aquí, y le mandamos hacia la recta, y entonces, logramos obtener, que es, menos 11, medios, o lo que es lo mismo, menos 5,5, le amplio un poco, para que se vea mejor, y aquí está el punto, X igual a 2, y menos 5.5, o menos 11 medios, simplemente, para que se vea más adecuadamente, el siguiente ejercicio dice, límite cuando R tiende a ser 1, de la función, en este caso, tengo mi respectiva función, y me dice que X va a tender a ser 1, es decir, voy a reemplazar donde vea R, voy a poner el valor de 1, es decir, aquí me va a quedar, 1 al cuadrado, menos R, que vale 1, todo esto, sobre 2, por R al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, más 5 por R, que vale 1, y menos 7, entonces aquí simplemente hago las operaciones, 1 al cuadrado, 1, menos 1, sobre, 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, más 5 por 1, 5, menos 7, entonces arriba, 1 menos 1, 0, abajo, 5 más 2, 7, menos 7, 0, por ende, esto es una indeterminación, que se puede levantar, factorando con la conjugada, en este caso, lo que voy a hacer, es factorar, voy a factorar el denominador aparte, porque tiene varios pasos, solamente por eso lo hago aparte, ahora hay personas que van haciendo límite, y van haciendo paso por paso, cada límite es lo mismo, no hay ningún problema, en este caso yo lo hago aparte, 2R al cuadrado, más 5R, menos 7, entonces esto es un trinomio de la forma, AX al cuadrado, más BX, más C, entonces voy a dividir, para este valor, que en este caso es 2, abro dos paréntesis, y pongo este 2 en cada uno de ellos, saco la raíz cuadrada de la letra, que es R al cuadrado, es R aquí, R acá, en el 1 va este, signo tal cual, en el otro la multiplicación de los dos, más por menos, menos, multiplico el primero por el tercero, 2 por 7, 14, y entonces busco dos números, que multiplicados me den 14, y restados me den 5, en este caso sería 7 y 2, ahora me fijo que en este paréntesis, hay como sacar factor común, entonces esto va a ser igual a 2R más 7, que multiplica a 2 por R menos 1, sobre 2, se simplificaría, y entonces esto equivale a 2R más 7, por R menos 1, por tanto, el límite, cuando R tiende a ser 1, acá en el numerador, hay un binomio, que tiene la posibilidad de sacar factor común, que sería R, que multiplica a R menos 1, sobre el denominador, sería 2R más 7, por R menos 1, simplificamos el R menos 1, con el R menos 1, y esto nos va a quedar límite, cuando R tiende a ser 1, de R al numerador, sobre 2R más 7, reemplazo, aquí dice que R tiende a ser 1, y entonces esto va a quedar, 1 sobre 2 por 1, más 7, es decir, 1 sobre 2 por 1, 2 más 7, 9, entonces el límite, cuando R tiende a ser 1, de R al cuadrado, menos R, sobre 2R al cuadrado, más 5R menos 7, ha sido igual, a un noveno, desde el punto de vista gráfico, tenemos la función original, y tenemos estas líneas verdes, estas curvas, que representan, a la función simplificada, me dice, cuando R tiende a ser 1, cuando R tiende a ser 1, sería este punto de por acá, pero no se ve tan claramente, voy a acercarle un poco, ya acercándole, podemos ver, que para el punto, X tiende a ser 1, el respectivo equivalente, es un noveno, como se muestra aquí, y se debe tomar en cuenta, que aquí, en este punto, en la función, es abierto, porque, este denominador, si se le reemplazara, el R, tiende a ser 1, se haría 0, y la idea, es que el denominador, jamás puede ser 0, entonces, por eso, se abre este punto, y no se le pinta, el siguiente ejercicio, dice, límite cuando R tiende a ser 4, de la siguiente función, aquí me da la función, entonces, lo que podemos hacer, en primera instancia, es reemplazar, como aquí dice, R tiende a ser 4, entonces, donde vea R, voy a poner 4, 4 elevado al cuadrado, menos 16, todo sobre la raíz, de 4, menos 2, 4 al cuadrado, es 16, menos 16, raíz de 4, es 2, menos 2, entonces, nos va a quedar, 0, sobre 0, por tanto, tenemos que levantar, esta indeterminación, y vamos a hacerle, por algunas formas, la primera forma, que voy a realizar, va a ser factorando, voy a tener límite, cuando R tiende a ser 4, pero le voy a factorar aparte, para que sea más entendible, aquí dice, R al cuadrado, menos 16, al numerador, entonces, lo que voy a hacer, es factorarle, con una diferencia de cuadrados, me acuerdo, que hay que sacar, la raíz cuadrada, del primero, que sería R, y la raíz cuadrada, del segundo, que sería 4, entonces, esto me va a quedar, R, menos 4, por R, más 4, quedaría muy bien, hasta ahí, pero, yo veo en el denominador, el denominador, tiene una raíz de R, entonces, voy a optar, por lo siguiente, este de aquí, no tiene cuadrados, no, no son cuadrados exactos, pero se le puede sacar, raíz cuadrada, la raíz cuadrada, de este, es raíz de R, y la raíz cuadrada, de este, es 2, y como es con menos, es una diferencia de cuadrados, entonces, este, solo este de aquí, le puedo hacer también, como una diferencia de cuadrados, y me quedaría, raíz de R, menos 2, por raíz de R, más 2, hago esto, con el fin de que se simplifique, con el denominador de acá, y todavía había este de acá, que sería, R más 4, entonces, ya tengo, factorado, todo esto, equivale, esto de acá, entonces, puedo reemplazar, sería, raíz de R, menos 2, por raíz de R, más 2, por R, más 4, todo esto, dividido, para la raíz, de R, menos 2, y entonces, puedo simplificar, este con este, y me va a quedar límite, cuando R tiende a ser, 4 de, raíz de R, más 2, por R, más 4, y simplemente, reemplazo, donde vea R, ahora voy a poner, 4, entonces, me va a quedar, raíz de 4, más 2, esta de aquí, más, por R, que vale, 4, más 4, entonces, esto va a ser igual, raíz de 4, es 2, más 2, por, 4, más 4, es 8, y entonces, quedaría, 2 más 2, es 4, por 8, 8 por 4, es 32, vamos a ver, otro método, para resolver esto, aquí, en el caso anterior, sólo factore, pero ahora, apliquemos la conjugada, dijimos que cuando hay raíces, se aplicaba la conjugada, entonces, el que tiene raíz, es el denominador, entonces, voy a multiplicar, al numerador, por exactamente, este mismo término, que es, raíz de R, pero aquí dice, menos 2, lo único que voy a cambiar, es, en vez de ponerle menos 2, le voy a poner más 2, tanto al numerador, como al denominador, entonces, al poner el mismo término, siempre se simplifica, y es como si estuviéramos, multiplicando por 1, entonces, esto nos va a quedar, límite, cuando R, tiende a ser 4, al numerador, bueno, aquí hay como factorar, pero dejémosle, así por el momento, R al cuadrado, menos 16, y aquí, raíz de R, más 2, al numerador, ahora, al denominador, la idea de hacer esto, es recordar que, si tengo, A menos B, por A más B, es igual, al cuadrado, menos B al cuadrado, entonces, eso hay que hacer acá abajo, aquí se sobreentendería, que raíz de R es A, y equivaldría, el 2 al B, entonces, haciendo este, proceso, vamos a tener, raíz de R al cuadrado, menos 2 al cuadrado, es decir, A al cuadrado, menos B al cuadrado, entonces, esto nos va a quedar, límite, cuando R, tiende a ser 4, aquí voy a factorar, este de aquí, R menos 4, por R más 4, que es la diferencia, de cuadrados, de este R al cuadrado, menos 16, multiplicado, por la raíz, de R más 2, todo sobre, aquí se simplifica, este con el cuadrado, sería, R menos 2, 2 al cuadrado, es 4, y entonces, podré simplificar, este de aquí, con este de acá, y nos va a quedar, límite, cuando R, tiende a ser, 4 de R más 4, por la raíz, de R más 2, nada más, no, ahora solo reemplazo, entonces, le voy a poner aquí, esto es igual, reemplazando, que R tiende a ser 4, me quedaría, 4 más 4, por la raíz, de 4, más 2, es decir, 4 más 4, es 8, y raíz de 4, es 2 más 2, 4, y entonces, me va a quedar, 8 por 4, igual a, 32, que es lo mismo, que tuve acá, no, tiene que salir lo mismo, y ya tendría, otra forma, de resolver este ejercicio, ahora voy a ver, un último método, para resolver este ejercicio, a través de sustitución, en este caso, el que está complicado, es el R, porque está dentro de la raíz, entonces, este R, le vamos a sustituir, por otra letra, ahora pongámosle Y, como está dentro del cuadrado, para que se simplifique, le voy a poner, que R equivale a Y al cuadrado, entonces, esto va a quedar, límite, cuando, ya no R, sino ahora vamos a tener Y, ya no queremos R, sino Y, entonces, este Y debe tender a algún lado, entonces, como R tendía, a 4, como dice ahí, voy a reemplazar, en esta de aquí, que es la original, ese 4, entonces, 4 es igual a Y al cuadrado, voy a sacar raíz, a ambos lados, sería raíz de 4, es igual a la raíz de Y al cuadrado, se va este con este, entonces, aquí queda 2, raíz de 4 es 2, Y, yo sé que aquí va más menos, pero vamos a tomarle, solo el positivo, Y es igual a 2, entonces, si R vale 4, Y vale 2, y entonces, ya tenemos, la nueva forma del ejercicio, ahora dice aquí, R al cuadrado, menos 16, pero, como yo tengo aquí R, R equivale a Y al cuadrado, entonces, para ponerla aquí, me quedaría, Y al cuadrado, en lugar de esta R, Y elevado al cuadrado, menos 16, sobre, la raíz de R, que equivale a Y al cuadrado, menos 2, una vez estando ahí, me va a quedar esto como el límite, cuando Y tiende a ser 2, de Y al cuadrado al cuadrado, Y a la cuarta, menos 16, sobre, raíz con cuadrado se va, Y menos 2, y entonces, ahora voy a proceder a factorar al numerador, le voy a hacer acá arriba, para que se vea más rápido, ¿no? Tengo, Y a la cuarta, menos 16, esto es una diferencia de cuadrados, saco raíz, saco raíz, Y al cuadrado, 4, y entonces, me quedaría, Y al cuadrado, menos 4, por Y al cuadrado, más 4, una vez más, esto puedo factorar, porque es una diferencia de cuadrados, Y menos 2, por Y más 2, por Y al cuadrado, más 4, entonces, eso equivale, el numerador, por tanto, el límite, cuando Y tiende a ser 2, de, Y menos 2, por Y más 2, por Y al cuadrado, más 4, todo eso, sobre Y menos 2, puedo ya, simplificar, Y menos 2, con Y menos 2, se va, y directamente, voy a reemplazar, Y tiende a ser, 2, eso me quedaría, 2, más 2, por, 2 al cuadrado, más 4, me quedaría, 4, por 4, más, 4, es decir, 4, por 8, y esto sería igual a 32, que, el límite, cuando R, tiende a ser 4, de R al cuadrado, menos 16, sobre raíz de R, menos 2, ha sido igual a 32, con todas las formas, que hemos visto, para resolver, gráficamente, tenemos la función original, y tenemos esta línea verde, que representa la función simplificada, en este caso nos dice, R tiende a ser 4, R tiende a ser 4, es este punto de aquí, llevado a la función, tenemos que acá, es 32, como vemos, este punto está abierto, porque si reemplazo, este R aquí, me quedaría, raíz de 4, sería 2, menos 2, 0, y sabemos que la división, para 0, no existe, entonces, por eso, este punto debe estar abierto, o despintado, el siguiente ejercicio dice, límite, cuando R tiende a ser 0, de esta función, nuevamente, aquí hay dos letras, entonces, la respuesta sería, lo lógico, que me quede en función, de una letra, entonces, lo primero que vamos a hacer, es reemplazar, R tiende a ser 0, donde yo vea R, en la función, entonces, aquí sería, M, más R, pero R vale 0, solo estamos reemplazando, la R, no la M, elevado al cuadrado, menos M al cuadrado, todo eso, dividido para R, que vale 0, entonces, nos va a quedar, M más 0, M al cuadrado, M al cuadrado, menos M al cuadrado, dividido para 0, M al cuadrado, menos M al cuadrado, es 0, sobre 0, lo cual, implica que esto, es una indeterminación, y se puede levantar, esta indeterminación, factorando, o por la conjugada, o bueno, lo que podamos hacer, no, en este caso, yo voy a operar, ¿cómo voy a operar? me dice, límite, cuando R, tiende a ser 0, esto es un binomio al cuadrado, recordamos que, cuando tengo un binomio al cuadrado, es igual al primero al cuadrado, más el doble producto, del primero, por el segundo, más el segundo al cuadrado, en este caso, el primero sería, M, y el segundo sería R, entonces, desarrollándolo, sería, M al cuadrado, más 2, MR, más R al cuadrado, y menos, la M al cuadrado, que estaba ahí, todo eso, dividido entre R, una vez que estoy ahí, simplifico lo que pueda, M al cuadrado, menos M al cuadrado, se va, y me va a quedar límite, cuando R, tiende a ser 0, de 2, MR, más R al cuadrado, como ya me queda este binomio, que puedo sacar factor común R, me va a quedar, 2, M, más R, todo dividido para R, entonces, se simplifica este con este, y al reemplazar, voy a obtener, que R tiende a ser 0, por tanto, me va a quedar, sustituyendo, 2M, más R, que vale, 0, es decir, la respuesta sería, 2M, ahora vamos a plantear, otra forma de resolución, si yo tengo, A al cuadrado, menos B al cuadrado, esto se factura, como una diferencia de cuadrados, A menos B, por A más B, entonces, si yo, todo este paréntesis, con el cuadrado, es A al cuadrado, y todo esto es B al cuadrado, entonces, tendría que sacar las raíces, y obtendría, límite, cuando R tiende a ser 0, voy a poner entre corchetes, la raíz de M más R al cuadrado, es M más R, menos, la raíz de M al cuadrado, es M, por, ahora esto mismo, pero con más, es decir, M más R, más M, todo esto, dividido para R, entonces aquí, he procedido a factorar, ahora, destruyo los signos de agrupación, tengo límite, cuando R tiende a ser 0, de M más R, menos M, por M más R, R más M, todo eso dividido para R, lo simplifico, M menos M se va, y me queda el límite, cuando R tiende a ser 0, de R por, aquí hay una M y otra M, 2M, 2M, más R, todo eso dividido para R, R con R se va, y lo único que tengo que hacer, es reemplazar, donde vea R, pongo el 0, aquí me va a quedar, 2M, más R, que vale 0, es decir, el límite, cuando M más R al cuadrado, menos M al cuadrado, sobre R, es igual a, 2M, y queda resuelto, el siguiente ejercicio dice, límite cuando H tiende a ser 2, de la función, y aquí me da la función, entonces como primera medida, vamos a reemplazar, donde vea H, voy a poner 2, y voy que me queda, 2 al cubo, 2 al cubo, menos 8, dividido para 2 al cuadrado, menos 4, entonces vamos operando, 2 al cubo, es 8, menos 8, sobre, 2 al cuadrado, es 4, menos 4, 8 menos 8, 0, 4 menos 4, 0, por tanto, esto es una indeterminación, que se puede levantar, factorando, o por la conjugada, cuando hay raíces, en este caso, vamos a factorar, límite, cuando H tiende a ser, 2D, tengo, H al cubo, menos 8, vamos a acordarnos, que, si tengo, A al cubo, menos B al cubo, tengo que decir, que esto puede ser igual, a un paréntesis, saco la raíz cúbica, que sería, menos B, por, aquí va el primero al cuadrado, el producto de los dos, y el segundo al cuadrado, cuando es con menos, todos son positivos, entonces, de esta forma, se puede factorar, la diferencia de cubos, entonces, tomando en cuenta esto, vamos a hacer lo siguiente, abro un paréntesis, y digo, la raíz cúbica de H al cubo, es H, menos, la raíz cúbica de 8, es 2, entonces, ya tendría, esta primera parte, ahora, genero esto de acá, sería el primero al cuadrado, el producto de los dos, sería H por 2, que es lo mismo, que poner 2H, y el segundo al cuadrado, entonces, como es menos, aquí todos son positivos, ya tendría, factorado el numerador, por otra parte, acá abajo, tengo, A al cuadrado, menos B al cuadrado, recordando, eso es la raíz, en dos paréntesis, raíz de A al cuadrado, es A, de B al cuadrado, es B, uno con menos, otro con más, entonces, al denominador, me va a quedar, H menos 2, por H más 2, por ende, puedo simplificar, este con este, y vamos a tener, límite, cuando H tiende a ser 2, de H al cuadrado, más 2H, más 4, dividido para H, más 2, entonces, reemplazo, el H que tiende a ser 2, le voy a reemplazar por 2, donde ve H, 2 al cuadrado, más 2 por 2, más 4, sobre 2, más 2, esto sería igual a, 2 al cuadrado, 4, más 2 por 2, es 4, más 4, sobre 2, más 2, es igual a 4, entonces, al numerador, me va a quedar, 4 más 4, más 4, 3 veces 4, y al denominador 4, se simplificaría, y la respuesta, del límite, cuando H tiende a ser 2, de H al cubo, menos 8, sobre H al cuadrado, menos 4, ha sido, 3, gráficamente, la función, original, es esta de aquí, y, estas curvas, que están aquí, de color verde, representan a la función, simplificada, en este caso, queremos, cuando H tiende a ser 2, es decir, por aquí, más o menos, no se ve tan claramente, le voy a agrandar un poco, para que se vea mejor, una vez ampliada, podemos ver, que cuando H tiende a ser 2, tiramos esta función, a la, esta recta, hacia la función, obtenemos, que el valor respectivo, es 3, lo cual, implica, que, este límite, es igual a 3, nótese, que aquí, está abierto, porque cuando H tiende a ser 2, y reemplazamos aquí, el denominador se hace 0, y debe ser diferente de 0, por ende, aquí debe estar abierto, no debe incluirse, el siguiente ejercicio dice, límite, cuando X tiende a ser 1 tercio, de la función, entonces, en este caso, yo tengo que X, tiende a ser 1 tercio, reemplazo donde vea X, el valor de 1 tercio, me quedaría, 3 por X, que es 1 tercio, menos 1, sobre, 3 por X, que es 1 tercio, al cuadrado, más 5 por, 1 tercio, y menos 2, ahora voy simplificando, y haciendo las operaciones, tercera 1, tercera 1, me quedaría el numerador, 1 menos 1, sobre, acá, 3 por, 1 al cuadrado, es 1, 3 al cuadrado, es 9, más, aquí, 5 por 1, 5, 1 por 3, 3, 5 tercios, y menos 2, una vez ahí, sigo operando, 1 menos 1, 0, sobre, aquí se simplificaría, tercera 1, tercera 3, me quedaría, 1 tercio, más 5, sobre 3, menos 2, ahora, aquí, 0 el numerador, estas dos son fracciones homogéneas, se suma el numerador, y se mantiene el denominador, 5 más 1, 6, 6 dividido para 3, 2, menos 2, esto me queda, 0, sobre 0, lo cual es una indeterminación, que se puede levantar, o bien factorando, y la conjugada, si es que hubiese raíces, en este caso, como no hay raíces, voy a resolverle factorando, el numerador, no hay nada que hacerle, pero el denominador, sí, le voy a hacer acá, parte, al denominador, voy a factorarle, es un trinomio, de la forma, ax al cuadrado, más bx, más c, entonces, vamos a abrir, dos paréntesis, vamos a dividir, para este valor, que sería, 3, 3 también iría aquí, 3 también iría acá, saco la raíz cuadrada, de la letra, que es, x, x, en el 1, pongo este signo, en el otro la multiplicación, más por menos, menos, multiplico 3 por 2, son 6, busco dos números, que multiplicados, me den 6, y como los signos, son diferentes, restados, me den 5, es decir, 6 y 1, entonces, me fijo, que aquí todavía, hay como sacar factor común, entonces, saco el factor común, que sería, 3, por x, más 2, por 3x menos 1, todo esto dividido entre 3, simplifica este con este, y obtengo, x más 2, por 3x menos 1, por tanto, el límite, cuando x tiende a ser, un tercio, de 3x menos 1, al numerador, sobre esta, este binomio, este trinomio, que tiene esta forma, sería, x más 2, por 3x menos 1, entonces, podría simplificar, este de aquí, con este de acá, y nos va a quedar límite, cuando x tiende a ser, un tercio, de 1, sobre, x más 2, y simplemente, reemplazo, donde vea x, voy a poner, un tercio, me quedaría, 1 sobre, x, que es un tercio, más 2, sería igual, a 1, sobre, aquí saco el mínimo, entre 3 y 1, el mínimo es 3, 3 para 3, a 1, por 1, 1, más 3 para 1, a 3, por 2, son 6, entonces, esto va a ser igual, a 1 sobre, 6 más 1, 7, sobre 3, aquí, este 1, se sobreentiende, que está sobre 1, extremos con extremos, medios con medios, entonces, el límite, cuando x tiende a ser, un tercio, de 3x, menos 1, sobre 3x al cuadrado, más 5x, menos 2, ha sido igual, a 3 séptimos, tomando el punto de vista gráfico, tenemos la función original, y estas curvas, de color verde, representan la función simplificada, como nos dice, x igual a 1 tercio, tengo que buscarle al x igual a 1 tercio, para lo cual, voy a ampliarle un poco a esta función, porque no se ve tan claramente, una vez ampliado, tenemos que, aquí, en este punto, tengo 1 tercio, y su respectivo valor, es 3, séptimos, es decir, aquí es 3 séptimos, por tanto, este límite, es 3 séptimos, tomando en cuenta, la función gráfica, y también, aquí debe estar, despintado, porque este valor de x, al reemplazar, en este punto, sale 0, y sabemos que, la división para 0, no existe, el denominador, no puede ser igual a 0, y por ende, se debe abrir, este valor, y no incluir al x, igual a 1 tercio, el siguiente ejercicio, límite cuando x, tiende a ser 7, de esta función, en este caso, como primera medida, vamos a, reemplazar, este valor, que dice, x tiende a ser 7, donde yo vea x, voy a reemplazar, el valor, que me menciona, de 7, me quedaría, 2, menos raíz, de 7, menos 3, sobre, abajo dice, x al cuadrado, entonces, sería 7 al cuadrado, menos 49, una vez ahí, ya vamos a ir haciendo, las operaciones, me quedaría, 2, menos 7, menos 3, 4, raíz de 4, sobre, 7 al cuadrado, 49, menos 49, es igual a 2, menos, raíz de 2, es 2, sobre, raíz de 4, es 2, perdón, 49, menos 49, es 0, 2, menos 2, es 0, 0, sobre 0, entonces, esto es una, indeterminación, que se suele resolver, factorando, o por la conjugada, en este caso, hay raíz, puede resolverse, a través de la conjugada, abajo, tal vez un caso de factorar, entonces, ahí ya se combinan algunos, también, como hay una sola raíz, también se podría hacer, por sustitución, entonces, tratemos de hacer, los métodos, ya, voy a hacer, por la conjugada, cuando reemplazo, ya no utilizo, el término límite, pero cuando voy a hacer operaciones, ahí sí, entonces, lo que vamos a hacer, es poner así, límite, cuando x, tiende a ser 7, y, aquí tengo, voy a copiar, todo, igual como está, sin hacer ningún, cambio, sobre, aquí, esto ya podría factorar, pero bueno, dejemoslo todavía ahí, es una diferencia de cuadrados, ahora voy a aplicar, la conjugada, a este término de aquí, que es el que tiene la raíz, entonces, la conjugada es, en el primero, esto yo tendría que darme cuenta, que es un binomio, hay dos términos, el que tiene la raíz, y el 2, entonces, este binomio, está separado por menos, entonces, vamos a usar, el mismo binomio, acá dentro de la raíz, no pasa nada, ese es un término completo, pero, le voy a cambiar de signo, aquí sería con más, que entonces, este término, es de conjugado, y abajo, copio exactamente, lo mismo que arriba, entonces, ya tendría, el término conjugado, que sería, este de color negro, ahora vamos a operar, esto, por esto, sabemos, que la conjugada, tiene la idea, de poner, A menos B, por A más B, igual a A al cuadrado, menos B al cuadrado, entonces, este sería, A, el 2, y el B, sería la raíz, separadas con menos, y con más, entonces, esta es la idea, y por eso, se hace la conjugada, entonces, esto va a ser igual, al límite, cuando X, tiende a ser 7, aplico la conjugada, me quedaría, 2 al cuadrado, recuerden que es diferencia, entonces, menos, la raíz de X, menos 3, y eso elevado al cuadrado, entonces, la idea de la conjugada, es que se vaya a la raíz, de esta forma, abajo, solo se copia lo mismo, no hay que hacer nada, al menos por el momento, acá, 2 más, raíz de X, menos 3, y cerramos, ahora seguimos, nos dice el límite, cuando X, tiende a ser 7, de 2 al cuadrado, que es 4, menos la raíz cuadrada, se va con el cuadrado, y aquí me quedaría, X, menos 3, le pongo entre paréntesis, porque es todo un término, ¿no? Sobre, abajo, voy a ponerle, X al cuadrado, menos 49, 2 más, raíz de, X, menos 3, entonces, esto nos va a quedar, al límite, cuando X, tiende a ser 7, de 4, y destruye el paréntesis, es decir, menos por más, menos, menos por menos, más, entonces, quedaría, menos X, más 3, todo lo que está precedido, de un signo negativo, cambia de signos, adentro del, paréntesis, en este caso, X al cuadrado, menos 49, por 2, más, la raíz, de, X, menos 3, tendríamos esto, ahora, aquí, vamos a simplificar, límite, cuando X, tiende a ser 7, aquí, me va a quedar, 4, más 3, es 7, menos X, y aquí, ya voy a factorar, de una vez, X, menos 7, es una diferencia de cuadrado, si no se acuerdan, le voy a poner acá, tengo al cuadrado, menos B al cuadrado, esto es igual al primero, la raíz del primero, la raíz del segundo, en un paréntesis, la raíz del primero, la raíz del segundo, en otro paréntesis, uno con menos, otro con más, o viceversa, que básicamente, es lo contrario, al producto notable, únicamente, entonces aquí, me queda, X menos 7, por X más 7, por 2, más raíz de X, menos 3, una vez ahí, me puedo yo dar cuenta, de que este término, de acá arriba, y este de acá abajo, son los mismos, pero están con los signos, al revés, es decir, este de abajo, tiene X positivo, y el de arriba, tiene X negativo, el 7 de arriba, tiene positivo, y el de abajo, tiene negativo, entonces, voy a hacer, un artificio matemático, para poder, hacerle, cambiarle de signo, digamos, no, vamos a hacerle acá, entonces, me quedaría, límite, cuando X, tiende a ser 7, entonces, aquí es un artificio, bastante sencillo, si quiero cambiar, los dos signos, o tres, bueno, depende de los signos, términos que haya, dentro de un paréntesis, o de un signo de agrupación, simplemente, le pongo, un menos adelante, y entonces, ya puedo poner, esto al revés, X menos 7, es como si, estuviéramos sacando, factor común, menos 1, se sobreentendería, un 1, al sacarlo, cambia todos de signo, entonces, eso es un artificio, que es muy común, y muy utilizado, en mucho, sobre todo, en las derivadas, en los límites, en el cálculo, en la física, etcétera, etcétera, entonces, X menos 7, por X más 7, por 2, más raíz, de X, menos 3, una vez que hago eso, yo ya puedo simplificar, este con este, y me quedaría límite, cuando X tiende a ser 7, arriba me quedaría, menos 1, eso si no se olviden, del signo, X más 7, por 2, más raíz, de X menos 3, y entonces, en este punto, puedo volver a reemplazar, que dice que, X tiende a ser, 7, entonces, donde vea, X pongo 7, ya no es necesario, poner el término límite, menos 1, numerador, sobre, aquí sería, X más 7, 7 más 7, aquí sería, 2 más raíz, de 7 menos 3, 7 menos 3, y entonces, hacemos las operaciones, me quedaría, menos 1, sobre, acá 7 más 7, 14, acá 2 más, aquí puedo hacer, 7 menos 3, 4, raíz de 4, es 2, me quedaría, menos 1, sobre, 14, por, 2 más 2, es 4, y hago la operación, menos 1, 4 por 14, es 56, o le podemos hacer así, 4 por 4, 16, voy 1, 4 por 1, 4 y 1, que llevaba 5, y entonces, ya tendría mi respuesta, ahora voy a resolver, este mismo ejercicio, por el método de sustitución, puedo hacerlo, porque veo que hay una raíz, solo una raíz, no en este caso, y esa la puedo sustituir, de esta manera, voy a decir que, x, menos 3, le vamos a poner, cualquier otra letra, que se nos ocurra, generalmente, y, z, en este caso, pongamosle z, y como esto, este x, menos 3, está en la raíz, lo voy a poner al cuadrado, para que se simplifique, entonces, esta va a ser, la sustitución original, no, entonces, aquí abajo, ya me va a quedar límite, pero ya estamos sustituyendo, la letra, entonces, ya no puede ser x, sino aquí debería ir z, tiende al siguiente valor, aquí, como me dice, x, tiende a ser 7, el ejercicio original, lo que voy a hacer, es, aquí sustituirle, ese valor de 7, y ver, cuánto me queda z, entonces, 7, menos 3, es igual a z al cuadrado, 7, menos 3, es 4, es igual a z al cuadrado, saco raíz, a ambos lados, raíz de 4, es igual a la raíz, de z al cuadrado, sería 2, es igual a z, aquí hay más, menos, no, pero vamos a tomar solo el 2, el valor de 2, entonces, voy a ponerle el 2, y, aquí, adentro, me quedaría 2, menos la raíz cuadrada, pero, x, x, menos 3, equivale a z al cuadrado, sobre, acá abajo, dice, x al cuadrado, entonces, de aquí voy a sacar x, despejando, x, es igual a z al cuadrado, y este que estaba restando, pasa a sumar, más 3, entonces, aquí abajo, me va a quedar, en vez de x, z al cuadrado, más 3, todo eso elevado al cuadrado, menos 49, entonces, en definitiva, este con el cuadrado se va, y me va a quedar límite, cuando z tiende a ser 2, y, en el denominador, tengo que hacer esta operación, la voy a hacer acá aparte, por razones de espacio, dice z, bueno, esta es la que vamos a hacer, ¿no? la voy a ir haciéndolo de una vez, esto es un binomio al cuadrado, recordamos que un binomio al cuadrado, es a más b al cuadrado, es igual al primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, entonces, en este caso sería, z elevado a la cuarta, ya desarrollándonos el binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble producto, 2 por 3 es 6, del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, menos 49, entonces aquí me va a quedar, z a la cuarta, más 6z al cuadrado, y acá me va a quedar, menos 40, entonces, esto de aquí, se podría factorar, como un trinomio de la forma, entonces me va a quedar, z al cuadrado, más, z al cuadrado, más por menos, menos, no se olviden de comentar, por, tengo dos números que multiplicados, me den 40, y restados, me den 6, sería, 10, y 4, ya tendríamos eso, entonces, esto de aquí, es equivalente a esto de acá, entonces, ya voy a reemplazar, le me va a quedar, 2, menos, aquí ya se fue la raíz, sería z, sobre, todo esto, puedo ponerle, z al cuadrado, más 10, por, aquí hay un, una diferencia de cuadrados, entonces, también de una vez, factoremos, cómo se hace la diferencia de cuadrados, como ya dijimos acá, no, la raíz del primero, la raíz del segundo, la raíz del primero, la raíz del primero, la raíz del segundo, la raíz del primero, la raíz del segundo, separado, uno con menos, otro con más, ahí estamos, y entonces, yo ya podría simplificar, si me diera cuenta, que esto y esto, son lo mismo, pero de signo cambiado, entonces, porque no tengo tanto espacio, directamente voy a hacer el artificio, al igual que lo hice por aquí, no, aquí cambiamos de signo, y podía cambiar los signos, entonces, voy a hacer ese pequeño cambio, directamente, por falta de espacio, entonces, me va a quedar, menos, zeta, menos 2, ya me quedaría lo mismo, que está aquí, 2 menos zeta, pero con el menos de adelante, ya cambia de signo, entonces, ya puedo simplificar, este con este se va, y me va a quedar, límite, cuando zeta, tiende a ser 2, de menos 1, sobre, aquí me quedaría, zeta al cuadrado, más 10, por zeta, más 2, entonces, ahora sí, puedo ya, reemplazar nuevamente, el zeta, tiende a ser 2, y me quedaría, menos 1 al numerador, sobre, acá abajo, me quedaría, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, más 10, por zeta, más 2, es decir, 2 más 2, entonces, esto me va a quedar, menos 1, sobre, una vez hagamos, de 2 al cuadrado, más 10, es 14, y acá, 2 más 2, es 4, que ya dijimos, que 14 por 4, es 56, entonces, menos 1, sobre, 56, y tenemos, entonces, que el límite, cuando x tiende a ser 7, de 2 menos raíz, de x menos 3, sobre x al cuadrado, menos 49, ha sido igual a, menos 56, como ya lo hemos visto, a través de estos dos, métodos, gráficamente, tenemos la función original, y esta recta verde, en el plano cartesiano, que representa, la función simplificada, entonces, como nos dice, que x tiende a ser 7, le buscamos al 7, que estaría por acá, pero en realidad, está muy pegado esto, le voy a agrandar un poco, para verlo mejor, bueno, no es que se vea mucho mejor, pero bueno, aquí está el 7, ¿no? este es 7, y, acá abajo, hay un espacito, entonces, ese sería el menos 56, que vendría hasta por acá, donde está la función, y llegaría a ser, menos 1, sobre 56, al eje de la y, entonces, en este caso, esto es igual a, menos 1, dividido para 56, el límite, y, tenemos que darnos cuenta, que aquí está, despintado, o abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo reemplazo, este 7, en el denominador, el denominador, se va a hacer 0, y todos sabemos que, el denominador, no puede ser 0, por ende, este 7, no puede tomar parte, formar parte del dominio, y entonces, por eso, se debe abrir, o despintar, el siguiente ejercicio, dice, límite cuando x, tiende a ser 0, de toda esta función, en este caso, lo que vamos a hacer, como siempre hacemos, en este tipo de ejercicios, es reemplazar, este x, tiende a ser 0, en la función, es decir, donde vea x, en la función, voy a, poner 0, me quedaría, raíz, de 1, más 0, menos, raíz, de 1, menos, 0, sobre, x, que vale 0, es decir, me va a quedar, 1, más 0, es 1, raíz de 1, es 1, menos, 1, menos 0, es 1, raíz de 1, es 0, perdón, raíz de 1, es 1, sobre, 0, entonces, me va a quedar, 1, menos 1, 0, sobre 0, ya sabemos, que eso es una, indeterminación, este tipo de indeterminaciones, normalmente se levantan, factorando, o por la conjugada, en este caso, como hay raíces, vamos a aplicar, la conjugada, entonces, voy a volver a copiar, todo el ejercicio, acá abajo, límite, cuando x, tiende a ser, 0, de la raíz, de 1, más x, menos, la raíz, de 1, menos x, sobre, x, en este caso, tengo en el numerador, un binomio, tengo dos raíces, separadas, de un signo negativo, entonces, para poder encontrar, la conjugada, voy a copiar, exactamente, los dos términos, igualitos, como están, sin ningún cambio, entonces, este, y el otro, menos x, ya, como aquí hay un menos, entonces, acá deberé poner, más, ¿por qué? porque es el objetivo, de la conjugada, tener el mismo término, pero con signo cambiado, sobre, exactamente, lo mismo, que copia arriba, voy a copiar abajo, menos, raíz, de 1, menos x, entonces, la idea es, de que, si yo hago esto, se simplificaría, el numerador, con el denominador, y es como si, no hiciera nada, no, estuviera multiplicando, por 1, pero, la idea de esto, es que voy a tener, a menos b, por, a más b, es decir, dos términos iguales, uno con menos, y uno con más, y esto siempre, nos va a dar, una diferencia de cuadrados, a al cuadrado, menos b al cuadrado, en este caso, este sería a, este sería b, con menos, este sería a, este sería más b, para hacer la analogía, y entonces, esto quedaría, límite, cuando x, tiende a ser cero, entonces, ahí desarrollo esto, ¿no? sería, raíz, de 1 más x, al cuadrado, menos, porque aquí dice menos, raíz, de 1 menos x, al cuadrado, entonces, ya tengo, hay una parte de, arriba, desarrollado, en la parte de abajo, en el denominador, tengo una x, y tengo este paréntesis, ¿no? Algunos solo le suelen poner así, paréntesis, para ir diciendo, que está esto, yo le voy a copiar todo, ¿no? raíz de 1 más x, aquí, perdón, aquí es más, ¿no? más, raíz, de 1 menos x, listo, entonces, ahí sí, ya tendría esta parte, y ya puedo ir desarrollando, entonces, esto me va a quedar, límite, cuando x tiende a ser cero, esta raíz con el cuadrado se va, esta raíz con el cuadrado se va, y me va a quedar, 1 más x, menos, le voy a poner entre paréntesis, 1 menos x, sobre, aquí me quedaría una x, por raíz, de 1 más x, más raíz, de 1 menos x, y listo, entonces, ahora al numerador voy a ir destruyendo los términos de agrupación, y voy a ir simplificando lo que pueda, entonces, límite cuando x tiende a ser cero de 1 más x, y este menos hace que todo lo que está adentro cambie de signo, entonces sería menos 1 más x, sobre, en este caso nos quedaría, x por la raíz de 1 más x, más la raíz de 1 menos x, listo, ya estamos ahí, ahora sí vamos destruyendo y simplificando, 1 menos 1 se va, y me queda esto igual al límite, cuando x tiende a ser cero de 1x más otra x, 2x, sobre, he denominado lo mismo, x por la raíz de 1 más x, más la raíz de 1 menos x, y ahí estamos, se simplificaría la x de abajo y la x de arriba, y entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a ser cero de 2 sobre, abajo me quedaría raíz de 1 más x, más raíz de 1 menos x, listo, y ahora sí vamos a reemplazar lo que dice, x tiende a ser cero, donde yo vea x en la función, entonces esto va a ser igual a 2 al numerador, sobre, abajo, raíz de 1 más x, que x vale cero, más raíz de 1 menos x, que x vale cero, y entonces esto nos va a quedar 2 sobre, al denominador 1 más cero, 1, raíz de 1 es 1, más, 1 menos cero es 1, raíz de 1 es 1, entonces me va a quedar 2 sobre, 1 más 1 es 2, y entonces simplifico, y esto nos da que el límite cuando x tiende a ser cero, de la raíz de 1 más x, menos 1 menos x, menos la raíz de 1 menos x sobre x, ha sido igual a 1, gráficamente tengo la función original, y en este caso esta curva de color verde, dentro del plano cartesiano, que representa la función simplificada, entonces aquí me dice, cuando x tiende a ser cero, cuando x tiende a ser cero, es este punto de aquí, ¿cuánto tiende a ser y? y tiende a ser, aquí se puede ver que es 1, en este caso, se debe tener en cuenta, que esto debe estar abierto, ya que el denominador, aquí dice x tiende a ser cero, si reemplazo eso en el denominador, la división para cero, bueno, quedaría en una división para cero, y sabemos que el denominador no puede ser cero, porque la división para cero, no está determinada, el siguiente ejercicio dice, límite cuando x tiende a ser 5, de la función, y me da esta función de aquí, entonces, lo primero que se hace en estos ejercicios, es reemplazar, cuando dice x tiende a ser 5, implica que donde yo vea x en la función, le voy a poner 5, entonces esto va a ser igual a 3, menos la raíz de 2, por x dice, entonces sería 2, por 5, menos 1, y le ponemos dentro de la raíz, en el denominador dice, 3 que multiplica la raíz de 5x, es decir, 5 por 5, menos 5, listo, entonces acá me quedaría, 3 menos raíz, aquí sería 2 multiplicado por 5, 10 menos 1, cierro, sobre, 3 por, acá dice 5 por 5, entonces sería raíz de 25, 5 menos 5, entonces esto nos va a quedar, 3 menos la raíz, 10 menos 1, 9, raíz de 9 es 3, sobre, 3 por, aquí sería raíz de 25 es 5, menos 5, es decir, 0 al numerador, abajo 3 por 0, o lo que es lo mismo, 0 sobre 0, que sabemos que es una indeterminación, la cual se resuelve normalmente factorando o por la conjugada, entonces, en este caso, tengo dos raíces que son diferentes, tanto en el numerador como en el denominador, por tanto, la conjugada es la mejor forma de resolverlo, vamos a hacerlo a través de la conjugada, pero hay que tomar en cuenta que en este caso, tengo dos conjugadas, una al numerador y otra al denominador, entonces, he vuelto a copiar el límite original, y le voy a aplicar la conjugada, que en el numerador, es un binomio, porque aquí hay raíz, en esta raíz, y este 3 es un binomio, son dos términos separados por menos, entonces los voy a copiar los términos, igualitos, sin ningún cambio, absolutamente, pero el signo del medio, le voy a cambiar, aquí le voy a poner más, porque este era menos, ahora le voy a poner más, esa es la conjugada, y abajo, es copiar exactamente, lo mismo que copia arriba, exactamente, ya tengo entonces la conjugada, para desaparecer la raíz de arriba, pero el problema es que me va a quedar una raíz abajo, entonces voy a aplicar una segunda conjugada, esta hagámosle de otro color, ya rojo, entonces, igual aquí hay dos términos, que sería 5x y 5, entonces le voy a poner, raíz de 5x y 5, como en este caso, está separada por menos, aquí le voy a poner más, y copio exactamente lo mismo, al denominador, cosa que si se simplifica esto con esto, y esto con esto, aquí me quedaría 1, aquí 1, y es como si no alterara a la función, entonces, esto va a quedar de la siguiente manera, límite, cuando x tiende a ser 5d, entre estos dos, estos dos paréntesis, va a quedar lo siguiente, sabemos que a menos b, por a más b, es igual a al cuadrado, menos b al cuadrado, entonces esa sería la idea de aplicar, para aplicar aquí no, a y b, a y b, entonces entre estos dos, me va a quedar, el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, según la diferencia de cuadrados, y adicionalmente, me queda este otro paréntesis, entonces esto le voy a meter en un corchete, y queda aquí un paréntesis, raíz de 5x más 5, listo, ya, ahora al denominador, primero hay este 3, que en realidad nos está estorba, y estorba, lo tenemos que ir jalando, es como, tenerlo siempre, ahora aquí, entre este paréntesis, raíz de 5x menos 1, y este otro paréntesis, raíz de 5x más 5, este es menos 5, este es más 5, voy a aplicar lo mismo que puse acá, entonces eso me va a quedar, corchete, este sería como ser a y b, este sería como ser a y b, y entonces me va a quedar, raíz de 5x al cuadrado, menos, siempre es menos aquí, el 5 al cuadrado, listo, yo ya tendría, entre estos dos, el corchete, y ahora copio este de acá, por, 3 más, raíz de 2x menos 1, listo, ya tengo, eh, realizada la conjugada, para estos términos, entonces esto nos va a quedar, límite cuando x tiende a ser 5, de, aquí es, 3 al cuadrado 9, este raíz con el cuadrado se va, y me va a quedar, eh, pongámosle aquí, no paréntesis, sino raíz, sino corchete, no, corchete de 3 al cuadrado 9, menos paréntesis, 2x menos 1, por, este de acá, raíz de 5x, cierro, más 5, listo, ya tengo, mi numerador, ahora veamos que pasa en el denominador, aquí tengo raíz con cuadrado se va, y me va a quedar, entre paréntesis, 5x, y acá, menos 5 al cuadrado, 25, no nos olvidamos de este 3, miren, siempre es molesto estos 3, porque se nos puede quedar por ahí, por, 3, más raíz, de 2x, menos 1, listo, entonces, aquí voy a destruir el término, el paréntesis, y de hecho lo podría hacer aparte, verán, esto de aquí, para no hacer tantos pasos en los límites, puedo hacerlo aparte, dice 9, menos 2x, menos 1, entonces esto quedaría 9, y este menos hace que todo cambie de signo, menos 2x, más 1, entonces esto sería 9 más 1, 10, menos 2x, y podría sacar factor común, que sería 2, que multiplica a 5, menos x, 5 menos x, y entonces ya tendríamos, este mismo término, más sencillo, y ya no tengo que estar copiando a cada rato, y ahí ahorro un poco de tiempo y de espacio, más que nada espacio, porque aquí no tenemos tanto, entonces este término, lo que está dentro del corchete, se puede reemplazar por 2, por 5 menos x, listo, ya está este, copia el que está al lado, eso no me olvido nunca de copiar, porque si no copian, la respuesta al final no les va a salir, más 5, ya tengo esto de acá, ahora abajo, sobre, no nos olvidamos de ese 3, que anda por ahí, y acá, puedo yo sacar factor común, que sería, por 5, factor común entre 5x y 25, que multiplica x, menos 5, y en el denominador, tengo, este otro paréntesis, no, 3 más, a ver, tengo el paréntesis, que es 3 más raíz, de 2x, menos 1, listo, entonces, ahora, voy a hacer un paso adicional, aquí miren, otra vez, como en ejercicios anteriores, resulta que aquí tengo, 5 menos x, y acá tengo x menos 5, y la idea es simplificar, entonces, para que se simplifique, deberían estar, exactamente, con los mismos signos, con los mismos términos, y todo, entonces, en este caso, a este de aquí, para ahorrarnos tiempo, le voy a hacer directamente, podría hacer otro paso, haciendo esto, no, pero, por razones de espacio, le voy a borrar, y voy a poner, un menos, delante de este 2, y al poner ese menos, yo ya puedo cambiar, los signos, entonces, en vez de hacer, 5 menos x, por ese menos, ahora es, x menos 5, simplemente, es un artificio matemático, que es muy útil, no, si quieren, se puede hacer, un paso adicional, en este caso, lo he hecho directamente, para poder simplificar, y entonces, nos va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser 5, de menos 2, arriba, ya se simplificó esto, que multiplica, raíz de 5x, más 5, sobre, abajo, 3 por 5, 15, y ya me quedaría esto, 3, más, la raíz, de 2x, menos 1, y ya tenemos, todo listo, cuando ya se simplifica, ya está todo listo, para volver a reemplazar, entonces, si x tiende a ser 5, donde vea x, voy a poner 5, entonces, en este caso, sería igual a, menos 2, por, raíz, de 5, por x, que es 5, también, más, otro 5, ya, tengo el numerador, sobre, abajo tengo 15, por 3, más, la raíz, de 2, por x, dice, entonces, 2 por 5, y menos 1, cerramos esto, y ya tenemos, reemplazado, ya nos queda, solo hacer las operaciones, entonces, le voy a hacer acá, menos 2 al numerador, esto de acá, y acá sería, 5 por 5, 25, y la raíz de 25, es 5, más 5, tengo, listo el numerador, ahora el denominador, 15 por, 3, más, acá adentro, 2 por 5, 10, 10, menos 1, 9, y la raíz de 9, es 3, entonces, ya tenemos listo, 5 más 5, es 10, sobre, 15, y acá, 3 más 3, es 6, y listo, ya puedo simplificar, aquí, mitad 1, mitad 3, acá, quinta 2, quinta 3, y entonces, esto nos va a quedar, menos, 1 por 2, 2, sobre, 3 por 3, 9, y, y, el límite, cuando, x tiende a ser 5, de 3, menos raíz, de 2x, menos 1, sobre 3, por, raíz de 5x, menos 5, ha sido igual a, menos 2, novenos, desde el punto de vista gráfico, tenemos la función original, y, en el plano cartesiano, esta recta, esta curva de color verde, que representa la función simplificada, en este caso, como nos dice, x tiende a ser 5, le buscamos el 5, que estaría por aquí, y tendríamos el valor, no se ve tan claro, por ende, le voy a agrandar un poco, entonces, aquí se puede observar, de mejor manera, que cuando x tiende a ser 5, el valor en y es, menos 2, novenos, tal y cual, como se obtuvo, en el gráfico, y en el analítico, nótese que aquí, este punto en la función, está abierto, ¿por qué? porque este x, cuando tiende a ser 5, si se reemplaza aquí, hace que el denominador, sea 0, y sabemos que el denominador, nunca puede ser 0, por ende, el 5, implica que ese valor, no puede ser parte, del dominio de la función, y por ende, se abre o no se pinta, el siguiente ejercicio, nos dice, límite, cuando x tiende a ser, menos 1, de esta función, entonces, lo que vamos a hacer, es reemplazar, este x, que tiende a ser, menos 1, donde yo vea, x en la función, entonces, sería igual a, x, que es, menos 1 al cubo, más 1, sobre, abajo, sería, menos 1 al cuadrado, más 1, entonces, voy haciendo las operaciones, recuerdo, que un negativo, elevado al cubo, sigue siendo negativo, sería, menos 1 al cubo, es 1, más el 1, que estaba ahí, sobre, acá abajo, un negativo al cuadrado, se hace positivo, me quedaría, 1 al cuadrado, es 1, más otro 1, menos 1, más 1, es 0, sobre, 1, más 1, es 2, 0, sobre cualquier valor, que no sea 0, también es 0, entonces, el límite, cuando x, tiende a ser, menos 1, de x al cubo, más 1, sobre x al cuadrado, más 1, ha sido igual a 0, gráficamente, tenemos la función, y su respectiva gráfica, que es esta de color verde, que es esta especie de curva, que también se nota, que tiene asíntota, entonces, lo que estamos buscando, es que, x tiende a ser, menos 1, en este caso, el menos 1, está aquí, implica, que como está, en el eje de las coordenadas, este es, x, menos 1, y es 0, por ende, este límite, es igual, a 0, tanto gráfica, como analíticamente, el siguiente ejercicio, dice, el límite, cuando x, tiende a ser 5, de x al cuadrado, menos 5, x más 10, sobre x al cuadrado, menos 25, entonces, lo que voy a hacer, es reemplazar, este x, tiende a ser 5, en donde yo vea, x en la función, que es todo esto, le reemplazo, en lugar de, x es 5, entonces, aquí sería, 5 elevado al cuadrado, menos 5, por 5, más 10, todo eso, sobre, 5 al cuadrado, menos 25, entonces, estando ahí, ya vamos haciendo las operaciones, 5 al cuadrado, es 25, menos, 5 por 5, es 25, más 10, al denominador, 25, menos 25, porque 5 al cuadrado, es 25, entonces, acá arriba, 25 con 25, se va, al numerador 10, y al denominador, 25, menos 25, 0, y entonces, aquí viene una condición, bastante interesante, se dice, que cuando tengo, un valor constante, dividido para 0, obviamente, la constante, diferente de 0, en este caso, se pone infinito, si aquí está más, o sea, o bueno, no hay nada, se pondría más, y si es que está menos, entonces, aquí se pondría menos, entonces, la idea de esto, es que la respuesta de esto, es más infinito, pero, hay que tomar en cuenta, lo siguiente, siempre se debe analizar, la parte gráfica, de este tipo de ejercicios, para ver si los límites, son positivos, son negativos, y en muchas ocasiones, casi, podría decir que casi en todas, no en todas, pero muchas veces, este límite no existe, cuando me sale infinito, y ya vamos a ver, en la parte gráfica, por qué, entonces, tengo en la parte gráfica, esta, que es la función, y su respectivo gráfico, que es esta, que tiene varias secciones, miren, viene esta curva por acá, se va, aquí hay una asíntota, miren, asíntota, es la línea, la que la función, tiende a tocar, pero nunca llega a toparle, así como, como la cruz, de cada uno de ustedes, no tienden a, llegar, pero nunca llega, lo mismo acá, no, la función, para abajo, viene desde menos infinito, viene por acá, y tiende a ir acá, acá hay otra asíntota, y de ahí vuelve a bajar, entonces, está dividida en diferentes secciones, porque esto es una parábola, sobre otra parábola, entonces, aquí me dice, que x tiende a ser 5, entonces, le busco al 5, que es aquí, entre el 4 y el 6, justo en la mitad de este 5, pero resulta ser, que 5, coincide con la asíntota, entonces, esto ha sido una asíntota, ahora, ¿qué pasa con esa asíntota? Aquí vamos a introducir, el concepto, de límites laterales, es decir, va a haber un límite, cuando x tiende a ser 5, cuando viene por la izquierda, y luego va a haber un límite, cuando x tiende a ser 5, por la derecha, de la función, en cada caso, entonces, analizando gráficamente, yo puedo decir, que cuando está yéndose, para abajo, tiende a irse, a menos infinito, pero esta sería, al punto x, viniendo por el lado izquierdo, es decir, con menos, eso sería igual, a menos infinito, pero, si yo analizo, la función, viniendo por la derecha, esta tiende a irse, para arriba, es decir, hacia más infinito, como para arriba, tiende a irse, a más infinito, por la derecha, es más, para que un límite, exista, tanto su límite, por la izquierda, como su límite, por la derecha, deberían ser iguales, en este caso, tengo menos infinito, y más infinito, como son diferentes, no son iguales, se dice, que este límite, no existe, solo cuando son iguales, también se puede poner, el conector existencial, y una rayita, entonces, eso también significa, que no existe, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser 1, de la función, en este caso, como en todos, vamos a reemplazar, donde vea x, voy a poner, menos 1, en este caso, esto es igual, a x al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado, menos 1, todo dividido, para x al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, más 3x, más 2, entonces, vamos a ir haciendo, las operaciones, un negativo al cuadrado, se hace positivo, es decir, 1 al cuadrado, es 1, menos 1, sobre, abajo, un negativo al cuadrado, se hace positivo, 1 al cuadrado, es 1, aquí es 3 por 1, me he olvidado, de reemplazar, bueno, 3 por 1, es 3, más, perdón, aquí es menos 1, ¿no? entonces, aquí no es 3, sino es, menos 3, este es menos 1, este es menos 3, y más 2, entonces, al numerador, me va a quedar, 1, menos 1, 0, al denominador, 2, más 1, 3, menos 3, 0, lo que implica, que esto es una, indeterminación, entonces, la indeterminación, de orden 0, sobre 0, se levanta, o factorando, o por la conjugada, en este caso, como no hay raíces, no vamos a aplicar la conjugada, sino vamos a aplicar el factoreo, me va a quedar límite, cuando x, tiende a ser, menos 1, al numerador, tengo una diferencia de cuadrados, que ya hemos visto anteriormente, se la resuelve, así, si tengo al cuadrado, menos b al cuadrado, se sacan las raíces, a y b, a y b, y se pone una con menos, otra con más, o viceversa, en este caso, la raíz de x al cuadrado, sería x, la raíz de 1, es 1, entonces x y 1, 1 con menos, 1 con más, o viceversa, en cambio, el denominador, es un trinomio, de la forma, eso se factora, fácilmente, abriendo dos paréntesis, se saca la raíz, de la letra, que es x, va en 1, en el primero, va este signo tal cual, en el otro, la multiplicación, más por más, más, dos números, que multiplicados, me den 2, y como estos dos, son iguales, sumados, me den 3, son 2 y 1, entonces, aquí puedo, simplificar, este de aquí, con este de acá, y me va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser, menos 1, de x, menos 1, sobre, x, más 2, entonces, reemplazo, este valor, de x, tiende a ser, menos 1, y me va a quedar, menos 1, menos 1, sobre, menos 1, más 2, menos 1, y menos 1, es menos 2, sobre, 2, menos 1, es 1, es decir, el límite, cuando x, tiende a ser, menos 1, de x, al cuadrado, menos 1, sobre, x, al cuadrado, más 3, x, más 2, ha sido igual, a, menos 2, gráficamente, tenemos, la función, original, y, estas curvas, de color verde, representan, la función, simplificada, en este caso, nos dice, cuando x, tiende a ser, menos 1, es decir, menos 1, estaría, por aquí, no, como está, un poco pequeño, no se ve tan bien, le voy a agrandar, un poco más, agrandándole, esto, se obtuvo, que aquí está, menos 1, y entonces, esto, se envía, una recta, hacia la función, se obtiene, que el valor de acá, es, menos 2, entonces, eso implica, que este límite, tiene el valor, el valor de y, que es, menos 2, cuando x, tiende a ser, menos 1, no te sé, que este punto, implica, que está abierto, por qué, porque este valor, de x, tiende a ser, menos 1, al ser reemplazado, en esta, en este denominador, haría, que el denominador, se haga 0, y sabemos, que la división, para 0, no está determinada, por ende, este punto, x, igual a menos 1, no puede formar, parte del dominio, de la función, y por ende, se abre, este punto, no se lo pinta, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x, tiende a ser 2, de la función, y aquí me da la función, entonces, lo primero que se hace, es reemplazar, este valor de x, en lugar de poner x, en la función, voy a poner 2, como me quedaría, 2 al cuadrado, menos 2, por x, que es 2, sobre, 2 al cuadrado, menos 4, por 2, más 4, entonces, seguimos haciendo las operaciones, 2 al cuadrado, es 4, menos 4, sobre, aquí, 2 al cuadrado, es 4, 4 por 2, menos 8, más 4, entonces, al numerador, 4 menos 4, 0, al denominador, 4 más 4, 8, menos 8, 0, lo cual, implica, que esto es una indeterminación, que suele levantarse, bien facturando, o bien por la, conjugada, en este caso, como no hay raíces, voy a aplicar, factoreo, vamos a poner aquí, límite, cuando x, tiende a ser 2, y me fijo en el numerador, el numerador, es un binomio, que tiene factor común, que sería x, que multiplica, a x, menos 2, y ya tengo, factorado el numerador, ahora, vamos a ver el denominador, el denominador, es un trinomio, pongámosle acá, x al cuadrado, menos 4, x, más 4, entonces, si recordamos, las clases de factoreo, nos decían, que si tengo, a al cuadrado, menos 2, ab, más b al cuadrado, ocurre, que si saco, la raíz de esto, es a, si saco, la raíz de esto, la raíz de esto, es b, y esta, multiplico por 2, en este caso, sería 2 por a, y por b, 2ab, y obtengo, este mismo término, entonces, esto se llamaba, trinomio cuadrado, perfecto, se llama, trinomio cuadrado, perfecto, veamos si esto, ocurre lo mismo, raíz, cuadrada, es x, raíz, cuadrada, es 2, multipliquemos por 2, todo no, 2x por 2, 4x, y entonces, coincide, entonces, esto de aquí, quedaba, a, con este signo, menos b, al cuadrado, entonces, esto va a quedar, x, menos 2, al cuadrado, según la analogía, del trinomio cuadrado, perfecto, por ende, aquí abajo, me va a quedar, x, menos 2, al cuadrado, entonces, aquí puedo simplificar, miren, aquí hay un x, menos 2, arriba, y acá hay 2x, menos 2, o sea, x, menos 2, por x, menos 2, le podría poner, de la siguiente manera, para que se entienda mejor, arriba, tengo el numerador, y el denominador, tengo x, menos 2, al cuadrado, que es lo mismo, que decir, x, menos 2, por x, menos 2, es la misma idea, ponerle así, que ponerle así, y entonces, ahí sí, ya puedo simplificar, o aquí lo hacía, directamente con el cuadrado, y entonces, esto nos va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser 2, de x al numerador, sobre x, menos 2, al denominador, ahora, ya puedo reemplazar, x, tiende a ser 2, en la nueva función, me quedaría, igual, a 2, arriba, porque dice, x, y x, tiende a ser 2, y el denominador, 2, menos 2, es decir, 2, menos 2, 2, y abajo 0, y ya habíamos dicho, en videos anteriores, que cuando tengo una constante, dividido para 0, eso, en límites, le ponemos infinito, en este caso, esto parecería ser infinito, pero ya lo hemos mencionado, anteriormente, que no necesariamente, este valor, si existe, puede ser que, perdón, no es un valor del infinito, puede ser que este infinito, no necesariamente, sea la respuesta exacta, para esta función, y, es mejor, tener el análisis gráfico, que nos permita, entender mejor, esta idea, en el análisis gráfico, tengo la función original, y estas curvas, de color verde, en el eje coordenado, que representan, a la función simplificada, ahora, nos podemos dar cuenta, que en esta función simplificada, en x, tiende a ser 2, o podemos decir, igual a 2, existe esta línea, esta línea, es la asíntota, y, la asíntota, ya hemos dicho, es una línea, la que tiende, a tocar la función, pero nunca llega a toparla, como su crush, ¿no? en este caso, x igual a 2, pero si yo lo analizo, lateralmente, límite, cuando x, tiende a ser 2, y pongo este menos arriba, quiere decir, que es por la izquierda, y cuando pongo, más, es por la derecha, de esta función, no vamos a estar copiando, la función, le voy a poner, de la función, implica que, si yo analizo, por la derecha, por la izquierda, la función viene así, 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 sí, y cuando llega, quiere tocarle al 2, se va para abajo, es decir, es menos infinito, entonces, el límite, por la izquierda, de esta función, ha sido menos infinito, ¿qué pasa cuando analizo, por la derecha? me voy por aquí, me voy por aquí, y la función, se va para arriba, es decir, se va a más infinito, entonces, esto ha sido igual, a más infinito, este es negativo, y este es positivo, por ende, el límite, cuando x, tiende a ser 2, únicamente, de la función, no existe, le ponemos, el conector existencial, no existe, ¿por qué? porque los lim, para que existan, los límites laterales, deben ser iguales, y uno es menos infinito, y otro es más infinito, entonces, se puede concluir, que este límite, no existe, porque, sus límites laterales, son diferentes, el siguiente ejercicio, dice, límite cuando x, tiende a ser 1, de la función, y ahí me da una función, entonces, como primera medida, siempre vamos a reemplazar, cuando x, tiende a ser 1, voy a reemplazar ese 1, en donde yo vea x, en la función, entonces, tendríamos, 1 al cubo, menos 3 por 1, más 2, simplemente reemplazando, donde vea x, 1, y al denominador, 1 a la cuarta, menos 4, x, que es 4 por 1, más 3, entonces, hacemos las operaciones, 1 al cubo, 1, menos 3 por 1, 3, más 2, sobre, aquí 1 a la cuarta, es 1, menos 4 por 1, es 4, más 3, entonces, me va a quedar, 1 más 2, 3, menos 3, 0, sobre, 1 más 3, 4, menos 4, 0, lo cual implica, que es una indeterminación, de orden 0 sobre 0, la cual se puede resolver, o bien factorando, o bien por el término conjugado, o la conjugada, en este caso, como no hay raíces, no voy a aplicar la conjugada, sino directamente, me voy a tratar, de ir por el factoreo, pero, aquí veo, pergolema, estos, tanto el numerador, como el denominador, son casos de factoreo, podría serlo, no se ve tan claramente, son trinomios, pero no parece haber trinomio de la forma, ni factor común, ni trinomio cuadrado perfecto, entonces, lo que se hace, en este tipo de casos, es aplicar el método, el método de Ruffini, el método de Ruffini, implica la siguiente, a la división sintética, también le llaman, vamos primero Ruffini, para x al cubo, menos 3x, más 2, lo voy a hacer aparte, no, entonces, lo que se hace, es tomar los coeficientes, es decir, los numeritos, que están al lado de las letras, en este caso, se sobreentiende, que ahí hay un 1, ese sería, para x al cubo, entonces, ahora tocaría x al cuadrado, porque tengo que ir en orden, hacia abajo, no decreciente, el x al cuadrado, no hay, entonces, como no hay x al cuadrado, le pongo 0, de ahí tocaría el x, que sería, menos 3, y finalmente, el 2, es decir, esto se le toma, de esta manera, no, x al cubo, más 0x al cuadrado, podría ponerle aquí un 1 incluso, menos 3x, más 2, y lo que hice, simplemente, fue tomar, los coeficientes, con su propio signo, de ahí, hacemos una galera, como la división, que nos enseñaban, en la escuelita, aquí, de ahí viene acá, y yo le hago de esta forma, estoy consciente, que existen otras formas, o sea, la idea es la misma, pero otra, logística, para realizar esto, ¿no? Yo lo hago de esta manera, entonces, buscamos los, términos, que hay, al multiplicarse, me den, en este caso, 2, del último, del término independiente, de este, en este caso, más, menos 1, y, más, menos 2, ¿por qué? porque multiplicando, 1 por 2, da 2, menos 1, por menos 2, también da 2, y, entonces, yo ya tengo los términos, ahora, tendría que ir, buscando, de 1 en 1, a ver cuál, permite simplificar esto, ¿no? Por ejemplo, escogiendo, pueden escoger el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, yo voy a escoger el menos 2, lo que se hace, es bajar este término, tal cual, como está, 1, y se va multiplicando, 1, por el valor de acá, no, por menos 2, más por menos, menos, le voy a poner aquí, 1 por 2, 2, menos 2 más 0, es menos 2, y ahora, vuelvo a hacer el mismo ciclo, menos por menos, más, 2 por 2, es 4, 4 menos 3, es 1, y más por menos, menos, 1 por 2, es 2, y entonces aquí, 2 menos 2, 0, el momento en que ustedes ya ponen 0 aquí, quiere decir que ya está factorado, entonces ya está listo, como este estaba al cubo, me va a quedar de la siguiente manera, como la letra es x, le voy a poner x, y este valor, este término de aquí, le voy a poner al lado, pero cambiado de signo, aquí está con menos, le voy a poner aquí con más 2, este menos, este más 2 viene de aquí, ¿no? Entonces ya tengo el término, ahora, como este es x al cubo, aquí, se le baja 1, ¿por qué? porque ya lo puse acá, entonces si aquí estaba x al cubo, aquí le voy a poner x al cuadrado, a este le voy a poner x, y a este le voy a poner término independiente, ¿y qué se hace con eso? Se le copia al lado, 1 por x al cuadrado, es x al cuadrado, menos 2 por x, es menos 2x, y 1, el término independiente, no se le pone nada más, entonces sería más 1, y entonces ya ya tendría factorado al numerador, aunque se puede analizar, que en este caso, hay un trinomio cuadrado perfecto, o sea, tengo que factorarle todo lo que pueda, raíz cuadrada de x, x, raíz cuadrada de 1, 1, multiplico esto por 2, me queda 2x, como esto es igual a esto, entonces, el verdadero factorio de esto, quedaría, x menos 2, por, en este caso, trinomio cuadrado perfecto, se factora, x menos 1, elevado al cuadrado, porque esta partecita, es trinomio cuadrado perfecto, y entonces ya tengo el numerador, ahora, si me fijo en el denominador, pasaría algo bastante similar, hay que hacerle Ruffini, le vamos a hacer acá, el método de Ruffini, a x a la cuarta, menos 4, x más 3, le puedo ir ordenando, como hice acá, entonces me quedaría, 1, x a la cuarta, de ahí tocaría, x al cubo, más 0, x al cubo, porque en el polinomio, no hay x al cubo, tampoco hay x al cuadrado, entonces sería, más 0, x al cuadrado, de ahí sería, menos 4, x, y más, 3, entonces, tomo los coeficientes, 1 de x a la cuarta, 0 de x al cubo, 0 de x al cuadrado, menos 4 de x, y más 3, término independiente, y hago nuevamente, el método de Ruffini, pongo las líneas, pongo todo lo que me implica, y aquí completamos, entonces, aquí los factores del 3, también es un número primo, más menos 1, más menos 3, entonces, iría buscando, cuál de los valores, hace que aquí, al final me dé 0, le voy a poner 1, por ejemplo, bajo este 1, escogida entre estos valores, este 1, entonces vamos, más por más más, 1 por 1, 1, y sumo, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, menos 4, y más 1, menos 3, menos por más, menos 3 por 1, 3, 3 menos 3, es 0, lo cual implica, que ya tengo, mi primer factor, ahora, lo que se hace, normalmente, para poder tener, todo simplificado, es volver, a hacer la galera, para ver, si nuevamente, algún otro valor, puede hacer, que se haga 0, por ejemplo, ahora, el término, que estamos teniendo, como independientes, menos 3, entonces, estos serían, los mismos factores, para el más 3, que para el menos 3, entonces, voy a escoger, otro, por ejemplo, el mismo 1, volvamos a escoger, bajo esto, 1 por 1, 1, 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, 1 más 2, 3, 3 por 1, 3, y aquí, ya me sale 0, entonces, esto implica, que este, caso de factoreo, este término, este polinomio, nos quedaría, x, y este es más 1, entonces, le pongo, menos 1, de este término de aquí, por otra x, y aquí, otro 1, entonces, sería, x menos 1, y que nos queda aquí, x al cuadrado, x, y el término independiente, ¿por qué? porque era 4, aquí saqué 1, 3, aquí saqué 1, 2, entonces, debe empezar en 2, 1, y el término independiente, por 1x al cuadrado, es decir, x al cuadrado, más 2x, más el término independiente, que en este caso, es 3, entonces, ahora, el límite, nos va a quedar, el límite, cuando x tiende a ser 1, y el numerador, que era esto, puede reemplazarse, por esta, estos términos, ¿no? x más 2, por, x menos 1, al cuadrado, sobre, este denominador, que es esto de aquí, puede reemplazarse, por esto de acá, aquí, x menos 1, por x menos 1, le podemos poner, como x menos 1, al cuadrado, entonces, me queda, x menos 1, al cuadrado, multiplicado, por, x al cuadrado, más 2x, más 3, y aquí, podemos simplificar, este con este, y esto nos va a quedar, límite, cuando x tiende a ser 1, de x más 2, al numerador, sobre, x al cuadrado, más 2x, más 3, y simplemente, y simplemente ahí, vamos a reemplazar, cuando x tiende a ser 1, voy a poner 1, donde vea x, es decir, esto nos va a quedar, a 1, más 2, sobre, 1 al cuadrado, más 2, por 1, más 3, 2, más 1, 3, dividido, para, 1 al cuadrado, 1, 2 por 1, 2, más 3, entonces, 3, dividido, para, 3 más 2, 5, más 1, 6, y simplifico, entonces, tercera 1, tercera 2, por tanto, el límite, cuando x tiende a ser 1, de x al cubo, menos 3x, más 2, sobre x a la cuarta, menos 4x, más 3, ha sido igual a, 1 medio, gráficamente, tenemos la función original, y, estas curvas, de color verde, representan a la función simplificada, en este caso, dice, x tiende a ser 1, tenemos, x tiende a ser 1 aquí, y tendría la respectiva, función, le voy a ampliar un poco, aquí la podemos observar, ampliada, y aquí tengo, que cuando x tiende a ser 1, y tiende a ser, 1 medio, notese que aquí está abierto, ¿por qué? porque, si yo reemplazo este valor, en el denominador, se haría 0, y sabemos que el denominador, no puede ser igual a 0, por ende, este valor de x igual a 1, no puede pertenecer, al dominio de la función, por ende, se le abre, o se despinta, en el gráfico, el siguiente ejercicio, límite cuando x tiende a ser 2, de esta función, entonces, lo primero, como en todo este tipo de ejercicios, vamos a reemplazar, cuando vea x, voy a reemplazar 2, en la función, entonces, esto va a ser igual a, ese 3 que está ahí, que multiplica la raíz de x, que sería 2, más 2, que está ahí, menos 2, yo tengo el numerador, dividido, para, 4 por 8, menos raíz de 32, por x, y x vale, 2, entonces, esto nos va a quedar, 3 que multiplica, 2 más 2, 4, raíz de 4 es 2, menos 2, dividido, para 4, 8, menos, aquí, 32 por 2, 64, raíz de 64, es 8, y entonces, nos va a quedar, 3 por 0, sobre 4, por 0, y entonces, nos queda, 3 por 0, 0, sobre 4, por 0, 0, lo cual es una, indeterminación de orden, 0, 0, 0 sobre 0, la cual se levanta, o bien factorando, o bien por la conjugada, en este caso, tengo raíces, sería lo práctico, aplicar la conjugada, y tomo en cuenta, que son raíces diferentes, entonces, vamos a quedarnos, con esta forma, de levantar la indeterminación, límite, cuando x tiende a ser, 2, de 3, por la raíz, de x, más 2, menos 2, al numerador, sobre, 4, por 8, menos, raíz, de 32, veces, x, en este caso, lo que vamos a hacer, es aplicar, la conjugada, primero, para el numerador, en que este caso, a este término, este es un binomio, separado por un signo negativo, este es el primer término, este es el segundo término, entonces, voy a poner, el primer término, el segundo término, entre paréntesis, pero, como aquí es menos, aquí voy a poner más, ese sería, el término conjugado, y al denominador, voy a multiplicarle, por exactamente, lo mismo, que puse al, numerador, para que se simplifique, y no altere, pero, no solo, tengo que aplicar, la conjugada, al numerador, también tengo que hacerlo, al denominador, en este caso, lo voy a hacer, de color rojo, de una vez, cuál sería la conjugada, igual hay dos términos, el 8, y la raíz de 32x, que bueno, también podría haberle, sacado la raíz, que sería, la raíz de 32, para ponerla acá, sería 16 por 2, y la raíz de 16 es 4, y saco factor común, que sería otra forma, de hacerlo, pero en este caso, lo voy a hacer directo, 8, y raíz de 32x, si aquí había un menos, aquí le pongo más, sobre, y acá copio, exactamente, lo mismo, que puse arriba, ese es el término conjugado, para el denominador, entonces, en este caso, va a quedarme, el límite, cuando x tiende a ser, 2, de este 3, que está aquí, le dejo, entre este término, y todo este término, son los mismos, a más b, por a menos b, cambiados de signo, y eso nos debe dar, a al cuadrado, menos b al cuadrado, gracias al producto notable, entonces, voy a aplicar, esto de la conjugada, a estos dos, y me quedaría, corchete, paréntesis, raíz de x, más 2, al cuadrado, todo esto, que está en raíz, al cuadrado, menos, el segundo, que en este caso, sería el 2, 2 al cuadrado, simplemente, estoy aplicando, como que este fuera, ab, este fuera, ab, y estoy aplicando, esta, forma de producto, este otro, término, se tiene que copiar, también, no se puede perder, 8 más raíz, de 32 x, sobre, al denominador, hay este 4, ahora, este de aquí, este término de aquí, y este término de acá, también aplicaría, la conjugada, son los mismos, pero con signos cambiados, entonces, nos va a quedar, el primero al cuadrado, que sería, 8 al cuadrado, menos, la raíz, de 32 x, al cuadrado, cierro, corchete, ya tendría, todo esto, y el 4, y el otro término, solamente debo copiarlo, raíz, de x, más 2, más 2, y ya tendría, aplicada la conjugada, para este, límite, no, y entonces, esto sería igual, al límite, cuando x, tiende a ser 2, de este 3, que está aquí, y aquí se simplificaría, esta raíz, con este cuadrado, esta raíz, con este cuadrado, y entonces, nos quedaría, y le voy a poner, entre paréntesis, x, más 2, y, menos 2 al cuadrado, menos 4, multiplicado, por 8, más, raíz, de 32 x, y, y ya tendría, el numerador, ahora vamos, con el denominador, todo esto, sobre, este 4, que está aquí, aquí me quedaría, 64, le voy a poner, entre corchetes, mejor, 64, que es, este 8 al cuadrado, menos, 32 x, y, ya se va al cuadrado, y me quedaría así, multiplicado, por la raíz, de x, más 2, más 2, entonces, voy a hacer, términos semejantes, y tendría, límite, cuando x, tiende a ser 2, de 3, que multiplica, aquí me quedaría, 2, menos 4, menos 2, es decir, x, menos 2, por 8, más, raíz, de 32 x, todo esto sobre, 4, por 64, menos 32 x, que multiplica, la raíz, de x, más 2, más 2, listo, ya estamos hasta ahí, ahora voy aquí, a hacer una partecita, aparte, me dice, que aquí tengo, 64, menos 32 x, en este de aquí, entonces, puedo sacar, factor común, que sea 32, y me quedaría, 2, menos x, y arriba tendría, x, menos 2, entonces, lo que vamos a hacer, es, hacer el cambio, de este término, ya no le voy a poner aquí, para ahorrarnos, un poco de tiempo, un poco de espacio también, y voy a sacar, el factor común, que sería, de este de aquí, menos 32, por, menos 32, para que me quede, como le estoy sacando, al menos 32, me quedaría, x positiva, y, el 64, se transformaría, en menos 2, y ya quedaría, listo, para simplificar, entonces, en ese caso, esto nos daría, simplificando, este de aquí, con este de acá, y podemos tener, lo siguiente, es el límite, cuando x, tiende a ser 2, de 3, este se simplificó, y me quedaría, 8 más, raíz de 32, x, todo esto sobre, aquí puedo multiplicar, más por menos, menos, 4 por 32, sería, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, menos 128, que multiplica, la raíz de, x más 2, y más 2, una vez, que estamos ahí, voy a reemplazar, este término, aquí, el x tiende a ser 2, voy a poner, donde vea x, este valor de 2, entonces, esto me quedaría, hagámoslo acá abajo, 3, que multiplica, 8, más, raíz de, 32, por x, pero en este caso, x es, 2, sobre, menos 128, por, aquí sería, raíz de x, que es, 2, más 2, queda entre la raíz, y esto más, otro 2, entonces, esto nos va a quedar, 3 por 8, más, aquí, 32 por 2, 64, raíz de 64, es 8, sobre, abajo, menos 128, por, 2 más 2, es 4, raíz de 4, es 2, más el 2 que está al lado, entonces, 3 por 8, más 8, es 16, sobre, menos 128, por, 2 más 2, es 4, y entonces, aquí podría simplificar, cuarta 1, cuarta 4, seguimos simplificando, cuarta 1, cuarta de 12, es 3, cuarta de 8, es 2, sería, menos 32, entonces, aquí, esto me va a quedar, el signo menos, no me olvido, arriba, 3 por 1, 3, y abajo, 32 por 1, 32, por tanto, el límite, cuando x tiende a ser 2, de 3, por raíz de x, más 2, menos 2, sobre 4, por 8, menos raíz de 32, x, ha sido igual, a menos 32, x, por tanto, el límite, cuando x tiende a ser 2, de 3, por raíz de x, más 2, menos 2, sobre 4, por 8, menos raíz de 32, x, ha sido igual a, menos 3, por 32, gráficamente, tengo la función original, y esta curva verde, que representa, la función simplificada, en este caso, como dice, que x tiende a ser 2, entonces, buscándole al 2, que estaría aquí, nos vamos con una recta, hacia la función, y obtendríamos, el valor de acá, que es, menos 3, coma, no, menos 3, sobre 32, que sería el respectivo valor, en y, por tanto, el límite es, menos 3, sobre 32, y aquí se puede observar, que es un punto abierto, ¿por qué? porque al reemplazar, este valor de 2, en esta parte de la función, va a quedarme 0, y sabemos que la división, para 0, no está determinada, por ende, este valor de x, igual a 2, no tendría, por qué entrar en el dominio, y por tanto, este punto es abierto, o despintado, en el gráfico. El siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser 2, de la función, y aquí me da la función, entonces, como me dice, límite, cuando x tiende a ser 2, voy a reemplazar, este valor de 2, en la función, entonces, sería, x al cuadrado, x al cubo, 2 al cubo, menos 8, dividido, para, raíz cúbica, de x, que sería 2, y menos 2, que me dan ahí, listo, entonces, vamos haciendo las operaciones, 2 al cubo, es 8, menos 8, dividido, dividido, para la raíz cúbica, de 2, menos 2, 0, al numerador, me da 0, y abajo, la raíz cúbica, de 0, es 0, lo cual, es una indeterminación, de orden, 0 sobre 0, se levanta, factorando, o por la conjugada, en este caso, como hay raíz, voy a tratar, de aplicar la conjugada, pero me doy cuenta, de que puedo hacer esto, primero, factorar el numerador, límite, cuando x tiende a ser 2, entonces, en este caso, tengo una resta de cubos, acordándome, que a menos el cubo, b, menos b al cubo, es igual a, a menos b, que son las raíces cúbicas, tanto del primero, como el segundo, y aquí va, el primero al cuadrado, menos, perdón, cuando es negativo, todos son positivos, más, el producto de los dos, que sería b, más b al cuadrado, y ya tendría, entonces, la forma, para poder hacer, este, esta de cubos, no, en este caso, sería, raíz cúbica de x al cubo, x, raíz cúbica de 8, es 2, y, esto, multiplicado por, el primero elevado al cuadrado, sería x al cuadrado, como este es negativo, todos son positivos, el producto de los dos, que sería 2x, más el segundo al cuadrado, que sería 4, sobre, el denominador, es x menos 2, pero, como es raíz cúbica, recordamos que la raíz enésima de x, es igual a x a la 1, sobre n, entonces, según esa idea, aquí es x menos 2, elevado a la 1, sobre 3, entonces, si nos podemos dar cuenta, este es x menos 2, y este es x menos 2, entonces, va a ser límite, cuando x tiende a ser 2, conservo la base, que sería x menos 2, el de arriba, se sobreentiende, que está a la 1, y el de abajo a la 1 tercio, entonces, sería 1 menos 1 tercio, multiplicado por, x al cuadrado, más 2, x más 4, una vez que estamos ahí, y tengo, el límite, cuando x tiende a ser 2, de x menos 2, a la 1 menos 1 tercio, entonces, 1 menos 1 tercio, es 2 tercios, por, x al cuadrado, más 2, x, más 4, y entonces, en ese punto, vamos a reemplazar, lo que dice aquí, que x tiende a ser 2, entonces, esto va a ser igual, a 2 menos 2, x menos 2, elevado a la 2 tercios, x al cuadrado, sería 2 al cuadrado, más 2 veces x, que vale 2, y más 4, entonces, esto nos va a quedar, 2 menos 2, 0, a la 2 tercios, multiplicado por, 4, más 4, más 4, a 0, a la 2 tercios, 0, 4 más 4, más 4, es 12, por ende, 0 por 12, es 0, gráficamente, tenemos la función, representada por estas líneas, que tienen diferente forma, en diferentes partes del intervalo, de color verde, entonces, nos dice, cuando x tiende a ser 2, entonces, el 2, estará por acá, y le busco en la función, entonces, analizándole, este valor de 2, es la intercepción, por ende, x vale 2, y, y vale 0, entonces, este límite, es igual a 0, y queda analizado, desde la función gráfica, y desde la forma, analítica, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser 0, de la siguiente función, en este caso, vamos a reemplazar, x tiende a ser 0, por tanto, donde vea x, voy a reemplazar, el valor de 0, entonces, me va a quedar, raíz cúbica, de 0, más 8, menos 2, al numerador, sobre, x, que vale 0, al denominador, esto me quedaría, raíz cúbica, de 0, más 8, es 8, menos 2, sobre 0, raíz cúbica, de 8, es 2, menos 2, sobre 0, es decir, 0, sobre 0, por tanto, me queda una indeterminación, que se levanta, bien factorando, o bien, por la conjugada, en este caso, como hay raíz, podría aplicar la conjugada, como hay una raíz cúbica, y adentro, solamente hay un término, que no se vuelve a repetir, también se podría aplicar, el método de sustitución, entonces, vamos a tratar, de hacer ambos métodos, entonces, el primer método, de la conjugada, sería, límite, cuando x, tiende a ser 0, de la raíz, voy a copiar, todo igualito, no, no estoy, haciendo ningún cambio, ni haciendo ningún, cálculo adicional, sobre, x, entonces, vamos a aplicar, la conjugada, al numerador, porque es el que tiene la raíz, entonces, voy a hacer una suposición, digamos, que tengo, a, menos b, y quisiera, factorar esto, y, se me ocurriera decir, que quiero factorar, como diferencia de cubos, entonces, esto sería igual, sacaría la raíz cúbica, del primer término, esto es la diferencia de cubos, no, y la raíz cúbica, del segundo término, sería, la raíz cúbica, de a, y acá, sería la raíz cúbica, de b, entonces, lo que debería hacer, es poner esas raíces, cúbicas acá, raíz cúbica, de a, raíz cúbica, de b, separadas, de este signo, que sería menos, y eso, le multiplicaría, por el siguiente término, que sería, este mismo, pero al cuadrado, es decir, raíz cúbica, de a, al cuadrado, le puedo poner el cuadrado, adentro, o afuera, no, le voy a poner, esta vez adentro, menos, el producto, de los dos, raíz cúbica, de a, por raíz cúbica, de b, y, en este caso, como este es menos, todos son positivos, entonces, este debería ser más, y este también debería ser más, el segundo término, al cuadrado, es decir, raíz cúbica, de b, al cuadrado, y ya, tendría el término factorado, entonces, tomando esta idea, suponiendo que, yo tuviera este término, tendría que multiplicar, por todo esto, que es el factor, conjugada, para que me dé esto, basado en esa idea, voy a aplicarla acá, este sería, raíz cúbica, de x, más, 8, menos, 2, el 2, también podría ser, raíz cúbica, de 8, eso también es lo mismo, no, entonces, simplemente dice, que multiplique por, el primero, es decir, este es el primero, no, al cuadrado, el producto, de los dos, es decir, estos dos, y, este segundo, al cuadrado, eso es lo que me dice, que haga, y ese es el factor, que sería la conjugada, entonces, lo haría de la siguiente manera, puedo ponerle así, raíz cúbica, de x, más 8, simplemente, este le hago el cuadrado, como es negativo, pongo más, el producto de los dos, le voy a poner al 2, primero, el orden de los factores, no altera el producto, y más, el segundo al cubo, al cuadrado, perdón, listo, ya tendría ese factor conjugante, pero eso estaría alterando, lo que implica, que voy a copiar, exactamente, lo mismo, pero al denominador, entonces, aquí sería, raíz cúbica, de x, más 8, al cuadrado, más 2, raíz cúbica, de x, más 8, y más 4, que es 2 al cuadrado, sería exactamente, lo mismo, que está arriba, pero, en la parte, del numerador, la multiplicación, de este término, por este término, implicaría, tener, a menos b, que sería, en este caso, no, aquí, como me quedaría, límite, cuando x, tiende a ser 0, entonces, sería, el primer elemento, elevado al cubo, es decir, raíz cúbica, de a, al cubo, en este caso, sería, raíz cúbica, de x, más 8, elevado al cubo, menos, sería, el otro, este de aquí, al cubo, 2 al cubo, toda esta expresión, la multiplicación, de estos dos elementos, se resume en esto, sobre, abajo, ya le copio, nada más, no, x por, aquí le vamos a poner, corchete, raíz cúbica, de x, más 8, elevado, al cuadrado, más 2, raíz cúbica, de x, más 8, y más 4, cierro, corchete, entonces, ya tengo eso, solamente simplifico, este cubo, con la raíz cúbica, y me va a quedar, límite, cuando x tiende a ser 0, de x, más 8, y menos 2 al cubo, también es 8, listo, se va, sobre, x, que multiplica, a la raíz cúbica, de x, más 8, todo esto, al cuadrado, más 2, raíz cúbica, de x, más 8, y más 4, y listo, ya tengo esto, se simplificaría, y arriba ya me va a quedar, solamente x, entonces, me va a quedar, límite, cuando x tiende, a ser 0, de x, del numerador, sobre, x, del denominador, que multiplica, el corchete, de la raíz cúbica, de x, más 8, al cuadrado, más 2, raíz cúbica, de x, más 8, y más 4, cierro, corchete, y resulta, que aquí se simplifica, este x, con esta x, y me va a quedar, límite, cuando x tiende, de hacer 0, de 1, al numerador, sobre, raíz cúbica, de x, más 8, elevado al cuadrado, más 2, raíz cúbica, de x, más 8, más 4, y simplemente, reemplazo, donde yo vea, x, voy a reemplazar, 0, y esto, me va a quedar, 1, sobre, la raíz cúbica, todo al cuadrado, de 0, más 8, elevado, al cuadrado, más 2, raíz cúbica, de 0, más 8, y más 4, y simplemente, vamos haciendo las operaciones, sería, 1, sobre, aquí sería, 8, más 0, 8, raíz cúbica, de 8, 2, y eso al cuadrado, 4, más, 8, más 0, 8, raíz cúbica, de 8, 2, y por este 2, 4, y más el 4, que está aquí, esto me quedaría, 1, 4, más 4, más 4, es 12, por tanto, el límite, cuando la raíz cúbica, de x, más 8, menos 2, sobre x, ha sido igual, a 1, sobre 12, ahora, como este método, puede resultar, un poco complejo, no sé entenderse bien, tal vez, puede ser, más sencillo, aplicar, una sustitución, como sería, en este caso, lo que está más complicado, es x más 8, le voy a poner aquí, x más 8, le vamos a sustituir, por otra letra, puede ser y, puede ser z, pongámosle y, como esto, está bajo la raíz cúbica, este le voy a poner al cubo, para que se pueda simplificar, a sustituir, entonces, esta es la sustitución, original, no, entonces, esto me va a quedar, límite, ya no necesito la x, sino ahora va a ser la y, que estamos sustituyendo, y tiende, pero ya no puede ser el mismo 0, tengo que averiguar, cuánto es, aquí me dice, que x tiende a ser 0, entonces, le voy a poner 0 aquí, en vez del x, 0 más 8, es igual a y al cubo, entonces, sacamos raíz cúbica, a un lado, 0 más 8, es 8, raíz cúbica de 8, y al otro lado, raíz cúbica de y al cubo, entonces, ya me queda y nomás, y, es igual a la raíz cúbica de 8, que es 2, entonces, en vez de, x tiende a ser 0, ahora es y, tiende a ser 2, según lo que acabamos de hacer, ahora, aquí dice, raíz cúbica de x más 8, pero x más 8, equivale a y al cubo, entonces, podría poner, raíz cúbica de y al cubo, menos 2, sobre x, x voy a sacar de aquí mismo, tengo, x más 8, es igual a y al cubo, entonces, x debe ser igual, a y al cubo, menos 8, entonces, en vez de la x, que está aquí, voy a poner, y al cubo, menos 8, y entonces, vamos a tener que el límite, cuando y tiende a ser 2, aquí se simplifica, y me queda y menos 2, sobre, de una vez al denominador, voy a factorarle, el denominador, es una diferencia de cubos, entonces, factorando sería, raíz cúbica de y al cubo, y, menos raíz cúbica de 8, 2, por, aplico esto de los términos conjugados, y me quedaría, y al cuadrado, más 2y, más 4, ¿no? más 2 al cuadrado, es 4, y listo, aquí se simplificaría, este término, con este término, y en definitiva, esto me va a quedar, el límite, cuando y tiende a ser 2, de 1, sobre, y al cuadrado, más 2y, más 4, y simplemente, reemplazo, donde vea y, voy a poner ahora 2, entonces, esto va a ser igual, a 1 sobre, 2 al cuadrado, más 2 por 2, que es y, más 4, entonces, esto va a ser igual, a 1 sobre 2 al cuadrado, 4, más 2 por 2, es 4, más 4, y entonces, esto ha sido igual, a 1 doceavo, igual que salió acá, el límite, cuando x tiende a ser 0, de la raíz cúbica, de x más 8, menos 2 sobre x, ha sido 1 doceavo, entonces, aquí, estoy proponiendo, dos métodos diferentes, para resolver, tal vez, a algunos les parezca, este más sencillo, otros, tal vez, ya estén acostumbrados, a ser por este lado, pero, en definitiva, va a salir la misma respuesta, gráficamente, tengo la función, original, y, en este plano cartesiano, tenemos la curva, de verde, que representa, la función simplificada, entonces, aquí dice, que cuando x, tiende a ser 0, entonces, cuando x, tiende a ser 0, sería aquí, en la función, sería este punto, le voy a agrandar un poco, para que se vea mejor, entonces, tengo que cuando x, vale 0, en la función, este punto, es 1 doceavo, entonces, le pongamos, 1 doceavo, no te sé, que está abierto, ¿por qué? Porque, si yo reemplazo, el x, tiende a ser 0 aquí, me va a dar 0, en el denominador, y sabemos, que esto no puede ser 0, por tanto, se debe abrir, este valor de x, igual a 0, no puede pertenecer, al dominio, y por eso, se va despintada, o abierta, en el gráfico, el siguiente ejercicio, dice, límite cuando x, tiende a ser 2, de esta función, entonces, lo que tenemos que hacer, en primera instancia, es reemplazar, donde vea x, ahora vamos a reemplazar, por el valor de 2, por tanto, vamos a obtener, 2 elevado al cuadrado, más 3, por 2, que es x, más 4, sobre 2, elevado al cubo, más 1, entonces, esto es igual, a la raíz cuadrada, de 2 al cuadrado, es 4, más 3, por 2, es 6, más 4, sobre 2 al cubo, que es 8, más 1, esto es igual, a la raíz cuadrada, al numerador, 10, más 4, 14, al denominador, 9, más, 8, más 1, 9, entonces, puedo, por propiedad, ponerle raíz de 14, arriba, y raíz de 9, abajo, entonces, esto me va a quedar, raíz de 14, sobre raíz de 9, que es 3, y entonces, queda resuelto, el ejercicio, el límite, cuando x tiende a ser 2, de la raíz cuadrada, de x al cuadrado, más 3x, más 4, sobre x al cubo, más 1, ha sido igual, a la raíz de 14, sobre 3, gráficamente, tenemos la función, y esta recta, esta curva verde, representa, la gráfica, de esa función, entonces, aquí me dice, x tiende a ser 2, entonces, en este punto 2, observo cuánto vale, voy a agrandarle un poco, al gráfico, para verlo mejor, entonces, cuando x tiende a ser 2, enviamos una recta, hacia la función, y obtenemos, el valor de aquí, que es el raíz de 14, sobre 3, que es el valor del límite, para este caso, en particular, el siguiente ejercicio, dice, límite cuando x tiende a ser 0, de esta función, en este caso, me da esta función, vamos a hacerlo primero, reemplazar, x tiende a ser 0, por tanto, 0, donde yo vea, x en la función, eso me quedaría, raíz cúbica, de x al cuadrado, 0 al cuadrado, más 9, menos 3, sobre, x al cuadrado, que es 0 al cuadrado, entonces, 0 al cuadrado, es 0, más 9, es 9, raíz de 9, es 3, menos 3, sobre, abajo, 0 al cuadrado, es 0, 3, menos 3, 0, sobre 0, eso nos daría, una indeterminación, de orden 0, sobre 0, y eso se puede levantar, o bien factorando, o bien por el término, conjugado, en este caso, se puede aplicar, la conjugada, porque hay raíz, y como hay una sola raíz, podría, también tratar, de aplicar, el método de sustitución, entonces, vamos a hacer, ambos métodos, entonces, esto, para el método, de la conjugada, quedaría, límite, cuando x, tiende a ser 0, voy a copiar, exactamente, lo mismo, que está ahí, no voy a cambiar, nada, tanto al numerador, como al denominador, y voy a obtener, la conjugada, del numerador, es decir, de ese término, esto es un binomio, tengo el término 1, tengo el término 2, la idea, es obtener, a menos b, por a más b, y, esto, tener, como a al cuadrado, menos b al cuadrado, es decir, tener los mismos elementos, uno con menos, y uno con más, entonces, voy a copiar, los mismos elementos, x al cuadrado, más 9, este es el primer elemento, el segundo es 3, como aquí, ya va menos, aquí va, más, para que sea la conjugada, al denominador, copio exactamente, lo mismo, que puse el numerador, para que se simplifique, y cuando se simplifique, es como si multiplicáramos, por uno, entonces, esto nos va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser cero, suponiendo, que este es a, y este es b, este es a, y este es b, para este ejemplo, entonces, quedaría el a al cuadrado, menos b al cuadrado, entonces, esto sería, x al cuadrado, más 9, elevado al cuadrado, menos, no siempre aquí va menos, b al cuadrado, que sería, 3 al cuadrado, sobre, acá abajo, queda igualmente, x al cuadrado, y el corchete, que acabamos de copiar, que sería, raíz cuadrada, de x al cuadrado, más 9, más 3, cierro corchete, entonces, aquí simplifico, esta raíz, con el cuadrado, entonces, me va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser, 0, de x al cuadrado, más 9, menos, 3 al cuadrado, que es, 9, sobre, x al cuadrado, que multiplica, la raíz, de x al cuadrado, más 9, hasta aquí, más 3, se simplificaría, este 9, con este 9, y me va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser, 0, de x al cuadrado, sobre, sobre, x al cuadrado, que multiplica, la raíz, de x al cuadrado, más 9, y esto, más 3, listo, en este caso, esto se simplificaría, los cuadrados, y me va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser, 0, de 1, porque ya se simplificó, y ahora, ya solo tengo, lo que está, dentro de la corchete, x al cuadrado, más 9, más 3, y ahora, si, sustituyo, donde vea x, voy a poner, el valor de 0, porque x, tiende a ser 0, y entonces, me va a quedar, 1, sobre, la raíz cuadrada, de x al cuadrado, pero bueno, ya no vamos a reemplazarle x, más bien dicho, ya no vamos a poner x, vamos a reemplazarle, por 0, 0 al cuadrado, más 9, más 3, entonces, esto es igual, a 1, sobre, 0 al cuadrado, es 0, más 9, es 9, raíz de 9, es 3, más 3, entonces, esto es igual, a 1, sexto, ahora, como método alternativo, voy a hacer el método de sustitución, he vuelto a copiar el ejercicio aquí, y, observo lo más complicado, en este caso, hay una raíz de x al cuadrado, más 9, entonces, ese x al cuadrado, más 9, le vamos a sustituir, por otra letra, pongamos de esta vez, z, pero, como está en raíz, va a ser z al cuadrado, para que se simplifique, entonces, esto me va a quedar límite, y como ya estamos haciendo la sustitución, ya no sería x, sino sería x, z, z, z tiende, entonces, tengo que a partir de la sustitución original, encontrar z, pero yo sé que x tiende a ser 0, entonces, entonces, si aquí pongo 0, 0 al cuadrado, más 9, es igual a z al cuadrado, 0 al cuadrado es 0, más 9 es 9, es igual a z al cuadrado, saco raíz a ambos lados, sería raíz de 9, es igual a la raíz de z al cuadrado, se va a la raíz cuadrada, y entonces, z es igual a la raíz de 9, que es 3, entonces, reemplazo 3, y por ende, aquí vamos a tener, en vez de x al cuadrado, más 9, vamos a tener z al cuadrado, entonces, sería raíz de z al cuadrado, menos 3, sobre x cuadrado, pero no sé cuánto vale x cuadrado, así es que le voy a sacar de aquí, x al cuadrado, aquí dice más 9, al lado izquierdo, pasa a sumar, a restar al lado derecho, es igual a z al cuadrado, menos 9, entonces, al denominador, en vez de x al cuadrado, voy a poner, z al cuadrado, menos 9, y entonces, me va a quedar límite, cuando z tiende a ser 3, aquí se va con el cuadrado, de z menos 3, y al denominador, tenemos una diferencia de cuadrados, entonces, saco la raíz de la primera, que sería z, va en el 1, z va en el otro, en el 1 menos, en el otro más, raíz de 9 es 3, 3 aquí, 3 acá, y simplifico este con este, me va a quedar límite, cuando z tiende a ser 3, de 1 sobre, z más 3, y finalmente, reemplazo, donde diga z, voy a poner, 3, entonces, esto va a ser igual, a 1 sobre, 3 de esta z, más 2, más 3, 3 más 3, es 6, por tanto, el límite, cuando x tiende a ser 0, de x al cuadrado, más 9, menos 3 sobre x al cuadrado, ha sido igual, a un sexto, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser 3, de la siguiente función, y me da toda esta función, entonces, lo primero que puedo percatar, es que tengo una función, elevado a la otra función, y esas funciones, son funciones, bastantes complejas, bueno, no tan complejas, pero más que nada, grandes y largas, entonces, lo que vamos a hacer, es aplicar, esta propiedad, de límite, es la última, que está aquí, la cual menciona, que cuando tengo límite, cuando x tiende a ser, a de una función, elevado a otra función, es igual al límite, de la función, que está como base, elevado al límite, de la función, que está como exponente, es decir, simplemente, cuando tenga una función, de este tipo, voy a tener dos funciones, separables, no, es decir, la base, y aquí mismo, le voy a poner, no, en realidad, esto sería otro paso, pero bueno, le voy a poner aquí, por razones de espacio, entonces, aquí tendría, el límite de la base, y el límite del exponente, entonces, sería, de operarlas, cada una por separado, entonces, vamos con la primera, voy a hacer primero la base, raíz de 2, x más 3, por si se lo preguntan, si aquí dice, x tiende a ser 3, acá también tiene que decir, x tiende a ser 3, no, eso me olvidé de decirlo, menos x, sobre, la raíz de x, más 1, menos x, y más 1, entonces, primero tenemos que ver, qué pasa con este límite, entonces, primero vamos a reemplazar, x tiende a ser 3, y me quedaría, raíz de 2 por x, que vale 3, más 3, todo es una raíz, menos x, que vale 3, sobre, raíz de 3, más 1, menos x, que vale 3, más 1, entonces, de una vez hagamos la operación, ¿no? Entonces me va a quedar, primero la multiplicación, 2 por 3, son 6, más este 3, son 9, raíz de 9, es 3, menos 3, al denominador, en cambio quedará, 3 más 1, 4, raíz de 4, es 2, menos 3, es menos 1, más 1, es 0, entonces me va a quedar, 0 sobre 0, ya sabemos que este tipo de indeterminaciones, se levanta factorando, por la conjugada, en este caso, tengo dos raíces diferentes, entonces lo más adecuado, sería aplicar la conjugada, sería, el límite, cuando x tiende a ser 3, de la función, tal cual como está, en este caso, sería así, el numerador, y el denominador, x más 1, menos x, más 1, listo, entonces lo primero que haré, es, ahorita le voy a cambiar aquí mismo, voy a agrupar esta parte, de la siguiente manera, le voy a poner en un paréntesis, sería x menos 1, recuerden que cambiarían los signos, este era menos x, se hace más x, este era más 1, se hace menos 1, le voy a poner de esa forma, para poder aplicarla, de una manera más rápida, entonces voy a aplicar, la conjugada primero, para el numerador, raíz, de 2x, más 3, en este caso es menos x, le voy a poner más x, aquí, al numerador, y también al denominador, raíz, de 2x, más 3, y aquí, más x, entonces esta es la conjugada, si se simplificara, es como que multiplicáramos por 1, y le voy a poner de color rojo, para este de acá, de una vez voy a sacar la conjugada de todos, entonces sería, raíz de x, más 1, y aquí dice menos, le voy a poner más x, menos 1, y acá, sobre, la misma, tal cual como le pusimos, raíz, de x, más 1, más x, menos 1, entonces esto es para tener, a menos b, por a más b, igual a al cuadrado, menos b al cuadrado, entonces esto nos va a quedar, límite, cuando x tiende a ser 3, aquí, entre estos dos, entre este de aquí, y este de acá, son exactamente los mismos términos, pero cambiados de signo, uno con menos, otro con más, entonces puedo aplicar, esto de aquí, ¿no? el binomio, el producto notable, ¿no? la diferencia de cuadrados, entonces, entre esos dos, va a quedar raíz, de 2x, más 3, al cuadrado, menos x, al cuadrado, entonces esa es la primera parte, entre estos dos, ya usé esos dos, y me quedaría, el otro corchete, que sería raíz, de x, más 1, más x, menos 1, ya tendría el primero, sobre, ahora aquí abajo, voy a aplicar lo mismo, para este paréntesis, este de aquí, y este de acá, sería más bien, el paréntesis y el corchete, ¿no? tendría que aplicar, la misma estrategia, y me quedaría, raíz, de x, más 1, al cuadrado, menos, x, menos 1, al cuadrado, esa sería, la aplicación, de estos dos, y me quedaría, aparte la raíz, de 2x, más 3, más x, entonces, esta raíz, con el cuadrado, se puede simplificar, esta raíz, con el cuadrado, y me va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser 3, de 2x, más 3, menos x, bueno, le voy a quitar, este paréntesis, ya creo que no es necesario, ponerle de una vez, voy a ponerle, 2x, más 3, menos x, al cuadrado, sería, este término, multiplicado, por la raíz, de x, más 1, más x, menos 1, sobre, al denominador, iría, x, más 1, y acá tendríamos, pongámosle, de esta manera, menos, x, menos 1, al cuadrado, de una vez, voy a desarrollar, este x, menos 1, al cuadrado, sería, el primero al cuadrado, menos el doble producto, del primero, por el segundo, más el segundo al cuadrado, que sería, 1 al cuadrado, entonces, tendría, ya el desarrollo, de esto, esta de aquí, y me quedaría, por la raíz, de 2x, más 3, más x, y ya tendría, para seguir desarrollando, entonces, esto va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser 3, le voy a poner, en orden, menos x, al cuadrado, más 2x, más 3, que multiplica, la raíz, de x, más 1, más x, menos 1, y ya tendría, el numerador, sobre, entonces, aquí, destruyo, este signo de agrupación, y me va a quedar, x, más 1, menos x, al cuadrado, más 2x, menos 1, que multiplica, la raíz, de 2x, más 3, y eso, más x, siguiendo, esto nos quedaría, límite, cuando x, tiende a ser 3, aquí, ya me quedaría, el numerador, menos x, al cuadrado, más 2x, más 3, que multiplica, a, la raíz cuadrada, de x, más 1, más x, menos 1, cierro, corchete, sobre, aquí me va a quedar, menos x, al cuadrado, poniendo en orden, este de aquí, un más x, más otra x, más 2x, sería, más 3x, y, el menos 1, más 1, se simplificaría, que multiplica, la raíz, de 2x, más 3, más x, voy a continuar, donde me quedé, en esta parte de acá, entonces, voy a tener, límite, cuando x, tiende a ser, 3, entonces, en este caso, este, este polinomio de aquí, dice que es, menos x, al cuadrado, más 2x, más 3, yo le podría poner, le voy a hacer aquí, para ahorrarnos, un poquito de espacio, menos, paréntesis, x al cuadrado, menos 2x, menos 3, recordamos que, cuando pongo un término, menos, delante de un paréntesis, todo lo que está dentro, cambia de signo, entonces, factorando esto, me quedaría, este es un trinomio, de la forma, x, menos, x, menos, por menos, más, dos números, que multiplicados, me den 3, y como los signos, son diferentes, restados, me den 2, serían 3, y 1, entonces, esta expresión, ese polinomio, lo puedo poner, como, menos, x, menos 3, por, x, más 1, ya tendría eso, multiplicado por el, el corchete, que tenemos al lado, sería, raíz de, x, más 1, más, x, menos 1, cierro, corchete, sobre, entonces, ahora el denominador, aquí, bueno, ya se puede apreciar, fácilmente, que voy a sacar, factor común, menos, x, en este paréntesis, de aquí, y me va a quedar, x, más 3, bueno, una cuestión, estoy sacándole, con menos, entonces, aquí estoy cometiendo, un error, no sería, más, si no estoy sacándole, el menos, entonces, este sería, menos 3, para que al multiplicar, sería, menos x cuadrado, más 3x, como está aquí, entonces, tendríamos eso, multiplicado, por la raíz, de 2x, más 3, y más x, y ya tendría, listo, para factorar, este, con este, menos por menos, sería más, y entonces, voy a tener límite, cuando x tiende a ser 3, de x, más 1, que multiplica, el corchete, que dice, raíz de x, más 1, más x, menos 1, cierro, corchete, sobre, ya le sacamos al, menos, entonces, aquí quedaría, x, por, raíz de 2x, más 3, más x, y listo, ya tendríamos, para reemplazar, el x, tiende a ser, 3, entonces, esto va a ser igual, pongamos aquí, a 3, más 1, que multiplica, a la raíz, de 3, más 1, más 3, menos 1, sobre, 3, por, raíz de 2, por 3, más 3, más 3, y quedaríamos ahí, entonces, siguiendo con esto, me quedaría, 3, más 1, 4, que multiplica, 3, más 1, 4, raíz de 4, es 2, más, 3, menos 1, que es 2, sobre, abajo, me quedaría 3, 2, por 3, son 6, más 3, son 9, raíz de 9, es 3, más 3, entonces, esto me quedaría, 4, que multiplica, a 4, sobre, 3, que multiplica, 6, puedo simplificar, mitad 2, mitad 3, quedaría, 2, por 4, 8, y 3, por 3, 9, entonces, una vez, obtenida la base, 8, novenos, ahora nos vamos, con el exponente, aquí he copiado, el término del exponente, lo primero que voy a hacer, es agruparle, estos dos, como hice en el caso anterior, y con esto, tendría un binomio, en el numerador, para aplicar la conjugada, sería, x, menos 1, aquí está menos, aquí iría más, raíz de x, al cuadrado, menos 5, ponemos esto, sobre, x, menos 1, más, raíz de x, al cuadrado, menos 5, entonces, ya tendría aquí, para aplicar la conjugada, entonces, esto nos quedará, límite, cuando x, tiende a ser 3, y aquí aplicamos la conjugada, con estos dos términos, que son los mismos, pero con signos diferentes, entonces, me va a quedar, x, menos 1, al cuadrado, menos, raíz de x, al cuadrado, menos 5, también al cuadrado, todo esto sobre, este denominador, si le puedo factorar, pero después, ahorita, dejémosla así, x al cuadrado, menos 5, x, más 6, esto que multiplica, a lo que tenemos, en el otro corchete, que sería, x, menos 1, más, la raíz cuadrada, de x al cuadrado, menos 5, entonces, ya tenemos, esto de aquí, ya puedo ir haciendo, operaciones, entonces, me quedaría, límite, cuando x, tiende a ser 3, aquí me quedaría, el binomio al cuadrado, x al cuadrado, menos 2, x, más 1, ya tengo, esta operación, realizada, aquí, este se va con este, y me va a quedar, menos paréntesis, x al cuadrado, menos 5, de una vez, destruyamos, el signo de agrupación, sería, menos x al cuadrado, más 5, precedido de un menos, todo lo que está dentro del paréntesis, cambia de signo, entonces, ya estaríamos acá, y entonces, acá tendríamos, por, x al cuadrado, menos 5, x, más 6, por el corchete, que dice, x, menos 1, más la raíz, de x al cuadrado, menos 5, entonces, ya estamos hasta ahí, puedo seguir, operando al numerador, entonces, me quedaría, pongámosla acá, límite, cuando x tiende a ser 3, se va el x cuadrado, con el x cuadrado, y entonces, me va a quedar, menos 2x, 5, más 1, 6, sobre, entonces, ahora sí, ya voy a factorar esto, es un trinomio de la forma, sería, x, menos, x, menos, por más, menos, dos números que multiplicados, me den 6, y sumados, me den 5, son 3 y 2, y eso multiplicado, por x, menos 1, más la raíz, de x al cuadrado, menos y, siguiendo con esto, nos va a quedar, límite, cuando x tiende a ser 3, saco factor común, en el numerador, menos 2, y me queda, x, menos 3, sobre, abajo, x, menos 3, por x, menos 2, por el corchete, x, menos 1, más la raíz, de x al cuadrado, menos 5, y entonces, aquí se puede ver, que se puede simplificar, este término, con este término, entonces, nos va a quedar, pongamos por acá, límite, cuando x tiende a ser 3, de menos 2 al numerador, sobre, el denominador, que quedará, x, menos 2, por el corchete, x, menos 1, más la raíz, de x, al cuadrado, menos 5, y, entonces, yo ya puedo reemplazar, el x, tiende a ser 3, en la función, entonces, me quedará, menos 2, sobre, entonces, aquí yo ya podría reemplazar, en lugar de x, vamos a poner 3, y me quedaría, 3, menos 2, por corchete, 3, menos 1, más la raíz, de 3, al cuadrado, menos 5, y operando esto, tendríamos, menos 2 al numerador, sobre, abajo, 3, menos 2, sería 1, entonces, ya sabemos que es 1, no le voy a poner, aquí sería, 3, menos 1, 2, más, 3 al cuadrado, 9, menos 5, 4, raíz de 4, es 2, y, entonces, me quedaría, menos 2, dividido para 2, más 2, 4, es decir, esto me quedaría, menos 1 medio, entonces, terminemos, con este ejercicio, si al límite, le llamo, L, todo este límite, le llame L, L, es igual, al límite, de la base, que cuando se realizó, salió, 8, novenos, elevado al límite, del exponente, que cuando se realizó, salió, menos 1 medio, entonces, L, que sería el límite, que estamos buscando, este menos, hace que se invierta, el sentido, de la base, entonces, era 8, novenos, ahora es 9 medios, elevado al 1 medio, ya desaparece el menos, el 1 medio, hace que esto se haga raíz, raíz de 9, dividido para 8, y, entonces, el límite, en este caso, se descompondrá, la raíz, al numerador, y al denominador, entonces, me va a quedar, raíz de 9, 3, y, abajo, me quedará, raíz de 8, que es 4, por 2, por ende, esto va a ser igual, a 3, sobre, raíz de 4, por raíz de 2, L, a 3, sobre, 2, raíz de 2, como los matemáticos, dicen que las raíces, en el denominador, no debe quedar, entonces, vamos a racionalizar, nuevamente, por raíz de 2, arriba, y por raíz de 2, abajo, quedándome, 3, raíz de 2, al numerador, sobre, 2, por raíz de 2, por raíz de 2, es 2, y en definitiva, el límite, va a ser igual, a 3, raíz de 2, dividido, entre, 4, y esa sería, la respuesta, a todo, este límite, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser a, de esta función, este límite, es diferente, a los que hemos tratado, hasta aquí, porque, todos los anteriores, que hemos hecho, aquí ha habido un número, pero en este caso, hay una letra, entonces, esto quiere decir, que este es un, límite, de forma literal, o sea, con letras, únicamente, no, entonces, lo que vamos a hacer, es lo mismo, que hemos venido haciendo siempre, vamos a reemplazar, en lugar de x, el valor de a, entonces, esto nos quedaría, al cuadrado, menos, a más 1, que multiplica x, que vale a, más, otra a, según lo que nos da el ejercicio, sobre, a elevado al cubo, menos, a elevado al cubo, entonces, solamente reemplazamos, la x, la a, obviamente, no vamos a reemplazar, porque está en función de a, entonces, aquí me va a quedar, al cuadrado, y aquí yo puedo multiplicar, a por a, y a por 1, y precedido de un menos, cambian de signo, entonces, sería, menos a al cuadrado, menos a, más a, simplemente multipliquen, entonces, este sería, menos a, menos a al cuadrado, este sería, menos 1, por este menos, entonces, sería, menos a, sobre a, todo esto, dividido para, a al cubo, menos a al cubo, es 0, y en el numerador, a al cuadrado, menos a al cuadrado, menos a, más a, me queda 0, dividido entre 0, lo cual es una indeterminación, que se levanta, bien factorando, bien con la conjugada, o realizando las operaciones, también, no, en todo caso, en esta forma, vamos a hacerlo, a través de operaciones, y factoreo, entonces, vamos a tratar, de factorar el numerador, pero de esta forma, como está, un poco complicado, entonces, vamos a hacerle así, multiplico este, por este, y me va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser, a, de x, al cuadrado, menos, este menos, no hay que tomarlo en cuenta, menos a, x, menos 1x, o menos x, más a, simplemente multiplique, fijándome, que aquí también adelanta, y un menos, en el denominador, tengo una diferencia, de cubos, entonces, le voy a dejar, por lo pronto aquí, de esta forma, luego le factoro, para no estar llevando, tantos factores, entonces, ahora esto es igual, al límite, cuando x, tiende a ser, a, aquí yo puedo, hacer factor común, por agrupación, es decir, agrupar, puedo agrupar, de cualquier forma, puedo, voy a agrupar, el primero, con el segundo, x al cuadrado, menos a, x, el tercero, con el cuarto, menos, entonces, todo cambia de signo, x, menos a, por este menos, los dos, que están dentro del paréntesis, cambiaron de signo, y el denominador, va a ser lo mismo, por el momento, x al cubo, menos a al cubo, ahora sacamos, factor común, en donde exista, dentro de los paréntesis, límite, cuando x, tiende a ser a, en el primer paréntesis, es decir, aquí, existe factor común, x, sería x, que multiplica, x menos a, menos, aquí, no le voy a hacer nada, le voy a dejar igual, x menos a, todo esto sobre, voy a mantener, el x al cubo, menos a al cubo, y entonces, en el numerador, me puedo dar cuenta, que es un binomio, aquí hay uno, y aquí hay dos elementos, entonces, puedo sacar factor común, en ese polinomio, que sería, límite, que cuando x, tiende a ser a, y el factor común, sería el paréntesis, x menos a, que multiplica, aquí, en este término, nos sobraría, o nos quedaría, x, y en este, menos, uno sería, entonces, ya tendríamos, esta parte, y aquí, si ya voy a factorar, el denominador, es una diferencia, de cubos, la cual se factora, x menos a, el primero al cuadrado, x al cuadrado, como es negativo, todos son positivos, el producto de los dos, le voy a poner, a x, más, al cuadrado, y entonces, aquí vamos a poder, simplificar, este término, con este término, y nos va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser, a, de x, menos uno, al numerador, es lo que quedó, y al denominador, quedó, x al cuadrado, más a, x, más a, al cuadrado, una vez que estamos ahí, volvemos a reemplazar, el límite, cuando x tiende a ser a, entonces voy a poner a, donde yo vea, x, me quedaría, a, menos uno, sobre, a al cuadrado, más a, x, que sería, a por a, más, otro a al cuadrado, entonces, esto nos va a quedar, a, menos uno, sobre, aquí sería, un a al cuadrado, más otro al cuadrado, dos al cuadrado, y aquí, a por a, más a al cuadrado, entonces, en definitiva, esto nos va a quedar, a, menos uno, sobre tres veces, a al cuadrado, y entonces, el límite, cuando x tiende a ser, a de x al cuadrado, menos a, más uno, por x, más a, sobre x al cubo, menos a al cubo, ha sido igual a, menos uno, sobre tres, a al cuadrado, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser a, de la siguiente función, y me da aquí la función, entonces, lo que voy a hacer, como en todos estos ejercicios, de límites, voy a reemplazar, donde vea, el cero, porque nos dice, que h tiende a ser cero, aquí tiene dos letras, el x y el h, entonces, voy a reemplazar, solo, cuando vea h, en vez de h, el cero, entonces, esto nos va a quedar, x, más h, que vale cero, elevado al cubo, menos x al cubo, dividido para cero, entonces, x más cero, es x al cubo, es x al cubo, menos x al cubo, sobre cero, x al cubo, menos x al cubo, es cero, sobre cero, esto es una, indeterminación, que se levanta, generalmente, factorando, o por la, conjugada, entonces, lo que vamos a hacer, en este caso, es, ir haciendo, puede haber, algunas formas, de resolver esto, voy a resolverlo, a través, primeramente, a través de, factorar, vamos a hacerle, a través de, factoreo esto, entonces, me va a quedar, límite, cuando h, tiende a ser cero, de, en este caso, tengo, una diferencia de cubos, le voy a poner aquí, como es, una diferencia de cubos, al cubo, menos x al cubo, como sería, para factorar, entonces, sacamos la raíz cúbica, de esta, que sería, sería la raíz cúbica, saco la raíz, cúbica, de esta, que sería, x, y me va a quedar, a, como este es negativo, menos x, y de ahí va, el primero al cuadrado, cuando es negativo, todos son positivos, si fuese positivo, se van alternando, entonces, sería, más, el producto de los dos, a por x, y más, el segundo al cuadrado, que es, x al cuadrado, ¿no? al cuadrado, entonces, esta es la forma, de factorar, cuando se tiene, una diferencia, de cubos, entonces, eso voy a aplicar aquí, sabiendo que, este sería, el a al cubo, y este sería, el x al cubo, según lo que tenemos aquí, entonces, voy a poner un corchete, sería, la raíz cúbica, de a, que sería, x, más h, estoy sacando, la raíz cúbica, de este término, ahora, obviamente, la raíz cúbica, de x al cubo, es solo x, ya tendría, lo primero, ahora, de estos elementos, que sería, esta parte, el primero al cuadrado, el producto de los dos, y el segundo al cuadrado, el primero al cuadrado, el producto de los dos, x, por x, más h, o x, más h, por x, da lo mismo, y el segundo al cuadrado, que sería, x al cuadrado, listo, y todos estos son positivos, ¿no? ya tenemos, factorado al numerador, y aquí voy a dejarle el h, entonces, lo que vamos a hacer, es seguir operando, ¿no? entonces, me va a quedar límite, cuando h tiende a ser cero, aquí, destruyo los paréntesis, y los corchetes, y todo, y me queda, x, más h, menos x, acá, puedo ir haciendo las operaciones, como, pero, como, después voy a tener que reemplazar, más bien, voy a dejarle igual, no voy a, estar haciendo esas operaciones, x, más h al cuadrado, ya tal vez, esta operación, más x al cuadrado, más x, h, más x al cuadrado, todo esto, dividido para h, entonces, aquí puedo simplificar, x, menos x, y me va a quedar límite, cuando h tiende a ser cero, de h, que multiplica, pongámosle como está, no en corchetes, x, más h, elevado al cuadrado, aquí tengo un x al cuadrado, y otro x al cuadrado, más 2x al cuadrado, más x h, y entonces, todo esto está dividido, para h, simplifico esta h, con esta h, y nos queda el límite, cuando h tiende a ser cero, de x, más h al cuadrado, más 2x al cuadrado, más x h, y ahí puedo volver a reemplazar, h tiende a ser cero, entonces, esto nos quedaría igual, a x más h, sería x, más cero, al cuadrado, más 2x al cuadrado, y más x por h, que es cero, entonces aquí, x por cero es cero, aquí, x más cero, es x al cuadrado, x al cuadrado, más 2x al cuadrado, aquí ya se hizo cero, en definitiva, esto nos va a quedar, 3x al cuadrado, ahora vamos a resolver, de otra forma, aquí he vuelto a copiar, el mismo límite, entonces aquí vamos, a hacer las operaciones, no voy a factorar, sino voy a ir haciendo, las operaciones, en este caso, tengo x más h al cubo, entonces, a más b, al cubo, es igual al primero, al cubo, en este caso, cuando son más, vamos poniendo todo más, más el triple producto, del cuadrado, del primero, por el segundo, más el triple producto, del primero, por el cuadrado, del segundo, y más, el segundo al cubo, eso, vamos a desarrollar, exactamente igual aquí, entonces, vamos a tener, el límite, cuando h, tiende a ser, cero, de x al cubo, más, 3x al cuadrado, h, más, 3x, h al cuadrado, más, h al cubo, que sería, lo mismo, solo cambiarían las letras, ¿no? Aquí dice, menos, x al cubo, todo esto, sobre, h, una vez, estando ahí, puedo simplificar, el x al cubo, con el x al cubo, y esto nos va a quedar, el límite, cuando h, tiende a ser, cero, de 3x al cuadrado, h, más, 3x, h al cuadrado, más, h al cubo, todo eso, dividido, para h, puedo observar ahí, que existe, factor común, este es un trinomio, hay uno, dos, tres elementos, todos tienen h, entonces, puedo sacar, factor común, h, pero antes, hay que poner límite, recuerden eso, no se olvidarán, límite, cuando h, tiende a ser, cero, de h, que multiplica, a 3x al cuadrado, más, 3x, h, más, h al cuadrado, todo eso, sobre h, entonces, puedo simplificar, y esto nos va a quedar, el límite, cuando h tiende a ser, cero, de, 3x al cuadrado, más, 3x, h, más, h al cuadrado, y ya nada más, no, y ahora sí, ya puedo sustituir, donde vh, poner, cero, entonces, me va a quedar, 3x al cuadrado, más, 3x, h, que sería, por cero, más, h al cuadrado, que sería, cero al cuadrado, entonces, 3x por cero, todo esto se va a hacer, cero, cero al cuadrado, cero, y entonces, nos va a quedar, 3x al cuadrado, y tenemos dos formas, de resolver el límite, cuando h tiende a ser, cero, de, x más h al cubo, menos, x al cubo, sobre h, que ha sido, 3x al cuadrado, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser, uno, de la función, entonces, como hemos hecho, en todos los ejercicios, anteriores, vamos a reemplazar, este, x tiende a ser, uno, en la función, en donde ve x, voy a poner uno, entonces, aquí nos va a quedar, 1 sobre, 1 menos 1, menos 3, sobre, 1 menos 1, al cubo, entonces, aquí me va a quedar, 1 sobre 0, menos 3, sobre, 1, aquí, 1 al cubo, es 1, 1 menos 1, es 0, entonces, en este caso, 1 sobre 0, es infinito, menos 3 sobre 0, también es infinito, infinito, menos infinito, también es una indeterminación, que también se puede levantar, en este caso, vamos a hacerlo, resolviendo las operaciones, que están dadas, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar, límite, cuando x tiende a ser, 1, de 1, sobre, 1, menos x, este de aquí, menos 3, y aquí voy a factorar, esta es una diferencia de cubos, entonces, ¿cómo se factora? La raíz de 1 es 1, raíz cúbica, menos, la raíz cúbica de x al cubo es x, y de ahí va a otro paréntesis, donde va a ir el primero, es decir, 1 al cuadrado, como este es negativo, todos son positivos, el producto de los dos, 1 por x es x, y más el segundo al cuadrado, que sería x al cuadrado, y entonces, ya tengo listo, para poder operar, entonces, esto va a ser igual, al límite, cuando x tiende a ser 1, saco el mínimo, el mínimo, entre, 1 menos x, y 1 menos x, por 1 más x al cuadrado, más x al cuadrado, es toda la operación, es decir, 1 menos x, por 1 más x, más x al cuadrado, entonces, sería, todo esto dividido, para 1 menos x, me va a dar, 1 más x, más x al cuadrado, y eso por 1, me va a dar, 1 más x, más x al cuadrado, ahora, todo esto, para sí mismo, es a 1, y por 3, 3, sería menos 3, entonces, esto nos va a quedar, el límite, cuando x tiende a ser, 1 de, aquí me va a quedar, primero, el x al cuadrado, más x, y, 1 menos 3, sería, menos 2, sobre, 1 menos x, por 1 más x, más x al cuadrado, cuadrado, entonces, aquí arriba, vamos a tratar, de factorar, límite, cuando x tiende a ser 1, sería un trinomio, de la forma, abro dos paréntesis, la raíz de la letra, es x, va en ambos, en el 1, va más, y en el otro, más por menos, menos, dos números, que multiplicados, me den 2, y como estos dos, son diferentes, restados, me den 1, serían 2 y 1, sobre, acá quedaría, 1 menos x, por, 1 más x, más x al cuadrado, entonces, estos dos son, prácticamente iguales, pero tienen los signos al revés, entonces, lo que vamos a hacer, para que tengan, los mismos signos, como ya lo hemos hecho, en algunos ejercicios anteriores, es poner un menos adelante, pongo un menos, y entonces, este de aquí, le voy a mantener, pero, a este de aquí, le voy a cambiar de signos, va a ser, 1 menos x, por este menos, que está aquí adelante, puedo cambiar, los signos, de alguno de los factores, no de todos, solo de algunos, de uno, solo de los factores, en este caso, de x menos 1, y, lo de abajo, quedaría igual, porque solo de uno, podemos cambiar los signos, 1 menos x, por 1 más, x más, x al cuadrado, y esto, entonces, se puede simplificar, y me va a quedar, el límite, cuando x, tiende a ser, 1 de menos, x más 2, al numerador, y al denominador, 1 más x, más x al cuadrado, y entonces, ya puedo sustituir, donde vea x, puedo poner, 1, entonces, esto sería igual a, menos, 1 más 2, todo esto sobre, 1 más 1, más 1, al cuadrado, lo que me daría, menos 3 al numerador, 1 más 2, es 3, y aquí, 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, más 1, 3, entonces, simplificando, esto me quedará, menos 1, por tanto, el límite, cuando x, tiende a ser 1, de 1 sobre 1, menos x, menos 3, sobre, 3 menos, sobre 1, menos x al cubo, ha sido igual a, menos 1, gráficamente, tenemos la función original, y estas curvas de color verde, que representan a la función simplificada, entonces, como me dice que x tiende a ser 1, el x tiende a ser 1, sería por acá, y me daría, el respectivo valor, le voy a agrandar un poco, para que se vea mejor, entonces, como x tiende a ser 1, aquí tengo el valor de 1, lanzando una recta hacia la función, tenemos que, su respectivo valor en y, es también, menos 1, entonces, cuando x tiende a ser 1, y ha tendido a ser, menos 1, tomando en cuenta, que este punto es abierto, el que está aquí, 1 menos 1, ¿por qué? porque, este de aquí, nos dice, x tiende a ser 1, si reemplazo aquí, en el denominador, voy a obtener 0, y sabemos que la división para 0, no está determinada, y lo mismo aquí, si reemplazo aquí, voy a obtener 0, y la división para 0, no está determinada, entonces, este valor de x igual a 1, no puede pertenecer al dominio, por ende, debe estar abierto, y por ende, en el gráfico, no se lo pinta, el siguiente ejercicio, dice, límite cuando x tiende a ser 1, y me dé esta función, y me da la función, ¿no? Entonces, como primer paso, vamos a, reemplazar donde vea x, voy a poner 1, porque x tiende a ser 1, entonces, me va a quedar, raíz de 1, menos 1, sobre 1, menos 1, raíz de 1, es 1, menos 1, 0, sobre 1, menos 1, es 0, indeterminación, que normalmente, la de orden, 0, sobre 0, factoramos, la conjugada, también podría, este ejercicio, como tiene una sola raíz, podría ser por sustitución, entonces, voy a plantear, algunas formas, de resolverlo, ¿no? Entonces, vamos con la primera, vamos a ocupar la conjugada, dice, límite, cuando x tiende a ser 1, voy a copiar, tal cual, como está, raíz de x menos 1, sobre x menos 1, entonces, vamos a aplicar la conjugada, ¿qué es la conjugada? Es el mismo término, que tiene la raíz, en este caso, pero cambiado de signo, es decir, este va a ser raíz de x, y en vez de este menos, le voy a poner más 1, sobre exactamente el mismo, para que no altere, se debe hacer al numerador, y al denominador, por el mismo término, entonces, al hacer esto, vamos a entrar, a la forma de, tener, a menos b, por a más b, igual a, a al cuadrado, menos b al cuadrado, por ser un producto notable, en este caso, este sería, a, este sería, b, este sería, este sería, b, y nos va a quedar límite, cuando x tiende a ser 1, de, aplicando esto, nos quedaría, raíz de x al cuadrado, menos 1, al cuadrado, todo esto, sobre, x menos 1, y acá, nos quedaría, la raíz, de x más 1, listo, estando ahí, ahora puedo simplificar, esta raíz con el cuadrado, y nos va a quedar, límite, cuando x tiende a ser 1, de x, menos 1, porque 1 al cuadrado es 1, y aquí sólo quedaría x, sobre, x, menos 1, por la raíz, de x, más 1, ya estando ahí, puedo simplificar, x menos 1, con x menos 1, y me va a quedar, el límite, cuando x tiende a ser 1, de 1 al numerador, sobre, el denominador, sería, raíz de x, más 1, y entonces, puedo yo, reemplazar, donde vea x, poner, 1, y esta nos va a quedar, 1, sobre, la raíz de x, que es 1, más 1, es decir, 1 sobre, raíz de 1 es 1, más 1 es 2, entonces, tenemos que la respuesta, ha sido, 1 medio, voy a hacer una diferente, forma de resolución, para el mismo ejercicio, para lo cual, lo vuelto a copiar aquí, voy a, tomar el denominador, que en este caso, es, x, menos 1, y le voy a factorar, de la siguiente manera, si yo tuviera, a al cuadrado, menos b al cuadrado, yo puedo sacar, raíz de este, raíz de este, y ponerle, como, a, menos b, por a, más b, lo que es una diferencia, de cuadrados, entonces, ese es el procedimiento, para una diferencia, de cuadrados, pero resulta, que aquí, también podría ser, el mismo procedimiento, siguiendo los mismos pasos, saquemos, raíz cuadrada, de cada uno, raíz cuadrada, de x, sería, raíz de x, y raíz cuadrada, de uno, sería uno, entonces, según el procedimiento, de abajo, puedo abrir, dos paréntesis, y decir, que esto es, raíz de x, menos 1, raíz de x, más 1, y, sería exactamente, a lo mismo de acá, porque estamos, simplemente, factorando, tomando en cuenta, eso, yo puedo decir, acá arriba, límite, cuando x, tiende a ser uno, y no hacer nada, al numerador, raíz de x, menos 1, sobre, el denominador, me quedaría, esta expresión de aquí, que acabamos de ver, porque, sería, raíz de x, menos 1, por, raíz de x, más 1, y entonces, se va a poder simplificar, este con este, y me va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser uno, de uno al numerador, sobre, raíz de x, más 1, y lo único que hago, es reemplazar, aquí dice que, x tiende a ser uno, donde ve a x, reemplazaría, el valor de uno, entonces, esto nos quedaría, 1, sobre, raíz de x, sería, raíz de 1, más 1, y entonces, esto nos daría, raíz de 1, es 1, más 1, 2, sería, un medio, al igual que ya teníamos acá, he vuelto a copiar, y voy a plantear, una tercera forma, de resolver este ejercicio, lo vamos a hacer, a través de la sustitución, en este caso, voy a decir, raíz de x, y lo sustituyo, por cualquier otra letra, en este caso, voy a sustituirle, por la z, entonces, esta es la sustitución, por ende, el ejercicio, ya no va a estar, en función de x, sino en función de z, límite, cuando z, tiende, pero el problema, es que aquí dice, x tiende a ser 1, entonces, no puedo poner, exactamente lo mismo, tengo que averiguar, qué pasa con esto, entonces, como aquí nos dice, x tiende a ser 1, entonces, voy a reemplazar aquí, el valor de 1, raíz de 1, es igual a z, entonces, z es igual a la raíz de 1, que es 1, en este caso, salió igual, z tiende a ser 1, pero no necesariamente, va a pasar eso, ahora, vamos a seguir sustituyendo, la raíz de x es z, z menos 1, y el denominador es, x menos 1, pero no tengo x, entonces, le voy a sacar de acá, si elevo ambos miembros al cuadrado, va a quedar, este se va, y me queda, x igual a z al cuadrado, entonces, donde veas x, voy a tener que poner, z al cuadrado, menos 1, y listo, ahora, lo único que debo hacer, es factorar, en este caso, sería z, tiende a ser 1, de z menos 1, sobre el denominador es, diferencia de cuadrado, z menos 1, por z más 1, se simplifica, y entonces, esto nos va a quedar, límite, cuando z tiende a ser 1, de 1 al numerador, sobre z más 1, y reemplazo, únicamente, z tiende a ser 1, le voy a poner, como 1 sobre, 1 más 1, es decir, igual a 1 medio, por tanto, el límite, cuando x tiende a ser 1, de raíz de x, menos 1 sobre x, menos 1, ha sido igual a 1 medio, gráficamente, tengo la función, y esta curva de color verde, representa la función simplificada, aquí nos dice, que x tiende a ser 1, entonces, sería este valor, y eso me daría, 0, 5, 1 medio, lo voy a agrandar un poco, para que se vea, de mejor manera, entonces, aquí nos dice, que cuando x tiende a ser 1, x tiende a ser 1, entonces, esta función, en y, tiende a ser, 1 medio, entonces, esto es igual, a 1 medio, como lo demostramos, también analíticamente, como gráficamente, se debe tomar en cuenta, que para aquí, y para el 1, tenemos abierto, ¿por qué? Porque si yo reemplazo, este valor, en la función original, el denominador, va a ser 0, y sabemos, que la división, para 0, no existe, entonces, este valor, de x igual a 1, no puede entrar, en el dominio, de esta función, porque le hace 0, al denominador, entonces, es abierto, o simplemente, no se lo pinta, en la representación gráfica, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser, 64, de la raíz, de x menos 8, sobre la raíz cúbica, de x menos 4, entonces, lo que voy a hacer, como en todos, estos ejercicios, es reemplazar, donde vea, x es 64, porque aquí dice, que x tiende a ser 64, entonces, esto va a ser igual, a la raíz cuadrada, de 64 menos 8, dividido, para la raíz cúbica, de 64, menos 4, la raíz cuadrada, de 64, es 8 menos 8, sobre la raíz cúbica, de 64, es 4 menos 4, 8 menos 8, 0, abajo, 4 menos 4, 0, esta es una, indeterminación, que se levanta, generalmente, factorando, o por la conjugada, en este caso, se puede aplicar, la conjugada, porque hay raíces, yo pienso, que el método, más factible, y más corto, para resolver, es el de sustitución, entonces, vamos a hacer, los dos métodos, voy a hacerle, por la conjugada, y luego, veamos, como nos sale, por sustitución, a ver si se hace, más fácil, y más sencillo, he vuelto a copiar, el ejercicio, entonces dice, el límite, cuando x tiende a ser, 64, de la raíz, de x menos 8, vamos a hacerle aparte, para entender mejor, raíz de x menos 8, si yo quisiera, racionalizar esto, tendría que multiplicarle, tanto al numerador, como al denominador, de una siguiente expresión, exactamente, el término conjugado, que sería la misma, x, raíz de x, pero en vez de menos, le voy a poner, más, y abajo, lo mismo, raíz de x, más 8, entonces, la idea de esto, es que, al operar estos dos, obtenga la forma, a menos b, por a más b, igual a, al cuadrado, menos b al cuadrado, entonces, aquí obviamente, el denominador, se sobreentendería, que es 1, entonces, aquí me quedaría, raíz de x, elevado al cuadrado, menos 8, al cuadrado, dividido, para la raíz, de x, más 8, al denominador, no se le hace nada, y aquí se simplificaría, raíz con cuadrado, y esto me quedaría, x, menos 64, al numerador, 8 al cuadrado, es 64, sobre el denominador, que sería, raíz de x, más 8, entonces, esa sería, la racionalización, del numerador, ahora vamos a, racionalizar, el denominador, igual le voy a hacer aparte, para tratar de entender mejor, raíz cúbica de x, menos 4, entonces, vamos a decir, que si yo tengo, raíz cúbica de a, menos raíz cúbica de b, y quisiera, eliminar esas raíces, que me quede un término, sin raíces cúbicas, lo que voy a hacer, es plantear el, el término conjugado, o la conjugada, ¿cómo lo hago? simplemente, aquí tengo dos términos, el primero, y el segundo, separados de un menos, entonces, voy a hacer, el primero, raíz cúbica de a, lo voy a elevar al cuadrado, de ahí, como este es menos, voy aquí a poner más, el producto de los dos, sería, raíz cúbica de a, por, raíz cúbica de b, y más, siempre más, cuando es menos aquí, todos son más en esto, raíz cúbica de b, al cuadrado, y entonces, al hacer esta operación, se va a obtener, que, tendríamos, a menos b, únicamente, ya, desaparecerían, estas raíces cúbicas, esa es la idea, entonces, para nuestro caso, tenemos, este denominador, raíz cúbica de x menos 4, entonces, sería, este primero, al cuadrado, puedo ponerle también así, x al cuadrado, para que sea más fácil, puedo ponerle todo al cuadrado afuera, o ponerle el cuadrado acá adentro, da lo mismo, menos, sería más, no, más, el producto de los dos, siempre se pone primero el número, sería, 4, raíz cúbica de x, y, más, 4 al cuadrado, que sería 16, eso al numerador, pero ahí estoy alterando, entonces, para no alterar, copio lo mismo al denominador, raíz cúbica de x al cuadrado, más 4, raíz cúbica de x, más 16, este se sobreentendería, que está para 1, y entonces, al hacer esta operación, llegamos a este punto, sería, x, sería este al cubo, no, este al cubo, y este al cubo, menos, 4 al cubo, o sea, 64, dividido para, aquí abajo me va a quedar, el mismo término, raíz cúbica, de x al cuadrado, más 4, raíz cúbica de x, más 16, entonces, ya tendría, esto para el numerador, y esto para el denominador, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser igual al límite, cuando x tiende a ser 64 de, entonces, para el numerador va esto, entonces, voy a poner, x menos 64, sobre, raíz de x, más 8, eso sería, para esta expresión de aquí, pero nos falta, la expresión de abajo, entonces, sería, 1 sobre, ¿por qué? porque es el denominador, no, esto es el denominador, x menos 64, dividido para, la raíz cúbica, de x al cuadrado, más 4, raíz cúbica, de x, más 16, ya tendría, esta forma, y aquí puedo simplificar, este de aquí, con este de acá, se simplificaría, aquí puedo hacer, extremos con extremos, y medios con medios, entonces, esto nos va a quedar, límite, cuando x tiende a ser 64, entonces, al numerador, nos quedaría, esta expresión, raíz cúbica, de x al cuadrado, más 4, raíz cúbica, de x, más 16, todo esto, sobre, al denominador, nos quedaría, esta expresión de acá, raíz, de x, más 8, lo he hecho aparte, para que sea un poco, más entendible, y podamos, hacer, más fácil, ¿no? pero se puede ir haciendo, paso por paso, por paso, para poder entenderlo, de otra forma, ¿no? en este caso, ahora vamos a, resolver, ¿cómo? reemplazando, en lugar de x, de 64, entonces, me quedaría, raíz cúbica, de 64, al cuadrado, más 4, por la raíz cúbica, de 64, más 16, dividido, para la raíz cuadrada, de 64, más 8, entonces, aquí, aquí está, la sustitución, ¿no? no confundir, con la de arriba, entonces, ahora ya puedo ir, haciendo las operaciones, podría decir, la raíz cúbica, de 64, es 4, y al cuadrado, es 16, más, 4, la raíz cúbica, de 64, es 4, por 4, 16, más otro, 16, sobre, la raíz cuadrada, de 64, es 8, más otro, 8, le voy a poner, acá abajo, arriba, podría ser, 3 veces, 16, porque es un 16, más otro, 16, más otro, 16, y en el denominador, 8 más 8, es 16, por tanto, 16 con 16, se va, y aquí nos queda, 3, bueno, ahora vamos a resolver, por el método de sustitución, que yo pienso, que va a ser más, rápido, para resolver, en este caso, porque puedo resolver, por sustitución, porque aquí dice, raíz de x, y abajo, raíz cúbica de x, son el mismo término, x, abajo y arriba, entonces, por eso, puedo aventurarme, a hacerlo, por sustitución, como lo haría, voy a decir, que este, que está complicado, que es x, en este caso, lo vamos a sustituir, por otra letra, puede ser cualquier letra, pero normalmente, yo le pongo, ye o z, por z, pero, para que se simplifique, tanto arriba, como abajo, esa z, voy a ponerle, aquí tendría que ser, al cuadrado, no se sobreentiende, que es al cuadrado, y acá al cubo, entonces, para que se simplifique, en ambos casos, voy a multiplicar, 3 por 2, 6, entonces, sería, x igual a z, a la sexta, igual podría pasar, que arriba, este a 4, entonces, 4 por 3, 12, la que sea, no, entonces, ahora sí, el ejercicio, ya no va a estar, en función de x, sino en función de z, z tiende a ser, pero no puede ser, el mismo 64, entonces, tendría que ver, cuánto es, entonces, recordemos, que esta es la sustitución, original, entonces, si yo sé, que x, tiende a ser 64, voy a reemplazarlo, aquí, 64, 4 es igual a, z a la sexta, yo puedo decir, que 64, es 2 a la sexta, porque 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 y por 2, 64, y esto es, z a la sexta, entonces, si yo sacara raíz, sexta, a ambos lados, me quedaría, que z es igual a 2, entonces, si x tiende a ser 64, aquí, z tiende a ser, 2 según la forma de resolución, que tenemos, aquí va a quedar, raíz cuadrada de x, pero x vale, sexta a la sexta, menos 8, sobre abajo, tendríamos raíz cúbica de x, pero x vale, z a la sexta, menos 4, entonces, ya teniendo eso, voy a decir, que esto me queda límite, cuando z tiende a ser, 2, aquí, raíz cuadrada de z a la sexta, es z, 6 para 2, 3, menos 8, sobre aquí, 6 para 3, a 2, z al cuadrado, menos 4, y entonces, en este punto, yo puedo decir, que tengo límite, cuando z tiende a ser, 2, y factor, al numerador, una diferencia de cuadrados, z menos 2, z al cuadrado, más 2, z más 4, al denominador, diferencia de cuadrados, z menos 2, por z, más 2, y aquí se simplifica, este cuadrado, con este cuadrado, y me va a quedar límite, cuando z tiende a ser, 2, de z al cuadrado, más 2 veces z, más 4, dividido, para z, más 2, para finalmente, reemplazar, z tiende a ser 2, en la función, me quedaría, 2 al cuadrado, más 2, por 2, más 4, sobre 2, más 2, y esto será igual a, 2 al cuadrado, 4, más 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, más 4, entonces sería, 3 veces 4, sobre 4, y se simplificaría, 4 con 4, y la respuesta, sería, 3, y obtenemos, la misma respuesta, de acá, para saber, que el límite, cuando x tiende a ser, de la raíz, de x, menos 8, sobre la raíz cúbica, de x, menos 4, es igual a 3, como se puede apreciar, el método de sustitución, es mucho más rápido, más sencillo, llamémoslo en general, pero, el problema de ese, es que no siempre, se puede aplicar, entonces, hay que estar, muy, 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 muy pilas, con este método, de la conjugada, porque la mayoría, de ejercicios, si se resuelven por ahí, gráficamente, tenemos la función, original, y esta, curva, de color verde, que representa, la función simplificada, y aquí nos dice, que cuando, x tiende a ser, 64, que estaría por aquí, y tendría a ser, 3, le voy a agrandar un poco, entonces, aquí, cuando x tiende a ser, 64, la función, representativa, tiende a ser, 3, como se menciona aquí, por tanto, esto es igual a, 3, como lo vimos, a través del método, de la conjugada, a través del método, de sustitución, y aquí también, en el método gráfico, y entonces, también tenemos que notar, que aquí va abierto, porque si yo reemplazo, este x 64, en esta función, lo que pasaría, es que, en el denominador, se hace 0, y sabemos que, el denominador, no puede ser 0, porque la división, para 0, no está determinada, y entonces, tenemos que, abrirlo, el 64, no forma parte, del dominio, de la función, aquí tiene que ir abierto, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser, 1, de la siguiente función, y me da la función, entonces, en primer lugar, vamos a reemplazar, donde yo vea, un x, voy a poner 1, porque x tiende a ser 1, entonces, esto sería igual, a la raíz cúbica, de 1, menos 1, dividido, para la raíz cuarta, de 1 también, menos 1, entonces, raíz cúbica, de 1, es 1, menos 1, 0 al numerador, raíz cuarta, de 1, es 1, menos 1, 0 al denominador, lo cual, 0 sobre 0, es una indeterminación, que se levanta, factorando, por la conjugada, o el término conjugado, en este caso, me parece, que la forma más adecuada, y sencilla, es el método de sustitución, pero también plantearé, la forma de resolución, por la conjugada, entonces, para hacer la conjugada, voy a hacerlo aparte, no, voy a ponerla aquí, para que haya espacio, dice, voy con el numerador, ponemos aquí una n, para acordarnos, que este es el numerador, raíz cúbica, de x, menos 1, entonces, si yo quisiera, racionalizar, solo el numerador, voy a multiplicar, este término, por su conjugada, cuál es la conjugada, en este caso, ya mencionamos, anteriormente, que si tenemos, raíz cúbica, de a, pongámosle menos, raíz cúbica, de 1, que sería, el mismo 1, que está ahí, debería encontrar, la conjugada, de la siguiente manera, se toma el primer término, aquí hay dos, este y este, se toma el primer término, raíz cúbica, de a, y se le eleva al cuadrado, se puede poner así, aparte al cuadrado, o también, en esto, en este caso, se le puede poner así, yo creo que así, es más rápido, no más entendible, menos el producto, de los dos, que sería, raíz cúbica, de a, por raíz cúbica, de 1, en este caso, y, cuando aquí es menos, todos estos son más, ¿no? aquí también más, y aquí, la raíz cúbica, de 1, también al cuadrado, raíz cúbica, de 1 al cuadrado, al poner este término al lado, se hace una racionalización, y al operar todo esto, nos va a quedar, a, menos 1, en definitiva, en este caso, para el numerador, que tenemos aquí, le voy a poner, un poquito más abajo, porque ya me ocupé, demasiado espacio, en ese término, que acabo de poner, y le vamos a poner, entonces, al numerador, raíz cúbica, de a al cuadrado, en este caso, no es a, es x al cuadrado, no, de x al cuadrado, más, el producto de los dos, que sería, 1, por raíz cúbica de x, únicamente, le voy a dejar, como raíz cúbica de x, más, 1 al cuadrado, que sería, 1, entonces, al poner esto, ya voy a racionalizar, pero, no debo olvidar, que también, debo poner al denominador, para no alterar, exactamente, lo mismo, que copia arriba, voy a copiar abajo, listo, entonces, en este caso, al multiplicar estos dos, voy a obtener esto, en nuestro caso, x menos 1, sobre, el mismo denominador, no, el denominador, este, se sobreentiende, que está, por 1, 1 por el paréntesis, es el mismo paréntesis, entonces, sería, raíz cúbica de x, al cuadrado, más, la raíz cúbica de x, y más 1, entonces, este mismo término, a través de la conjugada, se transforma, en este término de acá, por otra parte, al denominador, pongámosle una raíz, aquí, vamos a hacerle, por aquí, al denominador, que dice, que es, raíz cuarta de x, menos 1, entonces, este es mucho más sencillo, porque son cuadrados, entonces, voy a multiplicarle, por la raíz cuarta de x, menos 1, y le voy a dividir, por la raíz cuarta de x, como este es menos, aquí iría más, y acá también más, porque es la conjugada, para no alterar, entonces, al hacer esto, yo puedo hacer, una diferencia de cuadrados, entonces, al hacer esto, me quedaría, raíz cuarta de x, todo al cuadrado, menos 1 al cuadrado, sobre 1, por esto, me va a quedar lo mismo, raíz cuarta de x, más 1, entonces, puedo simplificar, mitad 1, mitad 2, entonces, esto me va a quedar igual, a la raíz cuadrada de x, menos 1 al numerador, sobre el denominador, me quedaría, raíz cuarta de x, más 1, más 1, entonces, estamos hasta ahí, ahora voy a volver, a racionalizar, para que esto desaparezca, la raíz en el numerador, raíz de x, como aquí es menos, más 1, y al denominador, raíz de x, más 1, para no alterar, entonces, al hacer esto, voy a tener, raíz de x, al cuadrado, menos 1, sobre, al denominador, la multiplicación, de estos dos, raíz cuarta de x, más 1, por, raíz cuadrada de x, más 1, entonces, simplifico esto y esto, y me va a quedar, x, menos 1 al numerador, sobre, abajo al denominador, raíz cuarta, de x, más 1, por, raíz de x, más 1, y listo, ya tengo el numerador, y el denominador, por ende, esto me va a quedar, límite, cuando x, tiende a ser, 1, el numerador, era esto, y esta expresión, sería, lo equivalente al numerador, entonces, le voy a poner, x, menos 1, sobre, aquí en el denominador, me queda, raíz cúbica de x, al cuadrado, más, la raíz cúbica de x, más 1, ya tengo, toda la expresión, para el numerador, ahora voy con la expresión, del denominador, pero como es denominador, voy a dejar un 1 arriba, y voy a copiarla, en la parte de abajo, porque es denominador, que sería, esta expresión de acá, x, menos 1, sobre, raíz cuarta, de x, más 1, por raíz cuadrada, de x, más 1, entonces, aquí, el objetivo, era que se simplifique, este con este, aquí se puede hacer, extremos, y medios, para poner, esta acá arriba, no es solamente, un artificio matemático, me quedaría, límite, cuando x, tiende a ser 1, al numerador, me va a quedar, esta expresión, raíz cuarta, de x, más 1, multiplicado, por la raíz cuadrada, de x, más 1, y al denominador, esta expresión, de acá, raíz cúbica, de x, al cuadrado, más, raíz cúbica, de x, más 1, y finalmente, reemplazo, donde vea x, voy a poner, el valor de 1, entonces, esto nos va a quedar, lo siguiente, esto es igual, a la raíz cuarta, de 1, más 1, por, la raíz cuadrada, de 1, más 1, sobre, la raíz cúbica, de 1, al cuadrado, más, la raíz cúbica, de 1, más 1, entonces, esto va a ser igual, raíz cuarta, de 1, es 1, más 1, 2, raíz cuadrada, de 1, es 1, más 1, 2, sería 2, por 2, sobre, abajo, raíz cúbica, de 1, al cuadrado, es 1, más, raíz cúbica, de 1, es 1, más 1, sería, 2, por 2, 4, sobre, 1, más 1, más 1, 3, y entonces, tenemos la respuesta, al ejercicio, voy a plantear, una segunda forma, de resolución, de este problema, a través del método, de sustitución, porque puedo usar, el método de sustitución, en este caso, porque aquí arriba, me dice, raíz cúbica, de x, y abajo, me dice, raíz cuarta de x, tienen el mismo término, que en este caso, sería x, tanto al numerador, y al denominador, y entonces, por eso, puedo utilizar, el método de sustitución, que lo plantearía, de la siguiente manera, a esta x, le vamos a cambiar, por otra letra, puede ser y, puede ser z, pongámosle, en este caso, z, y quisiera, que se simplifique, para desaparecer, la raíz, tanto en el numerador, y como en el denominador, porque la raíz, es la que complica, y por eso, se ocupó, acá arriba, la conjugada, por la raíz, entonces, esta x, le voy a poner z, pero, debe estar a un exponente, para que se simplifique, acá arriba es 3, y acá abajo es 4, para que se simplifique, tanto en el numerador, como en el denominador, esos índices, le vamos a multiplicar, 3 por 4, es 12, y entonces, aquí me quedaría, x, es igual a z, elevado a la 12, para poder tener esto, entonces, ya este límite, ya no está en función de x, sino está en función de z, z, tiende a ser, y ahora hay que ver, si es que este 1, es el mismo, o es otro valor, aquí en z, para lo cual, como aquí me dice, x, tiende a ser 1, entonces, voy a reemplazar, en lugar de x, 1, 1 es igual a z a la 12, y entonces, z a la 12, si saco raíz 12, va a ambos lados, me queda z igual a 1, en este caso, en particular, si es igual a lo mismo, que decía, x tiende a ser 1, z tiende a ser 1, pero no necesariamente, son iguales, en todos los ejercicios, ahora, aquí dice que x, es igual a z a la 12, entonces, voy a tener, raíz cúbica, de z, elevado a la 12, menos 1, sobre, en el denominador, dice, raíz cuarta, de z a la 12, menos 1, entonces, ahora puedo simplificar, límite, cuando z tiende a ser 1, aquí se simplificaría, tercera 1, tercera 4, z a la cuarta, menos 1, y al denominador, se simplificaría, cuarta 1, cuarta 3, z al cubo, menos 1, y entonces, yo ya puedo, factorar, aquí hay, factoreo, tanto en el numerador, como en el denominador, límite, cuando z tiende a ser 1, al numerador, le podemos hacer, podemos poner la cabera, z a la cuarta, menos 1, puedo hacerle, como diferencia, de cuadrados, z al cuadrado, menos 1, por z al cuadrado, más 1, raíces de ambos, en cada paréntesis, separados por signos diferentes, pero aquí, resulta ser, que hay otro caso, de factoreo, otra diferencia, de cuadrados, z, z, menos 1, z, más 1, y este, no queda más que copiar, z al cuadrado, más 1, entonces, esta es la forma correcta, de factorar al numerador, entonces, le voy a poner, z, menos 1, z, más 1, z al cuadrado, más 1, listo, sobre, el denominador, es una diferencia de cubos, z, menos 1, raíz cúbica, raíz cúbica, y aquí iría, el primero al cuadrado, más el producto de los dos, z, más el segundo al cuadrado, 1, todos son positivos, porque aquí es negativo, entonces, aquí se simplifica, este con este, y me va a quedar límite, cuando z tiende a ser 1, al numerador, me va a quedar, z más 1, por z al cuadrado, más 1, sobre, el denominador, me va a quedar, z al cuadrado, más z más 1, y entonces, donde yo vea z, voy a reemplazar el valor de 1, y entonces me va a quedar, 1 más 1, por 1 al cuadrado, más 1, sobre, 1 al cuadrado, más 1, y más 1, 1 al cuadrado, perdón, 1 más 1, 2, 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, y el denominador, 1 al cuadrado, 1 más 1, más 1, 3, 2 por 2 son 4, y el denominador 3, entonces obtenemos, 4 tercios, 4 tercios, del límite, cuando x tiende a ser 1, de la raíz cúbica, de x menos 1, sobre la raíz cuarta, de x menos 1, ha sido igual a 4 tercios, entonces aquí tengo, la función original, en la forma gráfica, tengo la de color verde, en el plano cartesiano, la función simplificada, aquí me dice, que x tiende a ser 1, x tiende a ser 1, es este valor, y llegaría hasta acá, le voy a agrandar un poco, para que se vea mejor, entonces, cuando x tiende a ser 1, x tiende a ser 1, y en la función, tiende a ser 4 tercios, por ende, la respuesta, tanto gráfica, como analítica, es 4 tercios, nótese que, aquí, en la gráfica, en el punto 1, está abierto, ¿por qué? porque si reemplazo, en la gráfica original, este valor de x, tiende a ser 1, en la función, voy a obtener, un valor negativo, y la división, para 0, no está determinada, el denominador, no puede ser 0, por ende, este x igual a 1, no pertenece, al dominio de la función, por ende, hay que abrirlo, o no pintarlo, como en este caso, en este gráfico, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser 1, de la siguiente función, nos da la función, entonces, como dice, x tiende a ser 1, lo que vamos a hacer, es reemplazar, donde yo vea x, voy a reemplazar, el valor de 1, entonces, esto nos va a quedar, raíz cúbica de 1, elevado al cuadrado, menos 2, por raíz cúbica de 1, más 1, sobre, x, sería no x, sino, 1, menos 1, elevado al cuadrado, entonces, esto va a quedar, 1 al cuadrado, es 1, raíz cúbica de 1, es 1, menos 2, por la raíz cúbica de 1, que es 1, más 1, y abajo, nos queda, 1, menos 1, 0, elevado al cuadrado, entonces, aquí sería, 1, menos, 1 más 1, 2, menos 2, por 1, menos 2, abajo, 0 al cuadrado, es 0, por ende, 0 sobre 0, lo que nos da, una indeterminación, que se levanta, de orden, 0 sobre 0, factorando, por la conjugada, también se puede realizar, operaciones, o sustitución, en este caso, voy a tratar, de hacerlo, por operando, no, dándome cuenta, de algo, en este caso, tengo límite, cuando x, tiende a ser, 1, y, voy a sacar, aparte, el numerador, raíz cúbica de x, le voy a poner, de esta manera, al cuadrado, da lo mismo, si yo le pongo, raíz cúbica de x, al cuadrado, y aquí tengo, la x al cuadrado, o, este cuadrado, le puedo sacar, y afectarle, también a la raíz cúbica, da exactamente lo mismo, no hay ningún problema, si hago eso, menos 2, raíz cúbica de x, más 1, entonces, yo tendría, esta estructura, entonces, me doy cuenta, que esta parte, pongámosle aquí, que no fuese, raíz cúbica de, de x, y no le voy a poner, como que fuera, un término, a, cualquiera, entonces, tendríamos, esta estructura, al cuadrado, menos 2, a, y más, y más 1, no, en este caso, yo podría decir, que, si yo tuviera, al cuadrado, menos 2, a, por 1, más 1, al cuadrado, yo podría decir, si tuviera, la raíz cuadrada, de esto es a, la raíz cuadrada, de esto es 1, y multiplicando, esto por 2, me quedaría, 2, por a, por 1, el 1, obviamente, 2a por 1, es lo mismo, que 2a, no, no sería necesario poner, y me doy cuenta, de que estos dos, son iguales, en ese caso, esto se define, como un trinomio, cuadrado, perfecto, y sería, a, esta raíz, menos, este signo, la raíz, 1, al cuadrado, entonces, en este caso, esta estructura, que me da, en el numerador, define, a la expresión, de trinomio, cuadrado, perfecto, sino, que es, medio complicado, analizarla, y verle, por la raíz cúbica, siempre, eso le va a dar, una, idea diferente, no, entonces, yo ya podría decir, según este análisis, que, este, trinomio, puede quedar, como la raíz, cúbica de x, menos 1, ya directamente, y todo al cuadrado, no, y ya directamente, factorarle, y le ponemos ahí, dividido, para, acá abajo dice, x, menos 1, al cuadrado, entonces, esas formas, de darme cuenta, es un poco complicada, ya vamos a hacer luego, el método de sustitución, para ver si ese, nos presenta, una forma, un poco más sencilla, de resolución, entonces, esto es igual, como los dos, están elevados al cuadrado, puedo decir, límite, cuando x, tiende a ser 1, de la raíz, cúbica de x, menos 1, dividido, para, x, menos 1, y esto está, elevado al cuadrado, es decir, cada uno, al cuadrado, puedo poner todo al cuadrado, y ahora, podría yo, darme cuenta, que, si yo le factoro a este, podría simplificarse, con el de arriba, pero, como debería factorar, suponiendo, que yo tuviese, a menos 1, y dijera, bueno, no suponiendo, vamos a hacerle directamente, yo tengo, x, menos 1, y yo quisiera, factorarle, como, una diferencia, de cubos, entonces, yo le pondría, de esta forma, este mismo, x, le puedo poner, raíz cúbica, de x, elevado al cubo, menos 1, al cubo, serían dos formas, de ver exactamente, el mismo término, o sea, si yo simplifico, esta raíz cúbica, con este cubo, da lo mismo, x, entonces, le puedo poner así, y 1 al cubo, sigue siendo 1, entonces, le vamos a poner así, entonces, si yo saco, la raíz cúbica, de este término, y la raíz cúbica, de este término, obtengo, la raíz cúbica, de este, sería, raíz cúbica, de x, y la raíz cúbica, de este, sería 1, entonces, como es una diferencia, de cubos, sería, las dos raíces, cúbicas, aquí, raíz cúbica, de x, y el 1, separadas, de este signo, menos, y aquí, al primer elemento, le pongo, al cuadrado, le podría poner así, x al cuadrado, el producto de los dos, aquí sería más, porque, cuando hay un signo negativo, todos en este otro paréntesis, se hacen positivos, el producto de los dos, que sería, raíz cúbica, de x, y más, el segundo, al cuadrado, que sería, 1, 1 al cuadrado, es 1, y entonces, y entonces, queda factorado, este mismo, x, menos 1, se puede escribir, de esta manera, entonces, basado en esto, nos quedaría, límite, cuando x, tiende a ser, 1, de, raíz cúbica, de x, menos 1, y el denominador, nos quedaría, todo esto, raíz cúbica, de x, menos 1, por, raíz cúbica, de x, al cuadrado, más, raíz cúbica, de x, y más, 1, no debemos olvidarnos, el cuadrado, que estaba aquí, no, este cuadrado, entonces, esto nos queda, límite, cuando x, tiende a ser, 1, arriba, nos quedará, 1, sobre, la, aquí abajo, nos queda, la raíz cúbica, cúbica, de x, al cuadrado, más, la raíz cúbica, de x, más, 1, y todo esto, elevado al cuadrado, entonces, ahora si voy a reemplazar, donde vea x, voy a poner, 1, me quedaría, 1, sobre, la raíz cúbica, de, 1, al cuadrado, más, la raíz cúbica, de 1, más, 1, todo esto, al cuadrado, ¿no? Y entonces, esto nos da, 1, sobre, 1 al cuadrado, 1 raíz cúbica, de 1, es 1, más, 1 raíz cúbica, de 1, es 1, más, 1, al cuadrado, entonces, esto nos queda, 1, 1, más, 1, más, 1, 3, al cuadrado, entonces, 1 al cuadrado, 1, 3 al cuadrado, 9, entonces, este límite, ha sido igual a, 1, noveno, vamos a proponer otro método para resolver, he vuelto a copiar el mismo ejercicio aquí, y ahora vamos a proponer el método de sustitución, en este caso vamos a sustituir la raíz cúbica de x, le vamos a poner igual a y, a cualquier otra letra, entonces, esto va a ser igual al límite, ya no sería en función de x, sino en función de y, y ahora hay que ver el valor, aquí dice que x tiende a ser 1, entonces le voy a reemplazar aquí, me va a quedar raíz cúbica, pongámoslo acá, raíz cúbica de 1, es igual a y, entonces y sería igual a 1, porque la raíz cúbica de 1 es 1, entonces para este caso los dos, estos valores son iguales, pero no necesariamente pasa esto, entonces esta es raíz cúbica de x al cuadrado, entonces yo le podría poner raíz cúbica de x al cuadrado, es igual, aquí a este lado izquierdo le le voy al cuadrado, entonces también hago eso al lado derecho, entonces esto equivaldría a y al cuadrado, menos 2y más 1 sobre, acá abajo dice x menos 1, entonces como raíz cúbica de x es igual a y, entonces sólo x sería elevar al cubo ambos miembros, entonces en vez de x sería y al cubo, menos 1 y todo eso elevado al cuadrado, entonces yo ya tendría esta nueva forma, y ahí sí ya me puedo dar cuenta más sencillo en el numerador, que esto es un trinomio cuadrado perfecto, entonces le vamos a factorar, me quedaría límite cuando y tiende a ser 1, de y menos 1 al cuadrado sobre y al cubo menos 1 al cuadrado, entonces los dos están al cuadrado, límite cuando y tiende a ser 1, de y menos 1 al numerador sobre y al cubo menos 1 al denominador, todo al cuadrado, entonces lo que hacemos es poner límite cuando y tiende a ser 1, el de arriba no le hacemos nada, y menos 1, sobre el de abajo es una diferencia de cubos, entonces sería y menos 1, y al cuadrado menos y más 1, entonces todo esto está elevado al cuadrado, se simplifica este con este, y nos va a quedar límite cuando y tiende a ser 1, de 1 sobre y al cuadrado menos y más 1 y todo al cuadrado, y ahora simplemente nos queda reemplazar cuando y tiende a ser 1, reemplazo 1 sobre 1 al cuadrado menos 1 más 1 al cuadrado, reemplazo 1 sobre, aquí hay un pequeño error, cuando este es negativo este se hace positivo, todos los de este paréntesis son positivos, nos va a quedar 1 sobre, aquí sería 1 al cuadrado 1 más 1 2 más 1 3, un tercio al cuadrado, es decir esto es igual a un noveno, entonces el límite cuando x tiende a ser 1, de la raíz cúbica de x al cuadrado menos 2 raíz cúbica de x más 1, sobre x menos 1 al cuadrado, ha sido igual a un noveno, desde el punto de vista gráfico tenemos la función original, y esta curva de color verde que representa la función simplificada, aquí nos dice que x tiende a ser 1, es decir por aquí, pero está muy corto para verlo bien, le voy a agrandar un poco, ya teniéndola aquí agrandada vemos que cuando x tiende a ser 1, el valor de acá es un noveno, como vimos analíticamente, entonces esto ha sido igual a un noveno, y nos damos cuenta que este punto es abierto, ¿por qué? porque si reemplazo este valor de x tiende a ser 1 aquí, el denominador se hace 0, y sabemos que el denominador nunca puede ser igual a 0, porque la división para 0 no existe, entonces este x igual a 1, no puede formar parte del dominio de la función, y debe abrirse como lo ha hecho en este gráfico despintándolo, el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 8, de x menos 8 sobre la raíz cúbica de x menos 2, entonces como siempre vamos primeramente a reemplazar este valor de x tiende a ser 8, en donde yo vea x voy a poner el valor de 8, entonces me va a quedar 8 menos 8 dividido para la raíz cúbica de 8 menos 2, entonces esto nos queda 8 menos 8 es 0 al numerador, abajo raíz cúbica de 8 es 2 menos 2, es decir 0 sobre 0, lo cual nos da una indeterminación que es de orden 0 sobre 0, que se suele levantar factorando por la conjugada, también puede ser a través de operaciones o sustitución, si es que en este caso así cabría, entonces vamos a hacer algunos métodos de resolución, entonces vamos primero con la conjugada, límite cuando x tiende a ser 8 de x menos 8 sobre la raíz cúbica de x menos 2, entonces para hacer la conjugada de este término, lo que se debería hacer es tomar este, como es con raíz cúbica, sería de multiplicarle por la conjugada, y como se hace la conjugada cuando es raíz cúbica, al primero se le eleva al cuadrado, a este elemento le eleve al cuadrado, como este es menos todos van a ser positivos, luego se multiplica los dos, es decir me quedaría 2 raíz cúbica de x, y más el segundo al cuadrado que sería 4, y arriba le voy a copiar exactamente lo mismo que acabo de ponerle abajo, entonces ya tendríamos esto, y cuando hago esto, bueno al numerador no le va a pasar nada, solo vamos a copiar exactamente lo que tengo al numerador, es decir x menos 8 por la raíz cúbica de x al cuadrado, más 2 raíz cúbica de x y más 4, en este caso como ya he logrado poner aquí el término de la conjugada, entonces al multiplicar estos dos términos, este se eleva al cubo y este se eleva al cubo, entonces me quedaría x menos 8, la multiplicación de todos estos elementos me da x menos 8, es decir este al cubo, este al cubo, porque esta es la conjugada, entonces se puede simplificar, y nos queda límite cuando x tiende a ser 8, de la raíz cúbica de x al cuadrado, más 2 raíz cúbica de x, más 4, y en este punto simplemente reemplazo donde vea x, voy a poner 8, entonces esto nos va a quedar igual a 8 al cuadrado, raíz cúbica, más 2 raíz cúbica de 8, más 4, y entonces esto va a ser igual, bueno en este caso le podría ser 8 al cuadrado, 64 raíz cúbica 4, más 2 por la raíz cúbica de 8, que también es 2, más 4, entonces esto es igual a 4, más 2 por 2 es 4, más 4, 3 veces 4 es 12, y queda resuelto, ahora vamos a proponer una segunda forma de resolución, entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente, x tiende a ser 8, y vamos a factorar este numerador de aquí, entonces le voy a factorar como si fuera una diferencia de cubos, es decir, bueno hagamos la parte, x menos 8, le voy a factorar como que fuera raíz cúbica de x al cubo, bueno de esta manera mejor así, raíz cúbica de x elevado al cubo, y el 8 sabemos que es 2 al cubo, entonces si le factoramos de esta manera, sacándole la raíz cúbica, esto nos queda raíz cúbica de x, raíz cúbica de este nos queda 2, nos queda 2, y entonces esto va a ser igual a la raíz cúbica de x, menos 2 por la raíz cúbica de x al cuadrado, más el producto de los dos, 2 raíz cúbica de x, más el segundo al cuadrado que es 4, entonces en vez de este x menos 8, puedo poner todo este término, y da exactamente lo mismo, entonces me quedaría, raíz cúbica de x, menos 2 por la raíz cúbica de x al cuadrado, más 2 raíz cúbica de x, más 4 sobre, el denominador es raíz cúbica de x, menos 2, y entonces se simplifica este con este, y nos queda límite, cuando x tiende a ser 8, de la raíz cúbica de x al cuadrado, más 2 raíz cúbica de x, más 4, y lo único que queda es sustituir, el x tiende a ser 8, y nos quedaría, 8 al cuadrado raíz cúbica, más 2 raíz cúbica de 8, más 4, es decir, 8 al cuadrado es 64, raíz cúbica de 4, aquí raíz cúbica de 8, es 2 por 2, son 4, más 4, 4 por 3, es 12, y queda igual resuelto. Un tercer método de resolución, sería por sustitución, en este caso, lo he vuelto a copiar acá, y voy a decir que x, le vamos a sustituir por otra letra, que si, podríamos ponerle y, por ejemplo, como está en raíz, acá le voy a poner al cubo, para que se simplifique, entonces donde yo vea x, puedo poner y al cubo, este nuevo límite, ya no va a estar en función de x, sino en función de y, aquí está, x tiende a ser 8, tendría que ver, a cuánto tiende y, ¿cómo hago eso? Sustituyendo, esta es la sustitución original, pero donde vea x, voy a poner 8, para ver cómo nos queda, 8, es y al cubo, saco raíz cúbica al un lado, saco raíz cúbica al otro lado, se simplifica, y nos queda y, es igual a 2, la raíz cúbica de 8 es 2, entonces en lugar de, x tiende a ser 8, ahora vamos a poner, y tiende a ser 2, entonces, en vez de x, pongo y al cubo, menos 8, sobre, la raíz cúbica, de x, que en este caso, lo puedo sustituir, por y al cubo, menos 2, y se simplifica, y esto nos va a quedar el límite, cuando y tiende a ser 2, acá arriba se puede factorar, como una diferencia de cubos, y menos 2, por y al cuadrado, más 2y, más 4, y el denominador, simplemente ya quedaría, y menos 2, aquí se simplificaría, y nos quedaría el límite, cuando y tiende a ser 2, de y al cuadrado, más 2y, más 4, y únicamente, lo que se debería hacer, en ese punto, es reemplazar, donde yo vea y, poner 2, 2 al cuadrado, más 2 por 2, más 4, entonces, esto será igual, 2 al cuadrado, es 4, 2 por 2, es 4, más 4, 4 más 4, 8, y más 4, 12, y queda resuelto, entonces, aquí hay 3 formas, diferentes de resolver, se debería elegir, la que más parezca, o la que más se entienda, la que más parezca sencilla, gráficamente, se tiene la función original, y esta curva de color verde, que es la función simplificada, nos dice, que cuando x tiende a ser 8, que debería estar entre estos dos valores, obtenemos el valor de y, como no está tan claro, en este gráfico, voy a ampliarlo un poco, aquí ya está más claro, cuando x tiende a ser 8, la función en este punto, tiende a ser 12, entonces, este límite, es igual a 12, nótese que este punto, es abierto, porque si yo reemplazo, en esta función del denominador, el x tiende a ser 8, este denominador sería 0, y sabemos que el denominador, jamás puede ser 0, entonces, este x igual a 8, no debe formar parte del dominio, por ende, aquí se debe abrir o despintar, el siguiente ejercicio dice, límite cuando x tiende a ser 1, de la función, y me da la función, entonces, lo que vamos a hacer, es reemplazar, donde yo vea x, voy a poner el valor de 1, y nos va a quedar, raíz cuadrada de 1, menos 1, sobre la raíz cúbica de 1, menos 1, esto es igual, a la raíz cuadrada de 1, 0, sobre raíz cúbica de 1, 1, menos 1, 0, entonces, esto es una indeterminación, que se levanta, bien facturando, bien por la conjugada, también aquí puede caber, el método de sustitución, entonces, el principal método, que podríamos hacerlo, es el de la conjugada, y luego le hacemos, el de la sustitución, entonces, esto nos va a quedar, para la conjugada, como el límite, cuando x tiende a ser 1, le vamos a copiar, todo igualito, x tiende a ser 1, de la raíz cuadrada de x, menos 1, sobre la raíz cúbica de x, menos 1, y vamos a aplicar la conjugada, ahora, vamos a necesitar una conjugada, para el numerador, y otra para el denominador, vamos haciéndole aquí mismo, la raíz, la conjugada del numerador, sería para este, debería ser la misma raíz de x, el mismo 1, pero como esta está con menos, aquí iría más, y copio exactamente, lo de arriba abajo, raíz cuadrada de x, más 1, la conjugada del denominador, primero vamos a poner, una línea de fracción, aquí vamos a poner, el primer término, como es cúbico, raíz cúbica, el primer término al cuadrado, raíz cúbica de x al cuadrado, como este es menos, aquí iría más, el producto de estos dos, sería raíz cúbica de x por 1, que es lo mismo, y más el segundo al cuadrado, que es 1, y copio exactamente, lo mismo, en la parte superior, más la raíz cúbica de x, más 1, entonces, ahora sí, al hacer esto, vamos a obtener, que el límite, cuando x tiende a ser 1, en este caso, al operar, estos dos términos, lo que vamos a conseguir, es que se haga, a menos 1, por a más 1, igual a, al cuadrado, menos 1 al cuadrado, eso nos tocaría, según los términos normales, en este caso, nos va a quedar, raíz de x al cuadrado, menos 1 al cuadrado, entonces, ese era el objetivo, de hacer esta conjugada, ¿no? Entonces, ya tendría, mi primer corchete, vamos a poner, entre corchete, listo, ahora este de acá, solo se le copia, raíz cúbica, de x al cuadrado, más la raíz cúbica, de x, más 1, solo se le va copiando, ese no tiene, ninguna relevancia, en todo esto, pero el de abajo, sí, si yo tomo, este de aquí, y lo multiplico, por este de acá, que es la conjugada, lo que vamos a obtener, la, pongámosle de azul, mejor, la raíz cúbica, de x, elevado al cubo, menos 1, elevado al cubo, entre estos dos términos, y luego, este de aquí, solo le copio, raíz de x, más 1, y listo, entonces, esto va a quedar límite, cuando x, tiende a ser 1, aquí este se va con este, este se va con este, y voy a obtener, al numerador, x menos 1, que es este de aquí, por, la raíz cúbica, de x, al cuadrado, más la raíz cúbica, de x, más 1, sobre, acá abajo, nos quedaría, x menos 1, por la raíz cuadrada, de x, más 1, entonces, en este punto, se puede simplificar, este con este, y nos va a quedar límite, cuando x, tiende a ser 1, de la raíz cúbica, de x, elevado al cuadrado, más la raíz cúbica, de x, más 1, todo eso, sobre la raíz cuadrada, de x, más 1, y listo, ya tenemos, para reemplazar, x, tiende a ser 1, entonces, esto nos va a quedar, raíz cúbica, de 1 al cuadrado, más la raíz cúbica, de 1, más 1, sobre, la raíz cuadrada, de 1, más 1, entonces, esto va a ser, 1 al cuadrado, 1, raíz de cúbica, de 1 es 1, más, la raíz cúbica, de 1 es 1, más 1, que estaba por ahí, y acá, raíz cuadrada, de 1 es 1, más 1, en definitiva, esto va a quedar, 3 medios, ahora vamos a plantear, una segunda forma, de resolver esto, yo voy a plantear, el método de sustitución, como cada una, de las raíces, en este caso, es cúbica, y cuadrada, es del mismo término, de la x, entonces voy a decir, esta x, voy a cambiarle, por otra letra, por ejemplo, y, y le voy a, y el objetivo, es que se vayan, estas raíces, este se sobreentiende, que es, es raíz cuadrada, y esta es raíz cúbica, entonces voy a multiplicar, estos dos, 3 por 2, 6, entonces, en lugar de x, vamos a tener, y a la sexta, por tanto, este límite, va a cambiar, ya no va a estar, en función de x, sino en función de y, entonces, como aquí dice, que x, tiende a ser 1, voy a reemplazar, ese 1 aquí, y obtendría, que y a la sexta, saco, raíz sexta, al un lado, raíz sexta, al otro lado, en definitiva, obtengo, que y también vale 1, es decir, que cuando x, tiende a ser 1, y también, tiende a ser 1, y donde vea x, voy a reemplazarlo, por y a la sexta, entonces voy a tener, raíz cuadrada, de y a la sexta, menos 1, al numerador, dividido, para la raíz cúbica, de y a la sexta, menos 1, entonces, esto simplificando, nos va a quedar, límite, cuando y, tiende a ser 1, esto se simplifica, y me queda, y al cubo, menos 1, el de abajo, se simplifica, 6 para 3, a 2, y al cuadrado, menos 1, y entonces, esto es igual al límite, cuando y tiende a ser 1, y aquí se puede factorar, tanto el numerador, como el denominador, el numerador, como diferencia de cubos, y menos 1, y al cuadrado, más y, más 1, y al denominador, y menos 1, por y más 1, como diferencia de cuadrados, y ahora nos queda sustituir, en lugar de y, le vamos a poner, el 1, porque aquí dice, que y tiende a ser 1, entonces, bueno, obviamente aquí simplifico, ¿no? Entonces vamos a tener, 1 al cuadrado, más 1, más 1, sobre, 1, más 1, entonces esto va a ser igual, 1 al cuadrado, 1, más 2, 3, sobre, 1, más 1, 2, entonces el límite, cuando x tiende a ser 1, de la raíz de x, menos 1, sobre la raíz cúbica, de x, menos 1, ha sido igual, a 3 medios, gráficamente, tenemos la función original, y esta curva verde, que representa, la función simplificada, como acá dice, x tiende a ser 1, entonces, este es el valor de 1, llevándole a la función, obtengo que aquí es, 1,5, o, 3 medios, es decir, este límite, es igual, a 3 medios, nótese que aquí, este punto está abierto, porque, el x igual a 1, no puede ser parte, del dominio, porque si se reemplaza, en esta parte, de la función, haría que esto, el denominador, valga 0, y sabemos que el denominador, nunca puede ser, igual a 0, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando x tiende a ser 4, de esta función, de aquí, entonces, lo que vamos a hacer, como en todos estos ejercicios, vamos a reemplazar, cuando x tiende a ser 4, voy a poner 4, en donde vea x, en esta función, entonces, esto va a ser igual a, 3, menos raíz, de 5, más x, que vale 4, sobre, 1, menos la raíz, de 5, menos, es igual a, 3, menos, 5, más 4, 9, raíz de 9, 3, al denominador, 1, menos 5, menos 4, 1, raíz de 1, es 1, 3, menos 3, 0, 1, menos 1, 0, esto es una, indeterminación, de orden 0, sobre 0, que se levanta, o bien, factorando, o bien, por la conjugada, en este caso, se aplicaría la conjugada, porque, tenemos dos raíces, no, aquí, muy complicado, aplicaré método de sustitución, entonces, solo hagámosle por la conjugada, me quedaría límite, cuando x tiende a ser 4, de 3, menos la raíz, de 5, más x, sobre, 1, menos la raíz, de 5, menos x, y listo, entonces, voy a aplicar la conjugada, para el numerador, entonces, como aquí, es un binomio 3, y el otro término, es raíz de 5, más x, les voy a copiar igualitos, 5, más x, pero, la conjugada, hace que este término, que es negativo, cambia positivo aquí, y lo mismo abajo, exactamente igual, que lo que copié arriba, lo voy a copiar abajo, y listo, ya tenemos la primera, ahora vamos con el, la conjugada, del denominador, lo mismo, aquí tengo un binomio, voy a tomar, los elementos del binomio, 5, menos x, ese binomio, está separado, por menos, entonces, aquí le voy a poner, por más, y acá lo mismo, 5, menos x, entonces, para que se hace esto, para tener la forma, a menos b, por a más b, y poder ponerle, a al cuadrado, menos b al cuadrado, entonces, esto nos va a quedar, como el límite, cuando x, tiende a ser 4, entonces, entre estos dos, que son exactamente, los mismos términos, exactamente, los mismos términos, pero con diferente signo, uno con menos, y otro con más, se aplicaría esto, entonces, me quedaría, 3 al cuadrado, menos la raíz, de, 5, más x, elevado al cuadrado, ya, entre estos dos elementos, va a quedar este, y, luego, copio este otro de acá, por, 1 más, la raíz, de 5, menos x, tendríamos esto, todo esto sobre, ahora, al denominador, voy a hacer lo mismo, pero con este elemento, y este otro, estos dos cumplirían, la misma estructura, que tenemos aquí, y entonces, yo voy a poder decir, que es, 1 al cuadrado, menos raíz, de 5, menos x, al cuadrado, listo, y nos sobraría, este elemento de acá, ese solo le copio, 3, más la raíz, de 5, más x, listo, ya estamos hasta ahí, ahora, simplemente, lo que vamos a hacer aquí, es simplificar, y elevar al cuadrado, límite, cuando x, tiende a ser 4, aquí se va a ser 9, menos, y esta raíz, con el cuadrado, se va, y le vamos a poner, aquí en vez de paréntesis, le vamos a poner un corchete, y me va a quedar, 5, más x, y acá, multiplicado por 1, más la raíz, de 5, menos x, sobre, acá abajo, también se va a quedar, corchete, 1, menos paréntesis, esta raíz, se va con este, 5, menos x, por, 3, más la raíz, de 5, más x, y listo, entonces, esto va a quedar, igual al límite, cuando x, tiende a ser 4, aquí, aquí me va a quedar, 9, menos, este menos, hace que todo cambie de signo, menos 5, menos x, por, 1, más, la raíz, de 5, menos x, y en el denominador, va a quedar, 1, menos, aquí todo cambia de signo, 5, más x, y acá, 3, más, la raíz, de 5, más x, listo, límite, cuando x, tiende a ser 4, de, en el, primero de aquí, me va a quedar, 9, menos 5, 4, menos x, por, 1, más la raíz, de 5, menos x, cerramos hasta acá, sobre, abajo, me va a quedar, x, a ver, 1, menos 5, menos 4, más x, y, que multiplica, 3, más la raíz, de 5, más x, listo, entonces, si podemos ver, estos dos son muy similares, pero están con signos cambiados, entonces vamos a aplicar el artificio, que ya lo hemos mencionado, en muchos ejercicios anteriormente, poner un menos adelante, puede ser del de arriba, o el de abajo, en este caso del de arriba, y ahí entonces, ya puedo cambiar de signos, menos, es decir, el x es negativo, le puedo poner positivo, el 4 es positivo, entonces le puedo poner negativo, solo poniendo este menos, y este menos, solo afecta a este paréntesis, los otros quedan iguales, 1, más raíz, de 5, de 5, menos x, al denominador, entonces nos va a quedar, le voy a poner primero, x, menos 4, solo he cambiado el orden, no, por 3, más raíz, de 5, más x, y listo, entonces ahí si ya puedo simplificar, este con este, y nos va a quedar igual, al límite, cuando x tiende a ser, 4, de menos, no me olvido el menos, no, 1, más raíz, de 5, menos x, sobre, abajo nos quedaría, 3, más raíz, de 5, más x, listo, finalmente voy a reemplazar, donde vea x, voy a poner 4, y esto me va a quedar igual, a, menos, 1, más raíz, de 5, menos x, que vale 4, y al denominador, 3, más raíz, de 5, más 4, y entonces definitivamente, esto nos va a quedar, menos, 1, y acá, 5, menos 4, 1, raíz de 1, es 1, entonces sería más 1, sobre, abajo, 3, más raíz cuadrada, de 5, más 4, es 9, raíz de 9, es 3, entonces al numerador, menos 2, y al denominador, 3, más 3, son 6, simplificando, mitad 1, mitad 3, el límite, cuando x, tiende a ser 4, de 3, menos, la raíz cuadrada, de 5, más x, sobre, 1, menos, raíz de 5, menos x, ha sido igual, a menos, 1 tercio, gráficamente, tengo la función original, y aquí tengo, de color verde, esta curva, que es la función simplificada, como se ve, es muy pequeña la parte, solo empieza aquí, y termina acá, entonces le voy a agrandar, para que se vea mejor, aquí la tenemos más agrandada, y dice que cuando x, tiende a ser 4, este punto es 4, el valor en y, tiende a ser, menos, 1 tercio, entonces, este límite, ha sido igual, a menos, 1 tercio, y, como podemos ver, este punto, está abierto, porque x, no puede formar, parte del dominio, porque cuando x, tiende a ser 4, reemplazada, en el denominador, de la función original, esto sería 0, y sabemos, que el denominador, jamás, puede ser 0, el siguiente ejercicio, dice, límite cuando h, tiende a ser 0, de la función, esta función, tiene dos letras, tanto la x, como la h, pero, el ejercicio, habla de que, h, tiende a ser 0, entonces, vamos a reemplazar, solo donde vea h, el valor de 0, entonces, esto nos va a quedar, raíz de x, más h, que vale 0, menos, raíz de x, todo esto, dividido para 0, x más 0, es x, entonces, me va a quedar, raíz de x, menos, raíz de x, sobre 0, y arriba, me queda 0, sobre 0, lo cual, es una indeterminación, que se levanta, bien factorando, o bien, por la, conjugada, en este caso, la forma más clara, de resolverla, sería la conjugada, límite cuando h, tiende a ser 0, de la raíz, voy a copiar, exactamente, el mismo problema, que tengo inicialmente, y, posteriormente, vamos a aplicar, la conjugada, esto, este es el término, que tienen las raíces, entonces, es un binomio, voy a copiar, los términos, del binomio, x, más h, y raíz de x, 1 con menos, y entonces, el otro, le voy a poner, más, sobre, la raíz, de x, más h, más, raíz, de x, entonces, esta es la conjugada, y se simplificaría, y fuera como multiplicar, por 1, entonces, ahora, vamos a multiplicar, estos dos términos, que tienen, la siguiente estructura, dice, a menos b, por a, más b, esto nos da, a al cuadrado, menos b al cuadrado, entonces, esa es la estructura, que se aplica, en la conjugada, para poder, eliminar las raíces, me quedaría, límite, cuando h, tiende a ser cero, del primer elemento, que sería, raíz, de x, más h, elevado al cuadrado, menos, raíz, de x, elevado al cuadrado, abajo, quedaría, h, y el otro paréntesis, que sería, raíz, de x, más h, más, raíz, de x, entonces, aquí se simplifica, raíz con cuadrado, raíz con cuadrado, y esto nos queda, el límite, cuando h, tiende a ser cero, de x, más h, menos x, dividido, para h, que multiplica, a la raíz, de x, más h, más la raíz, de x, entonces, aquí se simplifica, x con x, y me va a quedar, límite, cuando h, tiende a ser cero, de h, dividido, para h, por la raíz, de x, más h, más la raíz, de x, y entonces, se simplificaría, h con h, y me va a quedar, límite, cuando h, tiende a ser cero, de uno, sobre, raíz, de x, más h, más, la raíz, de x, y entonces, reemplazo, donde yo vea h, voy a poner, cero, y, en la función, nos quedaría, raíz, de x, más cero, más raíz, de x, y esto sería igual, a uno, sobre, la raíz, de x, porque x, más cero, es x, más la otra raíz, de x, y en definitiva, esto quedará, uno, sobre dos, raíz, de x, el siguiente ejercicio, dice, límite, cuando h, tiende a ser cero, de la siguiente función, hay que tomar en cuenta, que esta función, tiene dos letras, tanto la x, como la h, pero, el ejercicio, nos dice, límite, cuando h, tiende a ser cero, entonces, donde yo vea h, voy a reemplazar cero, tanto al numerador, como al denominador, de esta expresión, entonces, voy a tener, raíz cúbica, de x, más h, que vale cero, menos la raíz cúbica, de x, todo eso, dividido para cero, entonces, nos va a quedar, x más cero, cero, me quedaría, raíz cúbica, de x, menos la raíz cúbica, de x, todo eso, dividido para cero, lo cual nos da, arriba, raíz cúbica, de x, menos raíz cúbica, de x, cero, sobre cero, al denominador, lo que es, una indeterminación, de orden cero, sobre cero, la cual se levanta, o bien facturando, bien por la conjugada, o realizando operaciones, o por sustitución, en este caso, el método más viable, sería la conjugada, entonces, vamos a aplicarla, límite, cuando h, tiende a ser cero, voy a copiar, igualito, el mismo ejercicio, que está originalmente, límite, raíz cúbica, de x, más h, menos raíz cúbica, de x, todo esto, dividido para h, entonces, vamos a, multiplicar, por la conjugada, acordémonos, que en este caso, si yo tengo, o yo quiero, a menos b, y le, y le factoro, como que fuera, diferencia de cubos, me quedaría, raíz cúbica, de a, menos raíz cúbica, de b, por raíz cúbica, de a al cuadrado, más raíz cúbica, de a, por raíz cúbica, de b, más raíz cúbica, de b al cuadrado, entonces, esta sería, la forma de factorar, este término, como diferencia de cubos, entonces, la idea, es que tengo, este término de acá, que sería, equivalente, al que tengo aquí, por tanto, para poder, factorar, para que me quede, a menos b, únicamente, y al hacer la operación, se debe aplicar, este, como término, conjugado, entonces, vamos a aplicar, el término conjugado acá, me quedaría, por, este al cuadrado, raíz cúbica, de x, más h al cuadrado, menos, no, más, perdón, más el producto de los dos, raíz cúbica de x, más h, por raíz cúbica, de x, más, raíz cúbica, de x al cuadrado, sobre, exactamente, el mismo término, y esta sería, la conjugada, x, más h al cuadrado, más, la raíz cúbica, de x, más h, por la raíz cúbica, de x, más, la raíz cúbica, de x, al cuadrado, y entonces, operando, estos dos términos, como está en el ejemplo, tendría, el a, menos b, es decir, en este caso, vamos a tener, raíz cúbica, bueno, nos falta poner, el límite, y cambiar de color, límite, cuando x, no es x, h, tiende a ser, cero, d, estos dos multiplicados, me van a dar, raíz cúbica, de x, más h, elevado al cubo, menos, la raíz cúbica, de x, elevado al cubo, entonces, esa es la multiplicación, de los dos, sobre, abajo, quedaría, h, y el, paréntesis, el término, que está acompañando, al h, que sería, a ver, espérame, h, por, la raíz cúbica, de x, más, h, al cuadrado, más, la raíz cúbica, de x, más, h, por la raíz cúbica, de x, más, la raíz cúbica, de x, al cuadrado, y listo, entonces, aquí se simplificaría, esta raíz cúbica, con el cubo, y lo mismo acá, y obtendríamos, el límite, cuando, h, tiende a ser, cero, de x, más, h, menos, x, sobre, el denominador, que es la h, que multiplica, a, la raíz cúbica, de x, más, h, al cuadrado, se lo estoy copiando, no, más, la raíz cúbica, de x, más, h, por la raíz cúbica, de x, más, la raíz cúbica, de x, al cuadrado, y ya tendríamos, aquí esto se simplificaría, y nos va a quedar, el límite, cuando h, tiende a ser, cero, de h al numerador, sobre, h, y tendríamos, raíz cúbica, de x, más, h, al cuadrado, más, la raíz cúbica, de x, más, h, por la raíz cúbica, de x, más, la raíz cúbica, de x, al cuadrado, y entonces, se simplificaría, la h con la h, obteniendo el límite, cuando h, tiende a ser, cero, de 1, sobre, abajo, tendríamos, raíz cúbica, de x, más, h al cuadrado, más, la raíz cúbica, de x, más, h, por la raíz cúbica, de x, más, la raíz cúbica, de x, al cuadrado, listo, entonces, ahora, lo que nos queda, es reemplazar, donde b, h, voy a poner, cero, entonces, esto va a ser igual, a 1, sobre, la raíz cúbica, de x, más, cero, al cuadrado, más, la raíz cúbica, de x, más, cero, por la raíz cúbica, de x, más, la raíz cúbica, de x, al cuadrado, y obtenemos, 1, sobre, aquí, x, más, h, perdón, x, más, cero, x al cuadrado, x cuadrado, entonces, sería, raíz cúbica, de x, al cuadrado, más, raíz cúbica, de x, más, cero, es x, sería, raíz cúbica, de x, multiplicado, por la raíz cúbica, de x, más, la raíz cúbica, de x, al cuadrado, entonces, entre estos dos, se va a hacer, raíz cúbica, de x, al cuadrado, más, otra raíz cúbica, de x, al cuadrado, más, otra raíz cúbica, de x, al cuadrado, obtenemos 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado y por tanto el límite cuando h tiende a ser 0 de raíz cúbica de x más h menos raíz cúbica de x sobre h ha sido igual a 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. El siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 3 de la función y nos da esta función bastante grandecita. Entonces vamos a reemplazar cuando vea x voy a reemplazar por 3 y vamos a obtener lo siguiente raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 6 menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 6 dividido para 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 3 entonces esto va a ser igual a 3 al cuadrado 9 aquí 2 por 3 son 6 y entonces acá nos quedaría 6 menos 6 0 3 al cuadrado 9 raíz de 9 es 3 menos acá 2 por 3 son 6 menos 6 0 y entonces nos queda 3 al cuadrado raíz sería raíz de 9 es 3 y al denominador quedaría 3 al cuadrado 9 menos 12 y más 3 quedaría 0 y 3 menos 3 0 sobre 0 lo cual nos da una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se suele levantar o bien factorando o bien por la conjugada. Este ejercicio como tiene raíces de esta forma sería más aplicable la conjugada entonces vamos a aplicarla dice límite cuando x tiende a ser 3 de la función entonces la voy a copiar tal cual como está en el ejercicio no vamos a hacer ninguna alteración a lo que está expresado en el ejercicio originalmente le estamos copiando sobre x al cuadrado menos 4x más 3 ya la tenemos copiada y la conjugada sería para este término es un binomio tiene una raíz y otra raíz esas raíces las vamos a copiar iguales raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 6 tendríamos esta parte sería esto aquí es menos entonces aquí vendría más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x menos 6 se va hasta acá y en el denominador copio exactamente lo mismo que copié en el numerador x al cuadrado menos 2x más 6 más a 4 raíz x al cuadrado más 2x menos 6 entonces copio igualito para que no se altere la expresión y entonces cuando tengo esta forma este tipo de multiplicación tiene la forma a menos b por a más b que nos da a al cuadrado menos b al cuadrado entonces este es como ser a este sería como ser b este es el mismo a este es el mismo b uno con menos otro con más entonces aplico esto me quedaría límite cuando x tiende a ser 3 del a en este caso sería x al cuadrado menos 2x más 6 al cuadrado menos ahora este de acá raíz de x al cuadrado más 2x menos 6 sería el b y este elevado al cuadrado y al denominador iría exactamente lo que está ahí en este caso sería x al cuadrado menos 4x más 3 que multiplica al otro paréntesis que sería raíz de x al cuadrado menos 2x más 6 sería más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x menos 6 hasta ahí entonces ya estando en ese punto lo que vamos a hacer es anular este cuadrado con la raíz en ambos casos y me va a quedar límite cuando x tiende a ser 3 de x al cuadrado menos 2x más 6 y por cuestiones de espacio voy a saltarme un paso aquí me va a quedar menos paréntesis x al cuadrado más 2x menos 6 pero está precedido de un signo menos entonces para no estar copiando el menos el paréntesis ya lo voy a destruir directamente sería menos x al cuadrado este cambiaría menos 2x igual este cambiaría más 6 porque están precedidos de un signo menos todo esto sobre abajo nos queda x al cuadrado menos 4x más 3 que multiplica la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 6 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x menos 6 y ya tendríamos esto aquí arriba puedo simplificar x al cuadrado menos x al cuadrado nos quedaría de esta forma y entonces tendríamos límite cuando x tiende a ser 3 de menos 4x más 12 sobre acá abajo yo ya podría factorar esta expresión como me quedaría x menos x menos por más menos dos números que multiplicados me den 3 y como estos dos signos son iguales sumados me den 4 sería 3 y 1 y al lado el paréntesis no la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 6 por la raíz cuadrada más no más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x menos 6 y listo entonces ya tenemos esto y voy a adelantarme un paso este de aquí le voy a borrar pero me voy a dar cuenta que le voy a sacar a esto factor común que sería menos 4 entonces teniendo esa idea voy a borrar y voy a ver cuánto nos queda entonces le voy a poner acá y luego le borramos de su factor común menos 4 que multiplica aquí me quedaría x y aquí me quedaría menos 3 y entonces es esta expresión solamente que le hice directamente para no tener que volver a copiar todo y entonces aquí se puede percibir que podemos simplificar este de aquí con este de acá y entonces esto va a ser igual a menos 4 al numerador nos falta poner el límite límite cuando x tiende a ser 3 arriba queda menos 4 sobre abajo nos quedaría solo x menos 1 por el paréntesis la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 6 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x menos 6 listo hasta ahí estamos ahora vamos a reemplazar en lugar de x voy a poner 3 donde vea x y esto nos va a quedar igual al numerador menos 4 sobre acá quedaría 3 menos 1 por dentro del paréntesis quedaría 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 6 cierro la raíz más la otra raíz 3 al cuadrado más 2 por 3 y más 6 y cierro la raíz y listo entonces esto nos quedaría menos 4 sobre abajo 3 menos 1 es 2 por aquí voy haciendo las operaciones 3 al cuadrado es 9 menos 2 por 3 es 6 y aquí más 6 entonces sería 9 menos 6 es 3 3 más 6 es 9 raíz de 9 es 3 más acá 3 al cuadrado es 9 acá 2 por 3 es 6 y este es 6 entonces sería 9 más 6 bueno aquí 6 menos 6 es 0 9 raíz de 9 es 3 entonces esto va a ser igual acá simplifico mitad 2 mitad 1 me quedaría menos 2 dividido para 3 más 3 que es 6 simplificando la mitad 1 la mitad 3 entonces delimita cuando x tiende a ser 3 de la raíz de x al cuadrado menos 2x más 6 menos la raíz de x al cuadrado más 2x menos 6 sobre el x al cuadrado menos 4x más 3 ha sido igual a menos 1 tercio gráficamente tenemos a la función original y a esta función de estas curvas de color verde que son las funciones la función simplificada entonces aquí me dice cuando x tiende a ser 3 que es aproximadamente aquí me va a obtener el valor en y ahora lo voy a agrandar un poco aquí podemos ver que cuando x tiende a ser 3 en la función corresponde el menos 1 tercio por tanto este límite es igual a menos 1 tercio nótese que aquí está abierto lo que implica que este 3 al ser reemplazado aquí obtendríamos 0 y el denominador jamás puede ser igual a 0 porque la división para 0 no está definida entonces en este caso este x igual a 3 tiene que estar abierto porque no forma parte del dominio de la función original el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 0 de la función entonces en este caso simplemente reemplazamos donde b a x voy a poner 0 obteniendo 2 más 0 sobre 3 menos 0 elevado a la x que vale 0 en este caso 2 más 0 es 2 sobre 3 menos 0 es 3 elevado al cuadrado un valor elevado al cuadrado es igual a 1 por tanto el límite cuando x tiende a ser 0 de 2 más x sobre 3 menos x elevado a la x ha sido igual a 1 gráficamente tenemos la función que es esta especie de parábola de color verde y aquí nos dice que cuando x tiende a ser 0 en la función aquí el valor es 1 como se puede observar en el gráfico entonces este límite es igual a 1 y es la intercepción en el eje de las y el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 1 de la función y es todo de esta función entonces vamos a reemplazar donde yo vea x voy a poner el valor de 1 porque en este ejercicio x tiende a ser 1 entonces en este caso vamos a tener el 1 menos 1 sobre 1 al cuadrado menos 1 elevado a la 1 más 1 entonces me va a quedar 1 menos 1 es 0 sobre 1 al cuadrado 1 menos 1 es 0 elevado al cuadrado obviamente aquí ya queda una indeterminación de orden 0 sobre 0 la cual se levanta o bien factorando o bien por la conjugada entonces en este caso me parece que lo más adecuado es factorar ¿por qué? porque en el denominador de esa función tenemos una diferencia de cuadrados entonces al numerador le vamos a dejar como x menos 1 pero al denominador voy a factorar esa diferencia de cuadrados y voy a tener x menos 1 por x más 1 elevado a la x más 1 entonces esto va a ser igual aquí se simplifica este con este y va a ser límite cuando x tiende a ser 1 de 1 sobre x más 1 elevado a la x más 1 entonces otra vez voy a sustituir donde vea x voy a poner 1 y voy a obtener 1 sobre 1 más 1 elevado a la 1 más 1 entonces esto va a ser 1 sobre 1 más 1 2 elevado al cuadrado y esto va a quedar 1 al cuadrado es 1 sobre 2 al cuadrado que es 4 por tanto el límite cuando x tiende a ser 1 de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 todo eso elevado a la x más 1 ha sido igual a 1 cuarto gráficamente tenemos la función original y esta curva de color verde que representa la función simplificada me dice cuando x tiende a ser 1 que estaría por aquí pero en realidad no se ve mucho le voy a acercar un poco más para verla mejor aquí se puede observar que cuando x tiende a ser 1 en la función el valor es 1 cuarto por tanto este límite gráficamente ha sido igual a 1 cuarto y se puede apreciar que aquí está abierto al reemplazar el valor de x igual a 1 en este denominador el denominador se haría 0 y la división para 0 no está establecida nunca puede ser 0 el denominador por tanto este x igual a 1 no puede pertenecer al dominio de la función y por ende se debe abrir o no pintarle como está en este gráfico el siguiente ejercicio dice límite cuando h tiende a ser 0 de la función y esta función tiene dos letras tanto x tanto h pero solo me dice h tiende a ser 0 entonces voy a reemplazar donde vea h el valor de 0 y el x sigo poniéndolo entonces sería x al cuadrado por h que vale 0 más 3 por x por h al cuadrado que sería 0 al cuadrado más h al cubo que sería 0 al cubo todo esto sobre 2x por h que vale 0 más 5 por 0 al cuadrado se obtendría x al cuadrado por 0 todo esto se hace 0 0 al cuadrado 0 por x 0 por 3 0 0 al cubo es 0 entonces al numerador todo es 0 acá 2 por 0 y por x se hace 0 5 por 0 al cuadrado es 0 entonces el denominador es 0 esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta factorando o por la conjugada en este caso como no hay raíces no voy a aplicar la conjugada sino solamente voy a sacar factor común tanto al numerador como al denominador que es lo más claro que se puede ver que tienen estos elementos entonces al numerador saco factor común h que sería x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado todo esto sobre factor común h que multiplica 2x más 5h entonces aquí se simplifica h con h y esto nos va a quedar igual al límite cuando h tiende a ser 0 de x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado sobre 2x más 5h finalmente finalmente reemplazo h tiende a ser 0 donde b h pongo 0 y obtengo x al cuadrado más 3xh que h vale 0 más h al cuadrado que sería 0 al cuadrado sobre 2x más 5h que vale 0 entonces esto todo este término se hace 0 este término se hace 0 y este término se hace 0 al numerador nos queda x al cuadrado y al denominador 2x entonces aquí podemos simplificar este cuadrado con la x y me queda x dividido entre 2 por tanto el límite cuando h tiende a ser 0 de x al cuadrado por h más 3xh al cuadrado más h al cubo sobre 2xh más 5h al cuadrado ha sido igual a x sobre 2 el siguiente ejercicio dice límite cuando h tiende a ser 0 de la siguiente función y me da aquí la función entonces lo que vamos a hacer en este caso es reemplazar cuando h tiende a ser 0 voy a reemplazar donde vea h voy a reemplazar 0 y obviamente aquí hay dos letras la x y la h la x no la voy a reemplazar por nada solo la h entonces vamos a tener 2x más 3 por h que vale 0 elevado al cubo menos 4 por h al cuadrado 0 al cuadrado por x dividido para 2x por 2x menos h que vale 0 elevado al cuadrado entonces en este caso 3 por 0 se va a ser 0 2x más 0 es 2x y esto está elevado al cubo aquí 4 por 0 y por x se hace 0 ya no lo tengo que poner o no es necesario ponerlo acá 2x acá 2x menos 0 es 2x al cuadrado 4x cuadrado y entonces voy a tener al numerador 2 elevado al cubo 8 x elevado al cubo x al cubo sobre 2 por 4 8 x por x cuadrado x cubo y entonces simplifico este con este y esto sería igual a 1 por tanto el límite cuando h tiende a ser 0 de 2x más 3h todo al cubo menos 4h al cuadrado x sobre 2x por 2x menos h elevado al cuadrado ha sido igual a 1 el siguiente ejercicio dice límite cuando r tiende a ser b de r a la cuarta menos b a la cuarta sobre r al cuadrado menos b al cuadrado en este caso me dice que ya no me da que la r en este caso que es la variable tiende a ser un número sino una letra estos son ejercicios de forma literal entonces entonces lo que se hace es simplemente donde vea yo en la función r voy a reemplazarle por b entonces sería b elevado a la cuarta menos b elevado a la cuarta sobre b elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado y obtengo b a la cuarta menos b a la cuarta es igual a 0 b al cuadrado menos b al cuadrado es igual a 0 esto es una indeterminación que se levanta bien factorando o bien por la conjugada en este caso se nota que es muy factible factorar entonces vamos haciéndole por ahí límite cuando r tiende a ser b voy a factorar el numerador r al cuadrado menos b al cuadrado por r al cuadrado más b al cuadrado se nota que es una diferencia de cuadrados muy fácilmente el de abajo le voy a mantener igual r al cuadrado menos b al cuadrado y se simplifica el numerador con el denominador y me quedaría límite cuando r tiende a ser b de r al cuadrado más b al cuadrado nuevamente voy a sustituir donde b a r el valor de b y entonces sería b elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado un b al cuadrado más otro b al cuadrado es 2b al cuadrado por tanto el límite cuando r tiende a ser b de r a la cuarta menos b a la cuarta sobre r al cuadrado menos b al cuadrado ha sido igual a 2b al cuadrado el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 2 de la siguiente función nos da aquí la función y como dice que x tiende a ser 2 donde b a x vamos a reemplazar el valor de 2 entonces vamos a obtener lo siguiente aquí dice 2 al cuadrado x al cuadrado 2 al cuadrado más x que vale 2 menos 6 todo esto sobre 2 x al cuadrado sería 2 al cuadrado menos 4 entonces aquí esto se hace 4 más 2 6 menos 6 0 acá 2 al cuadrado 4 menos 4 0 esto es una indeterminación que se levanta de orden 0 sobre 0 que se levanta factorando o por el término conjugado o la conjugada entonces vamos a aplicar en este caso factoreo ¿no? simple factoreo límite cuando x tiende a ser 2 el numerador es una un trinomio cuadrado de la forma ¿no? entonces voy a factorarle como trinomio de la forma abro dos paréntesis saco la raíz de la letra pongo en cada uno en el primero más en el segundo más por menos menos dos números que multiplicados me den 6 y como estos son diferentes restados me den 1 3 y 2 y aquí al denominador abro dos paréntesis es una diferencia de cuadrados saco la raíz del uno la raíz del otro separado con menos y más respectivamente se simplificaría esto y esto nos quedaría el límite cuando x tiende a ser 2 al numerador quedaría x más 3 y al denominador quedaría x más 2 entonces volvemos a reemplazar donde vea x voy a poner 2 es decir 2 más 3 al numerador y 2 más 2 al denominador 3 más 2 5 2 más 2 4 entonces el límite cuando x tiende a ser 2 de x al cuadrado más x menos 6 sobre x al cuadrado menos 4 ha sido igual a 5 cuartos gráficamente tenemos la función original y la que está representada en el gráfico las curvas de color verde que tienen asíntota serían la función simplificada en este caso nos dice x tiende a ser 2 y me daría el valor respectivo en la función como aquí no se ve tan claro le voy a agrandar un poco aquí se puede ver más claramente que cuando x tiende a ser 2 acercándonos a la función aquí representaría 5 cuartos entonces cuando x tiende a ser 2 este límite ha sido igual a 5 cuartos nótese que x igual a 2 no puede ser parte del dominio de la función por eso está abierto ya que este tiende a ser 2 reemplazado en el denominador de esta función haría que se haga 0 y sabemos que la división para 0 no existe por tanto el denominador no puede ser igual a 0 por tanto x igual a 2 no pertenece al dominio de esta función el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 2 de la siguiente función me da aquí la función y me dice que x tiende a ser 2 por lo tanto vamos a reemplazar donde vea x voy a poner 2 entonces tendría 2 más 2 menos 2 sobre 2 menos 2 entonces aquí 2 más 2 4 raíz de 4 sería 2 y 2 menos 2 obtendría que esto vale 0 y aquí 2 menos 2 también sería 0 por lo tanto es una indeterminación que es de orden 0 sobre 0 y se levanta bien factorando bien por la conjugada también se puede hacer alguna operación o sustitución entonces vamos a hacer la conjugada entonces esto nos quedará límite cuando x tiende a ser 2 de la raíz de x más 2 menos 2 sobre x menos 2 que multiplica entonces vamos a sacar la conjugada del numerador que es el término que tiene raíz entonces es un binomio aquí tengo dos elementos voy a copiar los dos elementos que sería raíz de x más 2 y 2 y como aquí está con menos la conjugada debe ser con el signo diferente entonces sería más luego al denominador se copia igualito lo que copia arriba tal cual y tendríamos la conjugada que se simplificaría si y es como si multiplicáramos por 1 entonces ahí no se altera ahora esto se hace para tener la forma a menos b por a más b igual al cuadrado menos b al cuadrado entonces este es como ser a este es como ser b y entonces aplicaría esta forma y entonces esto nos quedaría límite cuando x tiende a ser 2 de la raíz de x más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado eso sería la multiplicación de estos dos elementos y en el denominador quedaría tal cual x menos 2 por la raíz de x más 2 más 2 y ya tendríamos esto raíz con cuadrado se va y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a ser 2 aquí me va a quedar x más 2 menos 4 sobre abajo x menos 2 que multiplica la raíz de x más 2 más 2 por tanto esto va a ser igual al límite cuando x tiende a ser 2 aquí me quedaría x 2 menos 4 menos 2 sobre x menos 2 por la raíz de x más 2 más 2 y entonces aquí se puede simplificar este con este y llego al límite cuando x tiende a ser 2 de 1 al numerador sobre el denominador que daría raíz de x más 2 más 2 y entonces ahí puedo simplemente reemplazar en donde vea x voy a poner 2 y esto será igual a 1 sobre la raíz de 2 más 2 porque estoy reemplazando el x sobre más 2 y entonces 2 más 2 es 4 raíz de 4 esto de aquí es 2 más el 2 de acá esto ha sido igual a 1 cuarto ahora vamos a plantear un segundo método para resolver esto vamos a hacerlo por sustitución entonces voy a poner aquí la sustitución lo que está más complicado aquí es el x más 2 porque eso tiene la raíz entonces voy a decir x más 2 es igual a otra letra pongamosle z puedo hacer esto porque solo hay una raíz no en este caso ahora como este x más 2 está dentro de una raíz aquí le voy a poner al cuadrado para que al reemplazarse simplifique entonces vamos a tener límite y ya no va a ser en función de x sino como estamos haciendo la sustitución va a ser en función de z aquí dice que x tiende a ser 2 pero z no sabemos a que tiende entonces voy a reemplazar donde vea x aquí en esta sustitución el 2 entonces tendría 2 más 2 es igual a z al cuadrado 2 más 2 4 saco raíz a ambos lados raíz de 4 raíz de z y obtengo que z es igual aquí es más menos 2 pero voy a tomar el positivo z tiende a ser 2 entonces tenemos esto y ahora voy a poner raíz de en lugar de x más 2 voy a poner z al cuadrado menos 2 dividido para x entonces voy a sacar x de aquí despejando tendría x es igual a z al cuadrado menos 2 entonces abajo en vez de x en vez de este término voy a poner z al cuadrado menos 2 y había otro menos 2 aquí menos 2 entonces obtendría límite cuando z tiende a ser 2 aquí la raíz y el cuadrado se va sería z menos 2 sobre abajo z al cuadrado menos 4 puedo ver que el denominador es una diferencia de cuadrados entonces lo voy a factorar límite cuando z tiende a ser 2 de z menos 2 al numerador sobre el denominador quedaría z menos 2 por z más 2 que es la diferencia de cuadrados factorada entonces esto nos va a quedar primero simplificamos y decimos que nos queda límite cuando z tiende a ser 2 arriba a 1 y al denominador le voy a poner z más 2 entonces aquí vamos a reemplazar el z tiende a ser 2 voy a poner donde vea z 2 1 sobre 2 más 2 es igual a 1 cuarto como salió anteriormente por ende el límite cuando x tiende a ser 2 de la raíz de x más 2 menos 2 sobre x menos 2 ha sido igual a 1 cuarto gráficamente tenemos la función original y esta curva verde que representa a la función simplificada entonces como nos dice x tiende a ser 2 aquí tenemos el 2 y aquí me daría el valor en y como se ve muy pequeño voy a agrandarle un poco entonces aquí tenemos la función más grande cuando x tiende a ser 2 este valor acá es igual a 1 cuarto entonces este límite tiende a ser 1 cuarto note que como x tiende a ser 2 si yo reemplazo eso aquí el denominador de la función original fuese 0 y la división para 0 no existe entonces lo que se hace es abrirle y le excluimos al x igual a 2 del dominio de la función porque el denominador no puede ser igual a 0 el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 3 de la función y tengo aquí mi función entonces vamos a reemplazar donde veamos x vamos a poner 3 porque aquí dice que x tiende a ser 3 entonces esto va a ser igual a 2 veces x al cuadrado entonces sería 3 al cuadrado menos 2 por x que sería 3 y menos 12 al numerador sobre 3 menos 3 al denominador hago las operaciones 3 al cuadrado 9 por 2 todo esto se hace 18 aquí 2 por 3 son 6 y 12 aquí está el 12 entonces 18 menos 6 12 12 menos 12 igual a 0 al numerador y abajo 3 menos 3 0 al denominador esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que normalmente se levanta factorando o por la conjugada como esto no tiene raíces no voy a aplicar conjugada entonces tratemos de factorarle límite cuando x tiende a ser 3 me fijo en el numerador es un trinomio que tiene factor común el factor común sería 2 2 que multiplica x al cuadrado menos x menos 6 todo esto dividido para x menos 3 una vez que estamos ahí voy a factorar el trinomio que tenemos aquí esto sería igual al límite cuando x tiende a ser 3 de 2 por abro dos paréntesis la raíz la raíz de la letra sería x aquí x acá el signo aquí menos y aquí menos por menos más dos números que multiplicados me den 6 y como estos dos son diferentes restados me den 1 serían 3 y 2 sobre el denominador que es x menos 3 y entonces este con este se simplifican y obtengo que el límite cuando x tiende a ser 3 de 2 por x más 2 sobre ya no sobre nada porque aquí ya se simplificó entonces estando ahí ya solamente nos queda reemplazar x tiende a ser 3 entonces donde vea x aquí voy a reemplazar el 3 2 por 3 más 2 entonces aquí lo primero que tengo que hacer es esta operación 3 más 2 todo esto se hace 5 y 5 por 2 es igual a 10 por tanto el límite cuando x tiende a ser 3 de 2x al cuadrado menos 2x menos 12 sobre x menos 3 ha sido igual a 10 gráficamente aquí tenemos la función original y esta recta que está inclinada hacia la derecha sería la función simplificada aquí nos dice que x tiende a ser 3 entonces el 3 está acá el valor respectivo es 10 en y por tanto este límite gráficamente es igual a 10 y se debe notar que si yo reemplazo el x tiende a ser 3 aquí en el denominador me quedaría 3 menos 3 0 por tanto este x igual a 3 no pertenece al dominio de la función y que por eso aquí está abierto y entonces se le debe despintar en el gráfico como se muestra la figura el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 2 de la función y aquí tengo la función es una división y vamos en primera instancia a reemplazar el x tiende a ser 2 por ende cuando vea x voy a reemplazarlo por 2 en la función entonces sería x al cubo 2 al cubo menos 3 por x al cuadrado 2 al cuadrado más 4 sobre abajo x al cuadrado sería 2 al cuadrado menos 4x 4 por 2 más 4 entonces hago las operaciones en este caso 2 al cubo es 8 aquí 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 todo esto se hace 12 y este es 4 abajo 2 al cuadrado es 4 4 por 2 es 8 y aquí tengo el 4 entonces voy haciendo la operación sería 8 menos 12 sería menos 4 menos 4 más 4 al numerador me da 0 sobre acá abajo 4 menos 8 menos 4 más 4 0 por tanto esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se puede levantar tanto factorando como por la conjugada en este caso la conjugada no se aplicaría porque no hay raíces entonces lo que haría es factorar ahora el denominador es un trinomio cuadrado perfecto se puede observar directamente pero aquí hay un problema el numerador el numerador hay que factorarlo pero no es un caso conocido digamos un caso directo entonces lo que tendría que hacer es aplicar el método de Ruffini para poder factorarlo entonces le voy a copiar acá y le voy a copiar de esta forma me dice x al cuadrado x al cubo y de ahí me dice menos 3 x al cuadrado y de ahí para seguir en orden descendente de los exponentes debería venir un x pero no hay en el término entonces le voy a poner más 0x solo para constar que hay una x más 4 esa x multiplicada por 0 entonces ahí es donde voy a factorar por el método de Ruffini o la división sintética aquí hay un 1 entonces se sobreentiende le voy a coger de x al cubo de x al cuadrado hay un menos 3 de x no hay nada pero entonces le pongo 0 y de ahí me queda 4 entonces bajamos ponemos por acá y tenemos por acá y entonces busco los factores números que multiplicados entre sí me den 4 más menos 1 más menos 2 más menos 4 tengo varias opciones y entre estos números voy a escoger alguno para reemplazar aquí y que me dé aquí el objetivo es que aquí me dé 0 entonces cuando pase eso estaremos bien entonces aquí voy a poner menos 1 como ejemplo entonces este bajemos 1 este menos 1 lo escogí de estos no podría alguien escoger más 1 2 4 4 4 el que necesite el objetivo es que aquí me dé 0 si no me da 0 escojo otro y otro y otro hasta ver si es que es factorable obviamente no todos van a ser factorables pero veamos este 1 x vamos a poner una x y voy a poner este término acompañando esa x pero cambiado de signo más 1 por ejemplo si aquí hubiera puesto 1 y salía 0 acá hubiera puesto menos 1 si aquí hubiera puesto menos 4 y acá sale 0 entonces aquí hubiera puesto más 4 depende de el valor que esté y entonces como estamos sacando de esto y ya sacamos una x entonces de x al cubo este de acá debería ser x al cuadrado este x y este el término independiente o x a la 0 entonces esto me quedaría 1 x al cuadrado menos 4 x más 4 entonces aquí si yo tuviera algún caso de factoreo que si lo tengo que es un trinomio cuadrado perfecto entonces lo factor lo factorara pero en este caso yo me doy cuenta que es el mismo que tengo abajo x al cuadrado menos 4 x más 4 entonces lo que voy a hacer es simplemente poner límite cuando x tiende a ser 2 del numerador que sería esta expresión que se puede reemplazar por esta otra expresión que acabamos de obtener entonces voy a reemplazarla sería por x más 1 por x al cuadrado menos 4 menos 4 más 4 todo esto sobre abajo x al cuadrado menos 4 x más 4 y entonces puedo simplificar estas dos expresiones y ya voy a obtener simplemente el límite cuando x tiende a ser 2 de x más 1 y finalmente simplemente reemplazo x tiende a ser 2 o sea donde vea x voy a poner 2 2 más 1 es igual a 3 y por tanto el límite cuando x tiende a ser 2 de x al cubo menos 3 x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado menos 4 x más 4 ha sido igual a 3 gráficamente tenemos la función original y esta línea inclinada de color verde que es la línea que representa la función simplificada entonces me dice cuando x tiende a ser 2 entonces aquí tendríamos el valor de x tiende a ser 2 en el eje de las x y tenemos su respectivo valor en y y tiende a ser 3 por tanto este límite es 3 nótese que aquí está abierto porque si yo reemplazo este 2 en esta en este denominador en esta parte de la función voy a obtener 0 y sabemos que el denominador nunca puede ser 0 porque la división para 0 no está especificada entonces por eso aquí va abierto el 2 no puede pertenecer al dominio de la función original el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 1 de la siguiente función y me da la función entonces vamos a reemplazar el valor de x igual a 1 en la función para ver como nos queda x al cuadrado es 1 al cuadrado menos 2 x sería 2 por 1 más 1 sobre abajo 1 elevado al cubo x al cubo menos x que sería 1 entonces vamos haciendo las operaciones 1 al cuadrado es 1 2 por 1 es 2 y 1 es 1 aquí 1 al cubo es 1 y 1 es 1 entonces esto me daría 1 menos 2 menos 1 menos 1 más 1 0 al numerador sobre 1 menos 1 0 al denominador entonces esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 la cual se levanta o bien factorando o bien por la conjugada en este caso no hay raíces no voy a tener la conjugada entonces lo que vamos a hacer es factorar límite cuando x tiende a ser 1 factor el numerador me doy cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto x menos 1 al cuadrado por si acaso para los que no se acuerdan como hacer esto x al cuadrado menos 2x más 1 saco la raíz cuadrada de la letra es x de la tercera es 1 multiplico estas 2 por 2 2x por 1 2x si esto coincide con esto entonces lo que se hace es poner las raíces elevado al cuadrado y con este signo sería menos x menos 1 al cuadrado todo esto dividido en el denominador me doy cuenta que hay factor común x que multiplica a x al cuadrado menos 1 entonces lo que vamos a hacer es poner límite cuando x tiende a ser 1 al numerador le voy a dejar igual x menos 1 al cuadrado o le podría poner x menos 1 por x menos 1 el denominador sería x y aquí tengo una diferencia de cuadrados entonces de factor x menos 1 por x más 1 si alguien no se acuerda cuando tengo x al cuadrado menos 1 le saco la raíz al 1 le saco la raíz al otro x y 1 como es menos es diferencia entonces abro dos paréntesis pongo las raíces una con menos y otra con más o viceversa y entonces aquí se va a poder simplificar este de aquí abajo con uno de los cuadrados porque podría ser x menos 1 por x menos 1 se simplificaría con uno de ellos entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a ser uno al numerador me quedaría x menos 1 sobre al denominador me quedaría x por x más 1 entonces ya puedo reemplazar simplemente esto y voy a obtener cuando x tiende a ser 1 aquí sería 1 menos 1 sobre 1 que es esta x y por 1 más 1 entonces arriba sería 0 y al denominador sería 1 más 1 2 por 1 2 y sabemos que 0 sobre cualquier número que no sea 0 es 0 por ende el límite cuando x tiende a ser 1 de x al cuadrado menos 2 x más 1 sobre x al cubo menos 1 ha sido igual a 0 gráficamente tenemos tenemos la función original y estas curvas de color verde representan a la función simplificada entonces me dice cuando x tiende a ser 1 cuando x tiende a ser 1 sería este punto que coincide con el eje de las x por tanto es un intercepto pero para que se entienda mejor voy a agrandarlo un poco aquí se puede observar más claramente que cuando x tiende a ser 1 el valor en y es 0 por ser intercepto entonces directamente esto es igual a 0 y obviamente aquí también se abre este punto queda abierto porque si yo reemplazo en esta parte de la función este x igual a 1 me quedaría 0 al denominador y sabemos que 0 al denominador no puede quedar ninguna función porque la división para 0 no está especificada esto debe ser diferente de 0 el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser menos 1 de x al cubo más 1 sobre x al cuadrado menos 1 entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar donde yo vea x voy a poner menos 1 en la función y me quedará x al cubo es menos 1 al cubo más 1 sobre menos 1 al cuadrado menos 1 operando esto un negativo elevado al cubo sigue siendo negativo 1 al cubo sería menos 1 y acá es 1 acá es menos 1 al cuadrado un negativo al cuadrado se hace positivo 1 menos 1 entonces tendría menos 1 más 1 0 al numerador sobre 1 menos 1 0 al denominador lo cual esto hace que sea una indeterminación que se levanta o bien factorando o bien por la conjugada entonces vamos a hacerlo como no hay raíces no aplico la conjugada sino vamos a factorar límite cuando x tiende a ser menos 1 el numerador es una suma de cubos ¿cómo hacemos eso? la raíz cúbica del primero más la raíz cúbica del segundo y aquí va otro paréntesis el primero al cuadrado cuando esto es positivo se van alternando los signos más menos el producto de los dos x por 1 es x más el segundo al cuadrado que sería 1 al cuadrado le voy a poner solo 1 sobre al denominador es una diferencia de cuadrados entonces abro dos paréntesis la raíz del 1 sería x iría en ambos la raíz del otro uno con menos y otro con más o viceversa y aquí veo que puedo simplificar este de acá arriba con este de acá abajo obteniendo el límite cuando x tiende a ser menos 1 de x al cuadrado menos x más 1 sobre x menos 1 y entonces ahora sí puedo reemplazar x tiende a ser menos 1 donde bx voy a poner menos 1 y hago las operaciones entonces sería menos 1 al cuadrado x al cuadrado menos menos 1 menos x más 1 todo esto sobre menos 1 menos 1 entonces esto es un negativo al cuadrado se hace positivo 1 al cuadrado es 1 menos por menos más 1 y más 1 tengo los 3 acá abajo menos 1 y menos 1 me quedaría menos 2 y 1 más 1 más 1 sería menos 3 sobre 2 simplemente puse este menos antes entonces el límite cuando x tiende a ser menos 1 de x al cubo más 1 sobre x al cuadrado menos 1 ha sido igual a menos 3 medios gráficamente esto es la función original y estas curvas de color verde representan a la función simplificada entonces aquí dice cuando x tiende a ser menos 1 que sería por acá me va a dar un valor en y para verlo mejor voy a agrandar un poco la gráfica entonces aquí se puede ver de mejor manera que si x tiende a ser menos 1 la función en y es 3 medios negativo no menos 3 medios entonces esto va a ser igual a menos 3 medios y se debe observar que este denominador al ser al reemplazarse en esta parte de una función va a serle 0 y sabemos que el denominador de toda función no puede ser 0 debe ser diferente de 0 por tanto este x menos 1 no pertenece al dominio de la función y por ende debe abrirse por eso está aquí despintado en la función gráfica el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 0 de la función y aquí me da la función entonces este x tiende a ser 0 voy a reemplazarlo donde vea x voy a poner 0 entonces me quedaría el numerador 0 sobre 1 menos la raíz de 1 menos 0 y entonces me quedaría 0 al numerador sobre abajo 1 menos 1 menos 0 es 1 y raíz de 1 es 1 entonces me quedaría 0 al numerador sobre 0 al denominador esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 la cual se levanta bien factorando o bien por la conjugada en este caso como hay raíz podría aplicar la conjugada entonces vamos a aplicar la límite cuando x tiende a ser 0 voy a copiar exactamente lo mismo que está en el ejercicio original sin cambiar absolutamente nada y entonces ahora vamos a multiplicar esto por la conjugada del denominador voy a poner una recta y entonces la conjugada de esto va a ser exactamente los mismos elementos esto es un binomio entonces el 1 es 1 el otro es 1 menos x pero esto está separado por menos entonces aquí le vamos a poner más para que sea la conjugada y arriba voy a copiar exactamente la misma conjugada sin cambiar nada de lo que puse abajo para que nos altere entonces aquí yo ya voy a tener la forma de la conjugada que es a menos b por a más b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado entonces al operar toda esta parte que serían los elementos de la conjugada tendría aquí a menos b todo esto es b a más b entonces lo que vamos a hacer es simplemente poner límite cuando x tiende a ser 0 al numerador hay una x hay este paréntesis que es 1 más raíz de 1 menos x y al denominador aplicamos a al cuadrado menos b al cuadrado lo cual sería 1 al cuadrado menos la raíz de 1 menos x elevado al cuadrado y tendríamos esto podríamos simplificar la raíz con el cuadrado y entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 0 en el numerador no cambia nada 1 más la raíz de 1 menos x y el denominador me va a quedar 1 al cuadrado es 1 menos paréntesis 1 menos x nada más porque aquí ya se simplificó la raíz con el cuadrado entonces esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 0 de x que multiplica a 1 más la raíz de 1 menos x sobre acá abajo se destruye este paréntesis precedido de un menos todo lo que está dentro cambia de signo sería este 1 menos 1 más x y entonces aquí se simplificaría este 1 con este 1 y me va a quedar límite cuando x tiende a ser 0 arriba me va a quedar x por 1 más la raíz cuadrada de 1 menos x sobre abajo me va a quedar ya solo una x porque se simplificaron los 1 y aquí se simplificaría esta x con esta x obteniendo el límite cuando x tiende a ser 0 de 1 más la raíz de 1 menos x y listo podríamos solo sustituir el valor de x tiende a ser 0 y me quedaría 1 más la raíz de 1 menos x que vale 0 y entonces esto se hace 1 porque 1 menos 0 1 raíz de 1 es 1 entonces me quedaría 1 más 1 igual a 2 y el límite cuando x tiende a ser 0 de x sobre 1 menos raíz de 1 menos x ha sido igual a 2 ahora voy a proponer una segunda forma de resolver este mismo ejercicio vamos a tratar de hacer sustitución la parte más complicada del ejercicio es este 1 menos x porque está dentro de la raíz entonces voy a decir 1 menos x le vamos a poner otra letra y como quiero eliminar esta raíz para que se simplifique le voy a poner al cuadrado ojo que puedo usar este método de sustitución porque lo que está dentro de la raíz no hay otra raíz más ni nada por el estilo entonces se puede utilizar esto entonces lo que vamos a tener es un nuevo límite ya no puesto con x sino ahora va a estar puesto con la letra y y averigüemos ahora a que tiende y aquí dice que x tiende a ser 0 entonces aquí en la sustitución original donde vea x voy a poner 0 para ver que pasa con y 1 menos 0 1 es igual a y al cuadrado sacamos raíz a ambos lados y obtendría que y es igual a 1 entonces y tiende a ser 1 si x tiende a ser 0 y tiende a ser 1 y ahora voy a hacer las sustituciones aquí me habla de x entonces voy a sacar x de aquí le voy a dejar al 1 la x va a pasar acá y el y al cuadrado acá me quedaría menos y al cuadrado es igual a x por tanto de lo que me sale aquí yo tendría que si donde vea x voy a poner 1 menos y al cuadrado como me dice aquí sobre 1 menos y aquí tengo la raíz de 1 menos x pero nosotros le pusimos que eso debería valer y al cuadrado entonces tendría esto ahora este cuadrado con este se simplifica y voy a tener el límite cuando y tiende a ser 1 de 1 menos y al cuadrado sobre 1 menos y y entonces yo puedo notar que el numerador tiene una diferencia de cuadrados entonces factoremos límite cuando y tiende a ser 1 de 1 menos y por 1 más y que es la raíz del 1 1 la raíz de y al cuadrado es y una con menos otra con más o viceversa sobre 1 menos y y entonces aquí simplifico este con este y voy a llegar a que el límite cuando y tiende a ser 1 de 1 más y entonces puedo sustituir donde vea y voy a poner 1 y quedaría 1 más 1 igual a 2 y queda resuelto el límite cuando x tiende a ser 0 de x sobre 1 menos raíz de 1 menos x gráficamente esta es la función original y esta curva de color verde representa la función simplificada en este caso nos habla de x tiende a ser 0 x tiende a ser 0 acá entonces eso representa que acá arriba en la función es el intercepto entonces cuando x tiende a ser 0 y tiende a ser 2 y también como siempre sabemos hacer notar que cuando x tiende a ser 0 si yo reemplazo en esta parte de la función el denominador sería 0 y la división para 0 no está determinada por ende el denominador no puede ser 0 entonces este x igual a 0 se debe excluir del dominio de la función y por eso aquí está despintado o abierto el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 7 de la función que me da aquí entonces lo que vamos a hacer en primera instancia es reemplazar donde yo vea x voy a poner 7 7 aquí 7 acá y 7 acá entonces esto me va a quedar 7 menos 7 al numerador sobre 3 por x al cuadrado 3 por 7 al cuadrado menos 21 por 7 entonces al numerador me quedará 0 y al denominador tengo 3 por 49 porque 7 al cuadrado es 49 menos 21 por 7 puedo operar 7 por 1 7 7 por 2 14 147 entonces esto me va a quedar 0 sobre 3 por 49 sería 3 por 9 27 voy 2 3 por 4 12 y 2 14 147 menos 147 entonces al numerador 0 al denominador 0 por lo tanto esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que normalmente se levanta factorando o a través de la conjugada en este caso no hay raíces por ende no voy a aplicar la conjugada voy a tener límite cuando x tiende a ser 7 al numerador no hay nada que hacerle le voy a dejar como x menos 7 pero en el denominador me puedo dar cuenta que hay factor común que sería 3x entonces de 3x al cuadrado saco 3x tendría solo x menos de 21x saco 3x tendría 7 y entonces aquí se simplifica y voy a obtener límite cuando x tiende a ser 7 al numerador 1 al denominador 3x únicamente me queda reemplazar x tiende a ser 7 donde vea x y voy a obtener 1 sobre 3 por 7 y 1 3 por 7 es 21 1 sobre 21 por tanto el límite cuando x tiende a ser 7 de x menos 7 sobre 3x al cuadrado menos 21x ha sido igual a 1 sobre 21 gráficamente esta es la función original y esta de color verde es la función simplificada entonces me dice que cuando x tiende a ser 7 que estaría más o menos por aquí no se ve tan claro entonces voy a agrandar el gráfico para poder verlo de mejor manera entonces aquí se puede ver mejor que cuando x tiende a ser 7 el gráfico tenderá a la función en el eje y a ser 1 sobre 21 entonces esto es igual a 1 dividido para 21 como se vio en el gráfico y nótese que este punto es abierto porque si yo reemplazo este valor de x tiende a ser 7 en la función original es decir aquí el denominador se va a ser 0 y si el denominador se hace 0 sabemos que la división para 0 no está determinada entonces esto tiene que ser diferente de 0 por ende este 7 no pertenece al dominio de la función original y por ende se queda abierto o no se pinta como se observa en la figura el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser raíz de 3 de la función entonces aquí tengo mi función entonces lo que vamos a hacer es reemplazar donde vea x voy a poner raíz de 3 entonces esto me va a quedar 3 menos raíz de 3 elevado al cuadrado porque es x al cuadrado sobre 3 menos la raíz de raíz de 3 al cuadrado porque es x al cuadrado más 6 y tengo hasta ahí entonces ahora aquí puedo simplificar con el cuadrado igualmente acá y arriba y arriba me va a quedar 3 menos 3 sobre en el denominador 3 menos aquí me va a quedar raíz de esto se simplificó y me queda 3 más 6 9 raíz de 9 es 3 y entonces voy a tener 0 al numerador 0 al denominador por ende tengo una indeterminación que se levanta o bien factorando o bien por la conjugada porque es 0 sobre 0 también se podría aplicar sustitución o hacer las respectivas operaciones que se tenga en este caso voy a empezar por la conjugada dice el límite cuando x tiende a ser raíz de 3 de la función entonces voy a volver a copiar tal cual como está en el ejercicio original a la función y todo y al límite en general 3 menos raíz de x al cuadrado más 6 entonces en este caso la conjugada va a ser este término pero cambiado de signo es decir este 3 y esta raíz van a ir tal cual como están no cambian nada 3 y acá raíz de x al cuadrado más 6 y aquí está con menos entonces aquí le voy a poner más y voy a copiar exactamente lo mismo que hice abajo que copié abajo le voy a poner arriba esto es la conjugada para que se hace la conjugada la idea es que me dé la forma a menos b por a más b para poder nosotros ponerle a al cuadrado menos b al cuadrado y con esos cuadrados se pueda simplificar entonces vamos a poner esto igual al límite cuando x tiende a ser raíz de 3 y en el numerador va tal cual estos paréntesis no les hago nada 3 menos x al cuadrado que multiplica 3 más la raíz de x al cuadrado más 6 ya esos son los elementos del numerador y entonces para aplicar esta forma de la diferencia de cuadrados en el denominador lo voy a aplicar con estos dos términos entonces este es como que fuera a este es como que fuera b este es como que fuera a este es como que fuera b por tanto aplicando el a al cuadrado menos b al cuadrado quedaría 3 al cuadrado menos la raíz de x al cuadrado más 6 al cuadrado listo entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a ser raíz de 3 al numerador otra vez no le hago nada todavía le voy a dejar así más la raíz cuadrado más 6 hasta acá sobre el denominador me va a quedar 3 al cuadrado 9 menos aquí esta raíz con el cuadrado se va y me queda entre paréntesis x al cuadrado más 6 y entonces podemos decir límite cuando x tiende a ser raíz de 3 acá arriba no ha pasado nada 3 menos x al cuadrado que multiplica a 3 más la raíz de x al cuadrado más 6 seguimos copiando sobre abajo me quedará 9 y todo lo que está dentro del paréntesis cambiará de signo por ese menos menos x al cuadrado menos 6 y entonces esto nos va a quedar como el límite cuando x tiende a ser raíz de 3 de en el numerador no pasa nada todavía 3 más la raíz de x al cuadrado más 6 sobre abajo me va a quedar 9 menos 6 me va a quedar 3 y menos x cuadrado tengo en el denominador y ahora puedo simplificar este elemento con este elemento y entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a ser raíz de 3 de 3 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 6 todo esto sobre ya no sobre nada ya no hay nada en el denominador se simplificó y ahora lo único que queda es reemplazar donde vea x voy a poner raíz de 3 me va a quedar 3 raíz de raíz de 3 al cuadrado más 6 y entonces esto nos va a quedar le voy a poner aquí 3 más aquí me he olvidado de poner un más esta raíz con el cuadrado se va y me queda más aquí 3 más 6 9 raíz de 9 es 3 3 más 3 es igual a 6 y quedaría resuelto ahora vamos a plantear una segunda forma de resolver este ejercicio como solo hay una raíz en este caso puedo hacer lo siguiente puedo decir x al cuadrado más 6 que es lo que está dentro de la raíz le vamos a cambiar por otra letra puedo ponerle cualquier letra en este caso z para que se vaya con la raíz le voy a poner z al cuadrado entonces estamos haciendo el método de sustitución me quedaría límite y ya no sería en función de x sino de la nueva letra que pusimos es decir z tiende a ser y aquí me queda raíz de 3 entonces si x tiende a ser raíz de 3 tenemos que encontrar el valor al que tiende z ¿cómo hago eso? reemplazando en la sustitución el raíz de 3 raíz de 3 al cuadrado 6 es igual a z al cuadrado este se va con este me quedaría 6 más 3 me quedaría raíz de 9 y acá raíz de z al cuadrado por tanto z es igual a 3 entonces si x tiende a ser raíz de 3 z tiende a ser 3 y aquí arriba vamos a poner 3 menos x al cuadrado que le voy a sacar de la sustitución que pusimos originalmente x al cuadrado va a ser igual al z al cuadrado que está al lado derecho y el 6 que está sumando pasa a restar entonces donde vea x al cuadrado voy a poner z al cuadrado menos 6 ya tendríamos eso sobre 3 menos la raíz de x al cuadrado más 6 que en la sustitución le pusimos z al cuadrado tenemos hasta ahí y puedo simplificar esta raíz con el cuadrado y entonces vamos a tener límite cuando z tiende a ser 3 de arriba quedaría 3 menos z al cuadrado más 6 recuerden que cuando está precedido de un signo menos todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo y acá abajo me quedaría 3 menos z y ya tendríamos esta parte entonces voy a seguir haciendo esto me quedaría límite cuando z tiende a ser 3 arriba me va a quedar 6 más 3 9 menos z todo esto sobre abajo 3 menos z aquí se me fue que es cuadrado ¿no? y entonces aquí lo que voy a hacer es factorar al numerador límite cuando z tiende a ser 3 de 3 menos z por 3 más z sobre 3 menos z al numerador le hice la diferencia de cuadrados y me quedó esto y entonces aquí se puede simplificar pero hay que tomar en cuenta que abajo es 3 menos z y acá también 3 menos z son iguales ¿no? entonces esto queda límite cuando z tiende a ser 3 de 3 más z simplemente nos queda sustituir en donde vea z voy a poner 3 y me va a quedar 3 más z es decir 3 más 3 y esto es igual a 6 por tanto el límite cuando x tiende a ser raíz de 3 de 3 menos x al cuadrado sobre 3 menos raíz de x al cuadrado más 6 ha sido igual a 6 gráficamente tenemos la función original y esta curva de color verde que es una especie de parábola que es la que representa la función simplificada en este caso como dice x tiende a ser raíz de 3 que sería este valor de acá entonces nos vamos a la función y tendría a ser 6 en este caso nos tenemos un punto abierto aquí porque si yo reemplazo este valor de x tiende a ser raíz de 3 en este denominador el denominador se va a ser 0 y sabemos que la división para 0 no está especificada y por ende el denominador no puede ser 0 y el raíz de 3 se le quita del dominio de la función por eso aquí debe ir abierto o despintado el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 0 de la función y aquí me da la función entonces vamos a reemplazar el x tiende a ser 0 donde vea x voy a poner 0 en la función me quedaría x al cubo 0 al cubo menos 2 por x al cuadrado 0 al cuadrado todo esto sobre 3 por x a la cuarta 0 a la cuarta más 8 por x al cuadrado 0 al cuadrado entonces esto me va a quedar 0 al cuadrado es 0 por 2 todo esto se hace 0 0 al cubo es 0 acá 0 a la cuarta es 0 por 3 0 y abajo lo mismo 0 0 0 menos 0 0 0 más 0 0 lo cual me da que esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 la cual se levanta factorando o por la conjugada entonces en este caso lo más adecuado sería factorar límite cuando x tiende a ser 0 de al numerador se puede sacar factor común que sería x al cuadrado que multiplica x menos 2 y al denominador también se le puede sacar factor común que sería x al cuadrado 3x al cuadrado más 8 y en este caso se simplifica el x cuadrado con el x cuadrado y me queda límite cuando x tiende a ser 0 de x menos 2 sobre 3x al cuadrado más 8 por tanto lo único que queda por hacer es reemplazar donde vea x poner 0 en este caso 0 menos 2 sobre 3 por 0 al cuadrado más 8 0 menos 2 menos 2 esto se hace 0 y acá me queda 8 por tanto esto ha sido igual a menos 1 cuarto sacando mitad arriba y mitad abajo entonces el límite cuando x tiende a ser 0 de x al cubo menos 2 x al cuadrado sobre 3 x a la cuarta más 8 x al cuadrado ha sido igual a menos 1 cuarto gráficamente esta es la función original y esta curva de color verde representa la función simplificada como me habla de un intercepto cuando x vale 0 busco en la función aquí y vale menos 1 cuarto entonces esto es igual a menos 1 cuarto y se puede apreciar que aquí está abierto se ha despintado porque si yo reemplazo el x igual a 0 que me da y lo reemplazo en este denominador me va a dar 0 y la idea es que el denominador nunca puede ser 0 porque la división para 0 no está definida por tanto este se abre y el x igual a 0 no puede pertenecer al dominio de la función original el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 5 de la función y aquí me da la función entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar cuando x tiende a ser 5 es decir donde ve x voy a poner 5 en la función vamos a tener raíz de 5 que es x más 4 menos 3 sobre acá raíz de x que vale 5 menos 1 menos 2 entonces vamos haciendo las operaciones aquí me va a quedar raíz de 5 más 4 9 menos 3 sobre 5 menos 1 4 raíz de 4 menos 2 no entonces esto nos va a quedar esto es 3 y esto es 2 3 menos 3 0 2 menos 2 0 por tanto esto tiene una indeterminación de orden 0 sobre 0 que generalmente se levanta factorando o por la conjugada en este caso como hay raíces lo más adecuado sería conjugada no se podría hacer sustitución porque tienen diferentes bases las raíces entonces vamos directo con la conjugada límite cuando x tiende a ser 5 al numerador dice que es raíz de x más 4 menos 3 estoy copiándole idéntico al ejercicio como me dieron originalmente no le estamos haciendo ninguna alteración para poder aplicar la conjugada vamos con la del numerador aquí tengo dos elementos la raíz y el 3 entonces aquí me quedaría raíz de x más 4 y aquí le vamos a poner más 3 o sea los dos elementos pero en vez de z estar con menos ahora están con más y en el denominador voy a copiar exactamente lo mismo que puse al numerador entonces esta es la conjugada y ahí no se altera porque se simplificaría es como estar multiplicando por 1 por ahora vamos a poner la otra conjugada la del denominador de una vez no puedo ir haciendo una por una o de una vez todo como en este caso igual que arriba tengo dos elementos x menos 1 y 2 y le voy a poner con el signo diferente en este caso sería más y arriba copio exactamente lo mismo que copié en el que fabriqué en el denominador entonces aquí voy a poner la forma que debe adquirir a menos b por a más b debe ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado esa es la idea de aplicar la conjugada entonces en nuestro caso para este ejercicio nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 5 el primer juego de conjugada sería este estos dos elementos este sería como ser a menos b este sería como ser a más b entonces le voy a aplicar el a al cuadrado menos b al cuadrado entonces me va a quedar raíz de x más 4 elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado entonces todo esto se reduce a este corchete pero adicionalmente hay este de acá entonces hay que ponerle no hay como olvidarse ni cambiar nada listo ya estamos aquí ahora al denominador también se le va a hacer exactamente lo mismo pero los elementos de la conjugada que se aplicarían sería este con este de acá que sería a menos b por a más b y entonces esto va a quedar corchete raíz de x menos 1 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado y de ahí ya nos queda libre este paréntesis debemos copiarlo raíz de x más 4 más 3 y listo ya tendríamos la primera parte aquí raíz con cuadrado se va raíz con cuadrado se va y me va a quedar límite cuando x tiende a ser 5 aquí me va a quedar x más 4 menos 3 al cuadrado que sería 9 de una vez vamos haciéndole la operación no 4 menos 9 es menos 5 quedaría aquí listo ya haciendo esta operación multiplicado por la raíz de x menos 1 más 2 sobre aquí me va a quedar esta raíz se fue y me queda x menos 1 y menos 4 entonces voy nuevamente a hacerle directo aquí quedaría x menos 5 entonces pongámoslo así al denominador esta expresión quedó así y acá me va a quedar raíz de x más 4 más 3 listo entonces aquí se simplifica este con este y ya solo me queda reemplazar donde vea x de lo que queda voy a poner 5 entonces me va a quedar raíz de 5 menos 1 más 2 sobre raíz de 5 más 4 más 3 entonces vamos haciendo operaciones 5 menos 1 4 raíz de 4 2 más el otro 2 que está aquí sobre abajo 5 más 4 9 raíz de 9 3 más 3 entonces 2 más 2 son 4 3 más 3 son 6 y simplifico mitad de esto 2 mitad de esto 3 entonces el límite cuando x tiende a ser 5 de la raíz de x más 4 menos 3 sobre raíz de x menos 1 menos 2 ha sido igual a 2 tercios gráficamente esta es la función original y esta curva de color verde representa la función simplificada como me dice que x tiende a ser 5 en este caso este es x tiende a ser 5 el valor de la función acá tiende a ser 2 tercios y entonces este límite es igual a 2 tercios y se puede observar que este es abierto porque si yo reemplazo este x tiende a ser 5 en el denominador de la función original esto sería 0 y recuerden que el denominador no puede ser 0 debe siempre ser diferente de 0 por tanto el 5 no pertenece al dominio de la función original o se debe excluir por eso está abierto o despintado en el gráfico el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser a de la función y ahí me da la función entonces lo que vamos a hacer es reemplazar donde yo vea x voy a poner a en la función entonces dice raíz de x sería raíz de a menos raíz de a que estaba ahí más raíz de a menos a sobre aquí me quedaría raíz de a al cuadrado menos a al cuadrado y entonces esto nos va a quedar a menos a se simplifica y aquí a menos a es 0 raíz de 0 es 0 al numerador al cuadrado menos a al cuadrado es 0 raíz de 0 es 0 al denominador entonces esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta factorando o a través de la conjugada también se hace operaciones y diversas otras alternativas en este caso como hay tantas raíces voy a aplicar la conjugada pero adicional tendría que hacer algunos artificios matemáticos lo primero voy a hacer fracciones parciales es decir separar estos dos con este de aquí y este con este de aquí hago esto con el fin de que en esta parte me quedan solo raíces y acá puedo aplicar la conjugada directamente entonces quedaría límite cuando x tiende a ser a de la raíz de x menos la raíz de a y eso sería sobre la raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado entonces ya tengo la primera más dice le voy a poner por acá me quedaría raíz de x menos a sobre la raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado entonces he dejado este espacio digamos de adred he separado y sería este más acá y listo pero aquí dice que si yo tengo sumas o restas de diferentes funciones en los límites puedo ir sacando los límites de cada uno entonces aquí voy a poner límite cuando x tiende a ser a de la otra función es decir esta función original es separado en dos partes ahora voy a hacer la primera parte que sería esta de aquí le voy a copiar límite cuando x tiende a ser a de la raíz de x menos la raíz de a sobre la raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado entonces tengo aquí mi función original ahora le voy a aplicar la conjugada ¿cuál sería la conjugada? este mismo término pero cambiado de signo raíz de x raíz de a tanto al numerador como al denominador listo entonces la idea es de que ahí me quede a menos b por a más b y poder hacerle a al cuadrado menos b al cuadrado directamente entonces lo que voy a hacer es entre estos dos elementos aplicar la conjugada y entonces me quedaría límite cuando x tiende a ser a ¿de quién? de la raíz de x al cuadrado estoy aplicando el a al cuadrado menos b al cuadrado menos raíz de a al cuadrado y listo ya tengo al numerador al denominador todavía no le voy a hacer nada voy a copiarle raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado por la raíz de x más la raíz de a y ya tendríamos hasta ahí una parte de la solución aquí se va raíz con cuadrado raíz con cuadrado y en definitiva esto de aquí me va a quedar al numerador x menos bueno también el límite no hay que olvidarse poner el límite límite cuando x tiende a ser a de x menos a al numerador y al denominador aquí tengo una raíz y en esa raíz hay un cuadrado ¿no? una diferencia de cuadrados aquí entonces de una vez le voy a factorar la raíz de x al cuadrado x la raíz de a al cuadrado es a una con menos y otra con más x más a de esta forma y por esta de acá que no tiene nada le dejo igual raíz de x por raíz de a entonces hasta aquí tenemos la primera parte de lo que estamos haciendo pero todavía nos falta esto debe quedar como límite cuando x tiende a ser a y a este elemento le voy a hacer un pequeño artificio matemático dice x menos a le voy a hacer aquí ¿no? entonces esto yo le puedo poner de la siguiente manera raíz cuadrada de x menos a al cuadrado cosa que si se simplifica este con este no pasa nada es como que estuviera igual que x menos a entonces esto también le puedo poner como raíz de x menos a por x menos a x menos a por x menos a nos da este cuadrado y por propiedades radicales puedo ponerle raíz de x menos a por raíz de x menos a entonces quiere decir que este x menos a puedo ponerle de esta forma entonces vamos a ponerle me quedaría raíz de x menos a por la raíz de x menos a todo esto sobre abajo que me queda aquí también puedo separar al igual que aquí para cada uno me quedaría raíz de x menos a por raíz de x más a que es este ¿no? y por raíz de x más raíz de a todo esto se hizo con el fin de que se simplifique este con este de aquí y entonces esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser a al numerador me va a quedar raíz de x menos a y al denominador me va a quedar raíz de x más a por la raíz de x más la raíz de a entonces ahora sí ya puedo simplificar más bien sustituir x tiende a ser a en la función y esto me va a quedar raíz de a menos a sobre abajo raíz de a más a por raíz de a más otra raíz de a entonces en el numerador a menos a cero raíz de cero es cero y en el denominador raíz de a más a sería raíz de dos a y acá una raíz de a más otra raíz de a es dos raíces de a y entonces va a quedar cero sobre este elemento entonces cero sobre un número bueno sobre en este caso la parte literal me va a quedar cero por tanto todo este primer límite que hemos estado estudiando hasta aquí es cero o sea ya no tengo que ponerle nada entonces esto va a ser igual al primer límite voy a poner entre corchetes es cero ya más ahora lo que salga de este otro corchete vamos a ponerle por acá abajo límite cuando x tiende a ser a ahora voy con esto hay raíz arriba hay raíz abajo todo puedo meterle en una sola raíz x menos a al numerador sobre el denominador es una diferencia de cuadrados entonces de una vez factoremos x menos a por x más a y entonces aquí se puede simplificar este con este y me va a quedar límite cuando x tiende a ser a de la raíz cuadrada arriba quedaría 1 y abajo quedaría x más a y entonces ahora si puedo sustituir en lugar de la x puedo reemplazar el a y esto nos queda raíz de 1 sobre a más a y entonces va a quedar raíz de 1 sobre 2 a yo puedo ir poniendo raíz al numerador y raíz al denominador o sea raíz de 1 sobre raíz de 2 a entonces esto es 1 sobre raíz de 2 a y aquí también se puede aplicar la conjugada porque dicen los matemáticos que en el denominador no debería quedar raíz raíz de 2 a y entonces aplico conjugada arriba conjugada abajo 1 por raíz de 2 a es raíz de 2 a y abajo raíz de 2 a por raíz de 2 a es 2 a porque sería raíz de 2 a al cuadrado y esta sería la respuesta para la segunda parte es decir raíz de 2 a sobre 2 a y entonces aquí podemos hacer cero más la raíz de 2 a me quedaría raíz de 2 a sobre 2 a y entonces el límite cuando x tiende a ser 0 de raíz de x menos raíz de a más raíz de x menos a sobre raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado ha sido en definitiva igual a raíz de 2 a sobre 2 a el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 1 de la función y me da esta función de aquí entonces lo que vamos a hacer es reemplazar donde vea x el valor de menos 1 y entonces esto me quedará raíz de 2 más menos 1 sería entonces de una vez pongamosle menos 1 más por menos 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 la raíz de 3 más 2 por menos 1 sobre abajo 1 menos la raíz cuadrada de 5 más bueno de una vez vamos a hacer la operación aquí sería menos 1 menos por más menos entonces ahí quedaría menos 4 por 1 4 y me quedaría así entonces aquí 2 menos 1 1 raíz de 1 es 1 menos acá 2 por menos 1 es menos 2 3 menos 2 es 1 raíz de 1 también es 1 sobre abajo 1 menos 5 menos 4 1 raíz de 1 es 1 en definitiva esto nos va a quedar 0 sobre 0 lo cual es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta factorando o a través de la conjugada o a través de diversas operaciones en este caso específico lo más adecuado sería aplicar la conjugada límite cuando x tiende a ser 1 vamos a copiarle tal cual como está 2 más x menos la raíz de 3 más 2x sobre 1 menos la raíz t5 más 4x listo entonces ahora aquí vamos a multiplicar y le voy a aplicar conjugada tanto al numerador como al denominador de una por una y de una vez en este caso vamos con la del numerador aquí hay un binomio copio los elementos del binomio 2 más x es el 1 elemento y el otro elemento es 3 más 2x entonces ya tengo los elementos pero este está con menos entonces aquí hay que cambiarle hay que ponerle más y copio exactamente lo mismo que puse en el numerador en el denominador listo entonces ahí ya nos altera y entonces tenemos la conjugada del numerador ahora vamos a hacer la conjugada del denominador igualmente es un binomio le voy a poner aquí y voy a copiar los elementos del binomio que es 1 y la raíz de 5 más 4x este está con menos entonces aquí le pongo más y acá 1 más la raíz de 5 más 4x listo entonces la idea de esto es aplicar esta propiedad a menos b por a más b igual a al cuadrado menos b al cuadrado que es el producto notable diferencia de cuadrados entonces eso se va a aplicar primero en estos dos elementos entonces este es como ser a b este es a b entonces esto nos va a quedar ya le aplicaría primero pongo límite cuando x tiende a ser menos 1 aquí no le he puesto el menos se me fue entonces menos 1 ahora le aplico aquí entonces aplico los a al cuadrado menos b al cuadrado y me quedaría raíz de 2 más x al cuadrado menos raíz de 3 más 2x al cuadrado ya tengo esta expresión simplificada y multiplicado por todo este pongamos entre corchetes multiplicado por este paréntesis no me puedo olvidar de nada más 5 más 4x listo ya tengo la expresión de arriba ahora voy a realizar la expresión de abajo también tengo que aplicar la conjugada entonces sería a estos debería ser con este de acá porque en ese caso tendría a y b a y b entonces entre esos voy a aplicar el a al cuadrado menos b al cuadrado entonces sería 1 al cuadrado menos la raíz de 5 más 4x elevado al cuadrado y ya tendría la diferencia de cuadrados y me sobra esta de acá entonces esa le copio raíz de 2 más x más la raíz de 3 más 2x y listo ya tendríamos para poder simplificar aquí sería este con el cuadrado este con el cuadrado y este con el cuadrado entonces esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser menos 1 entonces al numerador me quedaría 2 le voy a poner entre paréntesis 2 más x y acá me quedaría 3 más 2x pero precedido de un signo negativo y entre paréntesis entonces de una vez destruyamos ese paréntesis me quedaría menos 3 menos 2x porque precedido de un signo negativo cambia los signos de adentro por 1 más la raíz de 5 más 4x y listo ya tengo la primera parte todo esto sobre ahora vamos con el de acá me quedaría 1 al cuadrado 1 y aquí voy a hacer lo mismo miren aquí se fue la raíz con el cuadrado y me queda 5 más 4x en un paréntesis precedido de un signo negativo entonces de una vez le voy a cambiar de signo sería menos 5 menos 4x y ahí quedaría el otro paréntesis que sería raíz de 2 más x más raíz de 3 más 2x y estamos hasta ahí entonces aquí voy a operar me quedaría límite cuando x tiende a ser menos 1 acá me quedaría 3 menos 2 sería menos 1 y x menos 2x me quedaría menos x y menos 1 listo por 1 más la raíz de 5 más 4x obviamente no es necesario estar copiando todo esto muchas veces solo se le suele poner paréntesis paréntesis y paréntesis y al final ahí le copiamos pero bueno estoy haciendo con todos los elementos aquí 1 menos 5x 1 menos 5 perdón me queda menos 4 y menos 4x y el otro paréntesis raíz de 2 más x más raíz de 3 más 2x listo entonces estamos hasta ahí ahora voy a darme cuenta que en el numerador tengo menos x menos 1 y en el denominador tengo menos 4 menos 4x entonces ahora debo darme cuenta que arriba tengo menos x menos 1 y abajo tengo menos 4 menos 4x para entenderlo mejor lo voy a poner acá menos x menos 1 y en el denominador tengo menos 4 menos 4x aquí le voy a poner a cambiar el orden sería lo mismo que poner menos 4x menos 4 simplemente cambiarle el orden a esto entonces aquí puedo sacar factor común menos 1 sería o sea el menos le saco del paréntesis entonces me quedaría x más 1 y al denominador también saco factor común menos 4 y entonces esto nos quedaría x más 1 igual que arriba y entonces se podría simplificar este con este y me quedaría menos por menos más entonces al hacer esta operación me va a quedar límite cuando x tiende a ser menos 1 y como ya se simplifica solo me quedaría arriba 1 y en el denominador 4 entonces le voy a poner solo el 4 del denominador ya esto simplificado y entonces le pongo este de acá obviamente ustedes pueden hacerle paso por paso harían unos 2 pasos más pero si podemos hacer de esta forma más simplificada no hay ningún problema pero bueno también todo depende de como vayan a hacer el ejercicio ya entonces ahí tendría este 4 aquí menos por menos más ya no es necesario ponerle ni siquiera un menos arriba me quedaría 1 más raíz de 5 más 4x y listo ya tenemos la expresión y estando ahí ya puedo simplemente reemplazar en lugar de x al menos 1 entonces esto me quedaría a 1 más la raíz de 5 más 4 por x pero x es menos 1 sobre abajo está ese 4 que me quedó ahí por la raíz de 2 más x pero x vale menos 1 entonces pondría directamente menos 1 dentro de la raíz ¿no? más la raíz de 3 más 2 por menos 1 listo entonces acá arriba me quedaría 1 más entonces 4 por menos 1 menos 4 5 menos 4 1 raíz de 1 1 sobre 4 que está acá abajo y acá me va a quedar 2 menos 1 1 raíz de 1 1 más acá 2 por menos 1 menos 2 3 menos 2 1 raíz de 1 1 y entonces esto nos va a quedar 1 más 1 2 sobre 4 y acá 1 más 1 2 y se simplifica este 2 con este 2 y en definitiva todo esto nos queda un cuarto sabiendo que el límite cuando x tiende a ser menos 1 de la raíz de 2 más x menos la raíz de 3 más 2 x sobre 1 menos la raíz de 5 más 4 x ha sido igual a un cuarto gráficamente tenemos la función original y esta curva de color verde en el plano cartesiano representa la función simplificada ahora me dice que x tiende a ser menos 1 es decir aquí y me daría el valor de y ahora como no se ve tan claro voy a agrandarlo un poco al gráfico entonces en esta parte ya se puede ver mejor que cuando x tiende a ser menos 1 la función tiende a ser un cuarto entonces esto es igual a un cuarto y se puede notar que si yo reemplazo este valor en x igual a menos 1 en esta parte de la función me va a salir 0 entonces la idea es de que no sea 0 por tanto aquí tengo que abrir el gráfico es decir no pintarle y tener excluido al x igual a menos 1 del dominio de la función original el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 0 de la función y nos da esta función entonces vamos a reemplazar donde veamos x el valor de 0 porque x tiende a ser 0 entonces esto es igual a la raíz de 1 más x que vale 0 menos 1 sobre la raíz cúbica de 1 más x que vale 0 menos 1 entonces esto va a ser igual a 1 más 0 1 raíz de 1 es 1 menos el 1 que nos daba y sobre 1 más 0 es 1 raíz cúbica de 1 es 1 y menos 1 entonces esto nos va a dar 1 menos 1 0 sobre 1 menos 1 0 esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 la cual se resuelve factorando por la conjugada realizando operaciones o el método de sustitución en este caso podría ser la conjugada porque tengo las raíces y también podría ser el método de sustitución ya que tengo las mismas bases para estas raíces entonces vamos a empezar por el método de la conjugada límite cuando x tiende a ser 0 ahorita solo voy a copiar tal cual el ejercicio como está aquí como me lo plantean entonces aquí es raíz cúbica de 1 más x menos 1 entonces ahora vamos a aplicar la conjugada aquí habría conjugada para el numerador y habría conjugada para el denominador voy a hacerlo directamente aquí entonces para el numerador sería raíz cuadrada de 1 más x y 1 aquí está con menos entonces aquí iría con más y entonces acá abajo copia igualito 1 más x y más 1 entonces si se simplificaran es como que mantenemos el mismo ejercicio entonces ahora vamos con el denominador esto es una raíz cúbica para hacer para recordar cómo hacemos eso supongamos que tengo a menos b y quiero factorarle como diferencia de cubos entonces sería la raíz cúbica de a menos la raíz cúbica de b es bueno esto multiplicado por el primer elemento al cuadrado raíz cúbica de a al cuadrado el producto de los dos aquí va más cuando es negativo aquí todos son positivos raíz cúbica de a por raíz cúbica de b y más el segundo al cuadrado raíz cúbica de b al cuadrado y entonces suponiendo que esto de aquí equivale a esto de aquí tengo que multiplicarle por este término que es la conjugada para que me quede esta forma entonces la conjugada va a ser voy a ponerle una recta aquí y va a ser el primero al cuadrado es decir raíz cúbica de uno más x al cuadrado más el producto de los dos estos dos raíz cúbica de uno más x por uno que es lo mismo ¿no? y más uno y al numerador copio exactamente lo mismo para que no altere entonces uno más x al cuadrado más la raíz cúbica de uno más x más uno entonces es exactamente lo mismo lo que está arriba y lo que está abajo entonces ahora para el siguiente paso vamos a tener esto de aquí esto de aquí se asemeja a la forma le voy a poner acá a menos b por a más b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado que es la diferencia de cuadrados el producto notable entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a ser cero entonces entre estos dos tenemos esta estructura suponiendo que este fuese a b este sería a b entonces tocaría ser el a al cuadrado menos b al cuadrado entonces nos quedaría raíz de uno más x al cuadrado menos el b sería uno uno al cuadrado entonces esta expresión que está aquí entre corchetes representa la unión a la multiplicación de estos dos que están en este cuadrito rojo por este de aquí solo hay que copiarlo raíz cúbica de uno más x al cuadrado más la raíz cúbica de uno más x y más uno ya tengo el numerador ahora nos vamos al denominador el denominador en cambio tiene esta estructura entre este elemento y este otro elemento si se multiplicaran esos dos sería como multiplicar este por este entonces simplemente estos elementos se harían al cubo y entonces quedaría directamente anulada la raíz entonces en nuestro caso quedaría raíz cúbica de uno más x elevado al cubo menos uno elevado al cubo y entonces ahí ya se ocupa la multiplicación de estos dos que están en el cuadrito rojo en el denominador y lo que nos quedaría por poner es la raíz cuadrada de uno más x más uno y ya quedaría bastante más resuelto este ejercicio porque aquí ya se puede ir cuadrado aquí se va cubo y aquí uno al cubo uno al cuadrado es uno entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a ser cero acá me va a quedar uno más x menos uno al cuadrado que es uno uno más x menos uno que multiplica ahí ya me da esto de acá raíz cúbica de uno más x al cuadrado más la raíz cúbica de uno más x más uno al denominador en cambio nos quedará uno más x y menos uno al cubo que es uno que multiplica a la raíz cuadrada de uno más x más uno entonces aquí ya puedo ver que estos dos se pueden simplificar porque son exactamente iguales entonces esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a ser cero de la raíz cúbica de uno más x al cuadrado más la raíz cúbica de uno más x más uno todo esto sobre la raíz cúbica de uno más x más uno y finalmente lo único que quedaría es reemplazar donde vea x poner cero entonces esto nos va a quedar raíz cúbica de uno más x que es cero al cuadrado más la raíz cúbica de uno más x que equivale cero más uno todo esto sobre acá abajo nos quedaría raíz cuadrada de uno más x que vale cero más uno y entonces hacemos la operación en el numerador tendría uno más cero uno al cuadrado uno raíz cúbica de uno es uno más uno más cero uno raíz cúbica de uno es uno más uno y en el denominador tendría raíz cuadrada de uno más cero es uno más uno entonces me quedaría tres dividido entre dos un segundo método que se propondrá para resolver este ejercicio va a ser el método de sustitución este se puede aplicar porque las bases de estos radicales son las mismas entonces como son las mismas voy a poner uno más x y le voy a sustituir por otra letra en este caso puede ser y puede ser z generalmente las últimas del alfabeto pero la idea es de que se anulen estas raíces entonces para que se anulen esas raíces aquí debe tener un exponente como no hay nada aquí se sobreentiende que es dos y aquí tres entonces voy a multiplicar estos dos por tres seis entonces sería uno más x es igual a y a la sexta entonces este nuevo ejercicio va a ser límite ya no con x sino y tiende a ser cero pero tengo que averiguar si x tiende a ser cero a cuánto tiende y entonces reemplazo este valor de x a cero aquí en la sustitución yo obtengo uno más cero es igual a y a la sexta entonces uno más cero es uno raíz sexta a ambos lados entonces sería raíz sexta de uno igual a la raíz sexta de y a la sexta se simplificarían y entonces y es igual a raíz sexta de uno es uno entonces aquí vamos a tener si x tiende a ser cero y tiende a ser uno entonces como uno más x es y a la sexta aquí va a quedar raíz cuadrada de y a la sexta menos uno sobre aquí va a quedar raíz cúbica de y a la sexta menos uno aquí simplifico mitad tercera aquí tercera mitad entonces esto me va a quedar límite cuando y tiende a ser uno de y al cubo menos uno sobre y al cuadrado menos uno entonces aquí límite cuando y tiende a ser uno puedo factorar tanto el numerador como el denominador en el primer caso es una diferencia de cubos factorando nos quedaría y menos uno que multiplica y al cuadrado más y más uno porque este es negativo todos son positivos ¿no? y acá y al cuadrado menos uno nos quedaría y menos uno por y más uno entonces aquí se puede simplificar y menos uno y nos va a quedar límite cuando y tiende a ser uno de y al cuadrado más y más uno sobre y más uno finalmente reemplazaría donde vea y voy a poner uno y esto nos quedaría uno al cuadrado más uno más uno sobre y más uno que sería uno más uno uno al cuadrado es uno más uno dos y más uno tres al numerador y al denominador uno más uno dos y vuelve a salir la misma respuesta tres medios son dos métodos el método de sustitución generalmente es mucho más rápido pero el problema de ese es que no siempre se puede aplicar entonces se debe tener en consideración varios métodos para hacer lo mismo por tanto el límite cuando x tiende a ser cero de la raíz de uno más x menos uno sobre la raíz cúbica de uno más x menos uno ha sido igual a tres medios gráficamente esta es la función original y esta curva de color verde en el plano cartesiano es la función simplificada entonces me dice cuando x tiende a ser cero x tiende a ser cero y tendería en la función a ser uno coma cinco o tres medios como este es tres medios este límite es igual gráficamente a tres medios y se debe notar que aquí debe estar abierto porque al reemplazar este valor de x en este denominador el denominador va a ser igual a cero y sabemos que el denominador nunca puede ser igual a cero por ende el x igual a cero se debe obviar dentro del dominio de la función original el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser uno de la función y me da esta función de aquí entonces en primera instancia voy a reemplazar este valor que dice que x tiende a ser uno en la función entonces esto es igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x que vale uno menos uno cierro sobre abajo la raíz cuarta de x que vale uno menos uno y entonces esto va a ser igual raíz de uno es uno menos uno cero raíz de cero es raíz de cero abajo raíz cuarta de uno menos uno que es cero raíz de cero es cero raíz cuarta de cero es cero entonces esto es una indeterminación de orden cero sobre cero la cual se levanta o bien factorando o bien por la conjugada también podría ser factible resolverlo por el método de sustitución pero bueno en primer lugar vamos a utilizar la conjugada este ejercicio es un poco más complicado porque tiene raíz dentro de la raíz y más raíces entonces lo que voy a hacer es poner límite cuando x tiende a ser uno de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x menos uno y voy a hacer un procedimiento en el denominador al denominador como esta raíz cuarta yo quisiera que esta parte y la del denominador estén en una sola raíz entonces para poder hacer eso voy a hacer esto voy a sacar la raíz cuadrada y ahí adentro otra raíz cuadrada para x menos uno ¿por qué? porque en este caso tengo doble raíz cuadrada que equivaldría a esta raíz cuarta entonces con esta raíz que está aquí y esta raíz que está abajo puedo hacer una sola raíz y me quedará límite cuando x tiende a ser uno de una sola raíz al numerador raíz de x menos uno y al denominador raíz de x menos uno ya tendríamos esta parte ahora aquí adentro voy a aplicar las conjugadas que mencionamos anteriormente límite cuando x tiende a ser uno le voy a poner la raíz y me va a quedar raíz de x menos uno sobre raíz de x menos uno entonces voy a aplicar la conjugada pero voy a aplicarlo tanto al numerador como al denominador entonces este numerador tiene que tener la estructura de a menos b por a más b igual a al cuadrado menos b al cuadrado entonces para que tenga esta estructura le voy a multiplicar por exactamente lo mismo pero con signo cambiado entonces sería raíz de x más uno al numerador y para que no altere raíz de x más uno al denominador de esa manera no altera y ya puedo seguir resolviendo ahora al denominador si yo tengo raíz cuadrada de a multiplicado por raíz cuadrada de a esto me queda raíz cuadrada de a al cuadrado que puede estar aquí adentro o también se le puede poner afuera de cualquier forma lo interesante es que esto se simplifica y me va a quedar solo a entonces como tengo raíz cuadrada de x menos uno le voy a poner en el denominador raíz cuadrada de x menos uno y al numerador también raíz cuadrada de x menos uno de tal forma que me va a permitir realizar esta operación para que se simplifiquen las raíces entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a ser uno de la raíz cuadrada a la raíz grande ¿no? ahora entre estos dos elementos que son iguales pero con signo cambiado se va a generar esta operación entonces puedo poner a al cuadrado menos b al cuadrado si este es a b a b me quedaría raíz pongámosle de color azul raíz de x al cuadrado menos uno al cuadrado según la estructura mencionada ya tendría esto con este corchete y esto debe estar multiplicado por la raíz de x menos uno todo esto sobre abajo en cambio este elemento que es la una raíz y este elemento que es la otra raíz van a quedar como raíz cuadrada según esta estructura entonces me va a quedar raíz cuadrada de x menos uno todo esto elevado al cuadrado y adicionalmente nos queda esta otra raíz no puedo eliminar ni olvidarme de copiar nada entonces cerramos y ya estamos hasta ahí entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a ser uno raíz con cuadrado se va y me va a quedar primero la raíz grande no nos olvidamos porque si no quedaría mal no límite cuando x tiende a ser uno de la raíz grande aquí se va este con cuadrado y me quedaría x menos uno al cuadrado es uno por la raíz de x menos uno una vez ahí sobre aquí se va la raíz con el cuadrado y me quedaría x menos uno que multiplica la raíz de x más uno cierro la raíz grande y ya estaríamos aquí se simplifica x menos uno con x menos uno y me va a quedar límite cuando x tiende a ser uno de la raíz grande y en el numerador raíz de x menos uno sobre en el denominador raíz de x más uno cierro la raíz grande y entonces lo único que nos queda por hacer es reemplazar el valor de x tiende a ser uno es decir donde vea x voy a poner uno raíz de la raíz de x uno menos uno cierro sobre abajo raíz de x que es uno más uno y listo entonces esto nos queda uno menos uno cero raíz de cero es cero sobre al denominador raíz de uno es uno más uno dos y la raíz grande cero sobre dos de cero raíz de cero es cero entonces nos queda cero de respuesta ahora vamos a proponer otro método para resolver esto mismo vamos a hacerlo por sustitución voy a tomar la parte que yo le veo más complicada que es esta raíz esa raíz de x le vamos a sustituir por otra letra puede ser y puede ser z en este caso pongamosle z entonces el nuevo ejercicio ya no va a estar en función de x sino de z entonces aquí dice que x tiende a ser uno veamos que pasa con z cuando x tiende a ser uno entonces aquí me va a quedar raíz de x que vale uno es igual a z entonces z raíz de uno es uno uno es igual a z o z es igual a uno entonces si x tiende a ser uno z también tiende a ser uno entonces esta raíz de arriba me va a quedar raíz de la raíz de x que es z menos uno y cerramos sobre acá abajo me va a quedar raíz cuarta de x pero de aquí sacamos x elevando a ambos miembros al cuadrado me quedaría que x ahí se iría a la raíz y acá me quedaría z al cuadrado entonces en lugar de x puedo poner z al cuadrado aquí menos uno y previo a esto de z al cuadrado menos uno como en el punto anterior le hicimos voy a hacer la partecita esta de separarnos entonces nos quedaría x es igual a z al cuadrado y entonces nos quedaría raíz cuadrada de la raíz cuadrada de z al cuadrado menos uno y ya tengo en función de z el ejercicio entonces esto va a ser igual al límite cuando z tiende a ser uno ya puedo incrustar en la misma raíz de z menos uno sobre la raíz de z al cuadrado menos uno entonces lo que vamos a hacer en este punto es aquí adentro aplicar una conjugada límite cuando z tiende a ser uno de la raíz cuadrada de z menos uno sobre la raíz de z al cuadrado menos uno hasta aquí solo he copiado lo mismo pero le vamos a multiplicar a esto por la misma raíz que para que se haga conjugada z al cuadrado menos uno numerador z al cuadrado menos uno en raíz al denominador cierro esto y listo entonces ahora aquí esto nos va a quedar límite cuando z tiende a ser uno de la raíz cuadrada al numerador z menos uno y nos queda esta otra raíz de z al cuadrado menos uno y al denominador raíz cuadrada de z al cuadrado menos uno al cuadrado porque son las mismas raíces y aquí cerramos esto y nos falta simplificar esta raíz con este cuadrado por tanto va a quedar límite cuando z tiende a ser uno de la raíz cuadrada aquí me va a quedar al numerador z menos uno por la raíz cuadrada de z al cuadrado menos uno y abajo nos va a quedar z al cuadrado menos uno que es una diferencia de cuadrados de una vez la vamos a factorar me quedaría z menos uno por z más uno cierro esto y entonces esto se va a simplificar z menos uno con z menos uno y nos va a quedar límite cuando z tiende a ser uno de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de z al cuadrado menos uno sobre z más uno finalmente reemplazamos z tiende a ser uno en la función que tenemos nos quedaría raíz cuadrada de la raíz cuadrada de uno al cuadrado menos uno sobre z que vale uno más uno y entonces esto va a quedar igual a la raíz uno al cuadrado uno menos uno cero raíz de cero es cero y abajo uno más uno dos cero sobre dos cero raíz de cero es cero entonces eso quiere decir que el límite cuando x tiende a ser uno de la raíz de la raíz de x menos uno sobre la raíz cuarta de x menos uno ha sido igual a cero por estos dos métodos gráficamente tenemos esta como la función original y esta curva verde en el plano cartesiano representa la función simplificada en este caso dice cuando x tiende a ser uno cuando x tiende a ser uno es la intersección con el eje de las x por tanto y debe valer cero es decir este límite tiene el valor de cero y nótese que aquí está abierto porque si reemplazamos este valor de x tiende a ser uno en este denominador vamos a obtener cero y la división para cero no está determinado todo denominador tiene que ser diferente de cero queda abierto es decir despintado como se puede observar en el gráfico el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 7 de la siguiente función y me da la función entonces lo que vamos a hacer es reemplazar donde vea x voy a poner el valor de 7 tengo x al cubo es 7 al cubo más 5 por x al cuadrado sería 7 al cuadrado menos 49 por 7 y menos 245 dividido entre la raíz cuadrada de x que es 7 menos 3 y esto menos 2 entonces esto nos va a quedar 7 por 7 49 y por 7 343 más tengo 7 al cuadrado 49 y 49 por 5 es 245 menos 49 por 7 que es como ser 7 al cubo no menos 345 y menos 245 todo esto sobre 7 menos 3 4 raíz de 4 es 2 menos el 2 que estaba aquí y entonces esto nos va a quedar 343 este no es 345 me equivoqué es 343 únicamente lo voy a borrar 343 menos 343 se cancela 245 menos 245 se hace 0 entonces al numerador 0 al denominador 0 y esto nos queda una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta bien factorando o bien por la conjugada en este caso como tengo un numerador que es un polinomio probablemente se deba factorar y en el denominador tengo una raíz cuadrada por lo por lo tanto se podría aplicar la conjugada al denominador entonces vamos a ir haciendo cada una de esas cosas entonces vamos con esto factorlímite cuando x tiende a ser 7 y este numerador tratemos de factorarle así a primera vista está un poquito complicado factorar pero podríamos hacer una forma podríamos tratar de agrupar como lo agruparía x al cubo menos 49x sería el primero con el tercero 5x al cuadrado menos 245 al numerador al denominador dejemosle aquí como raíz de x menos 3 pero dijimos que lo más probable es que tengamos que aplicarla conjugada entonces sería raíz cuadrada de x menos 3 más 2 para que sea la conjugada de este término sobre la raíz cuadrada de x menos 3 más 2 para que no altere entonces ya tenemos nuestra primera parte ahora vamos aquí a seguir dice límite cuando x tiende a ser 7 aquí voy a sacar factor común del primer paréntesis es x que multiplica x al cuadrado menos 49 le voy a sacar factor común de este otro término que sería más 5 y entonces nos quedaría x al cuadrado menos le podría sacar de 24 la quinta es 4 me sobra 4 la quinta de 45 es 9 sobre acá abajo todavía me falta algo arriba estamos de una vez haciendo la conjugada entonces hay que ponerle al lado la raíz que nos falta x menos 3 más 2 ahí tenemos al numerador y al denominador ya sabemos que para la conjugada con las raíces la idea es tener a menos b por a más b y para que esto nos dé a al cuadrado menos b al cuadrado entonces eso voy a aplicar con estos dos términos ¿por qué? porque son a menos b por a más b entonces aquí nos va a quedar raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado y entonces nos quedará límite cuando x tiende a ser 7 y aquí tengo un binomio que en el cual se repite este término entonces puedo sacar como factor común x al cuadrado menos 49 y nos va a quedar que multiplica aquí x y acá 5 quedando factorada esta expresión esto está multiplicando por la raíz cuadrada de x menos 3 más 2 al denominador en cambio nos va a quedar esta raíz se va con esta y me queda x menos 3 y menos 2 al cuadrado que se hace 4 entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a ser 7 este de aquí es una diferencia de cuadrados puedo factorarla raíz de x al cuadrado x menos raíz de 49 7 x más 7 entonces esa es la expresión que representa esto de aquí multiplicado por x más 5 multiplicado por la raíz de x menos 3 más 2 todo esto sobre abajo me va a quedar x menos 3 y menos 4 menos 7 y entonces puedo simplificar esta expresión con esta expresión y nos va a quedar el límite cuando x tiende a ser 7 de x más 7 por x más 5 por la raíz cuadrada de x menos 3 más 2 sobre no ya sobre nada ya se simplificó no entonces lo único que nos queda es reemplazar x tiende a ser 7 en la función que me ha quedado entonces esto va a ser igual a 7 más 7 por 7 más 5 por la raíz de 7 menos 3 más 2 entonces esto me va a quedar 7 más 7 es 14 7 más 5 es 12 y acá 7 menos 3 sería 4 raíz de 4 es 2 y entonces me quedaría 2 más 2 es decir me quedaría 12 perdón 14 por 12 y por 4 entonces podría hacer esa operación y con eso tendríamos la respuesta entonces esto es igual le podemos hacer 14 por 12 2 por 4 8 2 14 me quedaría 8 6 1 168 la multiplicación de estos 2 2 por 4 y entonces sería 8 por 4 32 voy 3 4 por 6 24 y 3 27 voy 2 y 4 por 1 4 y 2 son 6 entonces la respuesta de este ejercicio de este ejercicio límite cuando x tiende a ser 7 de x al cubo más 5x al cuadrado menos 49x menos 245 sobre la raíz de x menos 3 y menos 2 ha sido igual a 672 la función original la tenemos aquí y esta recta bueno esta curva de color verde es la función representa la función simplificada me dice cuando x tiende a ser 7 es decir un valor pequeñito por acá y tendería a la función vamos a agrandarlo un poco para verlo mejor agrandándolo tengo aquí el punto que dice que cuando x tiende a ser 7 por acá abajo y tiende a ser 672 entonces esto es igual a 672 y nótese que aquí está abierto porque aquí cuando tengo límite cuando x tiende a ser 7 eso reemplazo aquí haría el denominador 0 y sabemos que ningún denominador puede ser igual a 0 por ende el 7 no forma parte del dominio por ende esto debe estar abierto o despintado como se observa en el gráfico el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 0 de la siguiente función y me da esta función entonces lo primero que se tiene que hacer es reemplazar x tiende a ser 0 en la función original me quedaría 0 sobre la raíz cuarta de 1 más 2 por 0 menos 1 es decir 0 sobre acá abajo 2 por 0 es 0 más 1 es 1 raíz cuarta de 1 es 1 menos 1 y me quedaría 0 dividido entre 0 lo cual es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta factorando con la conjugada realizando operaciones o por el método de sustitución en este caso como solo tengo una raíz podría ser el método de sustitución pero también sería aplicable la conjugada entonces vamos a hacerle por la conjugada como primera medida límite cuando x tiende a ser 0 al numerador dice x y al denominador dice raíz cuarta de 1 más 2x y menos 1 entonces en este caso aplicamos la conjugada que sería raíz cuarta de 1 más 2x menos 1 sobre la raíz cuarta de 1 más 2x aquí este es con menos entonces aquí debería ir con más y acá también con más para que no altere entonces esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 0 al numerador sería x por la raíz cuarta de 1 ponganlo entre paréntesis 1 más 2x más 1 ya tengo numerador sobre en este caso el denominador estos dos elementos de aquí se les hace de esta manera para que tengan la forma a menos b por a más b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado esa es la idea de aplicar la conjugada entonces aquí me va a quedar raíz cuarta de 1 más 2x al cuadrado menos 1 al cuadrado y entonces esto nos va a quedar como el límite cuando x tiende a ser 0 de x por la raíz cuarta de 1 más 2x más 1 sobre aquí me quedaría este le haría cuadrado entonces me quedaría raíz cuadrada de 1 más 2x y ya tendríamos la primera parte de esta situación ahora voy a volver a aplicar la conjugada para ya deshacernos totalmente de esta raíz sería raíz de 1 más 2x más 1 porque este es menos aquí debería ser más 1 sobre la raíz de 1 más 2x más 1 entonces la nueva conjugada va a quedar con estos dos elementos y nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 0 acá tenemos esta por esta y por esta x por la raíz cuarta de 1 más 2x más 1 por la raíz de 1 más 2x más 1 todo esto sobre aquí abajo estas dos serían según la forma que tenemos aquí raíz de 1 más 2x al cuadrado menos 1 al cuadrado y ya tenemos la primera parte de la forma entonces ahora sí ya puedo aplicar la simplificación me quedaría x por la raíz cuarta de 1 más 2x más 1 por la raíz no la raíz de 1 más 2x más 1 tengo eso aquí sobre aquí está que se va con el cuadrado y me queda 1 más 2x menos 1 se simplificaría este 1 con este 1 y nos queda límite cuando x tiende a ser 0 de x por la raíz cuarta de 1 más 2x más 1 por la raíz cuadrada de 1 más 2x más 1 sobre 2x quedaría abajo y entonces aquí se simplificaría esta x con este x de abajo y ya lo único que podemos hacer es sustituir donde vea x poner el valor de 0 entonces esto va a ser igual a la raíz cuarta de 1 más 2 por x que vale 0 más 1 por la raíz cuadrada de 1 más 2x x vale 0 entonces vamos a sustituirle de una vez en vez de x vamos a ponerle 0 más 1 sobre el denominador que me quedó 2 y entonces hacemos las operaciones aquí 2 por 0 se hace 0 más 1 1 raíz cuarta es 1 más 1 que me daba por acá 2 por 0 0 más 1 1 raíz de 1 es 1 más 1 sobre 2 aquí 1 más 1 es 2 sobre 2 se simplifica y 1 más 1 es 2 y entonces tenemos resuelto ahora vamos a proponer un segundo método para resolver esto que sería el método de sustitución voy a sustituir esta de aquí que es lo más complicado 1 más 2x le voy a sustituir por otra letra que podría ser y pero como quiero que se simplifique esta raíz cuarta le voy a elevar a esta a la cuarta entonces el ejercicio ahora será en función ya no de x sino en función de y y tiende a ser como dice que x tiende a ser 0 entonces le ponemos aquí 0 quedaría 1 más 2 por 0 es igual a y a la cuarta 2 por 0 es 0 y me queda 1 saco raíz cuarta a ambos lados y me quedaría que y es igual a 1 raíz cuarta de 1 es 1 entonces si x tiende a ser 0 y tiende a ser 1 acá en el numerador me da x de esta misma expresión voy a sacar x despejando el 1 pasa a restar y el 2 pasa a dividir por tanto x es igual a y a la cuarta menos 1 dividido entre 2 entonces entonces nos quedaría y a la cuarta menos 1 dividido entre 2 el 2 lo voy a poner acá abajo listo y acá nos tocaría reemplazar en esto de aquí raíz cuarta de y elevado a la cuarta menos 1 aquí se simplifica esta raíz con la cuarta y nos va a quedar límite cuando y tiende a ser 1 de y la cuarta menos 1 sobre 2 por y menos 1 y entonces vamos a factorar el numerador nos quedaría límite cuando y tiende a ser 1 raíz de este entonces y al cuadrado 1 y al cuadrado 1 a 1 con más otro con menos y el denominador quedaría 2 por y menos 1 de una vez voy a factorar este de aquí para por razones de espacio nos va a faltar espacio entonces de una vez factoro este que es otra diferencia de cuadrados y entonces nos va a quedar y menos 1 por y más 1 y listo entonces aquí ya se puede simplificar este y con menos 1 con este y menos 1 y ya podemos sustituir el valor de y tiende a ser 1 es decir donde vea y ya voy a poner 1 entonces de una vez hagamos eso me quedaría 1 al cuadrado más 1 por 1 más 1 sobre 2 aquí 1 más 1 2 sobre 2 se va y acá me queda 1 al cuadrado 1 más 1 2 por tanto el límite cuando x tiende a ser 0 de x sobre la raíz cuarta de 1 más 2 de x menos 1 ha sido igual a 2 aquí tenemos la función original y gráficamente tenemos esta curva de color verde que representa la función simplificada en este caso dice que cuando x tiende a ser 0 sería este punto cuánto vale y en la función en la función y vale 2 entonces este es 2 y la respuesta esto es 2 es la intersección de esta curva en el eje de las y y entonces hay que notar que este punto está abierto ¿por qué? porque si yo reemplazo este x tiende a ser 0 en esta función en el denominador de la función original va a quedarnos 0 y la división para 0 no existe debe ser diferente de 0 por tanto se debe abrir el punto x igual a 0 no puede formar parte del dominio de la función original y queda abierto o despintado como se observa en el gráfico el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 0 de la función y me da aquí la función entonces como primera medida vamos a reemplazar el valor de x tiende a ser 0 en donde yo vea 0 en la función es decir 0 al numerador raíz cúbica de 1 más x que vale 0 menos 1 entonces esto nos quedará numerador 0 1 más 0 1 raíz cúbica de 1 es 1 1 menos 1 0 sobre 0 lo que me da una indeterminación de orden 0 sobre 0 la cual se puede levantar factorando por la conjugada método de sustitución haciendo operaciones el que parezca más sencillo en este caso lo que vamos a hacer es primero la conjugada límite cuando x tiende a ser 0 de x sobre la raíz cúbica de 1 más x menos 1 entonces simplemente copié todo ahora vamos a aplicar la conjugada vamos a recordar que si tengo a menos b y le factoro como diferencia de cubos esto nos va a quedar raíz cúbica de a menos raíz cúbica de b que multiplica a raíz cúbica de a al cuadrado más raíz cúbica de a por raíz cúbica de b y más raíz cúbica de b al cuadrado listo entonces tenemos esta primera forma no entonces la conjugada según la forma que dijimos nos va a quedar para que me quede esta expresión a esta de aquí que es la que tenemos aquí tenemos que multiplicarle por esta de acá entonces me va a quedar raíz cúbica de 1 más x al cuadrado primero al cuadrado como este es menos más el producto de los dos raíz cúbica de 1 más x y más el segundo al cuadrado que es 1 ya tengo mi denominador y ahora le pongo exactamente igual al numerador le copio tal cual lo que puse abajo arriba más la raíz cúbica de 1 más x más 1 listo ya tengo la conjugada entre estos dos elementos se va a tener esta estructura entonces lo que debo hacer es simplemente límite cuando x tiende a ser cero copio lo que está arriba x por la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado más la raíz cúbica de 1 más x más 1 al denominador en cambio ya nos quedaría esta parte de acá que sería el primero al cubo y el segundo al cubo el primero al cubo es raíz cúbica de 1 más x al cubo en este caso es menos menos el 1 al cubo ya tendríamos la forma esta y aquí se puede simplificar esta raíz cúbica con este cubo y 1 al cubo es 1 entonces me quedaría límite cuando x tiende a ser cero de x que multiplica la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado más la raíz cúbica de 1 más x más 1 sobre al denominador nos va a quedar 1 más x menos 1 1 más x menos 1 entonces este 1 con este 1 se puede simplificar y me va a quedar límite cuando x tiende a ser cero de x al numerador por la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado más la raíz cúbica de 1 más x más 1 sobre el denominador ya nos queda simplemente x se simplifica x con x y bueno aquí ya vamos a reemplazar el valor que dice que x tiende a ser cero en la función que me queda que me queda raíz cúbica de 1 más x que vale cero elevado al cuadrado más la raíz cúbica de 1 más x que vale cero más 1 y nada más no ahora vamos haciendo las operaciones 1 más 0 1 al cuadrado 1 raíz cúbica de 1 es 1 más raíz 1 más 0 1 raíz cúbica de 1 es 1 más este 1 de acá 1 más 1 más 1 ha sido igual a 3 por tanto tenemos la primera forma de solución ahora vamos a proponer una segunda forma de resolución de este ejercicio la parte más complicada es este 1 más x le voy a poner aquí 1 más x ese le vamos a sustituir por otra letra pongamosle z por ejemplo pero como quiero que se vaya a esta raíz cúbica para que se simplifique le voy a poner a este z elevado al cubo entonces ya tendría la forma para el ejercicio límite ya no va a ser con x sino va a ser con z z tiende ahora dice que x tiende a ser 0 veamos que pasa con z si yo reemplazo aquí en 0 me va a quedar 1 más 0 es igual a z al cubo entonces esto me va a quedar 1 más 0 es 1 y me va a quedar raíz cúbica de 1 al un lado raíz cúbica de z al cubo al otro lado para saber cuánto tiende a ser z entonces aquí se va este con este z tiende a ser la raíz cúbica de 1 que es 1 por tanto si x tiende a ser 0 z tiende a ser 1 entonces en el numerador me dice x a partir de la sustitución original vamos a sacar despejar z x entonces lo voy a hacer aquí x este 1 está sumando al lado izquierdo pasa a restar al lado derecho z al cubo menos 1 entonces en lugar de la x vamos a poner z al cubo menos 1 y al denominador dice que tengo la raíz cúbica de 1 más x pero 1 más x es z al cubo y menos 1 ya tengo esto puedo simplificar y entonces lo que voy a hacer es decir límite cuando z tiende a ser 1 el numerador es una diferencia de cubos entonces le factor sería z menos 1 z al cuadrado más el producto de los 2 z más 1 estoy factorando el numerador sobre el denominador me quedaría z menos 1 también y entonces se simplificaría este con este y me va a quedar límite cuando z tiende a ser 1 de z al cuadrado más z más 1 finalmente reemplazamos donde vea z voy a poner 1 y me va a quedar y me va a quedar esto igual a 1 al cuadrado más z que vale 1 más 1 y esto es igual a 1 al cuadrado 1 1 más 1 2 es decir 2 más 1 es 3 por tanto el límite cuando x tiende a ser 0 de x sobre la raíz cúbica de 1 más x menos 1 ha sido igual a 3 gráficamente tenemos la función original y aquí de color verde tengo la curva que representa la función simplificada nos dice que cuando x tiende a ser 0 el valor sería en este caso la intersección con el eje de las y entonces cuando x vale 0 y tiende a ser 3 por tanto este límite es igual a 3 y nótese que está abierto porque si yo reemplazo este valor de x tiende a ser 0 en el denominador de la función original vamos a obtener 0 y el denominador jamás puede ser 0 por ende aquí debe ir abierto o despintado como se puede observar en el gráfico el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 0 de la siguiente función me da esa función que está bastante larga y vamos a reemplazar el x tiende a ser 2 en donde yo vea x de la función esto me va a quedar raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado menos 3 por x que vale 2 más 2 esto sería lo primero más la raíz cúbica de 4 por 2 elevado al cuadrado menos 8 por 2 sobre la raíz cúbica de x sería 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 12 entonces haciendo las operaciones aquí tendría 4 3 por 2 son 6 y aquí 2 entonces sería 4 menos 6 menos 2 y más 2 0 raíz cúbica de 0 me quedaría 0 todo este término acá 2 al cuadrado 4 por 4 16 menos 8 por 2 16 se hace 0 raíz cúbica de 0 es 0 sobre aquí 2 al cuadrado es 4 4 por 2 es 8 y aquí 12 me quedaría 4 más 8 12 menos 12 0 en definitiva nos queda 0 sobre 0 esto es una indeterminación que se suele levantar factorando por la conjugada o también haciendo operaciones en este caso vamos a aplicar algunas operaciones y si necesitamos aplicamos la conjugada veamos en este caso límite cuando x tiende a ser 2 yo veo que dentro de los paréntesis estos elementos podrían ser factorables entonces es probable que si yo los factoro luego pueda tener un factor común o algo después para poder simplificar entonces voy a hacer la prueba de eso raíz cúbica entonces este es una un trinomio de la forma le factoro de la siguiente manera x aquí iría menos menos por más menos dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3 es 2 y 1 ya tengo el primer elemento más la raíz cúbica vamos con el segundo elemento ahí hay factor común que sería 4x por x menos 2 al denominador tendríamos raíz cúbica y acá igual tenemos un trinomio de la forma x más x más por menos menos dos números que multiplicados me den 12 y como estos son diferentes restados me den 4 serían 6 y 2 tengo esta forma listo ahora hay que darse cuenta que aquí hay un x menos 2 dentro de una raíz cúbica aquí también hay un x menos 2 dentro de una raíz cúbica y aquí también hay un x menos 2 dentro de una raíz cúbica entonces esto puede ser igual al límite cuando x tiende a ser 2 para que se note mejor voy a hacerle de la siguiente manera raíz cúbica de x menos 2 por la raíz cúbica de x menos 1 simplemente he distribuido la raíz para cada uno de los factores más aquí hago lo mismo raíz cúbica de 4x por la raíz cúbica de x menos 2 ya tendríamos esto sobre abajo voy a hacer lo mismo raíz cúbica de x más 6 por la raíz cúbica de x menos 2 listo entonces voy a sacar factor común en el numerador tengo esto es un binomio este elemento es uno este es otro pero en los dos se repite esta raíz cúbica de x menos 2 entonces voy a tener límite cuando x tiende a ser 2 de la raíz cúbica de x menos 2 que multiplica a la raíz cúbica de x menos 1 más la raíz cúbica de 4x todo esto sobre abajo me queda raíz cúbica de x menos 6 no más 6 por la raíz cúbica de x menos 2 y entonces aquí como esto ya está factorado puedo simplificar esta con esta y nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 2 de al numerador va a quedar raíz cúbica de x menos 1 más la raíz cúbica de 4x sobre la raíz cúbica de x más 6 y entonces puedo ya reemplazar cuando x tiende a ser 2 donde vea x voy a poner 2 me va a quedar raíz cúbica de 2 menos 1 más la raíz cúbica de 4 por 2 sobre la raíz cúbica de 2 más 6 entonces 2 menos 1 1 raíz cúbica de 1 es 1 más 4 por 2 son 8 raíz cúbica de 8 es 2 sobre 6 más 2 es 8 raíz cúbica de 8 es 2 entonces 1 más 2 3 sobre 2 y tenemos resuelto el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 0 de la siguiente función y me da la función entonces vamos a reemplazar donde vea x voy a poner 0 me quedará raíz de 0 al cuadrado más 1 menos 1 sobre la raíz de 0 al cuadrado más 16 menos 4 entonces aquí vamos haciendo operaciones 0 al cuadrado 0 más 1 1 raíz de 1 es 1 menos 1 sobre 0 al cuadrado 0 más 16 16 raíz de 16 es 4 menos 4 me quedaría 0 al numerador 0 al denominador esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se puede levantar factorando o a través de la conjugada o haciendo operaciones o método de sustitución en este caso como son diferentes bases no creo que la sustitución sea lo adecuada entonces vamos directamente a las conjugadas he vuelto a copiar el ejercicio tal cual y le vamos a aplicar primero conjugada al numerador entonces sabemos que la forma de la conjugada debe ser a menos b por a más b para que pueda yo hacerle a al cuadrado menos b al cuadrado entonces la conjugada de esto sería raíz de x al cuadrado más 1 este es el primer elemento aquí dice menos aquí le pongo más y 1 le hago eso al numerador y también lo hago al denominador x al cuadrado más 1 más 1 para que nos altere entonces ya tenemos la primera conjugada ahora vamos con la conjugada del denominador por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 va igual es el primer elemento y en vez de menos aquí vamos a poner más 4 y ya tengo ahora el numerador copio exactamente lo mismo que puse en el denominador más 4 y entonces tendríamos ya en el caso del numerador estos dos elementos para multiplicarse y que nos den esta forma en el caso del denominador tendríamos este de aquí y este de acá que son los mismos elementos pero con signos diferentes para que me dé esta forma entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a ser 0 entonces según la forma ya le pongo los cuadrados sería raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado ya tengo eso en mi primer corchete que representaría esta multiplicación por y le copio lo que sigue raíz cuadrada más 16 de x al cuadrado más 16 más 4 al denominador hago lo mismo pero con estos de acá me quedaría raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 todo esto elevado al cuadrado menos 4 al cuadrado según esta forma y me sobraría este este le copio raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más 1 y ya tendríamos esta primera parte ahora puedo simplificar este cuadrado con este cuadrado este cuadrado con este cuadrado y entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 0 aquí va a ser x al cuadrado más 1 que sería lo que queda aquí menos 1 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 más 4 sobre abajo sería x al cuadrado más 16 menos 16 y por raíz de x al cuadrado más 1 más 1 ya tendríamos esta forma y yo me fijo aquí que 1 menos 1 se va y 16 menos 16 se va y entonces en este paréntesis va a quedar x cuadrado y en el de abajo x cuadrado entonces de una vez puedo simplificar todo y nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 0 al numerador nos va a quedar raíz de x al cuadrado más 16 más 4 sobre el denominador sería raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más 1 y entonces ahora sí puedo sustituir cuando x tiende a ser 0 y me quedaría raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 16 más 4 sobre la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 más 1 y entonces 0 al cuadrado 0 más 16 16 raíz de 16 4 más 4 sobre 0 al cuadrado 0 más 1 1 raíz de 1 es 1 más 1 que está por acá entonces me quedaría 8 dividido para 2 entonces el límite cuando x tiende a ser 0 de la raíz de x al cuadrado más 1 menos 1 sobre raíz de x al cuadrado más 16 menos 4 ha sido igual a 4 gráficamente se tiene la función original y esta curva y esta curva de color verde que representa la función simplificada entonces me dice x tiende a ser 0 x tiende a ser 0 por tanto y es la intercepción entonces aquí sería 4 entonces cuando x tiende a ser 0 y tiende a ser 4 por ende esto es igual a 4 y aquí tiene que estar abierto porque si yo reemplazo este x tiende a ser 0 en esta de aquí en el denominador el denominador sería 0 y sabemos que la división para 0 no existe entonces por ende el x igual a 0 no forma parte del dominio de la función original y aquí tendría que ir abierto o despintado como se puede observar en la figura el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser menos 2 de la siguiente función y me da la función entonces lo primero que se va a hacer es reemplazar donde vea x poner menos 2 entonces sería menos 2 elevado al cubo más 3 por x que es menos 2 al cuadrado menos 4 sobre abajo sería 2 por menos 2 al cubo más 11 por menos 2 2 al cuadrado más 20 por 2 por menos 2 perdón por menos 2 y más 12 tendríamos menos 2 al cubo un negativo al cubo o sea sigue siendo negativo ¿no? sería menos 2 al cubo es 8 aquí un negativo al cuadrado se hace positivo 2 al cuadrado 4 por 3 12 menos 4 al denominador negativo al cubo sigue siendo negativo 2 al cubo es 8 por 2 16 negativo acá un positivo al cuadrado se hace positivo 2 al cuadrado 4 por 11 44 más por menos 20 más por menos menos 2 por 20 40 más 12 entonces aquí lo que vamos a obtener es menos 8 y menos 4 menos 12 más 12 0 al numerador 44 menos 40 quedaría 4 más 12 es 16 y menos 16 es 0 me quedaría 0 sobre 0 lo cual es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta factorando o por la conjugada en este caso lo más adecuado sería factorar vamos a factorar tanto el numerador como el denominador ahora aquí hay un pequeño inconveniente que son expresiones medias complejas de factorar entonces vamos a hacerlo una por una aparte voy a tomar el denominador básicamente el método que voy a aplicar es el método de Ruffini o la división sintética aquí me dice que tengo x al cubo le voy a copiar así x al cubo de ahí para que siga bajando me tocaría x al cuadrado por eso dice más 3x al cuadrado pero la que tiene solo x no hay entonces le voy a poner como 0x para acordarme que no hay y menos 4 que es el término independiente entonces saco de x al cubo 1 de x al cuadrado 3 de x 0 y el término independiente menos 4 le bajamos y le ponemos esto así de esta manera y aquí esto como una galera ¿no? entonces ahora busco los números que serían los factores de menos 4 es decir más menos 1 más menos 2 más menos 4 son números que multiplicados entre sí me van a dar menos 4 y entonces escojo de alguno de ellos alguno de estos y le pongo aquí y vamos a ir haciendo operaciones hasta que aquí me dé 0 en este caso aquí le voy a coger al menos 2 le voy a poner ahí bueno cualquiera no cojamos la 1 aquí 1 por 1 1 3 más 1 4 4 por 1 4 4 más 0 4 4 por 1 4 y menos 4 más 4 es 0 y entonces ya le tengo bajado a este elemento para poder factorar entonces como aquí es x vamos a poner una x y aquí me dice más 1 entonces pongo el contrario aquí pongo menos 1 y como aquí ya bajábamos teníamos x al cubo y aquí ya sacamos una x entonces tocaría x al cuadrado x y término independiente entonces aquí me quedaría x al cuadrado 1 por x al cuadrado x al cuadrado más 4x más el término independiente que es 4 pero resulta que aquí me da una un trinomio cuadrado perfecto se puede analizar sacando la raíz cuadrada que es x la raíz cuadrada que es 2 y multiplicando por 2 obtengo 4x que es el término del medio entonces esto nos va a quedar x menos 1 por cojo las raíces x este signo más 2 al cuadrado entonces ya tengo factorado el numerador ahora vamos a proceder a factorar el denominador voy a hacer lo mismo que hice hace rato vamos a aplicar el método de Ruffini y voy a copiarle este parece que está completo 2x al cubo más 11 x al cuadrado más 20x y más 12 entonces voy a sacar los valores los coeficientes para x al cubo 2 para x al cuadrado 11 para x el 20 y el término independiente es 12 ponemos las galeras de la misma forma que hice hace rato le pongo aquí le pongo acá le pongo acá y bajamos este y sacamos los factores del 12 sería más menos 1 más menos 2 más menos 3 más menos 4 más menos 6 más menos 12 entonces entre todos estos elementos vamos a ir buscando algún elemento que nos permita hacer esto entonces el primero le voy a coger directamente al menos 2 bajo este y aquí debería darme 0 y si no escojo otro de estos valores y sigo probando más por menos menos 2 por 2 es 4 11 menos 4 es 7 7 por menos 2 es menos 14 20 menos 14 es 6 más por menos 6 por 2 es 12 12 menos 12 es 0 entonces eso ya implica que está factorado me va a quedar la letra es x y a este le cambio de signo más 2 y aquí nos va a quedar como ya bajamos una x entonces este sería x al cuadrado x y el término independiente entonces acá me va a quedar 2 x al cuadrado más 7 x y más 6 entonces aquí este de acá tal vez sea factorable también entonces vamos a seguir factorando x más 2 aquí abro dos paréntesis trinomio de la forma a x cuadrado más b x más c este 2 va aquí va aquí va acá raíz x x aquí va más más por más más dos números que multiplicados me den 2 y como estos dos sumados estos dos son iguales sumados me den 7 serían 4 y 3 entonces aquí me quedaría x más 2 por aquí puedo sacar factor común en este paréntesis que sería 2 por x más 2 por 2x más 3 todo eso dividido para 2 entonces simplemente esto nos va a quedar x más 2 pero hay 2 de estos x más 2 puedo poner x más 2 al cuadrado por 2x más 3 y ya tengo factorado el denominador por ende el límite cuando x tiende a ser menos 2 del numerador sería x menos 1 por x más 2 al cuadrado todo esto sobre este de acá sería x más 2 al cuadrado por 2x más 3 y entonces se simplificaría este con este y ya nos queda límite cuando x tiende a ser menos 2 de x menos 1 al numerador sobre 2 x más 3 y lo que falta es simplemente reemplazar donde ve x voy a poner menos 2 menos 2 de x menos 1 sobre 2 por menos 2 más 3 menos 2 menos 1 es menos 3 sobre más por menos menos 4 más 3 sería menos 1 en definitiva el límite cuando x tiende a ser menos 2 de x al cubo más 3 x al cuadrado menos 4 sobre 2 x al cubo más 11 x al cuadrado más 20 x más 12 ha sido igual a menos por menos más 3 gráficamente tenemos la función original y el gráfico de la función simplificada son estas curvas de color verde entonces como me dice x tiende a ser menos 2 sería este de acá me voy hacia la función tengo este valor acá sería 3 por ende esto sería igual a 3 y tendría que este es abierto porque el denominador no puede ser 0 y al reemplazar este menos 2 en el denominador de la función original se va a ser 0 y entonces el menos 2 queda excluido del dominio de la función original el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 1 de la siguiente función y me da esta función entonces lo que vamos a hacer es reemplazar x tiende a ser 1 en la función y vamos a tener 1 elevado a la 2n menos 3 más 2x que sería 1 elevado a la menos 2n sobre acá sería 1 elevado a la 2n menos 4 menos 4 más 3 por 1 elevado a la menos 2n entonces esto es igual a 1 elevado a la 2n vamos a decir que es 1 menos 3 1 elevado a la menos 2n también vamos a decir que es 1 por 2 2 1 a la 2n es 1 menos 4 más 1 a la menos 2n es 1 más por 3 3 entonces 2 más 1 3 menos 3 0 al numerador 3 más 1 4 menos 4 0 es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta factorando por la conjugada o haciendo operaciones entonces en este caso parece ser lo más prudente hacer operaciones límite cuando x tiende a ser 1 de x a la 2n menos 3 más este negativo este exponente negativo hace que cambie de lugar estaba como numerador entonces le vamos a poner como denominador es decir este menos hace que baje x a la 2n sobre x a la 2n menos 4 más 3 y la propiedad de exponentes x a la 2n entonces aquí vamos a operar límite cuando x tiende a ser 1 saco el mínimo que sería x a la 2n este se sobreentiende que está sobre 1 sobre 1 x a la 2n para 1 x a la 2n por x a la 2n sería x a la 4n menos x a la 2n para 1 x a la 2n por 3 3 x a la 2n más x a la 2n para x a la 2n 1 por 2 2 ya tengo operado al numerador vamos a hacerle ahora lo mismo pero al denominador entonces aquí lo mismo no este se sobreentiende que está sobre 1 este sobre 1 entonces quedaría x a la 2n para 1 x a la 2n por x a la 2n x a la 4n menos x a la 2n para 1 x a la 2n por 4 4x a la 2n más x a la 2n para x a la 2n a 1 por 3 3 entonces ya tenemos esta forma aquí voy a hacer extremos con extremos y medios con medios un extremo se puede siempre simplificar con un medio y entonces esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 1 de x a la 4n menos 3 x a la 2n más 2 sobre acá abajo nos quedaría x a la 4n menos 4x a la 2n más 3 y entonces vamos a factorar tanto al numerador como al denominador entonces ¿cómo lo factoro? esto es un trinomio de la forma en realidad está un poco más complejo de lo que debería ser le voy a hacer un poquito de y como saben decir ahí carpintería para entender mejor x a la 2n al cuadrado menos 3 por x a la 2n más 2 sobre abajo x a la 2n al cuadrado menos 4 x a la 2n más 3 entonces esto es una expresión que es un trinomio de la forma suponiendo que en vez de x a la 2n esto fuera x y esto fuera x es bastante sencillo factorarlo entonces voy a hacerlo directamente o bueno vamos a ponerlo de esta manera al numerador voy a ponerla acá mejor pongamos que en vez de x a la 2n fuese y sería y al cuadrado menos 3y más 2 no estoy haciendo método de sustitución solo estoy poniendo de otra forma para entenderlo mejor abro dos paréntesis saco la raíz cuadrada de la letra que iría menos menos por más menos dos números dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3 sería 2 y 1 como no es y sino es x a la 2n menos 2 por x a la 2n menos 1 ya queda factorado el numerador ahora hagamos lo mismo pero en el denominador y al cubo menos 4y más 3 entonces eso abro dos paréntesis perdón aquí no es al cubo sino aquí es al cuadrado al cuadrado entonces la raíz cuadrada es y aquí y acá acá va este signo acá menos por más menos dos números que multiplicados me den 3 y como estos dos son diferentes sumados me den 4 serían 3 y 1 entonces aquí quedaría x a la 2n menos 3 por x a la 2n menos 1 y aquí se pueden simplificar estos dos y entonces tenemos límite cuando x tiende a ser 1 de x elevado a la 2n menos 2 sobre x a la 2n menos 3 y ahora simplemente reemplazo donde ve x voy a poner 1 1 elevado a la 2n menos 2 sobre 1 elevado a la 2n menos 3 tendríamos 1 a la 2n 1 menos 2 y al denominador 1 a la 2n 1 menos 3 por ende 1 menos 2 es menos 1 sobre 1 menos 3 es menos 2 menos por menos más tendríamos que 1 medio es la respuesta está el límite cuando x tiende a ser 1 de x a la 2n menos 3 más 2x a la menos 2n sobre x a la 2n menos 4 más 3x a la menos 2n el siguiente ejercicio dice el límite cuando x tiende a ser 1 de toda esta función entonces lo primero que se va a hacer es reemplazar en donde vea x el valor de 1 entonces esto sería igual a 1 más 2 sobre 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4 más 1 menos 4 sobre 3 por 1 al cuadrado menos 9 por 1 más 6 entonces esto nos va a quedar 2 más 1 3 sobre 5 por 1 5 4 menos 5 menos 1 menos 1 1 más 1 al cuadrado que es 1 0 más acá 1 menos 4 menos 3 sobre acá 3 1 al cuadrado 1 por 3 3 9 por 1 9 entonces sería 6 más 3 9 menos 9 0 entonces esto nos va a quedar 3 sobre 0 infinito más por menos menos 3 sobre 0 infinito entonces esto es una indeterminación de orden infinito menos infinito entonces en este caso voy a ir haciendo las operaciones aquí es una suma de fracciones entonces esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 1 ahora para sumar estas fracciones primero debería factorar al denominador porque el numerador no se puede ¿no? entonces factoramos a este denominador es un trinomio de la forma y me quedaría x menos x menos por más menos dos números que multiplicados me den 4 y como estos dos son iguales sumados me den 5 4 y 1 más x menos 4 sobre hago lo mismo voy a hacerle acá esta fracción 3 x al cuadrado menos 9x más 6 más 6 se le puede sacar factor común que sería 3 que multiplica x al cuadrado menos 3x más 2 entonces este de aquí le vamos a factorar como trinomio de la forma abro dos paréntesis y la raíz de la letra x x en el uno menos en el otro menos por más menos dos números que multiplicados me den 2 y como estos dos son iguales sumados me den 3 sería 2 y 1 entonces este denominador nos va a quedar 3 por x menos 2 por x menos 1 entonces esto sería igual al límite cuando x tiende a ser 1 saco el mínimo 3 x menos 4 x menos 1 x menos 2 y el x menos 1 ya está entonces hasta ahí el mínimo sobre en este caso todo esto este denominador dividido para x menos 4 por x menos 1 nos daría 3 por x menos 2 por el x menos 2 que está arriba x más 2 listo más en este caso todo esto dividido para esto nos quedaría se repite este este y este nos quedaría x menos 4 multiplicado por x menos 4 nos daría x menos 4 al cuadrado o x menos 4 por x menos 4 entonces esto será igual al límite cuando x tiende a ser 1 de en este caso vamos a ir multiplicando primero estos dos es una diferencia de cuadrados nos quedaría 3 por x al cuadrado menos 4 más ahora este es un binomio elevado al cuadrado nos quedaría x al cuadrado menos 8x más 16 todo esto sobre 3 por x menos 4 por x menos 1 por x menos 2 haciendo la operación y entonces multiplico este por este este por este me va a quedar límite cuando x tiende a ser 1 de 3x al cuadrado menos 12 3x al cuadrado menos 12 más x al cuadrado menos 8x más 16 sobre 3 por x menos 4 por x menos 1 por x menos 2 y entonces aquí saco el límite límite cuando x tiende a ser 1 3x al cuadrado más 1x al cuadrado son 4x al cuadrado menos 8x y 16 menos 12 es más 4 sobre abajo nos queda 3 por x menos 4 por x menos 1 por x menos 2 y entonces esto va a quedar igual al límite cuando x tiende a ser 1 al numerador hay como sacarle factor común 4 4 que multiplica x al cuadrado menos 2x más 1 sobre al denominador nos va a quedar 3 por x menos 4 por x menos 1 y por x menos 2 para poder factorar este de aquí me quedaría el límite cuando x tiende a ser 1 esto es un trinomio cuadrado perfecto 4 por x menos 1 al cuadrado dividido para 3 por x menos 4 por x menos 1 por x menos 2 y entonces simplifico este cuadrado con el denominador y vamos a tener límite cuando x tiende a ser 1 de 4 por x menos 1 sobre 3 por x menos 4 por x menos 2 para al final reemplazar donde yo vea x poner este 1 entonces esto va a ser igual a 4 por 1 menos 1 sobre abajo 3 por 1 menos 4 por 1 menos 2 entonces aquí se hace 1 menos 1 0 por 4 0 sobre abajo 3 1 menos 4 menos 3 y 1 menos 2 menos 1 en definitiva 0 sobre abajo nos quedaría menos por menos más 3 por 1 3 por 3 9 y 0 dividido para 9 es igual a 0 por tanto el límite cuando x tiende a ser 1 de x más 2 sobre x al cuadrado menos 5x más 4 más x menos 4 sobre 3x al cuadrado menos 9x más 6 ha sido igual a 0 gráficamente esta es la función original y esta de color verde que tiene varias secciones representa la función simplificada en este caso nos dice que x tiende a ser 1 entonces 1 está por aquí y sería prácticamente la intersección para verlo de mejor forma voy a acercarlo un poco entonces esto es igual a 0 y sabemos entonces que este punto es abierto porque si yo reemplazo este valor en los denominadores vamos a obtener 0 y sabemos que la división para 0 no existe entonces el denominador siempre debe ser diferente de 0 por tanto x igual a 1 no pertenece al dominio de la función original y por ende está abierto o despintado como se puede observar en el gráfico el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 3 medios de la función entonces en este caso vamos a reemplazar donde yo vea x voy a poner 3 medios entonces me va a quedar 16 por 3 medios elevado a la cuarta menos 81 todo esto sobre 8 por 3 medios elevado al cubo menos 27 entonces esto nos va a quedar 16 3 elevado a la cuarta es 81 sobre 2 elevado a la cuarta es 16 abajo me quedaría 8 3 elevado al cubo es 27 sobre abajo aquí me olvidé de poner el 81 menos 81 este 27 2 al cubo es 8 menos 27 entonces esto me va a quedar aquí simplifico y me queda 81 menos 81 0 este con este y me queda 27 27 menos 27 es 0 y esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta factorando por la conjugada haciendo operaciones o por la método de sustitución en este caso parece ser lo más lógico hacerlo por factoreo límite cuando x tiende a ser 3 medios de bueno de una vez no el numerador tiene cuadrado aquí cuadrado acá por menos es una diferencia de cuadrados entonces sería 4x al cuadrado menos 9 por 4x al cuadrado más 9 esa es la diferencia de cuadrados y en el denominador tengo una diferencia de cubos que sería la raíz del primero raíz cúbica 2x menos la raíz cúbica de segundo 3 y ahora otro paréntesis como este negativo todos son positivos el primero al cuadrado el producto de los dos 6x más el segundo al cuadrado 9 ahora aquí hay otra diferencia de cuadrados entonces esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 3 medios de 2x menos 3 que multiplica a 2x más 3 por 4x al cuadrado más 9 sobre abajo 2x menos 3 por 4x al cuadrado más 6x más 9 entonces aquí se puede simplificar este con este y entonces obtenemos que el límite cuando x tiende a ser 3 medios de 2x más 3 por 4x al cuadrado más 9 al numerador sobre al denominador 4x al cuadrado más 6x más 9 entonces ahora sí tengo que reemplazar el valor de x que es 3 medios en la función en donde yo vea x vamos a poner 3 medios entonces sería 2 por x que sería 3 medios más 3 voy a ponerle eso en un corchete sería el primer reemplazo otro corchete 4 por x que es 3 medios al cuadrado más 9 ya está el numerador y ahora el denominador 4 por x al cuadrado 3 medios elevado al cuadrado más 6 por 3 medios más 9 entonces esto es igual aquí se simplificaría este 2 con este 2 y me queda 3 más 3 es 6 por 4 4 por 3 al cuadrado 9 2 al cuadrado 4 más 9 todo esto sobre acá sería 4 por 3 al cuadrado 9 sobre 2 al cuadrado 4 aquí mitad 1 mitad 3 y 3 por 3 es 9 más 9 y entonces esto nos va a quedar igual a 6 que multiplica aquí este 4 que este 4 se simplifica y me queda 9 más 9 de una vez le ponemos aquí 18 acá este 4 con 4 se simplifica y me queda 9 más 9 más 9 que es lo mismo que 9 por 3 entonces esto es igual a 6 por 18 dividido para 9 más 9 más 9 es 27 y entonces aquí puedo simplificar tercera 2 tercera 9 novena 1 novena 2 y entonces nos queda 2 por 2 es igual a 4 por tanto el límite cuando x tiende a ser 3 medios de 16x a la cuarta menos 81 sobre 8x al cubo menos 27 ha sido igual a 4 gráficamente la función original es esta y la curva de color verde que tiene esta asíntota es la función simplificada entonces cuando x tiende a ser 3 medios que sería por aquí más o menos 1,5 entonces y tiende el valor de 4 le voy a acercar un poco para verlo más claramente entonces cuando x tiende a ser 3 medios o 1,5 y tiende a ser 4 y este punto es abierto porque el denominador no puede ser igual a 0 tiene que ser diferente de 0 y reemplazando el 3 medios aquí esto me da 0 entonces el límite es igual a el valor que me da en y que es 4 el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser menos 1 de la función y aquí tengo la función entonces voy a reemplazar donde vea x voy a poner el valor de menos 1 entonces va a ser 2 por menos 1 al cubo más 7 por menos 1 al cuadrado más 8 por menos 1 más 3 todo eso sobre 3 por menos 1 al cubo más 5 por menos 1 al cuadrado más menos 1 y menos 1 entonces reemplazamos donde veamos x entonces esto va a ser igual a menos 1 elevado al cubo es menos 1 por 2 es menos 2 menos 1 elevado al cuadrado se hace positivo es 1 por 7 7 más por menos menos 8 por 1 8 y más 3 abajo menos 1 al cubo es menos 1 menos 1 por 3 es menos 3 menos 1 al cuadrado es 1 por 5 más 5 más por menos menos 1 y menos 1 entonces esto va a ser igual a 7 menos 8 menos 1 menos 2 es menos 3 menos 3 más 3 0 aquí vamos a tener menos 1 menos 2 menos 5 más 5 0 lo cual esto hace que sea una determinación de orden 0 sobre 0 que se levanta factorando o por la conjugada en este caso la conjugada no podemos hacer porque no hay raíces entonces vamos a factorar entonces como vamos a factorar son expresiones elevadas al cubo entonces lo más adecuado sería el método de Ruffini entonces vamos a aplicar Ruffini al primer ejercicio 2 al numerador sería 2x al cubo más 7x al cuadrado más 8x más 3 lo primero que podemos darnos cuenta es que no falta ningún elemento en el en el en la decadencia de los exponentes o sea de lo que estamos bajando 3 2 1 y el término independiente entonces sería 2x al cubo 7x al cuadrado 8x y 3 el término independiente vamos a aplicar Ruffini o también conocido como la división sintética entonces este le bajo sacamos los factores del 3 este es un número primo entonces sería más menos 1 más menos 3 entonces aquí escojo uno de estos valores y le pongo aquí y veamos qué es lo que pasa tiene que aquí llegar a ser 0 si no saco 0 a la primera el primer número que escoja voy buscando otros en este caso voy a escoger menos 1 2 por menos 1 menos 2 7 menos 2 5 5 por menos 1 menos 5 8 menos 5 3 3 por menos 1 menos 3 3 menos 3 0 entonces si aquí no sale 0 no está factorado entonces esto nos va a quedar x y a este x por la letra y este menos le pongo aquí mismo pero cambiado de signo más 1 y aquí como era x al cubo y ya sacamos una x este sería x al cuadrado x y el término independiente es decir 2x al cuadrado más 5x más 3 entonces ya tenemos hasta ahí ahora vamos a ver si este término es factorable este es el trinomio de la forma x más 1 por por sobre este de aquí 2 va aquí 2 va acá 2 va acá raíz de la letra x x en el 1 más en el otro más por más más dos números que multiplicados me den en este caso sería 6 multiplicados me den 6 y sumados me den el del medio 5 sería 3 y 2 y entonces esto me va a quedar x más 1 por aquí sacando factor común sería 2 y se simplificaría con el 2 debajo entonces quedaría 2x más 3 entonces sería por 2x más 1 y abajo hay un 2 y se simplificaría así es que de una vez le voy a quitar a este 2 y ya tendría el término listo entonces esta de aquí esta expresión representa al numerador de nuestra fracción ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con el denominador aplicamos Ruffini dice 3x al cubo más 5x al cuadrado más x menos 1 entonces me quedaría 3 de x al cubo 5 de x al cuadrado 1 de x y menos 1 entonces esto vendrá por acá entonces aquí los factores de este son sólo más y menos 1 bajo este escojo para que aquí tenga que salirme 0 y entonces entre más 1 y menos 1 vamos a escoger pongamos de menos 1 3 por menos 1 menos 3 5 menos 3 2 2 por menos 1 menos 2 1 menos 2 menos 1 menos por menos más 1 por 1 1 menos 1 más 1 0 eso implica que esto ya queda factorado entonces quedaría x y a este le ponemos igual pero cambiado de signo más 1 y entonces aquí abajo tendríamos como este es x al cubo entonces este debería ser x al cuadrado x y el término independiente es decir 3x al cuadrado aquí más 2x 2x menos 1 una vez que estamos aquí este de aquí también podría ser factorable entonces me quedaría x más 1 por trinomio de la forma dividido para 3 aquí vendría 3 aquí vendría 3 la raíz de x al cuadrado x x más más por menos menos dos números que multiplicados me den 3 y que como estos son diferentes restados me den 2 sería 3 y 1 sacando factor común aquí 3 se simplificaría con el de abajo y entonces vamos a tener x más 1 por 3 que multiplica x más 1 por 3 x menos 1 sobre 3 todo sobre 3 y aquí se simplifica y obtenemos sería x más 1 al cuadrado porque son dos de los mismos por 3 x menos 1 entonces esta expresión representa al denominador de esta de este límite no entonces el ejercicio que estamos haciendo nos quedará al límite cuando x tiende a ser menos 1 al numerador vamos a ponerle x más 1 por x más 1 x más 1 al cuadrado por 2x más 3 y al denominador que es este de acá le vamos a poner x más 1 al cuadrado sobre 3 x menos 1 y entonces aquí se simplifica este con este y nos queda límite cuando x tiende a ser menos 1 de 2 x más 3 sobre 3 x menos 1 entonces reemplazo cuando x tiende a ser menos 1 y me queda 2 por menos 1 más 3 sobre 3 por menos 1 menos 1 acá se hace menos 2 más 3 sobre abajo menos 3 menos 1 esto queda igual a 3 menos 2 es 1 sobre menos 3 menos 1 es menos 4 el límite cuando x tiende a ser menos 1 de 2x al cubo más 7x al cuadrado más 8x más 3 sobre 3x al cubo más 5x al cuadrado más x menos 1 ha sido igual a menos un cuarto gráficamente tenemos esta función como original y estas curvas de color verde que es una función homográfica la representación de la función simplificada entonces nos dice que cuando x tiende a ser menos 1 que será por aquí más o menos y tendría a ser un valor entonces le voy a agrandar un poco para ver más claramente entonces aquí dice que cuando x tiende a ser menos 1 y tenderá a ser el valor de menos un cuarto entonces este límite es igual a menos un cuarto según el gráfico y este punto es abierto ¿por qué? porque si reemplazamos el valor de x tiende a ser menos 1 en esta parte de la función en el denominador obtenemos 0 y sabemos que el denominador nunca puede ser igual a 0 entonces x igual a menos 1 no puede formar parte del dominio de la función original por tanto debe abrirse y despintarse como se ve en la figura el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 5 de la función y me da la función acá entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar x tiende a ser 5 donde yo vea x voy a poner 5 entonces sería 3 por 5 al cuadrado menos 13 por 5 menos 10 todo eso sobre el denominador 2 por x al cuadrado menos 7 por x y menos 15 entonces esto va a ser igual a 5 al cuadrado 25 por 3 75 menos acá al multiplicar sería menos 5 por 3 15 voy 1 5 por 1 5 y 1 6 y menos 10 sobre el denominador 5 al cuadrado 25 por 2 son 50 7 por 5 es 35 y menos 15 entonces esto va a ser igual a 60 menos 65 menos 10 es menos 75 más 75 es 0 sobre menos 35 y menos 15 es menos 50 más 50 es 0 entonces esto es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se puede levantar factorando a través de la conjugada aquí no hay raíces entonces difícil la conjugada entonces lo que vamos a hacer aquí es factorar me va a quedar límite cuando x tiende a ser 5 entonces le voy a factorar aparte a cada uno vamos a hacerle aquí el 1 3x al cuadrado menos 13x menos 10 entonces le vamos a factorar como una diferencia un trinomio de la forma dividido para 3 porque aquí está 3 abro dos paréntesis en cada uno va el 3 el 3 la raíz de la letra x x en el 1 este signo menos en el otro menos por menos más dos números que multiplicados me den 30 y como estos dos son diferentes restados me den 13 entonces sería 15 por 2 30 15 menos 2 13 aquí saco factor común del primer paréntesis 3 que multiplica x menos 5 por 3 x más 2 dividido para 3 y se queda simplificado y he logrado obtener el numerador que ha sido x menos 5 por 3 x más 2 ahora vamos con el denominador igualmente voy a factorar le copiamos aquí 2x al cuadrado menos 7x menos 15 es igual divido para este 2 dos paréntesis en cada uno va ese 2 raíz de la letra es x x en el uno menos en el otro menos por menos más dos números que multiplicados me den 30 como estos dos son diferentes restados me de 7 entonces sería 10 por 3 30 10 menos 3 7 saco factor común aquí y quedaría 2 por x menos 5 por 2x más 3 todo esto dividido para 2 y esto se simplificaría con esto obteniendo el denominador x menos 5 por 2x más 3 y ahora simplifico este con este se va y esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 5 de 3x más 2 al numerador sobre 2x más 3 al denominador y entonces ahora sí reemplazo donde vea x voy a poner 5 sería 3 por 5 más 2 sobre 2 por 5 más 3 aquí se hace 3 por 5 15 más 2 17 y al denominador 5 por 2 10 más 3 13 y entonces el límite cuando x tiende a ser 5 de 3x al cuadrado menos 3x menos 10 sobre 2x al cuadrado menos 7x menos 15 ha sido igual a 17 treciavos gráficamente tenemos la función original y estas curvas de color verde en el plano cartesiano que representan a la función simplificada en este caso estamos buscando cuando x tiende a ser 5 que sería aquí me va a dar el valor en y le voy a agrandar un poco entonces aquí me dice que cuando x tiende a ser 5 y tiende a ser 17 treciavos entonces este límite es igual a 17 sobre 13 y debo anotar que aquí está abierto porque si yo reemplazo este x tiende a ser 5 en este denominador se hace 0 y sabemos que la división para 0 no está definida por ende tiene que ser diferente de 0 es decir el x igual a 5 no forma parte del dominio de la función original y debe estar abierto como se puede observar en la gráfica vamos con el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 3 de la función nos da esta función y entonces vamos a reemplazar el x tiende a ser 3 donde yo vea x voy a poner 3 2 por 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 3 menos 3 sobre acá abajo 3 de x menos 3 vamos a tener 3 al cubo 27 27 por 2 54 menos 3 al cuadrado 9 9 por 6 54 más 3 y menos 3 sobre 3 menos 3 que es 0 y arriba este se hace 0 este se cancela con este y me queda 0 sobre 0 que es una indeterminación de orden 0 sobre 0 se levanta bien factorando por la conjugada aquí no hay raíces entonces no sería adecuado aplicar la conjugada entonces lo que vamos a hacer es factorar límite cuando x tiende a ser 3 al denominador no se le podría hacer nada pero al numerador sí voy a hacer una agrupación de términos de ese polinomio 2x al cubo menos 6x al cuadrado sería agrupar los dos primeros más ahora voy a agrupar los dos segundos entonces me queda así sobre x menos 3 entonces en este paréntesis se puede sacar factor común tendríamos límite cuando x tiende a ser 3 de 2x al cuadrado que multiplica a x menos 3 más x menos 3 sobre x menos 3 entonces aquí tengo un binomio este es un término este es otro término en ambos términos se repite el paréntesis x menos 3 entonces me va a quedar límite cuando x tiende a ser 3 saco factor común x menos 3 y me va a quedar 2x al cuadrado más 1 sobre el denominador que es x menos 3 y entonces simplifico este con este y me va a quedar simplemente el límite cuando x tiende a ser 3 de 2x al cuadrado más 1 y entonces simplemente vamos a reemplazar donde vea x voy a poner el valor de 3 entonces nos va a quedar 2 por 3 al cuadrado más 1 3 al cuadrado 9 9 por 2 18 más 1 entonces el límite cuando x tiende a ser 3 de 2x al cubo más 6x al cuadrado más x menos 3 sobre x menos 3 ha sido igual a 19 gráficamente tenemos la función original y esta curva como parábola que representa la función simplificada y aquí nos dice que cuando x tiende a ser 3 el valor en la función es de 19 aquí queda abierto porque si reemplazo este valor en este denominador se hace 0 y sabemos que el denominador no puede ser 0 y este límite según lo que vemos en el gráfico ha sido igual a 19 el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser a más b de la función y aquí me da una función pero esta está en función de 3 letras x a y b entonces lo que tengo que hacer es primero reemplazar donde yo vea x voy a poner a más b ¿no es cierto? solo la x vamos a reemplazar nada más entonces esto sería igual a x que es a más b menos a al cubo menos b al cubo sobre x que sería a más b menos b al cuadrado menos a al cuadrado entonces aquí esto se simplificaría y me quedaría b al cubo menos b al cubo sobre b con b se va a al cuadrado menos a al cuadrado entonces el numerador b al cubo menos b al cubo es 0 a al cuadrado menos a al cuadrado es 0 lo cual es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta o bien factorando o bien con la conjugada entonces como no hay raíces no puedo aplicar la conjugada voy a tratar de factorar límite cuando x tiende a ser a más b entonces al numerador esta es una diferencia de cubos pongámoslo así si tengo x al cubo menos y al cubo esto es igual a x menos y menos por esto el primero al cuadrado el producto de los dos el segundo al cuadrado todos son positivos porque ahí dice menos esa es la forma de factorar una diferencia de cubos entonces en nuestro caso este es como que fuese x todo esto y este es como que fuese y entonces vamos a factorar el numerador x menos a menos b que serían las raíces cúbicas de cada uno que multiplica el primero al cuadrado x menos a al cuadrado más el producto de los dos x menos a por b más el segundo al cuadrado b al cuadrado por otra parte el denominador es una diferencia de cuadrados x al cuadrado menos y al cuadrado es igual x menos y son las dos raíces con menos y las dos raíces con más en este caso esto es como ser x y este es como ser y lo cual nos quedaría corchete x menos b menos a x menos b más a y ya tenemos todo listo entonces en este caso esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser a más b de al numerador quedaría x menos a menos b por aquí no le voy a hacer nada todavía le vamos a dejar como está pero pongámoslo entre corchetes x menos a al cuadrado más x menos a por b más b al cuadrado todo eso sobre abajo me quedaría x menos b menos a le puedo poner menos a menos b y no cambia lo mismo por x menos b más a le cambié en el primero para que se note que es exactamente lo mismo que tenemos arriba entonces se puede simplificar y me va a quedar límite cuando x tiende a ser a más b de x menos a al cuadrado más x menos a por b más b al cuadrado sobre abajo nos quedaría x x menos b más a y entonces otra vez reemplazamos donde vea x voy a reemplazar y poner a más b entonces en este de aquí me quedaría x en vez de x sería a más b no a más b sería esta x menos a más x que sería a más b menos a por b más b al cuadrado todo eso sobre acá sería a más b en vez de esta x menos b más a menos b más a entonces esto quedaría igual a a con a se va y me queda b más aquí a con a se va y me queda b por b b al cuadrado aquí hay un pequeño olvido este sería al cuadrado este cuadrado de aquí entonces si reemplazo aquí sería b al cuadrado aquí es b al cuadrado más otro b al cuadrado y al denominador aquí b con b se va a más a dos a entonces en este caso nos quedaría un b al cuadrado más otro b al cuadrado más otro b al cuadrado tres b al cuadrado y abajo al denominador nos quedará dos a por tanto el límite cuando x tiende a ser a más b de x menos a al cubo menos b al cubo sobre x menos b al cuadrado menos a al cuadrado ha sido igual a tres b al cuadrado sobre dos a el siguiente ejercicio el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser tres de la siguiente función y me da la función vamos a reemplazar donde veamos x vamos a poner tres en la función entonces esto será igual a tres al cubo menos tres al cuadrado menos cinco por tres y menos tres sobre abajo tres a la cuarta menos tres al cubo menos dos por tres al cuadrado menos nueve por tres y menos nueve entonces esto sería igual a tres al cubo veintisiete menos tres al cuadrado nueve menos cinco por tres quince y menos tres entonces tendríamos menos bueno primero hagamos el denominador antes de seguir con esto entonces tendríamos tres a la cuarta que es ochenta y uno menos tres al cubo que es veintisiete menos acá sería tres al cuadrado nueve por dos dieciocho nueve por tres veintisiete y menos nueve entonces aquí sí ya vamos a operar tendríamos menos nueve y menos tres menos doce menos quince menos veintisiete y más veintisiete cero al numerador abajo sería menos veintisiete y menos veintisiete menos cincuenta y cuatro menos nueve sería menos sesenta y tres y menos dieciocho sería menos ochenta y uno más ochenta y uno es cero cero sobre cero es una indeterminación que se levanta factorando por la conjugada en este caso no hay raíces entonces no es práctico la conjugada vamos a hacer factorando entonces estos elementos tanto del numerador como del denominador factorando vamos a tener no tenemos un caso normal no digamos entonces vamos a aplicar ruffini voy a copiar ruffini para el numerador sería x al cubo menos x al cuadrado menos cinco x y menos tres entonces voy a sacar los coeficientes de x al cubo uno de x al cuadrado menos uno de x menos cinco y el término independiente menos tres en este caso no falta nada no nos falta ningún elemento en la progresión decreciente entonces aquí este bajamos que sea uno y aquí obtengo los valores que harían los factores que harían que este valor sea menos tres es decir más menos uno y más menos tres porque son este número es un número primo entonces entre ellos escojo un número y le pongo aquí por ejemplo el tres y el objetivo es que aquí al hacer las operaciones de cero si no este tres no ha sido y escojo otro entonces veamos uno por tres 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 menos uno dos dos por tres son seis menos cinco más seis es uno uno por tres tres menos tres más tres en este caso decidió cero pero podía darse el caso que no lo haga entonces en ese caso escogería otro valor por ejemplo el menos uno o el dos o algún otro ahora aquí puedo yo tratar de seguir factorando entonces ponemos otra línea pongo otra así y aquí voy a poner otra línea y los factores del uno son solo esto más menos uno entonces escojo entre ellos por ejemplo pongo menos uno y hago exactamente lo mismo de siempre uno por menos uno menos uno dos menos uno es uno uno por menos uno es menos uno y aquí nos dio cero entonces qué quiere decir que para factorar esto la letra es x y aquí hay un más tres entonces aquí vendría con signo cambiado menos tres por otra letra x aquí es menos uno acá le pondré más uno y como ya bajé de este x al cubo a este le hice x cuadrado a este le hice x entonces aquí vendría x y el término independiente entonces sería uno por x x más uno lo que haría que esto sea x más uno al cuadrado pero bueno por el momento le podemos dejar así o si quieren x menos tres por x más uno al cuadrado porque al multiplicar este por este se hace en cuadrado voy nuevamente aplicar ruffini pero al denominador de esta expresión x a la cuarta menos x al cubo menos dos x al cuadrado menos nueve x y menos nueve entonces tomo los factores de x a la cuarta menos uno de x al cuadrado menos dos de x menos nueve y el término independiente menos nueve entonces ponemos así hacemos la galera entonces los factores de este es más menos uno más menos tres más menos nueve entonces los factores son aquellos números que multiplicados entre sí dan el menos nueve entonces tengo que escoger alguno de esos en este caso vamos a escogerle por ejemplo como aquí es tres y menos uno lo más probable es que se simplifique entonces cojamos la tres mismo uno uno por tres 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 menos uno dos dos por tres son seis seis menos dos cuatro cuatro por tres doce 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 menos nueve tres tres por tres nueve y entonces aquí se hizo cero entonces ya tendríamos un x menos tres para la primera parte ahora veamos con otro factor aquí le voy a poner el menos uno mismo a ver qué pasa uno por menos uno menos uno aquí quedaría uno uno por menos uno menos uno cuatro menos uno tres tres por menos uno menos tres y entonces aquí quedaría cero de ahí podría tratar de hacer la siguiente pero x x más x más x más 3 x es un poco complicado que sí que nos salga no entonces vamos a ponerle este por x más uno y acá este sería x al cuadrado x y el término independiente porque aquí era cuarta entonces este la c3 este le hace dos entonces quedamos todos uno y el término independiente por x por x al cuadrado más x más 3 este de aquí ya no es factorable entonces por eso ya no le vuelvo a poner entonces me quedaría límite cuando x tiende a ser tres del numerador que es esta expresión de aquí x menos tres por x más uno al cuadrado sobre al denominador al denominador vendría esta expresión de acá y me quedaría x menos tres por x más uno por x al cuadrado más x más 3 entonces esto será igual aquí se simplifica este con este este con el cuadrado y nos queda límite cuando x tiende a ser 3 de x más uno al numerador sobre x al cuadrado más x más 3 y entonces voy a reemplazar donde vea x voy a poner 3 entonces me quedará 3 más uno sobre 3 al cuadrado más 3 más 3 y entonces esto es igual 3 más uno 4 sobre 3 más 3 6 y 3 al cuadrado 9 6 más 9 es 15 por tanto el límite cuando x tiende a ser 3 de x al cubo menos x al cuadrado menos 5x menos 3 sobre x a la cuarta menos x al cubo menos 2x al cuadrado menos 9x y menos 9 ha sido 4 quinceavos gráficamente esta función es la función original y esta recta esta curva perdón de color verde representa la función la función simplificada entonces cuando x vale 3 que sería aquí y obtengo un valor en y pero aquí se ve muy poco entonces le voy a agrandar un poco aquí ya se puede ver que cuando x tiende a ser 3 el valor en y es 4 quinceavos por tanto este límite ha sido igual a 4 quinceavos y aquí debe ir abierto porque si yo reemplazo este x tiende a ser 3 en esta función denominador entonces lo que va a quedar es 0 y el denominador nunca puede ser 0 entonces por ende x igual a 3 no pertenece al dominio de la función original y tiene que ir despintado o abierto el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser menos 1 de esta función entonces lo primero es reemplazar donde vea x el valor de menos 1 esto será igual a menos 1 elevado a la quinta más 1 sobre menos 1 elevado a la séptima más 1 un negativo elevado a un exponente impar se hace negativo mismo menos 1 más 1 sobre el abajo menos 1 menos 1 quedaría 0 sobre 0 esto es una indeterminación y se levanta factorando o por la conjugada en este caso no hay raíces por ende la conjugada no es una buena idea entonces vamos a factorar entonces factorando límite cuando x tiende a ser menos 1 tendría este numerador es una suma de potencias importantes entonces para factorar entonces para factorar entonces para factorar saco la raíz quinta en este caso x más la raíz quinta de este que sería 1 y entonces completo con lo que queda aquí como aquí era quinta y le sacamos aquí una entonces aquí empezaremos con cuarta x a la cuarta cuando esto es más se van alternando los signos más menos entonces este sigue bajando x al cuadrado x al cuadrado x al cuadrado y el 1 sigue subiendo por 1 al cuadrado pero no le voy a poner menos el siguiente sigue bajando x por 1 al cubo que no le voy a poner más el este ya se hace 0 desaparece y este aparece sería 1 a la cuarta que es 1 ahora sí le voy a poner sobre sobre en el denominador es prácticamente lo mismo pero voy a hacerle en lugar que con la quinta ahora es la séptima como quedaría esto entonces como aquí es 7 ya le quitamos 1 sería 6 x a la sexta como este es positivo se van alternando más menos ahora sigue bajando x a la quinta y el 1 aparece por 1 pero no es necesario ponerle más sigue bajando x a la cuarta el 1 ya se hace al cuadrada el 1 ya se hace al cuadrado que no le voy a poner tampoco porque 1 al cuadrado es 1 y por 1 da lo mismo sigue bajando x al cubo y aquí es por 1 al cubo que no le voy a poner más sigue bajando x al cuadrado por 1 a la cuarta menos sigue bajando x por 1 a la quinta y más 1 a la sexta que es 1 y ahí sí le ponemos entonces aquí se simplifica este con este y nos va a quedar límite cuando x tiende a ser menos 1 de x a la cuarta menos x al cubo más x al cuadrado menos x más 1 sobre abajo x a la sexta menos x a la sexta menos x a la quinta más x a la cuarta menos x al cubo más x al cuadrado menos x más 1 y entonces aquí vamos a reemplazar donde vea x voy a poner menos 1 entonces menos 1 a la cuarta menos 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 1 al cubo menos menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado menos menos 1 al cuadrado menos menos 1 a la cuarta menos menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado menos 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 menos 1 al cubo menos 1 al cubo menos 1 al cubo menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado 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 menos menos 1 y más 1 y entonces simplemente voy haciendo las operaciones cuando es exponente par se hace siempre positivo cuando es exponente impar queda con el mismo signo que tenga entonces aquí sería 1 acá sería menos 1 por este menos se hace más 1 aquí sería 1 más 1 aquí menos por menos más 1 y más 1 al denominador sería aquí me quedaría un 1 aquí sería menos 1 por este menos se hace más 1 menos 1 sería más 1 aquí menos 1 por este menos se hace más 1 este se hace positivo más 1 menos por menos más 1 y más 1 en definitiva esto es igual a 1 2 3 4 5 al numerador 1 2 3 4 5 6 7 al denominador que lo pudimos predecir desde el inicio no solamente en esta estructura hubiera dicho directo 5 sobre 7 pero bueno en todo caso el límite cuando x tiende a ser menos 1 de x a la quinta más 1 sobre x a la 7 más 1 es igual a 5 séptimos gráficamente esta es la función original y esta curva de color verde es la función simplificada entonces aquí me dice que cuando x tiende a ser menos 1 y me da el valor acá aquí ya se puede observar mejor que cuando x tiende a ser 1 la función tiene un valor de 5 séptimos entonces esto es igual directamente a 5 séptimos y aquí va un valor abierto porque si no emplazo este valor en el denominador de esta función original obtenemos 0 y la división para 0 no está determinada por ende aquí debe ir abierto o despintado como se puede observar en el gráfico el siguiente ejercicio dice x tiende a ser 5 de la función y me da aquí la función entonces reemplazamos donde vea x voy a poner el valor de 1 entonces esto es igual a 1 elevado al cubo menos 3 por 1 más 2 sobre el denominador sería 1 a la cuarta menos 4 por 1 3 por 1 más 3 entonces esto sería igual 1 al cubo es 1 menos por más menos 3 por 1 3 y más 2 sobre 1 a la cuarta es 1 menos 4 por 1 es 4 más 3 entonces tendríamos 1 más 2 3 menos 3 0 1 más 3 4 menos 4 0 lo cual es una indeterminación que se levanta o bien factorando o bien por la conjugada entonces en este caso lo más lógico sería aplicarla el factoreo entonces aquí tengo el numerador y tengo el denominador lo malo es que no son expresiones tan sencillas de factorar no es un caso común entonces vamos a aplicar siempre en estos casos aplicamos Ruffini no la división sintética x al cubo voy a copiar no x al cubo de ahí tocaría x al cuadrado pero no hay entonces pongo 0 x al cuadrado menos 3 x más 2 y entonces ahí podremos factorar esto entonces 1 de x al cubo más 0 de x al cuadrado menos 3 de x entonces tomo los coeficientes de x al cubo 1 de x al cuadrado 0 de x menos 3 y el término independiente 2 entonces ponemos aquí se va y se va bajo esto y escojo los factores de estos términos este es un número primo entonces más 1 más menos 1 y más menos 2 los números que multiplicados entre sí me darían 2 entonces entre esos valores escojo alguno de ellos en esta ocasión voy a escoger al 1 como sería 1 por 1 1 1 más 0 1 1 por 1 1 menos 3 menos 1 menos 2 menos 2 por 1 menos 2 2 menos 2 0 cuando aquí sale 0 está factorado pero por si acaso vamos a tratar de seguirle factorando hay que factorarle lo más que pueda aquí baja 1 y voy a escoger otro valor que podría ser el mismo 1 entonces 1 por 1 1 1 más 1 2 2 por 1 2 y acá 0 obviamente de este factor nuevo no para este factor sería más menos 1 y más menos 2 igual que arriba entonces eso quiere decir que en este primero vamos a tomar x menos 1 para la primera vez que lo hice me va a quedar un paréntesis y con el mismo término pero cambiado de signo ahora otro paréntesis pero con lo mismo no el mismo término pero cambiado de signo como ya saqué una x otra x de este x al cubo entonces este que corresponde aquí sería x y este el término independiente entonces sería por 1 x más 2 y entonces ese sería la forma de factorar al numerador por otra parte vamos a factorar al denominador pongamos aquí una rayita igualmente para Ruffini sería x a la cuarta más x al cubo pero no hay x al cubo entonces vamos a ponerle 0 x al cubo de ahí tocaría al cuadrado más 0 x al cuadrado de ahí tocaría el x menos 4 x y más 3 entonces yo ya tengo para empezar con el método de Ruffini saca los coeficientes de x a la cuarta es 1 de x al cubo es 0 de x al cuadrado es 0 de x es menos 4 y el término independiente es 3 entonces le ponemos por aquí y tendríamos aquí este le bajamos y esto escojo los factores más menos 1 y más menos 3 también es un número primo entonces entre ellos escojo como aquí saque 1 y 1 lo más probable es que se simplifiquen entonces voy a poner 1 también aquí 1 por 1 1 más 0 1 por 1 1 más 0 1 1 por 1 1 menos 3 menos por más menos 3 por 1 3 3 menos 3 0 y entonces ya lo tengo factorado ahora podría tratar de seguir factorándolo entonces nos quedaría a ver 0 entonces aquí le voy a poner una línea y acá otra y entonces como aquí salió 1 1 acá también pongámosle 1 1 por 1 1 1 más 1 2 2 por 1 2 más 1 3 3 por 1 3 y entonces aquí se hace 0 ya tendría el 1 ya tendría el 1 ya tendría el otro entonces esto me va a quedar x menos 1 x menos 1 y como saque 4 3 2 entonces este sería x al cuadrado x y el término independiente por si acaso aquí es 3 entonces esto nos quedaría por x al cuadrado más 2 x más 3 y entonces ya tenemos factorado ponemos límite cuando x tiende a ser 1 de al numerador iría esta expresión que factoramos x menos 1 por x menos 1 o hubiera puesto x menos 1 al cuadrado por x más 2 al denominador es también x menos 1 x menos 1 x al cuadrado más 2 x más 3 entonces este este y este con este se simplifica y quedaría límite cuando x tiende a ser 1 de x más 2 sobre x al cuadrado más 2 x más 3 lo que quedaría reemplazar donde ve x el 1 me quedaría 1 más 2 sobre 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3 y entonces esto será igual a 1 más 2 3 sobre 1 al cuadrado 1 2 por 1 2 y más 3 y entonces 3 al numerador sobre 3 más 2 5 más 1 6 simplificando la tercera 1 la tercera 2 y entonces el límite cuando x tiende a ser 1 de x al cubo menos 3 x más 2 sobre x a la cuarta menos 4 x más 3 ha sido igual a un medio o 0,5 gráficamente tenemos la función original y esta curva de color verde que representa la función simplificada dice cuando x tiende a ser 1 sería aquí me da un valor en y pero le voy a agrandar un poco para verlo de mejor manera entonces aquí me dice cuando x tiende a ser 1 y tiende a ser un medio o 0,5 entonces eso quiere decir que este límite ha sido igual a 1 medio o 0,5 aquí se puede ver que esto está abierto porque si reemplazamos este valor en este denominador vamos a obtener 0 y sabemos que 0 no puede ser el denominador entonces x igual a 1 tiene que abstenerse de pertenecer al dominio de la función original y por ende aquí va abierto o despintado el siguiente ejercicio dice el límite cuando x tiende a ser menos 2 de la función me da ahí la función entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de x igual a menos 2 en donde yo vea x en la función entonces esto nos va a quedar menos 2 elevado al cubo más 4 por menos 2 elevado al cuadrado más x que es menos 2 menos 6 sobre abajo me quedaría menos 2 al cubo más 2 por menos 2 al cuadrado menos menos 2 elevado al cuadrado es 4 por 4 más 16 más por menos menos 2 y menos 6 al numerador y al denominador menos 2 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado es 4 por 2 es 8 menos por menos más 2 y menos 2 entonces esto nos va a quedar menos 2 menos 6 menos 8 y menos 8 menos 16 más 16 0 al numerador 8 y 8 se va 2 y 2 se va y 0 al denominador es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta o bien factorando o bien por la conjugada en este caso vamos a factorar el numerador se puede factorar a través del método de Ruffini y el denominador se puede factorar a través de agrupación entonces vamos con el numerador x al cubo más 4x al cuadrado más x y menos 6 entonces para x al cubo voy sacando los coeficientes sería 1 de x al cuadrado es 4 de x es 1 y el término independiente menos 6 entonces tenemos esto tenemos esto y le ponemos aquí este bajamos tal cual como está y sacamos los factores es decir los números que multiplicados entre sí miden 6 entonces sería más menos 1 más menos 2 más menos 3 y más menos 6 entre esos escogemos cualquiera y le vamos poniendo aquí no hay un orden específico para escoger entonces le voy a poner aquí 1 1 por 1 1 4 más 1 5 5 por 1 5 1 más 5 6 6 por 1 6 y si nos da aquí 0 quiere decir que ya está factorado vamos a darle otro más de una vez aquí mismo entonces aquí le voy a poner menos 2 que es el mismo 6 que estaba acá los mismos factores 1 por menos 2 menos 2 aquí me quedaría 3 3 por menos 2 menos 6 entonces aquí se hace 0 y ya queda factorado como sería factor en este caso como la letra es x le pongo aquí y le pongo este valor pero cambiado de signo menos 1 ahora hago otro paréntesis con este x cambiado de signo más 2 y ahora en estos de acá como ya saque de x a la 3 saque 1 sería x al cuadrado y entonces aquí quedaría x x y este sería el término independiente entonces sería otro paréntesis 1 por x x aquí ya no se cambia de signo ni nada más 3 y ese sería el numerador de una vez vamos a factorar acá al lado al denominador dice que es x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2 entonces voy a agrupar el primero a ver pongámoslo así mejor el primero con el segundo x al cubo más 2x al cuadrado y el tercero y el cuarto menos x más 2 como aquí hay un menos y está fuera del paréntesis entonces le cambiaría de signo a ambos entonces en este paréntesis vamos a sacar factor común que es x al cuadrado que multiplica a x más 2 menos x más 2 entonces aquí me queda un binomio donde se puede sacar factor común que sería el paréntesis no aquí se repite el paréntesis en ambos y me quedaría x más 2 que multiplica aquí me quedaría x al cuadrado menos 1 y entonces esto es igual a x más 2 y aquí me queda una diferencia de cuadrados x menos 1 por x más 1 y entonces queda factorado tanto el numerador como el denominador entonces voy a seguir con el límite límite cuando x tiende a ser menos 2 del numerador que es esto x menos 1 por x más 2 por x más 3 y al denominador quedaría x más 2 x más 2 por x menos 1 por x más 1 factoro y simplifico esto con esto, esto con esto en definitiva esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser menos 2 del numerador x más 3 el denominador x más 1 y lo único que debo hacer es reemplazar donde yo vea x ahora voy a poner menos 2 menos 2 más 3 sobre menos 2 más 1 3 menos 2 es 1 y el denominador menos 2 más 1 es menos 1 más por menos, menos 1 en consecuencia el límite cuando x tiende a ser menos 2 de x al cubo más 4x al cuadrado más x menos 6 sobre x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2 ha sido igual a menos 1 gráficamente tenemos la función original y estas curvas de color verde que representan a la función simplificada esta es una función homográfica, la simplificada aquí dice que cuando x tiende a ser menos 2 me va a dar el valor en y le voy a agrandar un poco a esto para que se vea de mejor manera entonces aquí me dice que cuando x ha sido igual a menos 2 y tiene el valor de menos 1 entonces este límite ha sido igual a menos 1 nótese que aquí está abierto porque el x tiende a ser menos 2 no puede ser parte del dominio porque al reemplazarlo aquí saldría 0 y sabemos que la división para 0 no está determinada no debería ser 0 ahí y entonces queda abierto o despintado como se ve en el gráfico el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 2 de la siguiente función y me dan la función entonces vamos a reemplazar donde vea x voy a reemplazar el valor de 2 me va a dar 2 al cubo menos 8 2 al cuadrado menos 4 entonces 2 al cubo es 8 menos 8 sobre 2 al cuadrado es 4 menos 4 8 menos 8 es 0 sobre 4 menos 4 es 0 entonces esto es una indeterminación que se levanta bien facturando o bien por la conjugada en este caso la forma más sencilla sería factorando la lógica entonces límite cuando x tiende a ser 2 y aquí tengo una diferencia de cubos pongamos aquí cuando tengo x al cubo menos y al cubo esto es igual a la raíz de cada uno de estos es decir x y y y acá el primero al cuadrado el producto de los dos el segundo al cuadrado como este es negativo todos son positivos entonces de esta manera voy a hacerle al numerador me quedaría x raíz de x al cubo menos 2 raíz de 8 raíz cúbica de 8 entonces el primero al cuadrado el producto de los dos el segundo al cuadrado como este es menos todos son positivos ahora acá es una diferencia de cuadrados no x al cuadrado menos y al cuadrado raíz x y raíz x y un menos y un más o viceversa entonces en nuestro caso sería x menos 2 por x más 2 se simplifica en este caso x menos 2 con x menos 2 y me va a quedar límite cuando x tiende a ser 2 de x al cuadrado más 2x más 4 sobre x más 2 y entonces reemplazo donde vea x voy a poner 2 en este caso sería 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4 sobre abajo 2 más 2 y entonces esto nos queda 2 al cuadrado 4 2 por 2 son 4 4 más 4 sobre 2 más 2 que es 4 4, 8, 12 12 sobre 4 y entonces simplificando la cuarta 3 la cuarta 1 por tanto el límite cuando x tiende a ser 2 de x al cubo menos 8 sobre x al cuadrado menos 4 ha sido igual a 3 gráficamente tenemos la función original y esta curva de color verde que es la función que representa la función simplificada esta tiene doble asíntota y en x tiende a ser 2 que sería por aquí me va a dar el valor en y le voy a agrandar un poco para que se vea mejor entonces en este caso cuando x tiende a ser 2 la función en y tiende a ser 3 entonces esto es igual a 3 y el denominador de esta función tiene que estar abierto el valor que le hace 0 que en este caso sería 2 por ende este 2 no pertenece al dominio y está abierto sin pintar aquí en la gráfica el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 4 de la siguiente función y me da la función entonces voy a reemplazar donde vea x voy a poner 4 entonces sería 16 raíz de 4 menos la raíz de 4 elevado a la quinta sobre 4 menos 4 entonces vamos a tener 16 por la raíz de 4 que es 2 menos la raíz de 4 que es 2 elevado a la quinta que es 32 sobre 0 y acá 16 por 2 32 menos 32 0 sobre 0 es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta factorando por la conjugada entonces es una indeterminación de orden 0 sobre 0 que se levanta bien factorando con la conjugada también puede ser a través de operaciones o tal vez por sustitución en este caso vamos a hacer por operaciones límite cuando x tiende a ser 4 en el numerador se puede ver que tengo un binomio y a este binomio se le puede sacar factor común imaginémonos que fuera 16a menos a la quinta el factor común sería a que multiplica 16 menos a la cuarta ahora en vez de ese a tengo esa raíz entonces hago lo mismo factor común raíz de x que multiplica 16 menos raíz de x elevado a la cuarta ya lo tengo ahí y al denominador le voy a dejar como está x menos 4 entonces aquí se simplifica esta raíz se va con este y se hace cuadrado entonces me queda límite cuando x tiende a ser 4 de la raíz de x por 16 menos x al cuadrado sobre x menos 4 entonces esto nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 4 aquí hay una diferencia de cuadrados me quedaría raíz de x por 4 menos x por 4 más x que son las raíces una con menos otra con más todo eso sobre x menos 4 y entonces a esto de aquí le voy a sacar factor común ¿por qué? porque es igual que el de abajo pero con signos cambiados entonces para tener ese factor común le voy a sacar un menos delante de todo menos raíz de x y con este menos a este paréntesis le puedo cambiar de signo y me quedaría x menos 4 por 4 más x este menos solo afecta a uno de los paréntesis no a ningún otro abajo x menos 4 y se simplificaría este con este y quedaría límite cuando x tiende a ser 4 de menos la raíz de x por 4 más x sobre donde vea x voy a poner 4 y me quedaría menos raíz de x que es 4 por 4 más 4 esto es igual a menos raíz de 4 que es 2 y 4 más 4 es 8 y esto entonces es igual a menos 2 por 8 16 ahora vamos a plantear un segundo método para resolver este mismo ejercicio aquí lo he copiado y voy a poner raíz de x le voy a poner otra letra y le pongo raíz de x porque se nota que es lo más complejo que está aquí no lo más complicado entonces me quedaría límite cuando y tiende este ejercicio era en función de x ahora el nuevo ejercicio es en función de y aquí dice que tiende a ser 4 para saber cuánto tiende a ser y le voy a reemplazar la x por ese 4 y entonces y raíz de 4 es 2 cuando x tiende a ser 4 y tiende a ser 2 de 16 por la raíz de x que es y menos y elevado a la quinta sobre aquí abajo x sacándole de aquí elevándole ambos al cuadrado me quedaría x es igual a y al cuadrado entonces donde vea x voy a poner y al cuadrado menos 4 y aquí al numerador puedo sacar factor común y tiende a ser 2 de y que multiplica 16 menos y a la cuarta sobre y al cuadrado menos 4 entonces aquí lo que voy a hacer aquí es diferencia de cuadrados me quedaría límite cuando y tiende a ser 2 de la y que estaba ahí por 4 menos y al cuadrado por 4 más y al cuadrado sobre y al cuadrado menos 4 entonces si le anotamos este de aquí y este de acá son iguales pero con signo cambiado entonces para que me quede con los mismos signos límite cuando y tiende a ser 2 le pongo un menos adelante y me queda y aquí ya le puedo cambiar el orden y al cuadrado menos 4 por 4 más y al cuadrado sobre abajo y al cuadrado menos 4 se simplificaría este con este y me quedaría límite cuando y tiende a ser 2 el numerador menos y por 4 más y al cuadrado y abajo ya no queda nada entonces entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar cuando y tiende a ser 2 le pongo aquí menos 2 en vez de esta y por 4 más 2 al cuadrado me quedaría menos 2 2 al cuadrado 4 más 4 8 menos por más menos y 2 por 8 16 entonces el límite cuando x tiende a ser 4 de 16 raíz de x menos la raíz de x a la quinta sobre x menos 4 ha sido igual a menos 16 gráficamente esta es la función original y esta recta representa la función simplificada en este caso dice cuando x tiende a ser 4 que sería más o menos por aquí pero como no se ve tan claramente le voy a ampliar un poco entonces aquí ya se puede ver que cuando x tiende a ser 4 y tiende a ser menos 16 gráficamente es igual a menos 16 y entonces podemos ver que este límite ha sido menos 16 y se debe notar que el 4 está abierto porque si le metemos este valor de 4 en el denominador reemplazando entonces vamos a tener un valor de denominador 0 y sabemos que la división para 0 no existe entonces por eso está abierto o despintado ese punto y x igual a 4 no pertenece al dominio de la función original el siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 3 de la siguiente función me da la función y entonces lo que vamos a hacer es reemplazar donde yo vea x voy a reemplazar el valor de 3 entonces vamos a tener 1 sobre 3 menos 3 menos 5 sobre 3 al cuadrado menos 3 menos 6 y entonces esto nos va a quedar aquí abajo 0 entonces sería 1 sobre 0 menos 5 sobre 3 al cuadrado 9 menos 3 menos 6 menos 9 entonces quedaría 0 entonces 1 sobre 0 es infinito menos 5 sobre 0 es infinito eso es una indeterminación de orden infinito menos infinito para lo cual voy a hacer las operaciones respectivas aquí entonces para iniciar ponemos límite cuando x tiende a ser 3 de 1 sobre x menos 3 menos 5 y voy a factorar ese denominador trinomio de la forma raíz de x al cuadrado es x aquí y x acá menos y menos por menos más dos números que multiplicados me den 6 y como son diferentes restados me den 1 serían 3 y 2 se puede observar que en el denominador tengo esta de aquí y esta de acá son iguales y esto es un binomio entonces en ese binomio se repite esos denominadores entonces voy a poner límite cuando x tiende a ser 3 saco factor común 1 sobre x menos 3 que multiplica a sacar el factor común aquí me queda 1 menos aquí me queda 5 y al denominador solo me queda x más 2 entonces aquí puedo hacer esta operación y me va a quedar el límite cuando x tiende a ser 3 de 1 sobre x menos 3 por saco el mínimo que sería x más 2 este se sobreentiende que está sobre 1 x más 2 para 1 x más 2 por 1 x más 2 x más 2 para x más 2 a 1 por 5 menos 5 entonces esto es igual al límite cuando x tiende a ser 3 de 1 sobre x menos 3 por x menos 3 acá arriba sobre x más 2 al denominador y se simplificaría este de aquí con este de acá y me queda límite cuando x tiende a ser 3 al numerador 1 por 1 1 sobre 1 por x más 2 x más 2 y simplemente este valor de x reemplazo donde vea x me quedaría 1 sobre 3 más 2 es igual a 1 sobre 5 por tanto el límite cuando x tiende a ser 3 de 1 sobre x menos 3 menos 5 sobre x al cuadrado menos x menos 6 ha sido igual a 1 quinto gráficamente se tiene la función original y la curva de color verde que es una función homográfica representa la función simplificada entonces aquí me dice que cuando x tiende a ser 3 obtengo un valor en y pero ahí se ve poco entonces voy a agrandarle y entonces aquí se puede ver que cuando x tiende a ser 3 y tiende a ser 1 quinto por tanto esto es igual a 1 quinto y aquí va abierto porque la división para 0 no existe al reemplazarle este valor de 3 aquí o acá nos sale 0 por tanto el valor de x igual a 3 no pertenece al dominio de la función original y por ende aquí va abierto es decir despintado y con eso terminamos estos 100 ejercicios no se olviden de ingresar a nuestra página web www.asesoriaacademica.com donde tenemos un historial de todos nuestros vídeos donde tendrán acceso a todos los temas a todos los vídeos que hemos impartido y hemos hecho hasta ahora muchas gracias por ver nuestros vídeos no se olviden de suscribirse de comentar dejar su like en asesoría académica no se olviden